Por favor, a ver si alguien me puede decir si ya se ve todo. A ver, hola, 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 malva H, Mario B, muchas felicidades, gracias, Marte, mi libro favorito. A ver, alguien me puede decir si se me oye, si se me escucha, se ve bien, se oye también bien, Víctor López, Víctor Rodríguez, hola, ¿se escucha? Pues muy bien, yo quería comentaros hoy que este es el especial 10.000 suscriptores, nos faltan unos 20 más o menos, pero yo creo que llegaremos antes de terminar. Por eso quiero hacer esto, que me apetece, compartirlo con todos ustedes y es prácticamente que pasemos la noche juntos. Para mí son las 11 de la noche, yo sé que no se van a quedar hasta el final y si alguno se queda es un valiente, pero vamos a leer entero la senda del perdedor. Y como vamos a tener ya bastante tiempo, lo mejor es que empecemos cuanto antes y allá va. Muchísimas gracias a todos, de verdad, cuando empecé con este canal no pensé yo que iba a llegar a tener 10.000 suscriptores. Pues eso. Iker Vélez, mira, voy a mostrarlo. Iker Vélez dice, mostrar, me gusta comer la polla. Mira, bueno, pues muy bien, Iker Vélez, eres un auténtico poeta. Roy Zambrano, salúdame, saludado, yo me quedo, son las 12, las 11 en Canarias, Marte, son las 11 en Canarias. Uf Bukowski, saludos desde México, excelente canal y no me lío, de verdad, vamos allá, espero que lo disfruten. Yo voy a hacer lo que pueda, tengo aquí hipertrechos en forma de bebidas de distintos calibres, formas y utilidades y vamos allá. La primera cosa que recuerdo es estar debajo de algo. Era una mesa, veía la pata de una mesa, veía las piernas de la gente y una parte del mantel colgando. Estaba oscuro allí debajo, me gustaba estar allí. Debía haber sido en Alemania, yo debía tener entre uno y dos años de edad. Era 1922, me sentía bien bajo la mesa, nadie parecía darse cuenta de que yo estaba allí. La luz del sol se reflejaba en la alfombra y en las piernas de la gente. Me gustaba la luz del sol, las piernas de la gente no eran interesantes, no eran como el trozo de mantel que colgaba, ni como la pata de la mesa, ni como la luz del sol. Luego no hay nada, luego un árbol de navidad, velas, adornos de aves, aves con pequeños racimos de frutas en sus picos, una estrella, dos personas mayores peleándose, gritando, gente comiendo, siempre gente comiendo, yo también. Mi cuchara estaba doblada de tal forma que si quería comer tenía que cogerla con mi mano derecha, si la cogía con la izquierda se me apartaba de la boca, yo quería cogerla con la izquierda. Dos personas, una más grande con pelo rizado, una narizota, una boca enorme, mucha ceja. Siempre parecía estar furiosa, gritando cada dos por tres. La persona más pequeña era tranquila, de cara redonda, más pálida, con grandes ojos. Yo las temía a los dos. Algunas veces había una tercera, una persona gorda que llevaba vestidos con un lazo en el cuello. Llevaba un gran broche y tenía muchas verrugas en la cara con pequeños pelos saliendo de ellas. Emily la llamaban. Esta gente no parecía feliz de estar junta. Emily era mi abuela, la madre de mi padre. El nombre de mi padre era Henry, el de mi madre Catherine. Yo nunca los llamaba por su nombre. Yo era Henry Junior. Esta gente hablaba alemán la mayor parte del tiempo y al principio yo también. La primera cosa que recuerdo haberle oído decir a mi abuela fue «Os enterraré a todos». Lo dijo por primera vez un día antes de la comida y luego lo repetiría muchas veces siempre antes de que empezáramos a comer. La comida parecía algo muy importante. Comíamos carne en salsa, con puré de patata, especialmente en los domingos. Comíamos también roast beef, salchichas con chucrut, guisantes, ruibarbo, zanahorias, espinacas, judías, judías verdes, pollo, albóndigas con espagueti, algunas veces también con ravioli, cebollas cocidas, espárragos y todos los domingos pastel de fresas con helado de vainilla. Para desayunar tomábamos tostadas con salchichas o tortitas con bacon y huevos revueltos y siempre café. Pero lo que recuerdo sobre todo es la carne en salsa con puré de patata y mi abuela Emily diciendo «Os enterraré a todos». Nos solía visitar a menudo después de que viniésemos a América cogiendo el tranvía rojo de Pasadena a Los Ángeles. Nosotros solo la íbamos a ver en contadas ocasiones viajando en el Fort T. A mí me gustaba la casa de la abuela. Era un edificio pequeño cubierto a la sombra de una verdadera masa de árboles. Emily tenía a todos sus canarios en diferentes jaulas. Recuerdo sobre todo una visita. Aquella tarde ella fue cubriendo todas las jaulas con fundas de tela para que los pájaros pudieran dormir. La gente estaba sentada y charlaba. Había un piano y yo me senté en el piano y empecé a pulsar las teclas y a escuchar su sonido mientras la gente hablaba. Me gustaba sobre todo el sonido de las teclas del extremo donde apenas tenían sonido. Su sonido era como el de dos pedacitos de hielo chocando entre sí. «¿Te quieres estar quieto?» dijo mi padre a voz en grito. «Deja al chico que toque el piano» dijo mi abuela. Mi madre sonrió. «Este chico es un caso» dijo mi abuela. Cuando traté de levantarle para darle un beso fue y me pegó un golpe en plena nariz. Siguieron hablando y yo seguí tocando el piano. «¿Por qué no afinas ese aparato?» preguntó mi padre. «Entonces me dijeron que íbamos a ver a mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela no vivían juntos. Me dijeron que mi abuelo era un mal hombre, que le apestaba el aliento. ¿Por qué le apesta el aliento?» No me contestaron. «¿Por qué le apesta el aliento?» «¿Por qué bebe?» Subimos en el Fort T y fuimos a ver a mi abuelo Leonard. Cuando llegamos él estaba de pie en el porche de su casa. Era viejo pero se mantenía muy firme. Había sido oficial en Alemania y se había venido a América después de oír que las calles estaban asfaltadas con oro. No lo estaban. Así que montó una empresa de construcción. La otra gente no salió del coche. Mi abuelo me hizo señas con un dedo. Abrió. Uy, perdón. No lo estaban. Así que montó una empresa de construcción. La otra gente no salió del coche. Mi abuelo me hizo señas con un dedo. Alguien abrió la puerta del coche. Yo salí y me acerqué hacia él. Su cabello era largo y de color blanco puro. Y su barba era también larga y de una blanca pureza. Y a medida que me acercaba pude ver que sus ojos eran brillantes, como luces azules observándome. Me detuve a cierta distancia de él. Henry me dijo, tú y yo nos conocemos. Entra en casa. Me tendió la mano. Al acercarme pude sentir el dolor en su aliento. Era muy fuerte, pero de cualquier forma él era el hombre más hermoso que había visto nunca. Y yo no tenía miedo. Me entré en su casa con él. Me llevó hasta una silla. Siéntate, por favor. Me alegro mucho de verte. Entró en otro cuarto. Entonces salió con una pequeña caja de hoja lata. Es para ti. Es para ti. Ábrela. Tenía problemas con el cierre. No podría abrirla. Espera, dijo. Déjame a mí. Soltó el cierre y me devolvió la caja. Levanté la tapa y vi la luz. Una cruz de hierro alemana con distintivo. Oh, no, dije yo. No puedo aceptarla. Es tuya, dijo él. No es más que una vieja con decoración. Gracias. Será mejor que te vayas. Deben estar preocupados. Está bien. Adiós. Adiós, Henry. No, espera. Me detuve. Él buscó en uno de sus bolsillos con un par de dedos mientras sostenía una larga cadenilla de oro con su otra mano. Entonces me dio su reloj de bolsillo de oro con la cadena. Gracias, abuelo. Ellos estaban esperando fuera. Yo subí al coche y partimos. Hablaron de muchas cosas durante el viaje. Siempre estaban hablando. Y no pararon en todo el camino hasta casa de mi abuela. Hablaron de muchas cosas. Pero no dijeron ni una palabra de mi abuelo. Recuerdo el forte. Te sentabas alto y las aceras en movimiento resultaban amistosas. Y en los días fríos por las mañanas. Mi padre tenía que colocar la manivela en la parte delantera del motor. Y hacerla girar un buen número de veces hasta conseguir hacerlo arrancar. Un hombre se puede partir el brazo haciendo esto. La gaseosa tenía que ser continuamente transportada de la neverita a la cesta y viceversa. Porque se congelaba muy rápidamente y había que sacarla de vez en cuando. Mi padre fumaba cigarrillos camel y conocía muchos juegos y trucos con los paquetes de camel. ¿Cuántas pirámides hay aquí? Contadlas. Vamos, las contábamos y luego nos mostraba que había más. Tenía también trucos sobre las jorobas de los camellos y acerca de las palabras escritas en el paquete. Los cigarrillos camel eran cigarrillos mágicos. Hubo un domingo en particular que recuerdo perfectamente. La cesta de picnic estaba vacía. Aún así, seguíamos viajando a través de las plantaciones de naranjos, alejándonos más y más de nuestra ciudad. Papá, dijo mi madre, ¿no crees que vamos a quedarnos sin gasolina? No, vamos bien de gasolina. ¿A dónde vamos? Voy a coger unas cuantas naranjas. Mi madre se quedó sentada muy rígida mientras seguíamos la marcha. Entonces mi padre se fue a un lado de la carretera, aparcó cerca de una valla de alambre y nos quedamos allí quietos escuchando. Luego mi padre abrió la puerta de una patada y salió. Coge la cesta. Saltamos la valla. Seguidme, dijo el padre. Entonces nos vimos entre dos hileras de naranjos a cubierto del sol, por ramas y hojas. Mi padre se paró y comenzó a coger naranjas de las ramas más bajas del árbol más cercano. Parecía estar furioso arrancando las naranjas del árbol y las ramas parecían también enfurecidas, saltando arriba y abajo. Lanzaba las naranjas a la cesta del picnic que sostenía mi madre. A veces fallaba y yo recogía las naranjas del suelo y las metía en la cesta. Mi padre iba de árbol en árbol arrancando las naranjas de las ramas más bajas y arrojándolas a la cesta de forma frenética. Papá, ya tenemos bastantes, dijo mi madre. Y un cojón. Siguió arrancando. Entonces apareció un hombre, un hombre muy alto, llevaba una escopeta. Muy bien, capullo, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy cogiendo unas naranjas. Aquí hay naranjas de sobra. Estas son mis naranjas. Y ahora escucha, dile a tu mujer que las echa al suelo. Hay un jodido montón de naranjas por aquí. Usted no va a echar en falta unas pocas jodidas naranjas. No voy a echar en falta ninguna naranja. Dile a tu mujer que las eche al suelo. El hombre apuntó a mi padre con su escopeta. Échalas, le dijo mi padre a mi madre. Las naranjas rodaron por el suelo. Ahora, dijo el hombre, largaos de mi plantación. Usted no tiene necesidad de todas estas naranjas. Yo sé lo que necesito fuera de aquí. Deberían colgar a los tipos como usted. Yo soy la ley aquí. Fuera he dicho. El hombre volvió a levantar la escopeta. Mi padre se dio la vuelta y comenzó a andar hacia afuera. Nosotros le seguimos. Nosotros le seguimos y el hombre nos escoltó. Subimos al coche, pero era una de esas veces que no arrancaba ni a la de tres. Mi padre salió del coche para usar manivela. Le dio un par de veces y no arrancó. Mi padre estaba empezando a sudar. El hombre permanecía de pie al borde de la carretera. Pon en marcha esa maldita caja de galletas, gritó. Mi padre se dispuso a darle de nuevo a la palanca. No estamos en su propiedad. Podemos estar aquí todo el tiempo que nos apetezca. Y un carajo, saquen esa cosa de aquí y rápido. Mi padre accionó otra vez la manivela. El motor dio unos cuantos pufidos y luego se paró. Mi madre estaba sentada con la cesta de picnic vacía en su regazo. A mí me daba miedo mirar al hombre. Mi padre giró de nuevo la manivela y el motor arrancó, montó de un salto en el coche y empezó a hacer la maniobra para salir. No vuelvan por aquí, dijo el hombre, o la próxima vez no saldrán también parados. Mi padre salió con el Ford T. El hombre seguía de pie junto a la carretera. Mi padre se puso a conducir muy deprisa. Entonces aminoró la marcha y dio un giro de 90 grados. Regresó a donde había estado de pie el hombre. Ya no estaba. Volvimos a la ciudad. Pienso regresar un día y ajustarle las cuentas a ese hijo de puta, dijo mi padre. Papá, tomaremos una buena cena esta noche. ¿Qué te gustaría? Preguntó mi madre. Chuletas de cerdo, contestó él. Nunca le había visto conducir tan deprisa. Mi padre tenía dos hermanos. El más joven se llamaba Ben y el mayor se llamaba John. Los dos eran alcohólicos y mangantes. Mis padres hablaban a menudo de ellos. Ninguno de los dos vale para nada, decía mi padre. Vienes de una mala familia, papá, decía mi madre. Pues tu hermano tampoco vale para nada. El hermano de mi madre vivía en Alemania. Mi padre hablaba a menudo mal de él. Tenía otro tío, Jack, que estaba casado con la hermana de mi padre, mi tía Elinor. Yo no había visto nunca ninguno de los dos porque se llevaban mal con mi padre. ¿Ves esta cicatriz en mi mano? Preguntaba mi padre. Bueno, ahí es donde me clavó Elinor un lápiz afilado cuando yo era casi un niño. La cicatriz nunca ha llegado a desaparecer. A mi padre no le gustaba la gente. Yo tampoco le gustaba. Los niños deben ser vistos, pero no se les debe oír, me decía. Ocurrió un domingo por la tarde en que no estaba la abuela Emily. Deberíamos ir a ver a Ben, dijo mi madre. Se está muriendo. Se llevó casi todo el dinero de Emily. Lo tiró en el juego, las mujeres y la bebida. Ya lo sé, papá. A Emily no le queda dinero para dejarnos cuando se muera. Deberíamos de todas formas ir a ver a Ben. Dicen que solo le quedan dos semanas de vida. Está bien, está bien, iremos. Así que nos subimos en el forté y nos pusimos en marcha. Nos llevó tiempo y mi madre tuvo que pararse a por flores. Era un viaje tan largo y hacia las montañas. Llegamos a las colinas y cogimos la carretera de subida en la montaña. El tío Ben estaba en un sanatorio allá arriba, muriéndose de tuberculosis. A Emily le debe estar costando un riñón, o costando un montón de dinero el tener a Ben allí arriba. Puede que Leonard le esté ayudando. Leonard no tiene nada. Se lo ha gastado todo en bebida y en juego. A mí me gusta el abuelo Leonard, dije yo. A los chicos se les debe ver, pero no ir, dijo mi padre. Luego siguió. Ah, Leonard solo era bueno con nosotros cuando estaba borracho. Bromeaba y nos daba dinero, pero al día siguiente era el hombre más antipático y violento del mundo. El forté subía muy bien la carretera de la montaña. El tiempo era calaro y soleado. Aquí es, dijo mi padre. Metió el coche en el aparcamiento del sanatorio y nos apeamos. Seguía a mis padres al interior del edificio. Cuando entramos en su habitación, mi tío Ben estaba incorporado en la cama, mirando por la ventana. Se dio cuenta, se dio la vuelta y nos miró. Era un hombre muy guapo, delgado, de pelo moreno, y tenía ojos oscuros que relucían, brillaban con una luz resplandeciente. —¡Hola, Ben! —saludó mi madre. —¡Hola, Kathy! Entonces me miró a mí. —¿Este es Henry? —Sí. —Sentaos. —Mi padre y yo nos sentamos. Mi madre siguió de pie. —Te hemos traído estas flores, Ben. No veo ningún jarrón. —Son unas flores muy bonitas. Gracias, Kathy. —No, no hay jarrón. —Iré a buscar uno, dijo mi madre. —Salió de la habitación con las flores en la mano. —¿Dónde están ahora tus novias, Ben? —preguntó mi padre. —Vienen de vez en cuando. —Seguro. Te digo que vienen de vez en cuando. Estamos aquí porque Catherine quería verte. —Lo sé. —Yo también quería verte, tío Ben. Creo que eres un hombre muy guapo. —Como mi culo, dijo mi padre. Mi madre entró en la habitación con las flores colocadas en un jarrón. —Ya está. Las pondré en esta mesa junto a la ventana. —Son unas flores muy bonitas, Kathy. Mi madre se sentó. —No podemos quedarnos mucho tiempo, dijo mi padre. El tío Ben buscó bajo el colchón y su mano sacó un paquete de cigarrillos. Cogió uno, raspó la cerilla y lo encendió. Pegó una larga calada y expulsó el humo. —Sabes que no puedes fumar cigarrillos, dijo mi padre. Sé cómo los consigues. Estas putas te los traen. Bueno, se lo pienso decir a los doctores y voy a hacer que no permitan venir a esas malditas prostitutas. —No seas un mierda, protestó mi tío. —Tengo el suficiente juicio como para quitarles ese cigarrillo de la boca, dijo mi padre. —Nunca has sido una buena persona, dijo mi tío. —Ven, intervino mi madre. —No deberías fumar, te va a matar. —He tenido una buena vida, dijo mi tío. —Nunca has tenido una buena vida, dijo mi padre. Todo el día vagueando, pidiendo dinero prestado, yendo de putas, emborrachándote. —No has trabajado un solo día en tu vida, y ahora te estás muriendo a los veinticuatro años. —No ha estado mal, dijo mi tío. Le pegó otra calada al camel y luego echó el humo. —Vámonos de aquí, dijo mi padre. Este tipo está loco. Mi padre se levantó, luego se levantó mi madre, luego yo. —Adiós, Katy, dijo mi tío. —Y adiós, Henry. Me miró para indicar a Henry, a qué Henry se refería. —Seguimos a mi padre por los pasillos del sanatorio y salimos al aparcamiento hasta el fuerte. Subimos, se puso en marcha y comenzamos el viaje montaña abajo por la serpenteante carretera. —Deberíamos habernos quedado un rato más, dijo mi madre. —No sabes que la tuberculosis es contagiosa, dijo mi padre. —A mí me parece un hombre muy guapo, intervino yo. —Es la enfermedad, dijo mi padre. —Les da ese aspecto. —Y además de la tuberculosis ha cogido también muchas otras cosas. —¿Qué cosas? —pregunté yo. —No te lo puedo decir, contestó mi padre. Siguió manejando el volante del forte, bajando por la tortuosa carretera de montaña, mientras yo me preguntaba qué había querido decir. —¿Qué cosas? —¿Qué cosas? —¿Qué cosas? —Era también un domingo cuando nos subimos en el forte para ir a buscar a mi tío John. —No tiene ninguna ambición, dijo mi padre. No sé cómo puede levantar la maldita cabeza y atraverse a mirar a la gente a los ojos. Me gustaría que dejara de mascar tabaco, dijo mi madre. Lo escupe por todas partes. Si todos los hombres de este país fueran como él, los jodidos chinos ya se hubieran adueñado de todo y nosotros llevaríamos las lavanderías. —John nunca tuvo una oportunidad, dijo mi madre. —Se fue de casa muy pronto. Al menos tú tienes una educación de bachillerato. —Universitaria, corrigió mi padre. —¿Dónde? —preguntó mi madre. —En la Universidad de Indiana. Jack me dijo que solo habías hecho el bachillerato. Jack es el que únicamente hizo el bachillerato. Por eso no hace más que dejar dinero en las casas de los ricos. —¿Podré ver alguna vez a mi tío Jack? —pregunté yo. —Primero vamos a ver si podemos encontrar a tu tío John, dijo mi padre. —¿Es verdad que los chinos quieren apoderarse del país? —pregunté. —Esos demonios amarillos llevan siglos esperando para conseguirlo. Lo que les ha parado es que han estado demasiado ocupados luchando con los japoneses. —¿Quiénes son mejores luchadores, los chinos o los japoneses? —Los japoneses. El problema es que hay demasiados chinos. En cuando matas a un chino se divide por la mitad y se convierte en dos chinos. —¿Por qué tienen la piel amarilla? —Porque en vez de beber agua se beben su propio pis. —Papá, no le digas esas cosas al niño. Entonces dile que deje de hacer preguntas. Viajamos en el coche a través del cálido día de Los Ángeles. Mi madre llevaba uno de sus vestidos bonitos y un sombrero de fantasía. Cuando mi madre iba bien vestida siempre se mantenía muy recta, con el cuello muy rígido. —Me gustaría que tuviésemos dinero suficiente para ayudar a John y a su familia, dijo mi madre. —No es culpa mía si no tiene ni siquiera un orinal para mear, contestó mi padre. —Papá, John estuvo en la guerra igual que tú. —¿No crees que merece algo? —Nunca llego a nada. Yo por lo menos llegué a sargento de primera. —Henry, todos tus hermanos no pueden ser como tú. No se esfuerzan en nada. Creen que pueden vivir del aire. —Seguimos todavía un buen trecho. El tío John vivía en un pequeño complejo. Subimos por la resquebrajada acera hacia un porche medio ruinoso y mi padre llamó al timbre. No sonó. Pegó entonces unos fuertes golpes en la puerta. —¡Abran a la policía! —gritó. —Papá, no hagas esas cosas —dijo mi madre. Después de lo que parecía un largo rato, la puerta se abrió un poco. Luego se abrió más y pudimos ver a mi tía Ana. Era muy flaca. Tenía las mejillas hundidas y ojeras en los ojos muy oscuras. Su voz era como un hilo. —¡Oh! Henry, Catherine, entrad, por favor. La seguimos dentro. Había muy pocos muebles. Una mesa con cuatro sillas y dos camas. Mis padres se sentaron en dos sillas. Dos niñas, Catherine y Betsy. No me enteré de sus nombres hasta más tarde. Estaban en el fregadero turnándose para rebanar manteca de cacahuete de un frasco prácticamente vacío. —Estábamos justo almorzando —dijo mi tía Ana. Las niñas se acercaron con unos pequeños restos de manteca de cacahuete que untaban en unos pedazos de pan duro. Siguieron examinando la jarra raspando con un cuchillo. —¿Dónde está John? —preguntó mi padre. Mi tía se sentó desmayadamente. Parecía muy débil, muy pálida. Su vestido estaba sucio, su pelo despeinado, cansado, triste. Hemos estado esperándole. Hace tiempo que no sabemos nada de él. —¿A dónde fue? —no sé. Se fue en su motocicleta. —Todo lo que hace —dijo mi padre— es pensar en su motocicleta. —¿Este es Henry Junior? —sí. —Lo único que hace es mirar. —¡Qué callado es! —Así es como queremos que sea. —Agua quieta corre profunda. —No en este caso. Lo único que corre profundo son los agujeros de las orejas. Las dos niñas cogieron sus rebanadas de pan, salieron fuera y se sentaron en el porche a comerlas. No nos hablaron para nada. Pensé que eran bonitas. Eran flacas como su madre, pero aún guapas. —¿Cómo estás tú, Ana? —preguntó mi madre. —Bien. —Ana, no tienes buen aspecto. Creo que necesitas alimentarte. —¿Por qué no se sienta tu hijo? —Siéntate, Henry. —Prefieres estar de pie —dijo mi padre. —Así se hace más fuerte. —Se está preparando para combatir a los chinos. —¿No te gustan los chinos? —preguntó mi tía. —No. —Contesté. —Bueno, Ana —dijo mi padre—, ¿cómo van las cosas? —Bastante mal, la verdad. El casero no para de pedirnos el alquiler. Se pone muy desagradable. Me asusta. No sé qué hacer. —He oído que la policía anda detrás de John —dijo mi padre. No hizo nada grave. —¿Qué hizo? —Cogió algunas monedas de una caja. —¿Monedas? ¿Qué Cristo? ¿Qué clase de ambición es esa? John no quiere realmente hacer nada malo. Me parece a mí que no quiere hacer nada de nada. Lo haría si pudiera. —Ya. Y si las ranas tuvieran alas, no tendrían que pegar saltos para levantar el culo. Entonces se hizo un silencio y seguimos allí quietos. Yo me volví y miré afuera. Las niñas se habían ido al porche. —Ven a sentarte, Henry —dijo mi tía Ana. Yo seguí allí de pie. —Gracias, estoy bien así. —Ana —dijo mi madre—, ¿estás segura de que John va a volver? —Volverá cuando se canse de las zorras —dijo mi padre. —John quiere a sus hijas —dijo Ana. —He oído que los polis andan detrás de él por algo más. —¿Qué? —Por violación. —¿Violación? —Sí, Ana, eso he oído. —Iba un día con su motocicleta y se encontró a una chica haciendo autostop. La montó tras él y en mitad del camino John vio de repente un garaje vacío. Se metió allí, cerró la puerta y violó a la chica. —¿Cómo lo sabes? —¿Qué, cómo lo sé? —La policía vino a verme y me lo dijo. Me preguntaron dónde estaba. —¿Se lo dijiste? —¿Para qué? —¿Para que lo metiesen en la cárcel y así se evadiese de sus responsabilidades? —Eso quisiera él. —Yo no lo veo así. —No pensarás que yo estoy por la violación. A veces un hombre no puede evitar lo que hace. —¿Qué? —Me refiero a que después de tener a las niñas, con este tipo de vida, con las preocupaciones y todo lo demás, yo ya no tengo un buen aspecto. Él vio a una joven, le gustó, ella montó en su moto, ya sabes, le rodeó con sus brazos. —¿Qué? —dijo mi padre. —¿Te gustaría a ti que te violasen? —Supongo que no. Bueno, pues estoy seguro de que a la chica tampoco le gustó. Aparecía una mosca y se puso a dar vueltas alrededor de la mesa. La observamos. —Aquí no hay nada que comer —dijo mi padre. Esta mosca ha venido al lugar equivocado. La mosca comenzó a hacerse más pesada. Daba vueltas más cerradas y no paraba de zumbar. Cuanto más cerradas eran sus vueltas, más fuerte se hacía su zumbido. —¿No le dirás a la policía que John puede que venga a casa? —le preguntó mi tía, mi padre. —No pienso dejar que se libre del anzuelo tan fácilmente —dijo mi padre. La mano de mi madre hizo un brusco movimiento. Se cerró y volvió a bajar a la mesa. —La cogí —dijo. —¿Qué cogiste? —La mosca —sonrió ella. —No te creo. —¿Acaso la sigues viendo? —Ya no está. —Se habrá ido. —No, la tengo en mi mano. —Nadie puede ser tan rápido. —La tengo en mi mano. —Patrañas. —¿No me crees? —No. —Abre la boca. —De acuerdo. Mi padre abrió la boca y mi madre llevó a ella su mano. Mi padre dio un salto agarrándose la garganta. —Cristo. La mosca salió de su boca y comenzó otra vez a dar vueltas alrededor de la mesa. —Ya está bien —dijo mi padre. —Nos vamos a casa. Se levantó, salió por la puerta y bajó por el camino hacia el forte. Se sentó y se quedó muy rígido con aspecto amenazador. —Te traemos algunas latas de comida —le dijo mi madre a mi tía. —Siento que no pueda ser dinero, pero Henry teme que John se lo gaste en Ginebra o en gasolina para su moto. —No puede ser mucho. Sopa, col, guisantes o cacerín, gracias. Gracias a los dos. Mi madre se levantó y yo la seguí. Había dos cajas con latas de conserva en el coche. Vi a mi padre allí sentado muy rígido. Seguía furioso. Mi madre me dio la caja más pequeña de latas. Ella cogió la más grande y la seguí por el patio. Dejamos las cajas en la mesa de la cocina. La tía Ana se acercó y cogió una lata. Era una lata de guisantes. La etiqueta estaba pintada con un montón de guisantitos redondos y verdes. —Sois un encanto —dijo mi tía. —Ana, tenemos que irnos. Henry tiene herida su dignidad. Mi tía abrazó a mi madre. Todo nos ha ido tan mal, pero esto es como un sueño. Espero que las niñas vengan y vean todas estas latas de comida. Mi madre se separó de mi tía. —Y aún no es un mal hombre —dijo mi tía. —Lo sé —contestó mi madre. —Adiós, Ana. —Adiós, Katherine. —Adiós, Henry. Mi madre se dio la vuelta y salió por la puerta. Yo la seguí. Caminamos hasta el coche y subimos. Mi padre lo puso en marcha. Mientras nos arrijábamos, vi a mi tía en la puerta despidiéndonos con la mano. Mi madre le devolvió el saludo. Mi padre no. Yo tampoco. Mi padre había empezado a no gustarme. Siempre estaba furioso por algo. Allá donde fuéramos siempre se metía en discusiones con alguien. Pero a la mayoría de la gente no parecía asustarla. A menudo simplemente se le quedaban mirando con calma y él se ponía más furioso. Si comíamos fuera, lo cual le ocurría raramente, siempre le encontraba algún defecto a la comida y a veces se negaba a pagar. Hay una caca de mosca en la nata. ¿Qué clase de lugar infecto es este? Lo siento, señor. No necesita pagar. Solo váyase. Me voy, claro que sí, pero volveré. Prenderé fuego a este maldito sitio. Una vez estábamos en una droguería y mi madre y yo estábamos en una esquina mientras mi padre le gritaba al empleado en la otra. Otro empleado le dijo a mi madre ¿Quién será ese tipo tan horrible? Cada vez que viene hay follón. Es mi marido, le dijo mi madre. Recuerdo también otra vez, estaba trabajando como lechero y hacía los repartos matinales. Una mañana me despertó. Ven, quiero enseñarte una cosa. Salía afuera con él. Iba con mi pijama y unas zapatillas. Todavía estaba oscuro y aún se veía la luna. Anduvimos hasta la carretera de la leche tirada por un caballo. El caballo estaba muy quieto. Mira, dijo mi padre. Cogió un terrón de azúcar y lo puso en su mano y lo acercó al morro del caballo. El caballo lo comió de su palma. Ahora inténtalo tú. Puso el terrón de azúcar en mi mano. Era un caballo muy grande. Acércalo más. Sostén la mano quieta. Yo tenía miedo de que el caballo me arrancara la mano de un mordisco. Bajó la cabeza. Vi los agujeros del hocico. Los labios se echaron hacia atrás. Vi la lengua en los dientes. Y entonces el terrón de azúcar desapareció. Toma, prueba otra vez. Probé de nuevo. El caballo cogió el terrón de azúcar y meneó la cabeza. Ahora, dijo mi padre, te voy a llevar otra vez a casa antes de que el caballo se cague encima tuyo. No me dejaban jugar con otros niños. Son malos niños, decía mi padre. Sus padres son pobres. Sí, asentía mi madre. Mis padres querían ser ricos, así que imaginaban ser ricos. De los primeros niños de mi edad que conocí fueron los del jardín de infancia. Parecían muy extraños. Se reían, hablaban y parecían felices. No me gustaban. Siempre sentía como si me fuera a poner enfermo. Como si fuera a vomitar. Y el aire parecía extrañamente quieto y blanco. Pintábamos con acuarelas. Plantamos semillas de rábanos en el jardín. Y semanas más tardes los comimos con sal. Me gustaba la señorita que nos daba clases en el jardín de infancia. Me gustaba mucho más que mis padres. El problema que tenía era el de ir al baño. Yo siempre tenía ganas de ir al baño, pero me daba vergüenza que otros niños lo supieran. Así que me lo aguantaba. Era terrible aguantarse. Y el aire era blanco. Y me sentía con ganas de vomitar. Y tenía ganas de mear y cagar, pero no decía nada. Y cuando alguno de los otros volvía del baño, yo pensaba, Paso, guarro, acabas de hacer allí una cochinada. Las niñas estaban muy bien con sus vestiditos cortos, con su pelo largo y sus hermosos ojos, pero pensaba yo, también hacían allí cochinadas, aunque pretendieran que no. El jardín de infancia era más que nada aire blanco. La escuela primaria, de primero a sexto, era diferente. Había chicos que tenían doce años y todos veníamos de barrios pobres. Empecé a ir al baño, pero solo para hacer pis. Saliendo un día, había un niño pequeño bebiendo de una fuente de agua. Un chico mayor vino por detrás y le estampó la cabeza contra la fuente. Cuando el niño pequeño levantó la cara, tenía varios dientes rotos y la boca ensangrentada. Había sangre en el agua de la fuente. Como se lo cuentes a alguien, dijo el chico mayor, te la ganas. El niño sacó un pañuelo y se lo metió en la boca. Yo volví a clase donde la profesora nos hablaba de George Washington y del Valle Forge. Llevaba una peluca platino muy peripuesta. A menudo nos pegaba en las palmas de las manos con una regla cuando pensaba que éramos desobedientes. No creo que ella fuera nunca al cuarto de baño. Yo la odiaba. Cada tarde después de la escuela había una pelea entre dos de los chicos mayores. Siempre era en la verja de atrás, donde nunca había ningún profesor. Las peleas nunca eran igualadas. Siempre era un chico más grande contra otro más pequeño. Y el grande siempre le daba al pequeño una paliza de miedo con sus puños, acorralado contra la verja. El más pequeño a veces trataba de defenderse y contraatacar. Pero era inútil. Enseguida la cara se le llenaba de sangre. Sangre que le caía hasta la camisa. El chico pequeño recibía los golpes en silencio sin quejarse jamás, sin pedir nunca clemencia. Finalmente el más grande decidía darlo por terminado. Se daba la vuelta y todos los demás se iban camino de casa en compañía del vencedor. Yo volvía a casa rápidamente, solo, después de aguantar las ganas de cagar durante todo el día en la escuela y durante toda la pelea. Normalmente al llegar a casa se me habían ido las ganas de aliviarme. Eso solía preocuparme. No tenía amigos en la escuela. Tampoco los quería. Me sentía mejor yendo solo. Me sentaba en un banco y observaba a los otros mientras jugaban, al tiempo que ellos me miraban con burla. Un día durante el almuerzo se me acercó un niño nuevo. Llevaba pantalones cortos. Era bizco y con cara de pájaro. No me gustaba su aspecto. Se sentó en un banco a mi lado. Hola, me llamo David. No le contesté. Abrió la bolsa del almuerzo. Tengo sándwich de mantequilla de cacahuete. Dijo. ¿Tú qué quieres? ¿Qué tienes? Sándwich de mantequilla de cacahuete. También tengo un plátano y patatas fritas. ¿Quieres patatas fritas? Cogí alguna. Tenía un montón. Eran crujientes y saladas. El sol brillaba a través de ellas. Estaban buenas. ¿Puedo coger algunas más? Bueno. Cogí más. En su sándwich de mantequilla de cacahuete, también tenía mermelada. Se salía y le caía por los dedos. David no parecía darse cuenta. ¿Dónde vives? Me preguntó. En Virginia Road. Yo vivo en Pickford. Podemos volver juntos después de clase. Coge más patatas. ¿A quién tienes de profesora? A la señora Columbine. Yo tengo a la señora Red. O Reed. Te veré después de clase. Podemos volver a casa juntos. ¿Por qué llevaba esos pantalones cortos? ¿Qué era lo que quería realmente? No me gustaba nada. Cogí más patatas fritas. Aquella tarde después de clase me encontró y empezó a caminar a mi lado. No me has dicho cómo te llamas, me dijo Henry, respondí. Mientras caminábamos me di cuenta de que nos seguía toda una panda de chicos de primer grado. Al principio le sacábamos media manzana, pero se fueron acercando hasta ir a pocos metros detrás nuestro. ¿Qué es lo que quieren? Le pregunté a David. Él lo contestó. Solo siguió andando. ¿Qué? Cagón de pantalones cortos. Gritó uno de ellos. ¿Tu madre te hace que te cagues en pantalones cortos? Cara de pájaro, jojo. Cara de pájaro. Vizco, prepárate a morir. Entonces nos rodearon. ¿Quién es tu amigo? ¿Te ves al culo? Uno de ellos cogió a David por el cuello. Lo tiró al césped. David se levantó. Un chico se colocó a cuatro patas detrás de él. El otro chico empejó a David y éste cayó hacia atrás. Otro chico se puso encima suyo y le frotó la cara contra la hierba. Entonces le dejaron. David se levantó de nuevo. No abrió la boca, pero las lágrimas le caían por la cara. El más grande de los chicos se le acercó. No te queremos en nuestra escuela, mariquita. Lárgate de nuestra escuela. Le pegó un puñetazo en el estómago. David se encogió hacia adelante y en ese momento el chico le metió un rodillazo en plena cara. David cayó al suelo. Le sancraba la nariz. Entonces me rodearon a mí. Ahora te toca a ti. Empezaron a dar vueltas a mi alrededor y yo también me giraba. Siempre había alguno detrás mío. Ahí estaba yo cargado de mierda y tenía que pelear. No entendía sus motivos. No paraban de dar vueltas ni yo tampoco. Estaba aterrorizado y tranquilo al mismo tiempo. La cosa siguió y siguió. Me gritaban cosas, pero yo no oía lo que decían. Finalmente lo dejaron y se fueron calle abajo. David me estaba esperando. Caminamos por la acera hacia su casa en la calle Pickford. Llegamos a la altura de su casa. Aquí me quedo. Adiós. Adiós, David. Entró y escuché la voz de su madre. David, mira tu camisa y tus pantalones. Están todos manchados. Todos los días lo mismo. Dime por qué lo haces. David no contestó. Te he hecho una pregunta. ¿Por qué haces esto con tu ropa? No puedo evitarlo, mamá. ¿Que no puedes evitarlo, niño estúpido? Oí cómo le pegaba. David empezó a llorar y ella le pegó más fuerte. Yo me quedé escuchando junto a la entrada. Después de un rato dejó de pegarle. Pude oír a David sollozando. Luego dejó de llorar. Ahora quiero que practiques tu lección de violín. Oí que le dijo su madre. Me senté en el césped y aguardé. Entonces escuché el violín. Era un violín muy triste. No me gustaba la manera en que tocaba David. Seguí sentado escuchando durante un rato. Pero la música no mejoró. La mierda se había endurecido en mi interior. Ya no tenía ganas de cagar. La luz de la tarde me hacía daño en los ojos. Tenía ganas de vomitar. Me levanté y me fui a casa. No te salieron. No te salieron. No te salieron. Había peleas continuamente Las profesoras no parecían enterarse de nada Y había siempre problemas cuando llovía Cualquier niño que llevase a la escuela un paraguas o un impermeable Era automáticamente marginado La mayoría de nuestros padres eran demasiado pobres para comprarnos esas cosas Y cuando lo hacían, los escondíamos entre arbustos Cualquiera que fuera visto con un paraguas o un impermeable era considerado un mariquita Recibía palizas después de clase La madre de David le hacía llevar paraguas en cuanto había el menor asomo de nubes En el recreo, los de primer grado se reunían en el campo de béisbol y elegían los equipos David y yo nos poníamos juntos Siempre ocurría lo mismo A mí me elegían el penúltimo y a David el último Así que siempre jugábamos en diferentes equipos David era aún peor que yo Con su bizquera ni siquiera podía ver la bola Yo necesitaba mucha práctica Nunca había jugado con los niños de mi barrio No sabía cómo recoger una bola ni cómo lanzarla Pero yo quería jugar Me gustaba A David le daba miedo la bola, a mí no Yo le daba fuerte al bate, le daba con más fuerza que nadie, pero nunca podía darle a la bola, siempre fallaba Una vez conseguí tocarla y que saliera desviada, eso me supo a Gloria Conseguí llegar a primera base y el chico de la primera me dijo Es la única forma en que puedes llegar hasta aquí Yo me quedé quieto mirándole Mascaba chicle y le salían largos pelos negros de la nariz Tenía el pelo pringoso de vaselina No paraba de sonreír ¿Qué miras? me preguntó Yo no supe qué decir No estaba acostumbrado a conversar Los muchachos dicen que estás loco, me dijo Pero no me asustas Te estaré esperando algún día después de clase Yo seguí mirándole Tenía una cara horrible Entonces el pitcher lanzó la bola y yo corrí hacia la segunda base Corrí como un descosido y me tiré resbalando hasta la base La bola llegó tarde No había podido eliminarme Estás fuera, gritó el chico al que le había tocado arbitrar Yo me levanté sin poder creérmelo He dicho que estás fuera, gritó el árbitro Entonces supe que no me aceptaban No me aceptaban ni a mí ni a David Los otros me querían fuera Porque se suponía que yo estaba fuera Sabían que David y yo éramos amigos Era por culpa de David Por lo que a mí no me aceptaban Mientras salía fuera de la cancha Vi a David jugando en tercera base Con sus pantalones cortos Sus calcetines de color azul marino Se le habían caído hasta los pies ¿Por qué me había tenido que elegir a mí? Me había dejado marcado Aquella tarde después de clase me fui a toda prisa Y caminé solo hacia mi casa Sin David No quería verle otra vez aguantando las palizas De los chicos del colegio o de su madre No quería escuchar su triste violín Pero al día siguiente a la hora del almuerzo Cuando se sentó a mi lado comí de sus patatas fritas Finalmente llegó mi día Yo era alto y me sentía poderoso en el círculo No podía creer que fuera tan malo como ellos querían que fuera Yo bateaba lo loco pero con fuerza Sabía que era fuerte y quizá como ellos decían Un chiflado Pero tenía ese fuerte sentimiento en mi interior Que me decía que algo real bullía en mí Puede que solo fuera mierda endurecida Pero eso era más de lo que ellos tenían Me tocó batear ¡Eh! ¡Es el rey del fallo! ¡El señor pega al aire! Vino la bola Le di con todas mis fuerzas y sentí como el bate conectaba Como yo había deseado durante tanto tiempo La bola subió Subió a lo más alto hasta el campo izquierdo Pasando por encima del chico que jugaba de campista izquierdo Se llamaba Don Brubaker Y se quedó parado mirando la bola entrar Por encima de su cabeza Parecía que nunca fuera a caer Entonces Brubaker empezó a correr a por la bola Quería cogerla en el aire para eliminarle Nunca lo conseguiría La bola cayó y rodó hasta otra cancha Donde estaban jugando unos chicos de quinto grado Yo corrí lentamente hasta la primera base Le pegué a la almohada Miré al tipo de la primera Corrí lentamente hasta la segunda La toqué Corrí hasta la tercera donde estaba David Lo ignoré Pasé a la tercera y culminé la vuelta completa Nunca había habido un día igual Nunca se había visto una vuelta completa Por parte de un niño de primer grado Al llegar a la marca de salida Pude oír a uno de los jugadores Irwin Bone Decirle al capitán del equipo Stanley Grinsberg Vamos a meterlo en el equipo titular El equipo titular jugaba contra equipos de otras escuelas No, contestó Stanley Grinsberg Stanley tenía razón Nunca volvía a batear para dar una vuelta completa Fallaba la mayoría de las veces Pero ellos siempre recordarían aquel golpe Y aunque me siguieran odiando Era una clase mejor de odio Como si no estuvieran muy seguros de por qué La temporada de fútbol era peor Yo no podía coger la pelota ni lanzarla Pero entré a jugar en un partido Cuando uno de los contrarios vino corriendo hacia mi posición Lo agarré del cuello de la camisa Y lo tiré al suelo Cuando empezaba a levantarse Le arreé una patada No me gustaba Era el primer avance con vaselina en el pelo Y con pelo en los orificios de la nariz Entonces se acercó Stanley Grinsberg Era más tarde que cualquiera de nosotros Me podía haber matado si lo hubiera querido Era nuestro líder Lo que dijera iba a misa Me dijo No entiendes las reglas Se acabó el fútbol para ti Me pasaron al voleibol Jugaba al voleibol con David y con los demás mantas No era nada interesante Chillaban, gritaban y se excitaban Pero los otros estaban jugando al fútbol Yo quería jugar fútbol Todo lo que se necesita era un poco de práctica El voleibol era algo vergonzoso Un juego de niñas Después de un tiempo dejé de jugar Me quedaba en el centro de la explanada Donde nadie jugaba Era el único que no jugaba nada Me quedaba allí todos los días Durante los dos recreos hasta que se acababan Un día, mientras estaba allí Se me presentaron más problemas Un balón vino volando hacia mí Me pegó en la cabeza Me tiró al suelo Me sentía mareado Me rodearon entonces Haciendo bromas y riendo Oh, mirad Henry se ha desmayado Henry se ha desmayado Como una señora Miradle Me levanté Mientras el sol no paraba de dar vueltas Entonces me puse firme El cielo se empezó a quedar quieto Y era como estar en una jaula Estaban a mi alrededor Caras, narices, bocas y ojos Como no paraban de burlarse de mí Pensé que me habían pegado deliberadamente con el balón No era limpio ¿Quién tiró esa pelota? Pregunté ¿Quieres saber quién tiró la pelota? Sí ¿Y qué piensas hacer cuando lo sepas? No respondí Fue Billy Sherrill Dijo alguien Billy era un chaval gordito La verdad es que más agradable que el resto Pero era uno de ellos Empecé a caminar hacia Billy Él no se movió Cuando me acerqué más me lanzó un directo Apenas lo sentí Le pegué detrás de la oreja izquierda Y cuando se llevó la mano a ella Le pegué en el estómago Cayó al suelo Se quedó allí Levántate y pelea con él, Billy Dijo Stanley Greensberg Lo levantó y lo empujó hacia mí Le pegué un puñetazo en la boca Y él se llevó las dos manos a la boca Está bien, dijo Stanley Yo ocuparé su lugar Los chicos sonrieron Yo decidí salir corriendo No quería morir Pero entonces llegó un profesor ¿Qué está pasando aquí? Era el señor Hall Henry le pegó a Billy Dijo Stanley Greensberg ¿Es verdad eso, niños? Preguntó el señor Hall Sí, contestaron ellos El señor Hall Me llevó de la oreja Todo el camino Hasta el despacho del director Me echó de un empujón A una silla Enfrente de un escritorio vacío Y llamó a la puerta del director Estuvo allí dentro Durante un rato Y cuando se fue No me miró siquiera Yo permanecí allí Sentado cinco o diez minutos Hasta que salió el director Y se sentó en el escritorio Que tenía yo delante Era un hombre muy digno Con un pelo blanco Y una pajarita azul Parecía un verdadero caballero Se llamaba Knox El señor Knox Dobló las manos Y me miró sin hablar Cuando lo hizo No me pareció tan caballero Parecía querer humillarme Tratarme como los otros Bueno, dijo finalmente Dime qué ha pasado No ha pasado nada Le has hecho daño a ese niño A Billy Sherrill Sus padres van a querer saber Lo que has hecho No contesté ¿Crees que te puedes tomar La justicia por tu mano Cuando ocurre algo Que no te gusta? No ¿Entonces por qué lo hiciste? No contesté ¿Te crees que eres mejor Que el resto de las personas? No El señor Knox Siguió sentado Tenía un largo abridor De cartas Que deslizaba hacia delante Y hacia atrás Por el tapete verde Del escritorio Había un frasco de tinta Bastante grande Y un portaplumas De cuatro plumas Yo me preguntaba Si iba a pegarme ¿Entonces por qué hiciste Lo que hiciste? No contesté El señor Knox Deslizaba de un lado A otro el abridor De cartas Sonó el teléfono Lo cogió Hola Oh sí Señora Kirby ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué? Oiga Es que no puedo mantener La disciplina Ahora estoy ocupado De acuerdo La llamaré En cuanto acabe con esto Colgó Se apartó el pelo blanco De los ojos Con una mano Y me miró ¿Por qué causas Estos problemas? No contesté ¿Crees que eres duro? Seguí en silencio Un chico duro Había una mosca Que volaba Alrededor del escritorio Sobrevoló El frasco de tinta Entonces se posó Sobre el negro tapón Del tintero Y se quedó allí Frotándose las alas Está bien muchacho Tú eres duro Y yo soy duro Vamos a darnos la mano Yo no me creía duro Así que no le di la mano Venga Dame la mano Sacó la mano Él me la cogió Saqué la mano Él me la cogió Y la saludó Y la sacudió en saludo Entonces se detuvo Y me miró Tenía unos ojos azules Más claros Que su pajarita azul Eran casi hermosos Siguió mirándome Y aguantando mi mano Entonces empezó a apretar Quiero felicitarte Por ser un chico duro Apretó más ¿Crees que soy un tipo duro? No contesté Apretó entre sí Los huesos de mis dedos Podía sentir el hueso De cada dedo Cortando como una cuchilla La carne del dedo De al lado Empezaron a relampaguear Luces rojas Delante de mis ojos ¿Crees que soy un tipo duro? Preguntó él Te mataré Dije ¿Qué? El señor Knox Apretó aún más Tenía una mano Como un torno De carpintero Podía ver Cada poro de su cara Los chicos duros No gritan O sí No pude mirarle más A la cara Bajé la mirada Hacia el escritorio Soy un tipo duro Me preguntó Apretó con más fuerza Yo necesitaba gritar Pero me mantenía en silencio Para que nadie me pudiese oír Desde las clases Ahora Soy un tipo duro Esperé Podía tener que decirlo Entonces dije Sí El señor Knox Me soltó la mano No me atreví a mirarla La dejé colgar A mi flanco Vi que la mosca Se había ido Y pensé No es tan malo Ser una mosca El señor Knox Estaba escribiendo En un pedazo de papel Mira Henry Estoy escribiendo Una nota Para tus padres Quiero que tú Se la entregues Se la vas a entregar ¿Verdad? Sí Metió la nota En un sobre Y me lo dio Estaba cerrado Y yo no tuve El menor deseo De abrirlo ¿Verdad? 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 Llevé el sobre a casa Se lo entregué a mi madre Y entré en el dormitorio Mi dormitorio Lo mejor del dormitorio Era la cama Me gustaba estar en la cama Durante horas Incluso de día Con las sábanas subidas Hasta la barbilla Allí se estaba bien Nunca ocurría nada No había gente Nada Mi madre me encontraba Menudo en la cama Durante el día Henry Levántate No es bueno Para un chico joven El estar en la cama Todo el día Levántate Haz algo Pero no había nada Que hacer Aquel día No me metí en la cama Mi madre estaba leyendo La nota Al poco rato La oí llorar Luego empezó a lamentarse Oh Dios mío Eres la desgracia De tu padre Y la mía Qué desgracia Supón que se enteran Los vecinos ¿Qué pensarán los vecinos? Ellos nunca hablaban Con los vecinos Entonces se abrió la puerta Y mi madre Entró corriendo En la habitación ¿Cómo les has podido Hacer esto a tu madre? Las lágrimas Le caían por la cara Me sentí culpable Espera que llegue tu padre Cerró de un portazo Yo me quedé sentado En la silla Esperando De alguna manera Me sentía culpable Oí llegar a mi padre Siempre cerraba De un portazo Caminaba pesadamente Y hablaba gritos Estaba en casa Después de unos momentos Se abrió la puerta Del dormitorio Que medía casi dos metros Era un hombre grande Todo se desvaneció La silla en la que estaba sentado El papel pintado De la pared La pared Todos mis pensamientos Era como la oscuridad Eclipsando el sol Su violencia Hacía desaparecer Todas las cosas Era todo orejas Nariz Boca No Podía mirarle a los ojos Solo era una cara Enrojecida de ira Está bien Henry Entra en el baño Entré Y él cerró la puerta Tras nosotros Las paredes eran blancas Había un espejo de baño Y una pequeña ventana Con una cortinilla negra Rota Estaban en la bañera Y el retrete Y los azulejos En el suelo Cogió la badana De cuero Para afilar la navaja De afeitar Que colgaba de un gancho Iba a ser la primera De una serie Incontable De palizas Que se fueron haciendo Más y más frecuentes Siempre Me parecía a mí Sin una razón verdadera Bueno Bájate los pantalones Me bajé los pantalones Bájate los calzoncillos Me los bajé Entonces me atizó El primer golpe Me produjo más impresión Que dolor El segundo Me hizo más daño Cada golpe Iba incrementando El dolor Al principio Yo era consciente De las paredes La bañera El retrete Al final No podía ver nada Mientras me pegaba Me insultaba Pero yo No podía entender Las palabras Pensé en sus rosas En las rosas Que cultivaba En el patio Pensé en su automóvil En el garaje Traté de no gritar Sabía que si me ponía A gritar Quizás parase Pero sabiéndolo Y sabiendo que él Deseaba que me pusiera A gritar Me hacía al galiente Y aguantaba Se me saltaban Las lágrimas De los ojos Pero permanecía En silencio Después de un rato Todo se convirtió En un mareante remolino En una vorágine Donde sólo quedaba La posibilidad mortal De que no acabase nunca Finalmente Como si me pusiera En marcha Comencé a sollozar Atragantándome Con la baba salada Que me recorría La garganta Él se detuvo Desapareció de allí Comencé a visualizar De nuevo La pequeña ventana Y el espejo La badana de cuero Colgaba de su gancho Larga Marrón Y doblada Yo no me podía agachar Para subirme Los calzoncillos Y los pantalones Así que anduve Hasta la puerta Duras penas Con los pantalones Alrededor de los tobillos Abrí la puerta Del baño Y allí estaba Mi madre De pie En el salón No ha estado bien Le dije ¿Por qué no me has ayudado? El padre Dijo ella Siempre tiene la razón Entonces mi madre Se fue Yo entré En mi dormitorio Arrastrando la ropa Entre los pies Y me senté En la cama El colchón Me hacía daño Afuera A través de la persiana Pude ver las cosas De mi padre Las rosas de mi padre Que estaban creciendo Eran rojas Y blancas Y amarillas Grandes Y en plenitud El sol estaba muy bajo Pero todavía No se había ocultado Y los restos de la luz Pasaban a través De la persiana Sentía como si incluso El sol Perteneciese a mi madre Como si yo no tuviera Derecho A él Porque su luz Brillaba en mi casa En casa de mi padre Eran como sus rosas Algo que le pertenecía a él Dino a mí Para cuando me llamaron a cenar Ya fui capaz de subirme los pantalones Y caminar hasta la mesa de la cocina Donde comíamos siempre Excepto los domingos Encontré dos almohadones en mi silla Me senté sobre ellos Pero todavía me ardían el culo Y las piernas Mi padre estaba hablando De su trabajo Como siempre Le dije a Sullivan Que combinase tres rutas En dos Para que quedase Un hombre libre En cada reparto No vale la pena Cargar en tres rutas Deberían hacerte caso Papá Dijo mi madre Por favor Intervine yo Por favor Perdonadme Pero no me siento Con ganas de comer Te comerás tu comida Gritó mi padre Esa comida La ha preparado tu madre Sí Dijo mi madre Rosbib con zanahorias y guisantes Y puré de patatas con salsa Completó mi padre No tengo hambre Te comerás hasta la última cagarruta De tu plato Dijo mi padre Quería hacerse el gracioso Esa era una de sus bromas favoritas Papá Dijo mi madre con disgusto Empecé a comer Era terrible Era como si me los estuviese comiendo a ellos Sus creencias Lo que ellos eran No masticaba Solo me lo tragaba Para deshacerme de ello Mientras tanto Mi padre hablaba De lo bien que sabía todo De la suerte que teníamos De comer buenos alimentos Cuando la mayoría De la gente del mundo E incluso en América Se moría de hambre ¿Qué hay de postre mamá? Preguntó mi padre Su cara era horrible Los labios se le salían hacia afuera Grasientos y húmedos de placer Actuaba como si nada hubiese ocurrido Como si no me hubiera pegado Cuando regresé a mi cuarto Pensé Esta gente no son mis padres Me han debido adoptar No les gusta como he salido Lila Jane Era una niña de mi edad Que vivía en la casa de al lado Todavía no me dejaban jugar Con los niños del vecindario Pero quedarse sentado en el dormitorio Era una estupidez Salía y daba un paseo Por el patio de atrás Mirando a las casas Sobre todo a los bichos O me sentaba en la hierba E imaginaba cosas Una de las cosas que me imaginaba Era que me convertía En un gran jugador de béisbol Tan fantástico Que podía pegarle a la bola Cada vez que bateaba O una vuelta completa a la cancha Cada vez que me daba la gana Pero a veces fallaba Para desorientar al otro equipo Le pegaba la bola Cuando veía el momento Una temporada Por el mes de julio Solo llevaba 139 golpes Y una vuelta completa Henry Chinaski estaba acabado Decían los periódicos Entonces empecé a pegarle Y cómo le daba Una vez hice 16 vueltas De una sola vez Otra vez hice 24 carreras En un partido Al finalizar la temporada Llevaba 523 golpes Lila Jane era una de las niñas Más guapas que había visto En el colegio Era una de las más bonitas Y vivía en la casa de al lado Un día Cuando yo estaba en el patio de atrás Ella se asomó por la valla Y se quedó mirándolo Tú no juegas con los otros niños ¿Verdad? La miré Tenía una larga cabellera pelirroja Y ojos marrón oscuro No contesté ¿Por qué no? Ya los veo lo suficiente en el colegio Yo me llamo Lila Jane Dijo ella Yo Henry Siguió mirándome Y yo seguí sentado En la hierba mirándola Entonces dijo ¿Quieres verme las bragas? Bueno Se levantó el vestido Las bragas eran limpias Y de color rosa Tenían buena pinta Siguió con el vestido Levantado Y entonces se dio la vuelta Para que pudiese verla por detrás Su trasero tenía muy buena pinta Entonces se bajó el vestido Adiós Dijo Y se fue Oh Dios Ocurría cada tarde ¿Quieres ver mis bragas? Bueno Las bragas eran casi siempre De diferente color Y cada vez tenían mejor aspecto Una tarde después de que Lila Jane Me enseñara las bragas Yo dije Vamos a dar un paseo Está bien Dijo ella Nos encontramos en la parte delantera Y bajamos juntos por la calle Era realmente bonita Caminamos sin decir nada Hasta que llegamos a un solar vacío La vegetación era alta y verde Vamos a entrar en el solar Dije Vale Dijo Lila Jane Entramos por entre las altas hierbas Enséñame otra vez las bragas Se levantó el vestido Bragas azules Vamos a tumbarnos aquí Le dije Nos tumbamos entre las hierbas Yo la cogí por el pelo Y la besé Entonces le subí el vestido Y miré sus bragas Le puse la mano en el culo Y la besé de nuevo Seguí besándola Y agarrándole el culo Estuvimos así Durante un buen rato Y entonces dije Vamos a hacerlo No estaba muy seguro De que había que hacer Pero me daba cuenta De que había algo más No, no puedo Dijo ella ¿Por qué no? Nos verán esos hombres ¿Qué hombres? Allí, señaló Miré por entre las hierbas Quizá a media manzana de distancia Veo unos cuantos obreros Arreglando la calle ¿No nos pueden ver? Sí que pueden Me levanté Maldita sea, dije Salí fuera del solar Y volví a casa Durante un tiempo No volví a ver a Lila Jane Por las tardes No importaba Era temporada del fútbol Y yo era en mi imaginación Un gran medio trasero Podía lanzar el balón A cincuenta metros Y patearlo a cuarenta Pero rara vez Tenía que patearlo No cuando yo llevaba el balón Era mejor correr Sorteando hombretones Yo los arrastraba Hacían falta cinco o seis Para aplacarme Algunas veces Como en el béisbol Me compadecía de ellos Y me dejaba aplacar Habiendo avanzado Solo ocho o diez metros Entonces normalmente Me lesionaban gravemente Y me tenían que sacar del campo Me equipose un día Digamos cuarenta, diecisiete Y cuando faltaban tres o cuatro minutos Para el final Yo volvía al campo Furioso de haber sido lesionado Cada vez que cogía un balón Corría de una tirada Hasta la línea de fondo Como me vitoreaba la multitud Y en defensa Placaba continuamente Interceptaba cada pase Estaba en todas partes Chinasqui la furia A punto de pitar el final Cogía el balón En nuestra línea de fondo Corría hacia adelante Hacia un lado Hacia detrás Evitaba el blocaje Tras blocaje Saltaba por encima De los rivales caídos No recibía el menor apoyo Mi equipo era un puñado De mariquitas Finalmente con cinco hombres Colgando de mí Yo me resistía a caer Y los arrastraba Hasta la línea de fondo Marcando el gol del triunfo En el momento En que se acababa el partido Una tarde vi como Un chico bastante grande Entraba en nuestro patio trasero Saltando la valla Se quedó mirándome Era alrededor de un año mayor que yo Y no era de mi colegio Soy del colegio Marmont Dijo Será mejor que te vayas de aquí Dije Mi padre está a punto de venir ¿De veras? Me levanté ¿Qué haces aquí? He oído que los del colegio Delsi Pensáis que sois muy duros Ganamos todos los juegos interescolares Eso es porque hacéis trampas El marmut No nos gustan los tramposos Llevaba una vieja camisa azul Desabotonada a medias Llevaba una muñequera de cuero En su brazo izquierdo ¿Piensas que eres duro? Me pregunto No ¿Qué tienes en tu garaje? Creo que cogeré algo de tu garaje Vete de aquí Las puertas del garaje Estaban abiertas Y él fue hacia allí Allí no había gran cosa Encontró un viejo balón de playa Desinflado Y lo cogió Creo que me quedaré con esto Suéltalo Trágatelo Dijo Y me lo lanzó a la cabeza Yo me tambaleé Vino desde el garaje hacia mí Yo retrocedí Y él me siguió por el patio Los tramposos no prosperan Dijo Me lanzó un golpe Yo me eché hacia atrás Pude sentir el aire de su puño Pasando junto a mi cara Cerré los ojos Me lancé hacia él Y empecé a dar puñetazos Conectaba golpes A veces Sentí que me pegaba Pero no me hacía daño Más que nada estaba asustado No podía hacer otra cosa Más que seguir tirando puñetazos Entonces oí una voz Paraos ya Era Lila Jane Estaba en mi patio Los dos dejamos de pegarnos Ella cogió una vieja lata De hoja lata Y se la arrojó al chico Yo le pegué en mitad de la frente Y me quedé expectante Él se quedó un momento quieto Y luego salió corriendo Llorando y chillando Salió por la puerta trasera Bajo el callejón Y desapareció Por una latita de hoja lata Yo estaba sorprendido Un chico grande como él Llorando así En Delsi teníamos un código Hasta los más vecinos Recibían palizas Sin abrir la boca Esos tipos de marmont No eran gran cosa No tenías que haberme ayudado Le dije a Lila Jane Te estaba pegando No me hacía daño Lila Jane atravesó el patio Corriendo Salió Entró en su patio Y se metió en su casa Todavía le gustó Pensé yo En segundo y tercer grado Seguí sin tener la oportunidad De jugar al béisbol Pero sabía que de alguna manera Me estaba convirtiendo En un buen jugador Si alguna vez volvía A tener un bate en mis manos Sabía que mandaría la bola Fuera de las instalaciones De la escuela Un día estaba yo por ahí Y se me acercó un profesor ¿Qué estás haciendo? Nada Esta es la clase De educación física Deberías estar participando ¿Tienes algún impedimento? ¿Qué? ¿Te ocurre algo? No sé Ven conmigo Me llevó hacia un grupo Estaban jugando a kickball El kickball era como el béisbol Excepto que usaban un balón de fútbol El pitcher lo hacía rodar Hacia el círculo Y tú le dabas una patada Si salía volando Y lo cogían en el aire Estabas fuera Si salía al liso por el campo O por encima de los contrarios Corrías todas las bases Que podías ¿Cómo te llamas? Me preguntó el profesor Henry Y se acercó al grupo Bueno Dijo Henry va a jugar De recogedor en corto Eran de mi clase Todos me conocían Recogedor en corto Era el puesto más difícil Me coloqué Sabía que me iban a hacer la puñeta El pitcher lanzó a rodar El balón realmente despacio Y el primer tío Lo pateó justo hacia mí Vino muy fuerte A la altura del pecho Pero no era problema El balón era grande Puse las manos Y lo cogí Se lo lancé al pitcher El siguiente tío Hizo lo mismo Esta vez vino Un poco más alto Y un poco más fuerte Sin problema Entonces Stanley Greensberg Salió al círculo Ya estaba Mi suerte se había acabado El pitcher hizo rodar el balón Y Stanley le dio una patada Vino hacia mí Como una bala de cañón A la altura de la cabeza Quise agacharme Pero no pude El balón me pegó En las manos Y lo sostuve Lo cogí Lo hice rodar Hacia el montículo Del pitcher Tres eliminaciones Me fui al trote Hacia un lateral Al hacerlo Alguien se cruzó conmigo Y dice Chinaski El gran recoge mierdas Era el chico Con vaselina en el pelo Y los pelos En los agujeros De la nariz Yo me volví Eh Dije Él se paró Le miré No vuelvas a decirme nada Pude ver el miedo En sus ojos Se fue hacia su puesto Yo salí Me apoyé en la valla Mientras mi equipo Cogía el turno de patear Nadie se me acercó Pero no me importó Estaba ganando terreno Era difícil entenderlo Éramos Los niños Del colegio más pobre Teníamos los padres Más pobres Los menos educados La mayoría de nosotros Comía simple bazofia Y sin embargo Uno por uno Y éramos mucho más grandes Que cualquier chaval De los otros colegios De la ciudad Nuestro colegio Era famoso Se nos temía Nuestro equipo De sexto grado Les pegaba palizas De aquí te espero A todos los demás equipos De sexto grado De las otras escuelas Especialmente en béisbol Con resultados de 14 a 1 24 a 3 19 a 2 Sabíamos darle a la pelota Un día Un equipo junior Campeón de la ciudad El Miranda Bell Se enfrentó a nosotros Se sacó dinero De alguna parte Y cada uno De nuestros jugadores Consiguió una gorra Con una D blanca Nuestro equipo Tenía buena pinta Con esas gorras Cuando aparecieron Los chicos del Miranda Bell Los campeones de séptimo grado Nuestros muchachos de sexto grado Solo los miraron Y se rieron Éramos más grandes Teníamos un aspecto más duro Andábamos de diferente modo Sabíamos que los teníamos Donde queríamos Los chicos del Miranda Parecían muy educados Eran muy tranquilos Su pitcher era el mayor de todos Consiguió eliminar A tres de nuestros bateadores Algunos de los mejores Pero nosotros teníamos A Lowball Johnson Lowball les devolvió la papeleta La cosa siguió así Fallando por los dos lados O pegando pequeños golpes Ocasionales Sin consecuencias Pero nada más Entonces nos tocó Batear por séptima vez Beefcake Capaletti Enganchó una Dios Se pudo ir a kilómetros Al golpe La bola parecía Que fuera a estrellarse Contra el edificio De la escuela Y romper una ventana Nunca había visto Una bola volar así Pegó en el mástil De la bandera Junto al tejado Y cayó Una carrera completa Fácil Capaletti Pasó todas las bases Y nuestros chicos Tenían un aspecto magnífico Con sus nuevas gorras azules Con la de blanca Los chicos del Miranda Se rajaron después de aquello No sabían cómo recuperarse Venían de un barrio rico No sabían lo que significaba Luchar por recuperarse Nuestro siguiente muchacho Hizo dos bases ¿Cómo lo vitoreamos? La cosa estaba acabada No podían hacer nada El siguiente bateador Hizo tres bases Ellos cambiaron de pitcher Consiguieron eliminar Al siguiente de los nuestros Luego el siguiente bateador Hizo una base Antes de que se nos acabara el turno Habíamos hecho nueve carreras Los del Miranda No tuvieron oportunidad De batear en su turno Los chicos de quinto grado Se acercaron Y les desafiaron a pelear Incluso uno de cuarto grado Entró corriendo Y se enzarzó Con uno de ellos Los del Miranda Cogieron sus bártulos Y se fueron Nosotros los corrimos Por toda la calle No quedaba otra cosa Que hacer Así que dos de los nuestros Empezaron a pegarse Era una buena pelea Los dos tenían La nariz sangrando Pero se estaban dando Buenos golpes Cada uno Cuando uno de los profesores Que se había quedado A ver el partido Lo separó No supo lo cerca Que estuvo de recibir Por su parte Una buena paliza Una noche Mi padre Me llevó con él A hacer el reparto De leche Ya habían quitado Los carros De caballos Ahora eran coches Con motor Después de cargar En la central lechera Enfilamos la ruta Me gustaba estar Ya en la calle Tan temprano La luna estaba alta Y se podían ver Las estrellas Hacía frío Pero era excitante Me preguntaba Por qué mi padre Se había pedido Que le acompañase Si ahora acostumbraba A pegarme con la badana Una o dos veces Por semana Y no parecía Que fuera a cesar la cosa En cada parada Él bajaba de un salto Y dejaba Una o dos botellas De leche A veces era también Queso O nata O mantequilla Y de vez en cuando Una botella de naranja La mayoría de la gente Dejaba notas En las botellas vacías Diciendo lo que querían Mi padre Hacía la ruta Parando Y volviéndose A poner en marcha Haciendo los repartos Bueno Muchacho ¿En qué dirección Estamos yendo ahora? Hacia el norte Tienes razón Estamos yendo Hacia el norte Subimos y bajamos Calles Parando Y siguiendo la ruta Muy bien ¿A qué dirección Llevamos? Hacia el oeste No Vamos hacia el sur Seguimos conduciendo Un rato más Supón que ahora Te empujo fuera De la camioneta Y te dejo ahí ¿Qué harías? No sé Quiero decir ¿Qué harías Para sobrevivir? Bueno Supongo que volvería Hacia atrás Y me bebería La leche Y el zumo de naranja Que has ido dejando En los portales ¿Eso es lo que harías? Buscaría a un policía Y le diría Lo que me habías hecho Lo harías, ¿eh? ¿Y qué le dirías? Le diría Que me habías dicho Que el oeste Era el sur Porque querías Que me perdiera Empezaba a amanecer Al poco Acabamos el reparto Y paramos en un café A desayunar La camarera Se acercó a mi padre Hola, Henry Le dijo a mi padre Hola, Betty Contestó él ¿Quién es este chaval? Es el pequeño Henry Es igualito que tú Sin embargo No tiene mi cerebro Espero que no Pedimos el desayuno Tomamos huevos con bacon Mientras comíamos Mi padre me dijo Ahora viene lo duro ¿El qué? Tengo que cobrar El dinero Que me debe la gente Hay algunos Que no quieren pagar Pero tienen que pagar Eso es lo que les digo Acabamos de comer Y nos pusimos De nuevo en marcha Mi padre se bajaba Y llamaba a las puertas Le oía Quejándose en voz alta ¿Cómo coño Se cree que voy a comer yo? Ustedes se han tragado La leche Ahora tienen que cagar El dinero Cada vez Usaba una frase diferente A veces volvía con el dinero Otras veces no Entonces le vi entrar En un complejo de bungalows Se abrió una puerta Y aparecía una mujer Vestida con un kimono De seda medio abierto Estaba fumando un cigarrillo Oye nena Tengo que conseguir el dinero Me debes más que nadie Ella se rió Mira nena Dame la mitad Una señal Algo que enseñar Ella expuso un anillo de humo Extendió la mano Y lo rompió con un dedo Oye Tienes que pagarme Insistió mi padre Esta es una situación desesperada Entra y hablaremos de ello Dijo la mujer Mi padre entró Y se cerró la puerta Estuvo allí un buen rato El sol ya estaba muy alto Cuando salió Le caía el pelo por la cara Y se estaba metiendo Los faldones de la camisa Dentro de los pantalones Subió a la camioneta ¿Te dio esa mujer el dinero? Pregunté yo Esta ha sido la última parada Dijo mi padre Ya no puedo más Vamos a dejar el camión Y volveremos a casa Yo iba a volver A ver otra vez Aquella mujer Un día volví después del colegio Y estaba sentada En una silla Del recibidor de casa Mis padres también Estaban allí sentados Mi madre estaba llorando Cuando mi madre me vio Se levantó Y vino corriendo hacia mí Y me abrazó Me llevó al dormitorio Y me sentó en la cama Henry ¿Quieres a tu madre? Yo la verdad Es que no la quería Pero la vi tan triste Que le dije que sí Ella me volvió A sacar al recibidor Tu padre dice Que quiere a esta mujer Me dijo Os quiero a las dos Y llévate a ese niño De aquí Sentí que mi padre Estaba siendo muy desgraciada A mi madre Te mataré Te mataré Le dije a mi padre Saca a ese niño de aquí ¿Cómo puedes amar a esa mujer? Le dije a mi padre Mira su nariz Tiene la nariz Como la de un elefante Cristo Dijo la mujer No tengo por qué aguantar eso Miró a mi padre Henry Elige O una u otra Ahora Pero no puedo Os quiero a las dos Te mataré Volví a decirle a mi padre Él vino Y me dio una bofetada En la oreja Tirándome al suelo La mujer se levantó Y salió corriendo de la casa Mi padre salió detrás suyo La mujer subió de un salto En el coche de mi padre Lo puso en marcha Y se fue calle abajo Todo ocurrió muy deprisa Mi padre bajó corriendo Por la calle Detrás del coche Edna Edna Vuelve Mi padre llegó a alcanzar el coche Metió el brazo por la ventanilla Y agarró el bolso de Edna Entonces el coche aceleró Y mi padre se quedó con el bolso Sabía que estaba ocurriendo algo Me dijo mi madre Así que me escondí en la camioneta Y los pillé juntos Tu padre me trajo aquí de vuelta Con esa horrible mujer Ahora ella se ha llevado su coche Mi padre regresó con el bolso de Edna Todo el mundo dentro de casa Entramos dentro Mi padre me encerró en mi cuarto Y los dos se pusieron a discutir Era voz en grito Y muy desagradable Entonces mi padre empezó a pegar a mi madre Ella gritaba Y él no dejaba de pegarla Yo salí por la ventana E intenté entrar por la puerta principal Estaba cerrada Lo intenté por la puerta trasera Por las ventanas Todo estaba cerrado Me quedé en el patio de atrás Y escuché los gritos y los golpes Entonces hubo silencio Y todo lo que pude oír Fue a mi madre sollozando Lloró un buen rato Gradualmente fue a menos Hasta que cesó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estaba en el cuarto grado cuando lo descubrí. Probablemente fui uno de los últimos en saberlo porque todavía seguía sin hablar con nadie. Un chaval se me acercó mientras estaba parado en un rincón durante el recreo. —¿No sabes cómo se hace? —me preguntó. —¿El qué? —¡Joder! ¿Qué es eso? Tu madre tiene un agujero. Hizo un círculo con el pulgar y el índice de su mano derecha. Y tu padre tiene una picha. Cogió el dedo índice de su mano izquierda y lo metió hacia adelante y hacia atrás por el agujero. Entonces la picha de tu madre echa jugo y unas veces tu madre tiene un bebé y otras no. —A los bebés los hace Dios —dije yo. —Y una mierda —contestó el chaval. Y se fue. Era difícil para mí creerlo. Cuando se acabó el recreo me senté en clase y pensé acerca de ello. Mi madre tenía un agujero y mi padre tenía una picha que echaba jugo. ¿Cómo podían tener cosas como esas y andar por ahí como si todo fuera normal hablando de las cosas y luego haciendo eso sin contárselo a nadie? —Me dieron verdaderas ganas de vomitar al pensar que yo había salido de jugo de mi padre. Aquella noche, después de que se apagasen las luces, me quedé despierto en la cama escuchando. Claramente empecé a escuchar sonidos. Su cama empezó a rechinar. Podía oír los muelles. Salí de la cama, me acerqué de puntillas a su cuarto y escuché. La cama seguía produciendo sonidos. Entonces se paró. Volví corriendo a mi habitación. Oí a mi madre ir al baño. Oí que tiraba de la cadena y luego salía. ¡Qué cosa más terrible! No importaba que lo hicieran en secreto y pensar que todo el mundo lo hacía. Los profesores, el director, todo el mundo. Era bastante estúpido. Entonces pensé en hacerlo con Lila Jane y no me pareció tan estúpido. Al día siguiente en clase no dejé de pensar en ello. Miraba a las niñas y me imaginaba haciéndolo con ellas. Lo haría con todas ellas y fabricaría bebés. Llenaría el mundo de chicos como yo. Grandes jugadores de béisbol. Bateadores infalibles. Aquel día, un poco después de acabar la clase, la profesora, la señora Westphal, dijo. Henry, ¿puedes quedarte cuando se acabe la clase? Sonó el timbre y los otros niños se fueron. Yo me quedé sentado en mi pupitre y esperé. La señora Westphal estaba recogiendo papeles. Pensé, tal vez quiera hacerlo conmigo. Me imaginé subiéndole el vestido y mirando su agujero. Bueno, señora Westphal, estoy listo. Ella se levantó la mirada de sus papeles. De acuerdo, Henry. Primero borra la pizarra, luego saca los borradores y límpialos. Hice lo que me dijo. Luego me volví a sentar en mi pupitre. La señora Westphal siguió allí corrigiendo papeles. Llevaba un vestido azul muy ajustado, unos grandes pendientes dorados. Tenía una nariz pequeña y usaba gafas sin montura. Esperé y esperé y entonces dije. Señora Westphal, ¿por qué me ha hecho quedarme después de clase? Ella levantó la vista y me miró. Sus ojos eran verdes y profundos. Te he hecho quedarte después de clase porque a veces eres malo. Así, sonreí. La señora Westphal me miró. Se quitó las gafas y siguió mirándome. Sus piernas estaban detrás del escritorio. No podía mirar por debajo de su vestido. Hoy no has prestado atención, Henry. ¿Ah, no? No, y no uses ese tono. Estás hablando con una dama. Oh, ya veo. No te hagas el gracioso, lo que usted diga. La señora Westphal se levantó y salió de detrás de su escritorio. Vino por el pasillo y se sentó en el pupitre del lado. Tenía unas piernas largas y bonitas enfundadas en medias de seda. Me sonrió, extendió una mano y me tocó la muñeca. Tus padres no te dan mucho cariño, ¿verdad? No me hace falta, dije. Henry, todo el mundo necesita cariño. Yo no necesito nada. Pobre niño. Se levantó, vino hasta mi pupitre y lentamente cogió mi cabeza entre sus manos. Se inclinó y apretó contra sus pechos. Yo eché la mano y cogí sus piernas. Henry, tienes que dejar de pelearte con todo el mundo. Queremos ayudarte. Ajarré con más fuerza las piernas de la señora Westphal. De acuerdo, vamos a joder. La señora Westphal me apartó y se enderezó. ¿Qué has dicho? He dicho, vamos a joder. Me miró durante un buen rato. Entonces dijo, Henry, no le voy a contar jamás a nadie lo que acabas de decir, ni al director, ni a tus padres, ni a nadie. Pero quiero que nunca, nunca vuelvas a decirme eso otra vez. ¿Entiendes? Entiendo. Está bien. Ahora puedes irte a tu casa. Me levanté y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, la señora Westphal dijo, Buenas tardes, Henry. Buenas tardes, señora Westphal. Bajé caminando por la calle reflexionando. Me había parecido que ella quería joder, pero tenía miedo porque yo era demasiado joven para ella y mis padres o el director podían descubrirlo. Había sido excitante quedarme a solas con ella en clase. Esta cosa de joder estaba bien. Le daba a la gente cosas extra en que pensar. Camino de casa. Sabía, había que cruzar una ancha avenida. Cogí el paso de los peatones. De repente apareció un coche que venía directo hacia mí. No disminuyó la velocidad. Iba de un lado a otro salvajemente. Traté de apartarme de su camino, pero parecía que me seguía. Vi los faros, las ruedas, el parachoques. El coche me atropelló. Y entonces todo fue oscuridad. Más tarde en el hospital me estaban frotando las rodillas con pedazos de algodón empapados en algo. Me ardían. Mis codos también me ardían. El doctor estaba inclinado sobre mí junto a una enfermera. Yo estaba en la cama y el sol pasaba a través de una ventana. Todo parecía muy plácido. El doctor me sonrió. La enfermera se incorporó y me sonrió. Se estaba bien allí. ¿Cómo te llamas? Me preguntó el doctor. Henry. ¿Henrique? Chinaski. Polaco, ¿eh? Alemán. ¿Por qué nadie quiere ser polaco? Yo nací en Alemania. ¿Dónde vives? Me preguntó la enfermera. Con mis padres. ¿De verdad? Dijo el doctor. ¿Y dónde es eso? ¿Qué les ha pasado a mis codos y mis rodillas? Te atropelló un coche. Por suerte no te pillaron las ruedas. Los testigos dicen que parecía estar borracho. Te dio y salió huyendo. Pero anotaron su matrícula. Le cogerán. Tiene una enfermera muy guapa, dije. Oh, gracias, dijo ella. ¿Quieres una cita con ella? Preguntó el doctor. ¿Qué es eso? ¿Quieres salir con ella? Dijo el doctor. No sé si lo podría hacer con ella. Soy demasiado joven. ¿Hacer qué? Ya sabe. Bueno, sonrió la enfermera. Ven a verme después de que se te curen tus rodillas y veremos lo que se puede hacer. Perdona, dijo el doctor, pero tengo que ver otro caso de accidente. Abandonó la habitación. Ahora, dijo la enfermera, puedes decirme en qué calle vives. Virginia Road. Dame el número, cariño. Le di el número de casa. Me preguntó si teníamos teléfono. Le dije que no me acordaba del número. Está bien, dijo ella. Lo encontraremos. No te preocupes. Has tenido suerte. Solo te has llevado un golpe en la cabeza y unos raspones en las rodillas. Era muy bonita, pero sabía que después de que se curasen mis rodillas no me querría volver a ver. Quiero quedarme aquí, dije. ¿Qué? ¿Quieres decir que no quieres volver a casa con tus padres? No. Dejen que me quede aquí. No podemos hacer eso, cariño. Necesitamos estas camas para gente que está realmente enferma o herida. Me sonrió y salió de la habitación. Cuando llegó mi padre, entró directo en la habitación y sin una palabra me sacó de la cama. Salimos de la habitación y me llevó por el pasillo. Pequeño bastardo, no te he enseñado a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Me llevó a rastras por el hall. Nos cruzamos con la enfermera. Adiós, Henry, dijo ella. Adiós. Entramos en un ascensor con un viejo en una silla de ruedas. Una enfermera estaba detrás de él. El ascensor comenzó a descender. Creo que me voy a morir, dijo el viejo. No quiero morir. Tengo miedo de morir. Ya has bebido bastante, viejo cabrón, murmuró mi padre. El viejo le miró asustado. El ascensor se paró. La puerta siguió cerrada. Entonces vi por primera vez al ascensorista. Se sentaba en un pequeño taburete. Era un enano vestido con un uniforme de color rojo brillante y con un gorrito también rojo. El enano miró a mi padre. Señor, dijo, ¿es usted un loco repugnante? A caco, contestó mi padre. O abres la jodida puerta o te aplasto el culo. La puerta se abrió. Fuimos hacia la salida. Mi padre me llevó en volandas a través del césped del hospital. Yo llevaba todavía puesto un camisón del hospital. Mi padre llevaba mi ropa en una bolsa. El aire me levantaba el camisón y podía ver mis rodillas peladas sin vendar y pintadas de mercromina. Mi padre casi corría atravesando el césped. Cuando cojan a ese hijo de puta, dijo, le demandaré. Le sacaré hasta el último penique. Me mantendrá por el resto de su vida. Estoy harto de la maldita camioneta de la leche. Le echería al estado dorado. Estado dorado mi culo peludo. Nos iremos a los mares del sur. Viviremos de cocos y piña tropical. Mi padre abrió la puerta de su coche y me colocó en el asiento delantero. Luego él se sentó a su lado. Puso en marcha el coche. Odio a los borrachos. Mi padre era un borracho. Mis hermanos son unos borrachos. Los borrachos son débiles. Los borrachos son cobardes. Y los borrachos que atropellan y huyen deberían ser encerrados por el resto de sus vidas. Mientras conducíamos hacia casa, siguió hablándome. Sabes que en los mares del sur los nativos viven en chozas de hierba. Se levantan por las mañanas y la comida les cae desde los árboles. Solo tienen que cogerla y comerla. Cocos y piñas tropicales. Y los nativos creen que los hombres blancos son dioses. Pescan peces y asan jabalíes. Y las chicas bailan y llevan faldas de hierba. Y dan masajes a los hombres detrás de las orejas. Le echería al estado dorado mi culo peludo. Pero el sueño de mi padre no se iba a hacer realidad. Cogieron al hombre que me atropelló y lo metieron en la cárcel. Tenía mujer y tres hijos y no tenía trabajo. Era un borracho insolvente. Estuvo en la cárcel un tiempo, pero mi padre no presentó cargos. Como decía, no puede sacar sangre de un jodido nabo. Estuvo en la cárcel. Estuvo en Mi padre siempre hacía salir corriendo de nuestra casa a los chicos del barrio. Me prohibía que jugara con ellos, pero yo bajaba por la calle y los observaba de todos modos. —¡Eh, Boche! —me gritaban. —¿Por qué no vuelves a Alemania? De alguna forma habían descubierto mi lugar de nacimiento. Lo peor era que todos eran de mi edad y no solo se juntaban porque vivían en el mismo vecindario, sino porque también iban a la misma escuela católica. Eran chicos duros que jugaban al fútbol durante horas y casi todos los días al menos una pareja de ellos se enzarzaba en una pelea puñetazos. Los cuatro principales eran Chuck, Eddie, Gene y Frank. —¡Eh, Boche! ¡Vuélvete a Chucrutlandia! No tenía sentido el enfrentarse a ellos. Entonces un chico pelirrojo se mudó a la casa de al lado de Chuck. Iba a una especie de escuela particular. Yo estaba sentado en una valla un día cuando él salió de su casa. Se sentó a mi lado. —Hola. Me llamo Red. Yo Henry. Nos quedamos allí sentados y miramos a los chicos jugar al fútbol. Miré a Red. —¿Por qué llevas un guante en la mano izquierda? —pregunté. —Sólo tengo un brazo —dijo él. —Esa mano parece de verdad. Es falsa. Es un brazo postizo. Tócalo. —¿Qué? —Tócalo. Es un postizo. Lo toqué. Era duro como una roca. —¿Cómo ocurrió? —Nací así. El brazo es postizo hasta el codo. Tengo unos dedos pequeños al final del codo, con uñas y todo, pero no valen gran cosa. —¿Tienes amigos? —pregunté. —No. —Yo tampoco. —¿Estos chicos no juegan contigo? —No. Yo tengo un balón. ¿Lo puedes agarrar? Ya lo creo. —Ve a buscarlo. —De acuerdo. Red fue hasta el garaje de su padre y salió con un balón. Me lo lanzó. Luego corrió hacia atrás por el prado de casa. —Venga, lánzalo. Lo tiré. Levantó su brazo bueno y luego el malo y lo cogió. El brazo hizo un pequeño chirrido al coger el balón. —Bien cogido, dije. Ahora tíramelo a mí. Echó el brazo y lo dejó volar. Vino como una bala y conseguí sostenerlo cuando se clavó en mi estómago. —Estás demasiado cerca, le dije. Échate un poco más hacia atrás. Por fin pensé un poco de práctica en lanzar. Por fin pensé un poco de práctica en lanzar y coger el balón. Era realmente agradable. Entonces me tocó a mí lanzar. Me eché hacia atrás. Evité a un placador invisible y lancé un tiro en espiral. Se quedó corto. Red corrió hacia adelante, dio un salto y cogió el balón. Rodó unas cuantas vueltas y siguió sosteniendo el balón. —Eres bueno, Red. ¿Cómo lo haces? —Me ha enseñado mi padre. Practicamos mucho. Entonces Red se echó hacia atrás y lanzó uno. Parecía que iba a pasarme por encima mientras yo corría hacia él. Había una valla entre la casa de Red y la de Chuck y yo tropecé con ella. El balón pegó en lo alto de la valla y se fue al otro lado. Vi la vuelta hacia el patrio de Chuck para recoger el balón. Chuck me lo pasó. —Así que te has echado un lisiado de amigo, ¿eh, Boche? Un par de días más tarde, Red y yo estábamos en su jardín jugando con el balón. Chuck y sus amigos no estaban por los alrededores. Red y yo cada vez lo hacíamos mejor y mejor. Práctica. Eso era todo lo que me hacía falta. Todo lo que necesitaba una persona era una oportunidad. Siempre había alguien controlando quién podía tener una oportunidad y quién no. Cogí uno por encima del hombro. Me miré, me giré y lo volví a lanzar hacia Red. Que dio un salto y volvió a bajar con el balón agarrado. Quizás algún día jugaríamos para la Universidad del Sur de California. Entonces vi a cinco chicos bajando por la acera hacia nosotros. No eran tíos de mi escuela. Eran de nuestra edad y tenían aspecto pendenciero. Red y yo seguimos tirándonos el balón y ellos se nos quedaron mirando. Entonces uno de los chicos entró en el jardín, el más grande de todos. —Échame la pelota —le dijo a Red. —¿Por qué? Quiero ver si la puedo coger. No me importa si la puedes coger o no. —Échame la pelota. Solo tiene un brazo —dije yo. —Dejadle en paz. —No te metas en esto, cara de mono. Entonces miró a Red. —Échame la pelota. Vete al cuerno —dijo Red. —Coged la pelota —les dijo el tío grande a los otros. Ellos vinieron corriendo hacia nosotros. Red se dio la vuelta y lanzó el balón al tejado de su casa. El tejado estaba inclinado y el balón bajó rodando. Pero al final se quedó sujeto detrás de un canalón. Entonces vinieron encima nuestro. Cinco contra dos —pense yo—. No tenemos la menor posibilidad. Un puño me dio en la sien. Yo lancé un puñetazo y fallé. Alguien me dio una patada en el culo. Fue una buena patada. Me hizo arder toda la columna vertebral. Entonces oí una especie de crujido seco. Fue casi como un disparo de rifle. Y uno de ellos cayó al suelo sosteniéndose la frente. —¡Oh, mierda! —dijo. —Tengo el cráneo machacado. Vi a Red en pie en el centro del césped. Sostenía la mano de su brazo postizo con la mano buena. Era como una cachiporra. Entonces pegó otra vez. Hubo otro sonido sonoro crujido y otro de ellos cayó al suelo. Empecé a sentirme valiente y le coloqué un puñetazo a uno directamente en la boca y vi cómo se le cortaba el labio y la sangre empezaba a caerle por la barbilla. Los otros dos salieron corriendo. Entonces el tío más grande, que había caído el primero, se levantó y el otro hizo lo mismo. No se quitaban las manos de la cabeza. El de la boca ensangrentada siguió allí de pie. Entonces retrocedieron juntos hacia la calle. Cuando estaban a cierta distancia, el tío grande se volvió y dijo volveremos. Red empezó a correr detrás de ellos y yo corrí detrás de Red. Ellos empezaron a correr y Red y yo dejamos de perseguirlos cuando dieron la vuelta a la esquina. Regresamos. Encontramos una escalera en el garaje. Bajamos el balón y empezamos a lanzárnoslo el uno al otro. Un día Red y yo decidimos ir a nadar a la piscina pública de la calle Vimini. Red era un tipo extraño. No hablaba mucho, pero yo tampoco hablaba mucho, así que nos iba bien. No había mucho que decir, de todos modos. La única cosa que le llegué a preguntar fue sobre su escuela, pero lo único que me dijo fue que era una escuela especial y que a su padre le costaba algo de dinero. Llegamos a la piscina a primera hora de la tarde. Conseguimos nuestros armarios y nos cambiamos. Llevábamos los trajes de baño debajo de la ropa. Entonces vi a Red desajustarse el brazo y ponerlo en su armario. Era la primera vez desde la pelea que le veía sin el brazo ortopédico. Traté de no mirar su brazo, que acababa en el codo. Fuimos hacia el lugar donde te tenías que mojar los pies en una solución de cloro. Apestaba, pero prevenía el pie de atleta o algo así. Entonces fuimos a meternos en la piscina. El agua apestaba también. Y después de meterme hice pis. En la piscina había gente de todas las edades, hombres y mujeres, niños y niñas. A Red le gustaba de verdad el agua. Se sumergía, saltaba continuamente, echaba chorros de agua por la boca. Yo trataba de nadar. No podía evitar mirar el brazo de Red. Era imposible dejar de mirarlo. Trataba siempre de asegurarme que él le estaba mirando hacia otro lado para observarlo. Acababa en el codo, en una especie de muñón. Y se podían ver los pequeños deditos. No quería mirar muy fijamente, pero parecía que había solo tres o cuatro. Muy pequeños, un poco torcidos. Eran muy rojos y cada uno tenía una uñita. No, no iban a crecer más. El desarrollo se había detenido. No quería pensar en ello. Me sumergí. Quería asustar a Red. Le iba a agarrar de las piernas por detrás. Me encontré con algo blando. Mi cara se hundió en ello, de lleno. Era el culo de una gorda. Sentí que me cogía por el pelo y me sacaba del agua. Llevaba un gorro de baño azul y se ajustaba con una cinta a la barbilla, clavándose la papada. Tenía los dientes con fundas de plata y el aliento le olía a ajo. Tú, pequeño pervertido, tratando de meter mano de balde, ¿eh? Yo me solté y me fui hacia atrás mientras retrocedía. Ella me siguió por el agua, con sus enormes tetas llevando una ola delante suyo. Sucio, pitilín. ¿Quieres chuparme las tetas? Tienes una mente sucia, ¿eh? ¿Quieres comerte mi caca? ¿Te gustaría un poco de mi caca, pitilín? Fue retrocediendo hacia lo más profundo. Ahora estaba de puntilla, sin dejar de ir hacia atrás. El agua se me metía por la boca. Ella seguía acercándose. Era una mujer como un barco de vapor. Yo no podía retroceder más. Ella venía derecha hacia mí. Sus ojos eran pálidos, blancos. No tenía ningún color. Noté que su cuerpo me tocaba. Tócame el coño, dijo. Sé que quieres tocarlo, así que no te reprimas. Tócame, coño. Tócalo, tócalo. Espero. Si no lo haces, voy a decirle al guardapiscina que me has tratado de abusar de mí y te meterán en la cárcel. Ahora tócamelo. Yo era incapaz. De repente ella se echó hacia adelante, me cogió las partes y me dio un tirón. Casi me lo arranca. Caí hacia detrás en lo profundo. Me huí, me hundí, me debatí y salí a la superficie. Estaba a metro y medio de ella y empecé a nadar hacia el agua menos profunda. Voy a decirle al guardapiscina que has querido abusar de mí, gritó. Entonces vino un hombre nadando hacia nosotros. Este niño cabrón, me señaló gritándole al hombre. Me ha agarrado el coño. Señora, dijo el hombre. El chico probablemente pensó que era la reja del sumidero. Yo nadé hacia Red. Oye, le dije. Tenemos que irnos de aquí. Esa gorda le va a decir al guardapiscina que le he tocado el coño. ¿Por qué lo has hecho? Me preguntó Red. Quería saber qué se sentía. ¿Qué se siente? Salimos de la piscina. Nos duchamos. Red se puso el brazo y nos vestimos. ¿De verdad que lo hiciste? Me preguntó. ¿Alguna vez hay que empezar? Alrededor de un mes más tarde la familia de Red se mudó. De repente un día ya no estaban. Red no me dijo nada con anterioridad. Así se había ido. El fútbol se había ido. Y aquellos deditos rojos con sus uñitas se habían ido. Era un buen tipo. No supe exactamente por qué, pero Chuck, Eddie, Jim y Frank me permitieron participar en alguno de sus juegos. Creo que empezó cuando apareció otro tío y necesitaron tres de cada lado. Todavía necesitaba más práctica para ser verdaderamente bueno, pero cada vez mejoraba más. El sábado era el mejor día. Era cuando jugábamos los grandes partidos y venían otros chicos a jugar. Jugábamos al fútbol en la calle. Cuando jugábamos en el césped hacíamos placajes, pero en la calle jugábamos al toque. Entonces hacíamos más pases porque al toque no podías llegar muy lejos corriendo sin que te pillaran. Había problemas en casa. Muchas peleas entre mi padre y mi madre y como consecuencia me tenían algo olvidado. Jugaba al fútbol todos los sábados. Durante el partido entre la zona libre pasando al último defensa y vi como Chuck lanzaba la pelota. Se elevó en espiral y yo seguí corriendo. Miré por detrás de mi hombro, la vi venir y cayó justo en mis manos y yo la sostuve llegando a la línea de gol. Entonces oí la voz de mi padre gritar ¡Henry! Estaba de pie en la puerta de casa. Le tiré la pelota a uno de los chicos de mi equipo para que la pateara y fui hacia donde estaba mi padre. Parecía enfadado. Casi podía sentir su furia. Siempre se ponía con un pie un poco adelantado, la cara colorada y podía ver como su tripa subía y bajaba con su respiración. Medía casi dos metros y como yo solía decir parecía todo orejas, nariz y boca. Cuando se enfadaba no podía ver sus ojos. Está bien, dijo. Ya eres lo bastante mayor para cortar el césped. Eres lo bastante mayor para cortarlo, recortar los bordes, regarlo y regar las flores. Y es hora de que hagas algo por la casa. Es hora de que muevas tu jodido culo. Pero estoy jugando al fútbol con estos chicos. El sábado es la única oportunidad real que tengo. ¿Es que me vas a replicar? No. Pude ver a mi madre observando desde detrás de una cortina. Todos los sábados limpiaban la casa entera, desempolvaban las alfombras y barnizaban los muebles. Sacaban las alfombras, enceraban el suelo y luego volvían a poner las alfombras de modo que no se podía ver el suelo que estaba encerado. La segadora de césped y las tijeras podaderas estaban en el camino de la entrada. Me las enseñó. Ahora vas a coger la segadora y vas a cortar hacia arriba y hacia abajo, sin dejarte ningún trozo sin segar. Cuando el recogedor esté lleno, lo vacías aquí. Cuando hayas cortado el césped en una dirección, coges la segadora y lo cortas en la otra dirección. ¿Entiendes? Primero lo riegas, lo siegas de norte a sur y luego de este a oeste. ¿Lo coges? Sí. Y no pongas esa maldita cara de desgracia o te daré un verdadero motivo para sentirte desgraciado. Después de que hayas acabado de segar, coge las tijeras de podar y corta los bordes del césped. Corta por debajo del seto. Corta hasta la última hoja de césped. El borde tiene que quedar absolutamente uniforme. ¿Entiendes? Sí. Y cuando acabes, entonces coges esto. Mi padre me mostró unas tijeras más pequeñas. Te pones de rodillas y vas cortando cualquier hoja que todavía sobresalga. Entonces coges la manguera y riegas los setos y las flores. Luego pones el regador y lo dejas 15 minutos en cada sector del césped. Haces esto en todo el jardín delantero y luego pasas al jardín de atrás y haces lo mismo. ¿Alguna pregunta? No. De acuerdo. Ahora te voy a decir una cosa. En cuanto acabes voy a salir a inspeccionarlo todo. Y no quiero ver ni una sola hoja de césped sobresalir ni en el jardín delantero ni en el de atrás. Ni una sola hoja. Como vea, se dio la vuelta y fue por el camino hacia el porche. Abrió la puerta, la cerró de un portazo y desapareció dentro de la casa. Yo cogí la segadora. La subí rodando por el camino y empecé la primera pasada de norte a sur. Podía oír un poco más abajo a los chicos jugando al fútbol. Acabé de segar el jardín frontal. Regué las flores, puse el regador y me fui hacia el jardín trasero. Acabé también con eso. No sabía si era desgraciado. Me sentía demasiado miserable para ser desgraciado. Era como si todas las cosas del mundo se hubieran convertido en césped y yo tuviera que abrirme camino por él. Seguí empujando y trabajando hasta que de repente me di por vencido. Me llevaría horas, todo el día, y el partido se acabaría. Los chicos se irían a cenar, se acabaría el sábado y yo seguiría segando. Al empezar a segar el jardín de atrás vi a mi padre y a mi madre de pie en el porche trasero observándome. Estaban allí en silencio, sin moverse. En un momento, mientras empujaba la segadora, oía a mi madre decirle a mi padre «Mira, no suda como tú cuando cortas el césped. Mira lo calmado que parece». «¿Calmado? No está calmado, está muerto. Está muerto». Cuando pasé otra vez le oí gritarme «¡Empuja eso con más rapidez! Te mueves como un caracol!». Lo empujé más deprisa. Era duro, pero sentaba bien. Empujé más y más deprisa. Casi corría con la segadora. La hierba salía volando con tanta fuerza que mucha pasaba por encima del recogedor. Sabía que eso le haría enfadar. «¡Hijo de la gran puta!» Le vi salir corriendo por el porche hacia el garaje. Salió del garaje con un pequeño rastrillo. Vi de reojo como me lo tiraba. Lo vi venir, pero no hice nada para esquivarlo. Me pegó por detrás en la pierna izquierda. El dolor fue terrible. La pierna se me encogió y tuve que forzarme a seguir andando. Seguí empujando la segadora, tratando de no cojear. Cuando me di la vuelta para cortar otro sector del césped, me encontré con el rastrillo en el camino. Lo cogí, lo dejé a un lado y seguí segando. Cada vez sentía más dolor. Entonces mi padre se puso detrás mío. «¡Para!» Me paré. Quiero que vuelvas y recojas la hierba que se te ha caído fuera, ¿entiendes? Sí. Mi padre volvió a entrar en la casa. Le vi junto a mi madre mirándome. Desde el porche. El final del trabajo era recoger todas las brindas de hierba que habían caído sobre la cera y luego regar la cera. Finalmente acabé, a excepción de poner el regador en el jardín de atrás a intervalos de quince minutos. Llevé atrás la manguera para colocar el regador y entonces mi padre salió de la casa. Antes de que empieces a regar, quiero asegurarme de que no hayas dejado hojas sin cortar. Mi padre se fue al centro del césped, se puso cuatro patas, bajó la cabeza hacia el césped en busca de alguna hoja que pudiera sobresalir. No dejó de mirar, doblando el cuello, escrutando. Yo esperé. ¡Ajá! Se levantó de un salto y corrió hacia la casa. ¡Mamá! ¡Mamá! Entró corriendo a la casa. ¿Qué pasa? He encontrado una hoja. Sí. Ven que te la voy a enseñar. Salió de la casa a toda prisa con mi madre siguiéndole. ¡Aquí, aquí! ¡Te lo voy a enseñar! Se puso cuatro patas. ¡Lo veo! ¡Veo dos! Mi madre se gachó junto a él. Yo me preguntaba si estaban chalados. ¿Las ves? Dijo él. ¿Dos hojas las ves? Sí, papá, las veo. Los dos se levantaron. Mi madre entró en casa. Mi padre me miró. ¡Adentro! Caminé hacia el porche y entré en casa. Mi padre me siguió. ¡Al baño! Mi padre cerró la puerta. ¡Bájate los pantalones! Le oí coger la badana de afilar. Todavía me diolía la pierna derecha. No servía de nada. Habiendo sufrido la badana antes muchas veces. El mundo entero estaba allí fuera, indiferente a todo. Pero no servía de nada. Había millones de personas ahí fuera. Perros, gatos, pájaros, edificios, calles. Pero no importaba. Solo estaba mi padre y la badana de afilar. El baño y yo. Usaba aquella badana para afilar la navaja de afeitar. Y por las mañanas temprano yo le oía con su cara blanca de espuma. De pie delante del espejo afeitándose. Y entonces me pegó el primer golpe. El sonido de la badana era plano y fuerte. El sonido era casi tan malo como el dolor del golpe. La badana cayó otra vez. Era como si mi padre fuera una máquina golpeando con aquella badana. Tenía el sentimiento de estar en una tumba. La badana cayó otra vez. Y yo pensé que aquella seguramente era la última. Pero no lo era. Cayó otra vez. Yo no le odiaba. Simplemente no podía creérmelo. Quería librarme de él. No podía llorar. Me sentía demasiado mal para llorar. Demasiado confundido. La badana cayó otra vez. Y luego se detuvo. Yo me puse de pie y esperé. Le oí colgar la badana. La próxima vez dijo. No quiero encontrar ni una hoja. Le oí salir del baño. Cerró la puerta. Las paredes eran hermosas. La bañera era hermosa. El lavabo y la cortina de la ducha eran hermosos. Hasta el váter era hermoso. Mi padre se había ido. Era hermoso. de todos los chicos del barrio Frank era el más simpático acabamos haciéndonos amigos empezamos a salir juntos no necesitábamos mucho a los otros tíos a Frank le habían echado más o menos del grupo así que se hizo amigo mío no era como David el que volvía a casa desde la escuela conmigo Frank se la sabía arreglar mucho mejor yo hasta me apunté a la iglesia católica porque Frank iba allí a mis padres les gustaba que yo fuera a la iglesia las misas del domingo eran muy aburridas y teníamos que ir a clases de catecismo teníamos que estudiarnos el catecismo no eran más que aburridas preguntas y respuestas una tarde estábamos sentados en mi porche y yo esperaba leyéndole el catecismo en voz alta a Frank leí la frase Dios tiene ojos que todo lo ven ojos que todo lo ven preguntó Frank sí ¿quieres decir algo así? dijo cerró los puños y se los puso en los ojos sobre los ojos ¿tiene botellas de leche por ojos? dijo Frank volviendo hacia mí con los puños en los ojos empezó a reírse yo empecé también a reírme nos reímos durante un buen rato entonces Frank se paró ¿crees que nos habrá oído? supongo que sí si puede verlo todo probablemente también puede oírlo todo tengo miedo dijo Frank podría matarnos ¿tú crees que nos matará? no lo sé lo mejor será que nos quedemos aquí sentados y esperemos no te muevas quédate quieto nos quedamos sentados en los escalones del porche y esperamos esperamos un largo rato quizá no lo vaya a hacer ahora dije yo se toma su tiempo dijo Frank esperamos otra hora entonces bajamos a casa de Frank estaba construyendo una maqueta de avión y yo quería verla una tarde decidimos ir a confesarnos por primera vez fuimos a la iglesia conocíamos a uno de los curas el más importante lo habíamos conocido en una heladería y él nos había hablado incluso habíamos ido a su casa una vez vivía al lado de la iglesia con una anciana estuvimos un rato le hicimos todo tipo de preguntas sobre Dios como era él se pasaba el día entero sentado en el trono iba al baño como todo el mundo el cura nunca contestaba nuestras preguntas directamente pero de todas formas parecía un tío majo tenía una sonrisa agradable caminamos hacia la iglesia pensando en la confesión en cómo sería al acercarnos a la iglesia un perro vagabundo comenzó a andar a nuestro lado estaba muy flaco y hambriento nos paramos y le acariciamos y le rascamos la espalda es una pena pero los que los perros no puedan ir al cielo dijo Frank ¿por qué no pueden? tienen que estar bautizados para ir al cielo ¿podríamos bautizarle? ¿crees que debemos? se merece una oportunidad de ir al cielo lo cogí en brazos y entramos en la iglesia lo llevamos hasta la pila de agua bendita y yo lo sostuve mientras Frank le echaba un poco de agua por la frente de este modo te bautizo dijo Frank lo sacamos y lo volvimos a dejar en la acera hasta parece diferente dije yo el perro perdió el interés y se fue andando calle abajo nosotros volvimos a entrar en la iglesia parándonos primero en la pila de agua bendita mojándonos los dedos y santiguándonos nos arrodillamos en un banco cerca del confesionario y esperamos una gorda salió de detrás de la cortina tenía olor corporal nos llegó su fuerte olor al pasar junto a nosotros su olor se mezclaba con el olor de la iglesia que era como de orina todos los domingos la gente venía y aspiraba que el olor a meado y nadie decía nada quería hablarle al cura acerca de ello pero no podía quizá fueran los cirios voy a entrar dijo Frank entonces se levantó y atravesó la cortina y desapareció estuvo allí largo rato cuando salió estaba sonriendo ha sido magnífico simplemente magnífico entra tú ahora me levanté aparté la cortina y entré estaba oscuro me arrodillé todo lo que podía ver delante de mí era un enrejado Frank decía que Dios estaba allí detrás me arrodillé y traté de pensar en algo malo que hubiera hecho pero no podía pensar en nada seguí allí de rodillas tratando y tratando de pensar en alto pero no podía no sabía qué hacer venga dijo una voz di algo la voz sonaba enfadada yo no esperaba que fuera a ver ninguna voz pensé que Dios tenía mucho tiempo libre estaba asustado decidí mentir bueno dije yo he pegado a mi padre he insultado a mi madre robé dinero de mi madre del bolso me lo gasté en caramelos desinflé el balón de Chuck miré a una niña por debajo de la falda he pegado a mi madre me he comido los mocos eso es todo excepto que hoy bautiza un perro que bautiza hasta un perro estaba acabado pecado mortal no hacía falta seguir me levanté para irme no supe si la voz me recomendaba que rezaba a varios Ave María o si no llego a decir nada aparté la cortina y ahí estaba Frank esperando salimos de la iglesia y de nuevo estuvimos en la calle me siento limpio dijo Frank tú no no nunca volví a confesarme era peor que la misa de las diez a Frank le gustaban los aviones me dejaba todas sus novelitas sobre la primera guerra mundial las mejores eran las de ases del aire los combates eran fantásticos con los Spats y los Fokers mezclándose en el cielo leía todas las historias no me gustaba el que perdieran siempre los alemanes pero por lo demás eran fabulosas me gustaba ir a casa de Frank a coger prestadas novelas y devolverle las ya leídas su madre llevaba zapatos de tacón tenía unas piernas magníficas se sentaba en un sillón con las piernas cruzadas con la falda muy subida el padre de Frank se sentaba en otro sillón los padres estaban siempre bebiendo su padre había sido aviador en la guerra y se había estrellado tenía uno de sus brazos un alambre en vez de hueso cobraba una pensión pero era un gran tipo cuando entraba siempre hablaba con nosotros ¿cómo os va muchachos? ¿qué tal? entonces nos enteramos del espectáculo aéreo iba a ser de los grandes Frank consiguió un mapa y decidimos ir haciendo autostop yo pensaba que probablemente no conseguiríamos llegar nunca pero Frank decía que sí su padre nos dio algo de dinero bajamos al boulevard con nuestro mapa y conseguimos que nos cogieran era un tío viejo con los labios muy húmedos se humedecían los labios constantemente con la lengua y llevaba una vieja camisa de cuadros abotonada hasta el cuello no llevaba corbata tenía unas extrañas cejas que caían rizos sobre sus ojos me llamo Daniel dijo Frank dijo este es Henry y yo soy Frank Daniel siguió conduciendo entonces sacó un look y strike y lo encendió ¿vivís con vuestros padres chicos? sí dijo Frank sí dije yo el cigarrillo de Daniel ya estaba húmedo en su boca se paró en un semáforo ayer cogieron en la playa un par de tíos bajo el muelle los policías los cogieron y los metieron en la cárcel uno de los tíos se la estaba chupando al otro ¿qué importa eso a la policía? es para cabrearse el semáforo cambió y Daniel se puso en marcha ¿no creéis que fue una estupidez muchachos? ¿que los policías no les dejen a esos tíos chupársela? no contestamos bueno dijo Daniel ¿no creéis que un par de tíos tienen derecho a una buena mamada? supongo que sí dijo Frank sí dije yo ¿a dónde vais? preguntó Daniel al espectáculo aéreo dijo Frank ah al espectáculo aéreo me gustan los espectáculos aéreos os voy a decir lo que haremos vosotros me dejáis acompañaros y yo os llevo hasta allí no contestamos bueno ¿qué os parece? de acuerdo dijo Frank el padre de Frank nos había dado dinero para el transporte y la entrada pero habíamos decidido ahorrarnos el dinero del transporte haciendo autostop a lo mejor nos apetece más ir a nadar muchachos dijo Daniel no dijo Frank queremos ir al espectáculo aéreo es más divertido nadar podemos hacer carreras entre nosotros conozco un sitio donde podemos estar solos yo nunca me iría bajo el muelle queremos ir al espectáculo aéreo insistió Frank está bien dijo Daniel iremos al espectáculo aéreo cuando llegamos al espectáculo aéreo salimos del coche y mientras Daniel lo estaba cerrando Frank dijo corre corrimos hacia la entrada y Daniel nos vio eh pequeños pervertidos volved aquí volved seguimos corriendo Cristo dijo Frank ese hijo de puta está loco casi estábamos en la verja de entrada os cogeré muchachos pagamos y seguimos corriendo el espectáculo todavía no había empezado pero ya se había congregado una gran multitud vamos a escondernos bajo las gradas para que no nos encuentre dijo Frank las gradas estaban construidas especialmente para el evento con unas tablas nos metimos debajo vimos a dos chicos bajo el centro de las gradas mirando para arriba tenían unos trece o catorce años uno o dos o tres años más que nosotros ¿a qué miran? dijo dije yo vamos a ver dijo Frank nos acercamos uno de los chicos nos vio venir eso mierda es largo de aquí ah coño Marti déjales echar un vistazo nos acercamos hacia donde estaban ellos y miramos hacia arriba ¿qué pasa? pregunté yo carajo es que no lo ves dijo uno de los chicos ¿ver qué? es un coño ¿un coño? ¿dónde? mira justo allí ¿lo ves? señaló había una mujer sentada con la falda levantada por encima no llevaba bragas y mirando entre las tablas se le podía ver el coño ¿lo ves? sí lo veo es un coño dijo Frank está bien ahora chavales os vais de aquí y mantenéis la boca cerrada pero queremos verlo un poco más dijo Frank solo un poco más de acuerdo pero no demasiado nos quedamos allí mirándolo lo veo dije yo es un coño dijo Frank es un coño de verdad dije yo sí dijo uno de los chicos mayores eso es lo que es siempre me acordaré de esto dije yo bueno chavales ya es hora de que os marchéis ¿por qué? pregunto Frank ¿por qué no podemos mirar un poco más? porque dijo uno de los chicos mayores voy a hacer una cosa ahora largados de aquí nos fuimos me pregunto me pregunto qué irá a hacer dije yo no sé dijo Frank puede que vaya a tirarlo una piedra salimos de debajo de las gladas y miramos a nuestro alrededor por si aparecía Daniel no le vimos por ninguna parte puede que se haya ido dije yo a un tipo como ese no le gustan los aviones dijo Frank subimos a las gradas y esperamos a que comenzase el espectáculo miré a todas las mujeres que allí estaban sentadas me pregunto cuál sería dije desde arriba no se puede saber dijo Frank entonces empezó el espectáculo aéreo había un tío que hacía acrobacias con un Fokker era bueno hacía lupins y giros y caía en picado hacia el último momento barriendo el suelo su mejor truco consistía en recoger con unos ganchos que llevaban cada ala dos pañuelos rojos que se colgaban en unos postes un poco más de dos metros de altitud el Fokker bajaba inclinaba un ala cogía un pañuelo de ese lado con el gancho luego daba la vuelta inclinaba la otra ala y cogía el otro pañuelo luego vinieron algunos números de escritura en el cielo que eran un poco aburridos y unas carreras de globo que eran una estupidez entonces vino algo bueno una carrera alrededor de cuatro columnas a ras del suelo los aeroplanos tenían que dar doce vueltas a las columnas y el primero que acabara conseguía el premio el piloto quedaba descalificado automáticamente si volaba por encima de las columnas los aviones de la carrera estaban en la pista calentando motores todos eran de modelos diferentes uno tenía un cuerpo muy fino y apenas tenía alas otro era ancho y redondo parecía un balón de fútbol otro era casi todo alas sin apenas cuerpo cada uno era diferente y todos estaban allí magníficamente pintados el premio para el ganador era de 100 dólares allí estaban calentando motores y se podía ver que ahora iba a salir algo realmente excitante los motores rugían como si quisieran salirse de los aviones entonces el juez de salida bajo la bandera y salieron eran seis aviones y apenas tenían espacio para dar vueltas a las columnas algunos pilotos los cogían bajos otros por la mitad otros más altos unos iban más deprisa y perdían terreno en los giros otros iban más lentos y hacían giros más cerrados era maravilloso y era terrible entonces uno perdió nada el avión fue dando botes por el suelo con el motor despidiendo llamas y humo dio una vuelta y se quedó boca arriba la ambulancia y el coche de bomberos fueron a toda prisa hacia él los otros aviones siguieron volando entonces a otro avión le explotó el motor saltó por los aires y los restos cayeron como algo inerte pegó en el suelo y se deslizó totalmente se deshizo totalmente pero ocurrió una cosa extraña el piloto abrió la carcasa salió y esperó de pie a la ambulancia saludó al público y todo el mundo aplaudió como loco era milagroso de repente ocurrió lo peor dos aviones engancharon las alas al dar una vuelta a una columna se precipitaron hacia el suelo y se estrellaron y los dos se incendiaron la ambulancia y el coche de bomberos salieron hacia allí de nuevo vimos como sacaban a los dos tíos y los ponían sobre camillas era triste aquellos dos valientes probablemente muertos o impedidos para el resto de sus vidas solo quedaban dos aviones el número 5 y el número 2 tratando de conseguir el gran premio el número 5 era el avión estrecho con apenas alas y era mucho más rápido que el número 2 el número 2 era el balón de fútbol no tenía velocidad pero ganaba mucho terreno en los giros no le valía de mucho el 5 le doblaba continuamente el avión 5 dijo el locutor lleva dos vueltas de ventaja y le quedan otras dos para el final parecía que el número 5 iba a conseguir el premio entonces voló hacia una columna y en vez de rodearla se fue hacia ella y la cerribó entera siguió volando directo hacia el suelo cada vez bajando más y más con el motor a tope hasta que tocó tierra las ruedas pegaron contra el suelo y el avión botó y se dio la vuelta y se fue deslizando a toda velocidad la ambulancia y el camión de bomberos tuvieron que ir hasta el quinto pino el número 2 siguió dando vueltas a las tres columnas que quedaban y a la que estaba caída y luego aterrizó había ganado el gran premio salió el piloto era un tipo gordo igual que su avión yo había esperado un tío atractivo y de aspecto duro había tenido suerte casi nadie le aplaudió para cerrar el espectáculo había un concurso de paracaidismo para había un círculo pintado en el suelo y el que cayese más cerca ganaba a mí me parecía un poco estúpido no había ni mucho ruido ni acción los saltadores solo se echaban fuera del avión e intentaban caer en el círculo esto no es muy bueno le dije a Frank no corroboró él caían en las proximidades del círculo saltaron más participantes desde las avionetas entonces la multitud empezó a dar os y as mira Frank un paracaídas había abierto solo parcialmente no cogía mucho aire el tío caía más deprisa que los otros se le podía ver moviendo las piernas y los brazos tratando de desenredar el paracaídas Cristo exclamó Frank el tío siguió cayendo más y más se le podía ver cada vez mejor seguía tirando de las cuerdas y tratando de desenredar el paracaídas pero no lo consiguió pegó en el suelo rebotó un poco volvió a caer y se quedó inmóvil el paracaídas a medio de desplegar cayó sobre él cancelaron el resto de los saltos salimos con el resto de la gente todavía vigilantes por si veíamos a Daniel no hagamos autoestop para volver le dije a Frank de acuerdo saliendo con la gente no sabía que había sido más excitante si la carrera aérea el salto fallido del paracaídas o el coño no Rafael no 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 ay El quinto grado era algo mejor. Los demás alumnos parecían menos hostiles y yo me iba haciendo físicamente cada vez más grande. Todavía no me elegían para los equipos, pero recibía menos amenazas. David y su violín habían desaparecido. Su familia se había trasladado. Yo volvía a casa solo. A veces me seguían algunos chicos, de los que Juan era el peor, pero no llegaban a hacerme nada. Juan fumaba cigarrillos. Caminaba detrás mío fumando un cigarrillo y siempre llevaba con él un compañero diferente. Nunca me seguía él solo. Me daba miedo. Yo deseaba que desapareciera. Por otro lado, me daba igual. No me gustaba Juan. No me gustaba nadie de la escuela. Creo que lo sabían. Por eso me tenían manía. No me gustaba la forma en que caminaban, el aspecto que tenían o cómo hablaban. Pero tampoco me gustaban mi padre ni mi madre. Seguía teniendo la sensación de estar rodeado por un espacio vacío. En mi estómago siempre había una ligera náusea. Juan tenía la pila oscura y llevaba la cadena de latón en vez de cinturón. Las chicas le temían y los chicos también. Él y alguno de sus compañeros me seguían hasta mi casa casi todos los días. Yo entraba en casa y ellos se quedaban fuera. Juan fumando cigarrillos con aspecto duro y con su amigo al lado. Yo los miraba a través de la cortina. Finalmente se marchaban. La profesora Freta era nuestra profesora de inglés. El primer día de clase nos preguntó nuestros nombres. Quiero conoceros a todos, dijo. Sonrió. Ahora seguro que cada uno de vosotros tiene un padre. Creo que sería interesante que cada uno nos contara en qué trabaja su padre. Empezaremos por el primer asiento y seguiremos por toda la clase. Bueno, María, ¿en qué trabaja tu padre? Es jardinero. Ah, eso está muy bien. Asiento número dos. Rosandrio, ¿en qué trabaja tu padre? Era terrible. En el vecindario todos los padres habían perdido su trabajo. Mi padre también había perdido el suyo. El padre de Jean se pasaba el día entero sentado en su porche. Todos los padres estaban sin trabajo, excepto el de Chuck, que trabajaba en el matadero. Conducía un coche rojo con el nombre del matadero a los lados. Mi padre es bombero, dijo el del asiento número dos. Ah, muy interesante, dijo la señora Freta. Asiento número tres. Mi padre es abogado. Asiento número cuatro. Mi padre es policía. ¿Qué iba a decir yo? Mientras solo fueran los padres de mi vecindario los que estaban sin trabajo, yo había oído algo del crack en el mercado económico. Significaba algo malo, pero puede que el crack solo afectase a nuestro vecindario. Asiento número dieciocho. Mi padre es actor de cine. Diecinueve. Mi padre es concertista de violín. Veinte. Mi padre trabaja en el circo. Veintiuno. Mi padre es conductor de autobús. Veintidós. Mi padre es cantante de ópera. Veintitrés. Ese era yo. Mi padre es dentista, dije. La señora Freta siguió con todo el resto de la clase hasta llegar al treinta y tres. Mi padre no tiene trabajo, dijo el número treinta y tres. Mierda. Pensé. Debería haber pensado en eso. Un día la señora Freta nos dio una tarea. Nuestro distinguido presidente Herbert Hoover va a venir a Los Ángeles este sábado para dar un discurso. Quiero que todos vayáis a oír al presidente y quiero que escribáis un ensayo sobre la experiencia y sobre lo que penséis del mensaje del presidente. El sábado ya no podía ir. Tenía que segar el césped, cortar todas las hojitas. Nunca podría cortar todas las hojitas. Casi siempre los sábados recibí una paliza con la badana de afilar porque mi padre encontraba una hojita. También me pegaba a lo largo de la semana, una o dos veces, por cosas que no hacía o que hacía mal. No podía decirle de ninguna forma a mi padre que tenía que ir a volver al presidente Hoover. Así que no fui. Aquel domingo cogí algo de papel y me senté a escribir sobre cómo había visto al presidente. Su coche abierto, abriéndose paso entre senderos de flores, había entrado en un estadio de fútbol. Un coche lleno de agentes secretos iba adelante y los otros dos coches iban justo detrás. Los agentes eran tipos valientes con pistolas para proteger a nuestro presidente. La multitud se levantó al entrar en el coche del presidente en la cancha. Nunca había ocurrido algo igual. Era el presidente, era él. Saludó con la mano. Nosotros le respondimos. Una banda comenzó a tocar. Había gaviotas que volaban en círculo encima de nuestro. Encima nuestro como si supieran también que allí estaba el presidente. Y también había aviones que hacían escritura aérea. Escribían en el cielo cosas como la prosperidad está a la vuelta de la esquina. El presidente se puso de pie en el coche y en ese momento se apartaron las nubes y la luz del sol cayó directamente sobre su cara. Era como si Dios también lo supiese. Entonces los coches se detuvieron y nuestro gran presidente, rodeado de agentes del servicio secreto, subió a la plataforma de discursos. Al llegar junto al micrófono, un pájaro descendió del cielo y se posó junto a él. El presidente le hizo un gesto de saludo. Al pájaro se rió. Todos nos reímos con él. Entonces empezó a hablar y todo el mundo escuchó. Yo apenas pude oír el discurso porque estaba sentado junto a una máquina de freír palomitas que hacía demasiado ruido. Pero me pareció oírle decir que el problema de Machuria no era grave y que en casa todo se iba a arreglar. No deberíamos preocuparnos y todo lo que deberíamos hacer es creer en América. Había suficiente trabajo para todo el mundo. Los talleres y las fábricas se abrirían de nuevo. Habría suficientes dentistas con suficientes dientes que extraer, suficientes fuegos y suficientes bomberos para pagarlos. Nuestros amigos de Sudamérica pagarían sus deudas. Pronto podríamos dormir en paz con nuestros estómagos y nuestros corazones llenos. Dios y nuestra gran nación nos rodearían de amor y nos protegerían del mal de los socialistas. Nos despertarían de la pesadilla para siempre. El presidente escuchó los aplausos, saludó, volvió a su coche, subió y se fue seguido de coches llenos de agentes secretos mientras el sol empezaba a caer. La tarde se diluía en el crepúsculo rojo, dorado y maravilloso. Habíamos visto al presidente Joubert. Entregué mi ensayo el lunes. El martes la señora Freta se dirigió a la clase. He leído todos vuestros ensayos sobre la visita de nuestro distinguido presidente a Los Ángeles. Yo estaba allí. Algunos de vosotros me he dado cuenta no estuvisteis por una razón o por otra. Para aquellos que no estuvisteis, os voy a leer este ensayo de Henry Chinaski. La clase estaba terriblemente silenciosa. Yo era de lejos el alumno más impopular de toda la clase. Era como un cuchillo que atravesara todos sus corazones. Es muy creativo, dijo la señora Freta y empezó a leer mi ensayo. Las palabras sonaban bien, todo el mundo escuchaba. Mis palabras llenaban la habitación de pizarra a pizarra, dejaban en el techo y rebotaban y cubrían los zapatos de la señora Freta que se amontonaban en el suelo. Algunas de las niñas más guapas de la clase comenzaban a echarme miradas. Todos los tíos duros estaban humillados. Sus ensayos no valían un pijo. Yo bebía mis palabras como un hombre sediento. Incluso empecé a creérmelas. Vi a Juan allí sentado como si le hubieran pegado un puñetazo en todos los morros. Estiré las piernas y me eché hacia atrás. Se acabó demasiado pronto. Con esta redacción, dijo la señora Freta, se acaba la clase. La gente se levantó y comenzó a guardar sus cosas. Tú no, Henry, dijo la señora Freta. Me quedé allí sentado y ella se quedó de pie mirándome. Entonces dijo, Henry, ¿estuviste allí? Traté de pensar una respuesta. No pude. Dije, no, no estuve. Ella sonrió. Eso hace que tenga más mérito. Sí, señora. Puedes irte, Henry. Me levanté y salí. Empecé a caminar hacia casa. Así que eso era lo que querían. Mentiras. Mentiras maravillosas. Eso es todo lo que necesitaban. La gente era tonta. La cosa iba a ser fácil. Miré detrás mío. Juan y su amigo no me seguían. Las cosas iban cada vez mejor. Gracias. Gracias. A veces Frank y yo nos poníamos en buenas relaciones con Chuck, Eddie y Jean, pero siempre ocurría algo, normalmente por causa mía. Y entonces yo me veía afuera y Frank tres cuartos de lo mismo por ser mi amigo. Era bueno andar por ahí con Frank. Íbamos a los sitios en autostop. Uno de nuestros lugares favoritos era un estudio de cine. Nos arrastrábamos por debajo de la verja rodeada de mucha vegetación para entrar. Veíamos el gran muro que habían usado para la película de King Kong. Veíamos los decorados de calles y edificios. Los edificios solo eran fachadas sin nada detrás. Nos paseábamos por aquellos estudios hasta que algún guardia nos pillaba y nos echaba fuera. Entonces nos íbamos en autostop hasta la feria de la playa. Nos pasábamos en la casa de la risa tres o cuatro horas. Nos la conocíamos de memoria. La verdad es que no era gran cosa. La gente meaba y cagaba allí dentro y estaba repleto de botellas vacías. Y en el retrete había condones arrugados y endurecidos. Los vagabundos dormían allí después de que cerraran. La verdad es que no había nada divertido en la casa de la risa. La casa de los espejos era buena al principio. Enseguida nos aprendimos el camino para pasar entre el laberinto de espejos y perdió todo el atractivo. Frank y yo nunca nos peleábamos. Sentíamos curiosidad hacia las cosas. En el muelle proyectaban una película sobre una operación cesárea y fuimos a verla. Era cruenta. Cada vez que cortaban la sangre de la mujer saltaba chorros. Y entonces sacaban al bebé. Y a veces íbamos a pescar al muelle. Y cuando cogíamos algo se lo vendíamos a las viejas señoras judías que se sentaban en los bancos. Yo me llevé unas cuantas palizas por parte de mi padre por irme por ahí con Frank. Pero como me figuraba que iba a recibir las palizas de todos modos, prefería al menos divertirme. Pero seguía teniendo problemas con los otros chicos del barrio. Mi padre no me ayudaba. Por ejemplo, me compró un traje de indio con arco y flechas cuando todos los demás chicos tenían trajes de cowboy. Entonces ocurría lo mismo que en el patio del colegio. Se aliaban contra mí. Me rodeaban con sus trajes de cowboy y sus pistolas. Pero cuando las cosas se ponían feas yo ponía una flecha en el arco y esperaba. Eso siempre les echaba para atrás. Ya no quería llevar aquel traje de indio pero mi padre me obligaba. Continuamente me enemistaba con Chuck, Eddie y Jean. Luego nos reconciliábamos y a continuación nos volvíamos a enemistar. Una tarde yo andaba por allí. Estaba en un momento en que mis relaciones con la pandilla no eran ni malas ni buenas. Yo solo estaba esperando a que se olvidasen de la última cosa que yo había hecho que les había enfadado. No había otra cosa que hacer. Solo por ver el aire y esperar. Me cansé finalmente de estar por allí y decidí irme caminando colina abajo hacia Washington Boulevard. Ir hacia los estudios de cine y luego volver por West Adams Boulevard. Quería quizás seguir hasta la iglesia. Empecé a andar. Entonces oía a Eddie. ¡Eh, Henry, ven aquí! ¿Qué pasa? Me acerqué hacia donde estaban ellos, inclinado sobre algo. ¡Es una araña a punto de comerse una mosca! Dijo Eddie. Mira, una araña había tejido su tela de araña entre las ramas del arbusto y una mosca había quedado atrapada en ella. La araña estaba muy excitada. La mosca movía toda la telaraña mientras luchaba por desasirse. Zumbaba salvajemente y sin remedio mientras la araña se envolvía con más de la araña. La araña daba vueltas y más vueltas, envolviendo por completo a la mosca mientras ésta zumbaba. La araña era grande y muy fea. Ahora se está acercando, gritó Chuck. Le va a clavar los colmillos. Los aparté de un empujón y de una patada eché fuera a la araña y a la mosca. ¿Qué cojones has hecho? Dijo Chuck. Hijo de puta, gritó Eddie lleno de rabia. Lo has fastidiado todo. Me eché hacia atrás. Hasta Frank me miraba de un modo extraño. Vamos a darle de hostias, gritó Jim. Estaban entre mí y la calle. Me metí en un patio de atrás de una casa extraña. Corrí hasta detrás del garaje. Había una valla cubierta de enredadera. Subí por ella y salté. Caí en otro jardín. Corrí por el camino de la entrada y salí a la calle. Miré hacia atrás y vi a Chuck en lo alto de la valla. Entonces resbaló y cayó de espaldas en el suelo. ¡Mierda! Gritó. Yo seguí corriendo. Corrí siete u ocho manzanas. Me quedé a descansar en el césped de una casa. No se veía a nadie. Me preguntaba si Frank me perdonaría. Me preguntaba si los otros me perdonarían. Decidí perderme de vista durante cosa de una semana. Acabaron olvidando el asunto. Durante un tiempo no ocurrió gran cosa. Había muchos días en que no pasaba nada. Entonces el padre de Frank se suicidó. Nadie sabe por qué. Frank me dijo que él y su madre tendrían que mudarse a una casa menos costosa en otro vecindario. Me dijo que me escribiría. Y lo hizo. Solo que no escribíamos. Dibujábamos tebeos sobre caníbales. Sus historietas eran de problemas con caníbales. Entonces yo continuaba la historia donde él la dejaba con más follones con los caníbales. Mi madre encontró una de las historietas de Frank y allí se acabó nuestra correspondencia. En quinto grado dio paso al sexto. Y yo empecé a pensar en mancharme de casa. Pero pensé que si la mayoría de nuestros padres no podían conseguir trabajo, ¿cómo coño lo iba a conseguir un tío que medía menos de un metro cincuenta? John Dillinger era un héroe para todo el mundo. Tanto de niños como de mayores. Cogía el dinero de los bancos. Y también estaba Pretty Boy Floyd, Ma Baker y ametralladora Kelly. La gente empezó a ir a los solares donde crecía la hierba. Habían aprendido que algunas de las hierbas podían ser guisadas. Podían liar un cigarrillo con una sola mano. Cuando veías a un tío con una bolsa de Bulturman colgando, eso significaba aléjate. La gente hablaba de segundas y terceras hipotecas. Mi padre vino a una casa una noche con un brazo roto y los dos ojos morados. Mi madre tenía un trabajo en alguna parte que le daba poco dinero. Y todos los chicos del vecindario teníamos un par de pantalones por los domingos y otro par de pantalones para diario. Cuando los zapatos se desgastaban no había otros para reponerlos. En las tiendas se vendían suelas y tacones por quince o veinte centavos junto a la cola. Y éstas se pegaban en los zapatos desgastados. Los padres de Jean tenían un gallo y algunas gallinas en el jardín de atrás. Y si alguna gallina no ponía suficientes huevos, se la comían. Vale, disculpas. ¿Alguien me puede decir si se oye? ¿Alguien me puede decir si se oye? Porque aquí he visto una cosa... Veo una cosa rara aquí en el tal. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien me puede decir algo? Bueno, pues no sé qué habrá pasado. Bueno, yo sigo leyendo, ¿de acuerdo? En lo que a mí respecta, todo seguía igual. En el colegio y con Chuck, Jim y Eddie, no solo los mayores se ponían antipáticos y violentos, sino que también los niños e incluso los animales. Parecía que imitasen a la gente. Un día yo estaba por allí, esperando como de costumbre, sin mantener relaciones de amistad con la pandilla y sin querer volver a tenerlas, cuando Jim se acercó corriendo. ¡Eh, Henry, ven! ¡Ven! Jim empezó a correr y corrí detrás suyo. Bajamos hasta el jardín trasero de los Gibson. Los Gibson tenían un gran muro de ladrillos que rodeaba el jardín. Mira, tiene arrinconado al gato. Lo va a matar. Había un gatito blanco arrinconado en una esquina del muro. No podía subir ni podía huir en ninguna dirección. Estaba encordado con el pelo erizado y bufaba, con las uñas sacadas, pero era muy pequeño. Y Barney, el bulldog de Chuck, gruñía y se acercaba cada vez más. Tuve la sensación de que los chicos habían puesto ahí al gato y luego habían traído al bulldog. Me parecía casi seguro por la forma en que Chuck, Eddie y Jim miraban a la escena. Tenían un aspecto culpable. ¿Lo habéis puesto ahí vosotros? Dije. No, dijo Chuck. Es culpa del gato. Se ha metido ahí. Que luche por escapar. ¿Sois odiosos o bestias? Barney va a matar al gato, dijo Jim. Barney lo va a hacer pedazos, dijo Eddie. Le dan miedo las garras, pero cuando ataque se acabó. Barney era un gran bulldog marrón con unas fauces flácidas y babeantes. Era gordo y estúpido, con ojos inexpresivos. Su gruñido era constante y cada vez se acercaba más con los pelos del cuello y el lomo erizados. Tuve ganas de darle una patada en el estúpido culo, pero supuse que me arrancaría la pierna de un mordisco. Estaba totalmente decidido a consumar el asesinato. El gato blanco todavía no había crecido del todo. Bufaba y aguardaba apretado contra la pared. Era una hermosa criatura, tan limpio. El perro se movía lentamente hacia adelante. ¿Para qué necesitaban eso los chicos? No era algo donde tuviese cabida el valor. Solo era juego sucio. ¿Dónde estaba la gente mayor? ¿Dónde estaban las autoridades? Siempre estaban en todas partes acusándome y ahora ¿dónde estaban? Pensé en acercarme corriendo, coger al gato y salir volando de allí, pero no tuve valor. Tenía miedo de que el bulldog me atacara. El saber que no tenía el valor de hacer lo que era necesario me hacía sentir horriblemente. Empecé a sentirme físicamente enfermo. Me sentía débil. No quería que ocurriese hasta que pensase en algo para impedirlo. Chuck, dije, deja al gato que se vaya, por favor, llama a tu perro. Chuck no contestó, solo siguió mirando. Entonces dijo, Barney, vea por él, coge a ese gato. Barney se fue hacia adelante y de repente el gato pegó un salto. Era una furiosa mancha blanca toda bufida, dos uñas y dientes. Barney retrocedió y el gato volvió a pegarse a la pared. Vea por él, Barney, dijo de nuevo Chuck. «¡Maldita sea, cállate!», le dije yo. «¡No me hables de ese modo!», dijo Chuck. Barney empezó a moverse de nuevo. «¡Parad ya con esto!», dije. Oí un leve sonido detrás de nuestro y me volví a mirar. Vi al viejo señor Gibson mirando desde detrás de la ventana de su dormitario. También quería que mataran al gato, igual que los chicos. ¿Por qué? El señor Gibson era nuestro cartero. Llevaba dientes postizos. Tenía una mujer que se pasaba todo el día dentro de casa. La señora Gibson siempre llevaba una red en el pelo e iba vestida con un camisón, bata y zapatillas. Entonces apareció la señora Gibson, vestida como siempre, y se puso al lado de su marido, esperando a que cometiese el crimen. El viejo Gibson era uno de los pocos hombres del vecindario que tenían trabajo, pero aún así necesitaba ver cómo mataban al gato. Gibson era simplemente igual que Chuck, Eddie y Jean. «Eran demasiados. El bulldog se acercó más. Yo no podía presenciar el asesinato. Me avergonzaba enormemente abandonar al gato así. Siempre había una posibilidad de que el gato escapara, pero sabía que no lo permitirían. El gato no estaba enfrentado solamente al bulldog, estaba enfrentándose a la humanidad entera. Me di la vuelta y me alejé, saliendo del jardín hacia la acera. Subí por la acera hasta mi casa y allí, esperando de pie en el jardín, estaba mi padre. «¿Dónde has estado?», me preguntó. Yo no contesté. «Entra», dijo, «y deja de poner esa cara de desgraciado. Te haré algo que te haga sentir de verdad desgraciado». Entonces empecé el bachillerato en el Instituto Justin. Cerca de la mitad de los chicos de la escuela primaria de Delsi iban allí. Precisamente la mitad más grande y más ruda. Los otros chicos de séptimo grado éramos más grandes que los de noveno. Cuando nos poníamos en fila para la clase de gimnasia era divertido. La mayoría de nosotros éramos más grandes que los profesores de gimnasia. Nos poníamos allí a formar, distendidos, con el estómago suelto, la cabeza baja y los hombros caídos. «Por Cristo», decía Wagner, el profesor de gimnasia, «sacad el pecho arriba, esos hombros, poneos firmes». Nadie cambiaba de posición. Éramos así. Y no queríamos ser de ningún otro modo. Todos proveníamos de familias víctimas de la depresión. Y la mayoría habíamos sido mal alimentados, aunque por una extraña paradoja habíamos crecido enormemente. La mayoría de nosotros, creo, no recibía el menor amor de por parte de sus familias. Y tampoco lo necesitaba de nadie. Éramos de risa. Pero la gente llevaba mucho cuidado con reírse delante nuestro. Era como si hubiéramos crecido demasiado pronto y estuviéramos aburridos de ser niños. No les teníamos respeto a los mayores. Éramos como tigres en la jungla. Uno de los tíos judíos, Sam Feldman, tenía una barba negra que tenía que afeitarse cada mañana. A mediodía tenía la barba toda oscurecida y tenía una masa de pelo en el pecho y le olían terriblemente los sobacos. Otro tío era igualito que Jack Denzi. Otro Peter Mangalore tenía una polla de 22 centímetros en estado normal. Y cuando nos metíamos en la ducha yo descubrí que tenía las pelotas más grandes que nadie. Eh, miradle las pelotas a ese tío. La hostia de polla no vale un pito, pero vaya a pelotas. La hostia. No sé lo que era, pero teníamos algo especial y lo sabíamos. No podías ver en el modo... Lo podías ver en el modo en que nos movíamos y hablábamos. No hablábamos mucho. Lo dábamos todo por sobreentendido. Y eso era lo que le ponía negro a todo el mundo. El aire de seguridad en nosotros mismos que despedíamos. El equipo de fútbol americano de séptimo grado jugaba después de clase contra los de octavo y noveno. No había color. Los vencíamos fácilmente. Los tumbábamos sin dificultad, con estilo, casi sin esfuerzo. En el fútbol de toque los equipos nos aguantaban todo el juego, pero les metíamos cantidad de goles. Entonces pasábamos al de blocaje y nuestros chicos se lanzaban a por los otros, arrastrándoles. Era una simple excusa para ser violentos. No importaba quién llevase la pelota. El otro equipo siempre lo agradecía cuando decidíamos jugar solo a hacer pases. Las niñas se quedaban después de clase y nos observaban. Algunas de ellas ya salían con chicos de preuniversitario y no querían mezclarse con mierdas de bachillerato, pero aún así se quedaban después de clase. Nos contemplaban y se maravillaban. Yo no estaba en el equipo, pero me ponía en una banda y fumaba cigarrillos sintiéndome como una especie de entrenador o algo así. Vamos a follar todos, pensábamos viendo a las chicas, pero la mayoría solo nos masturbábamos. Recuerdo cómo descubrí la masturbación. Una mañana Eddie llamó por mi ventana. ¿Qué pasa? Le pregunté. Levantó un tubo de ensayo que tenía algo blanco en el fondo. ¿Qué es eso? Corrida, dijo Eddie. Es mi corrida. ¿Sí? Sí, todo lo que tienes que hacer es escupirte en la mano y empezar a frotarte la picha. Es muy agradable. Y al poco rato te sale esta cosa blanca de la punta de la picha. Se llama corrida. ¿Sí? Sí. Eddie se fue con su tubo de ensayo. Yo pensé acerca de ello durante un rato y entonces decidí intentarlo. Mi polla se endureció, cosa que me gustó realmente. Me sentía cada vez mejor. Seguí, seguí como nunca me había sentido antes. Entonces salió un chorro de jugo en la punta de mi polla. Después de aquello empecé a hacerlo más a menudo. Era mejor si imaginabas que lo estabas haciendo con una chica mientras te la meneabas. Un día yo estuve en una banda observando a nuestro equipo, dándole una paliza de cuidado a otro equipo. Estaba fumando un cigarrillo al tiempo que observaba. Tenía una chica a cada lado. Mientras nuestros chicos rompían una melé, vi al profesor de gimnasia, Curly Wagner, viniendo hacia mí. Tiré el cigarro y di unas palmadas. «¡Vamos a romperles el culo, muchachos!» Wagner vino hacia mí. Se quedó allí mirándome. Yo había desarrollado un aire de maldad en mi expresión. «Voy a acabar con todos vosotros», dijo Wagner, «especialmente contigo». Volví la cabeza y le miré como casualmente, pero volví a mirar el juego. Wagner se quedó allí mirándome. Luego se fue. «Me sentí bien después de aquello. Me gustaba que me consideraban el grupo de los chicos malos. Me gustaba ser el malo. Cualquiera podía ser un buen chico. No hacía falta cojones para eso. Dillinger tenía cojones. Ma Baker era una gran mujer, enseñando a sus hijos a manejar ametralladoras. Yo no quería ser como mi padre. Él solo pretendía ser malo. Cuando se es malo no se pretende serlo. Solo se es. A mí me gustaba ser malo. Ser bueno me ponía enfermo. La chica que estaba a mi lado dijo, «No deberías dejar que Wagner te dijese esas cosas. ¿Es que le tienes miedo?» Me volví y la miré. Planté mis ojos en ella durante un buen rato sin moverme. «¿Qué te pasa?» Dijo ella. Dejé de mirarla. Escupí en el suelo y me alejé. Caminé lentamente a todo lo largo del campo y salí por la puerta del extremo. Y empecé a andar hacia casa. Wagner siempre llevaba una camiseta gris y unos pantalones grises de chándal. Era un poco barrigón. Siempre estaba irritado por algo. Su única ventaja para la edad siempre trataba de hacernos reventar. Pero eso cada vez le valía menos. Siempre había alguien empujándome sin tener derecho a empujarme. Wagner y mi padre, mi padre y Wagner, que era lo que querían. Porque estaba yo en su camino. No. 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 Gracias por ver el video. Apenas tenía pelo en la cabeza. Dos chicos le llamaban Baldi, calvito. Su verdadero nombre era Eli LaCrosse. Su verdadero nombre me gustaba, pero no me ocurría lo mismo con él. Él simplemente se me pegó. Era tan infeliz que no podía decirle que desapareciera y me dejara en paz. Era como un perro vagabundo, muerto de hambre, inflado a patadas. De todas formas, no me gustaba andar por ahí con él, pero como conocía lo que era sentirse como un perro vagabundo, le dejaba que anduviese colgándoseme. Usaba un taco en casi cada frase, pero era todo falso. Él no era un tipo duro. Era una persona asustada. Yo no era una persona asustada, pero sí bastante confundida. Así que quedé, al fin y al cabo, en que hiciésemos una buena pareja. Le acompañaba hasta su casa todos los días después de clase. Vivía con su madre, su padre y su abuelo. Tenían una casita cruzando un pequeño parque. Me gustaba aquella zona. Tenía grandes árboles que daban grandes sombras. Y como la gente me había dicho que era feo, prefería la sombra al sol, la oscuridad a la luz. Durante nuestros paseos, Baldi me había hablado de su padre. Había sido doctor, un cirujano de éxito, y que le había quitado la licencia por borracho. Un día lo conocí. Estaba sentado en una silla debajo de un árbol sin hacer nada. —Papá —dijo Baldi—, este es Henry. Hola, Henry. Me recordó la primera vez que había visto a mi abuelo de pie en los escalones de su casa. Solo que el padre de Baldi tenía el pelo y la barba negros, pero sus ojos eran iguales, brillantes y luminosos. Tan extraños. Y ahí estaba Baldi, el hijo que no brillaba lo más mínimo. —Ven —dijo Baldi—, sígueme. Bajamos al sótano de la casa. Estaba oscuro y húmedo, y pasó un rato hasta que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. Entonces pude ver unos cuantos barriles. Esos barriles están llenas de diferentes clases de vino —dijo Baldi—. Cada barril tiene un grifo. ¿Quieres probar un poco? —No. —Venga, prueba un trago. —¿Por qué? ¿Es que no eres hombre o qué? —Soy un chico duro. Entonces tomo un jodido trago. Ahí estaba el pequeño Baldi desafiándome. No había problema. Me acerqué a un barril y puse debajo mi cabeza. —Abre el maldito grifo y abre la boca. No habrá arañas por aquí. Venga, hazlo, maldita sea. Puse mi boca bajo el grifo y lo abrí. Un líquido oloroso salió y cayó en mi boca. Lo escupí. —No seas gallina. Trágatelo. ¿Qué cojones? Abrí la boca y el grifo. El líquido oloroso entré y yo lo traje. Cerré el grifo y me puse de nuevo en pie. Sentía ganas de vomitar. —Ahora bebe tú —le dije a Baldi. —Claro —dijo. Yo no tengo miedo. Se puso bajo un barril y tomó un buen trago. Un mirdecilla como aquel no iba a ponerme en ridículo. Me puso bajo otro barril y yo tomé un trago. Me levanté. Estaba empezando a sentirme bien. —Eh, Baldi —dijo. Esto me gusta. —Bueno, mierda, toma más. Bebí un poco más. Cada vez sabía mejor. Cada vez me sentía mejor. —Eso es de tu padre, Baldi. No nos lo deberíamos beber todo. —No le importa. Ha dejado de beber. Nunca me había sentido tan bien. Era mejor que masturbarse. Fui de barril en barril. Era mágico porque nadie me había hablado de esto. Con ello, la vida era grandiosa. El hombre era perfecto. Nada podía afectarle. Merguí y miré a Baldi. —¿Dónde está tu madre? Voy a follarme a tu madre. Como te acerques a mi madre, te mato, hijo de puta. Sabes que te puedo machacar, Baldi. —Sí. Está bien. Dejaré en paz a tu madre. Vámonos entonces, Henry. Un traguito más. Me acerqué a un barril y le pegué otro trago. Luego subimos por la escalera del sótano. Cuando salimos, el padre de Baldi me seguía sentado en su silla. —¿Habéis estado en la bodega, eh, chicos? —Sí, dijo Baldi. Empezáis un poco pronto, ¿no? No contestamos. Fuimos hasta el bulevar y entramos en un almacén que vendía chicle. Compramos varios paquetes y nos los metimos en la boca. A él le preocupaba que su madre lo descubriera. A mí no me preocupaba nada. Nos sentamos en un banco del parque masticando chicle. Y yo pensé, bueno, ahora sí que he encontrado algo. Algo que me va a ayudar en los días vendideros. La hierba del parque parecía más verde. Los bancos del parque tenían mejor aspecto y las flores lucían más. Quizá aquella bebida no fuera buena para los cirujanos, pero el que alguien quisiera hacer cirujano ya indicaba que no estaba bien desde el principio. Quizá aquella bebida no fuera bien desde el principio. En el Instituto Justin la clase de biología era un chollo. Teníamos al profesor señor Stahlholm. Era un viejales de unos 55 años al que dominábamos como queríamos. Lily Fishman estaba en la clase y era una chica que estaba de lo más desarrollada. Tenía unas tetas enormes y un trasero maravilloso que meneaba mientras caminaba con sus zapatos de tacón alto. Era magnífica. Hablaba con todos los chicos y se frotaba contra ellos mientras hablaba. Todos los días ocurría lo mismo en la clase de biología. Nunca aprendíamos nada de biología. Stankov se ponía a hablar durante diez minutos y entonces Lily decía «Oh, señor Stankov, vamos a hacer una numera». No sé. «Oh, señor Stankov». Ella se acercaba hasta el estrado, se inclinaba sobre él dulcemente y le susurraba algo. «Oh, bueno, está bien», decía él. Entonces Lily comenzaba a cantar y menearse. Siempre empezaba con «The Lullaby of Broadway» y luego seguía con otros números. Era magnífica, era caliente, era abrasiva y a nosotros nos ponían ascuas. Era como una mujer crecida poniendo a cien a Stankov, poniéndonos a cien a nosotros. Era maravilloso. El viejo Stankov se quedaba allí sentado gimoteando y babeando. Nosotros nos reíamos de Stankov y jaleábamos a Lily. La cosa duró hasta que un día el director, el señor Leishfield, entró de golpe en clase. «¿Qué está ocurriendo aquí?» Stankov se quedó allí sentado, incapaz de articular palabra. «Esta clase queda suspendida», gritó Leishfield. Mientras salíamos, Leishfield dijo «y en cuanto a usted, señora Filsman, preséntese inmediatamente en mi oficina». Por supuesto, después de todo aquello, nadie se preocupó por estudiar biología. Todo fue bien hasta el día que el señor Stankov nos puso el primer examen. «¡Mierda!» dijo en voz alta Peter Mangalore. «¿Qué vamos a hacer?» «Peter era el tío de los 22 centímetros en blando». «Tú nunca tendrás que trabajar para vivir», dijo el chico que parecía a James Dainsey. «Eso es nuestro problema». «Quizá deberíamos incendiar esta escuela», dijo Ken Redkirk Kirkpatrick. «Mierda», dijo uno desde el fondo de la clase. «Cada vez que saco un suspenso, mi padre me arranca una uña». «Todos miramos nuestras hojas de examen. Yo pensé que mi padre», entonces pensé en Lily Fisherman. Lily Fishman me dije «eres una puta, una mala mujer, meneando tu cuerpo delante de nosotros y cantando de esa forma. Nos llevarás a todos al infierno». Stanhope nos estaba mirando. «¿Por qué no escribe nadie? ¿Por qué no contestan las preguntas? ¿Tiene todo el mundo un lápiz?» «Sí, sí, todos tenemos un lápiz», dijo uno de los chicos. Lily estaba sentada en primera fila junto a la mesa de Stanhope. Vimos cómo abría su libro de biología y buscaba la respuesta a la primera pregunta. Eso era. «Todos abrimos nuestros libros». Stanhope siguió allí pintando, sentado, mirándonos. No sabía qué hacer. Empezó a farfullar algo. Siguió allí durante cinco minutos y entonces se levantó de un salto. Empezó a ir de un lado a otro por el pasillo central de la clase. «¿Qué estáis haciendo? Cerrad los libros. Cerrad los libros». Mientras iba de un lado a otro la gente cerraba los libros solo para volverlos a abrir en cuanto se alejaba un poco. Baldi estaba en el asiento del lado mío, riéndose. «Vaya gilipollas. Vaya viejo gilipollas. Sentí un poco de pena por Stanhope, pero era él o yo». Stanhope se puso detrás de su escritorio y gritó «o se cierran todos los libros de texto o suspendo a toda la clase». Entonces se levantó Lily Fishman, se levantó la falda y se inclinó hacia una de sus medias de seda. Se ajustó la liga. Vimos una pororción de carne blanca. Luego se ajustó la otra media. Nunca habíamos visto nada igual, ni tampoco Stanhope. Lily se sentó y todos nos acabamos el examen con los libros abiertos. Stanhope se quedó sentado tras su escritorio completamente derrotado. Otro tipo con el que nos lastoníamos era con Pop Farnsworth. Empezó el primer día en el taller. Dijo, «Aquí se aprende practicando. Empezaremos ahora mismo. Cada uno desmontará un motor y lo volverá a montar de modo que funcione perfectamente a lo largo de un semestre. Hay planos en la pared y si algo no lo entendéis, lo tenéis más que preguntarme. También se os mostrarán películas acerca de cómo funciona un motor. Pero ahora, por favor, empezad a desmontar vuestros motores. Tenéis herramientas en vuestro cajón de trabajo». «Eh, Pop, ¿qué tal si vemos antes las películas?» preguntó alguien. «He dicho que empecéis a trabajar». No sé de dónde habían sacado todos aquellos motores. Estaban negros, grasientos y llenos de óxido. Tenía un aspecto realmente fúnebre. «¡Cono, coño!» dijo uno de los chicos. «Este parece una plasta de mierda pringosa». Nos inclinamos sobre nuestros motores. La mayoría de la gente cogió llaves inglesas. Ricky Patrick cogió un destornillador y raspó con lentitud. La parte de arriba de su motor desprendiendo cuidadosamente una línea de grasa de casi medio metro de longitud. «Venga, Pop, ¿qué tal si ponemos una peli? Acabamos de salir del gimnasio. Estamos machacados. Wagner nos ha tenido haciendo el pino, saltando y dando volteretas como a un puñado de ranas. Exijo que empecéis a trabajar tal como os dije». Empezamos a trabajar. No tenía ningún sentido. Era peor que la clase de educación musical. Se oían golpeteos de herramientas combinados con jadeos intensos. «¡Mierda!» huyó a Harry Henderson. «Me he despellejado los malditos nudillos. Esto no es más que jodidos clavismo de blancos». Envolvió cuidadosamente su mano derecha con un pañuelo y se quedó contemplando cómo la sangre lo empapaba. «¡Mierda!» exclamó. «El resto de nosotros seguimos intentándolo. Prefiero meter la cabeza en el coño de un elefante», protestó Red Kid Patrick. Y Actensi sus peros tiró su herramienta al suelo. «¡Paso!» dijo. «Haz lo que quieras conmigo, que paso. Asesíname, córtame las pelotas. Yo paso». Cruzó la habitación y se polló contra la pared. Se cruzó de brazos y se quedó mirando a sus zapatos. La situación parecía verdaderamente desesperada. No había ninguna chica. Cuando mirabas por la puerta trasera del taller podías ver el patio de la escuela repleto de luz y espacio vacío apto para zascandilear. Y aquí estábamos nosotros, encorvados sobre unos estúpidos motores que ni siquiera estaban conectados a un coche y eran perfectamente inútiles. Solo estúpido a cero. Era un viaje duro y embolador. Necesitábamos clemencia. Nuestras vidas ya eran lo suficientemente tontas. Algo tenía que salvarnos. Habíamos oído que Pop era un tipo suave, pero no parecía cierto. Era un gigantesco hijo de puta repleto de cerveza y vestido con un mono grasiento, con el pelo colgándole sobre los hombros y la barbilla tignada de grasa. Arnie Whitechapel mandó a paseo a su herramienta y anduvo hasta situarse frente al señor Fansworth. Arnie ostentaba una enorme mueca en su cara. «Oye, Pop, ¿qué coño es esto? Vuelvete a tu motor, Whitechapel. Venga, va, Pop, ¿qué mierda importa?» Arnie era dos años mayor que el resto de nosotros. Había pasado algunos años en un correccional, pero aunque era más viejo que nosotros, era más pequeño. Tenía un pelo muy negro peinado hacia atrás y untado de vaselina. Se podía pasar largo rato frente al espejo del meódromo de tíos sacándose espinillas. Blasfemaba con las chicas y siempre llevaba goma de mascar en sus bolchillos. «Tengo una buena para ti, Pop. Sí, vuelve a tu motor, Whitechapel. De verdad que es buena, Pop. Plantados en nuestros sitios, mirábamos como Arnie empezaba a contarle a Pop alguna historieta verde. Sus cabezas estaban muy juntas. Entonces se acabó la broma». Y Pop comenzó a reír. Su corpachón se doblaba mientras se sujetaba la panza. «Es cojonuda, oh cielos, es cojonuda», se rió. Luego se detuvo de golpe. «Ok, Arnie, vuelve a tu máquina». «No, espera, Pop, tengo otra». «Sí, sí, escucha, todos abandonamos nuestras máquinas y nos acercamos hasta rodearlos y escuchamos la siguiente historia de Arnie». Cuando terminó, Pop se partía de risa. «¡De puta madre, oh Dios, de puta madre!» «Aún hay otra, Pop. Un tío está conduciendo por el desierto y ve un Menda saltando por la carretera. El Menda está desnudo y tiene atadas las manos y los pies. El que conduce para el coche y le pregunta al otro. «Oye, tío, ¿qué es lo que pasa?» Y el Menda le contesta. «Bueno, estaba conduciendo tranquilamente cuando vi a este bastardo de autoestopista y me paré y el hijo de puta me apuntó con una pistola, me quitó la ropa y me ató. Luego el asqueroso hijo de puta va y empieza a darme por el culo». «Ah, sí», dice el otro tío saliendo de su coche. «Sí, y eso es lo que me hizo el jodido hijo de puta», contesta el Menda. «Bueno», dice el otro bajándose la cremallera. «Creo que este no va a ser tu día de suerte». Pop empezó de nuevo a partirse de risa. «¡Oh, no, oh, no! ¡Qué cojonuda, Cristo, qué cojonuda!» Finalmente se detuvo. «Maldita sea», dijo suavemente. «¡Oh, cielos! ¿Qué tal si vemos una película, Pop?» «¡Oh, diablos, de acuerdo!» Alguien cerró la puerta trasera y Pop sacó una sucia pantalla blanca. Puso en marcha el proyector. Era una película mierdosa, pero no se evitaba el trabajar con esos motores. La gasolina se inflamaba mediante las bujías y la explosión hacía que los pistones subieran y bajaran, haciendo girar al cigüeñal. Y las válvulas se abrían y cerraban y los pistones volvían a subir y bajar, haciendo girar más rápido al cigüeñal. Nada interesante. Pero se estaba tranquilo y a gusto ahí dentro. Y te podías recostar en tu silla y pensar en lo que te diera la gana. No tenías que dejarte los nudillos sobre el estúpido acero. Nunca terminamos de desmontar esos motores. Ni tampoco volvimos a montarlos y no sé cuántas veces vimos la misma película. Whitechapel siempre tenía algún chiste que nos hacía desternillarnos, aunque algunas de sus bromas eran una pasada, salvo para Pop Fansworth, que siempre se doblaba mientras se carcajeaba. ¡Cojonuda! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Era un tío pistonudo. A todos nos caía bien. ¡Oh, no! Nuestra profesora de inglés, la señorita Gredis, era la más buena de todas. Era una rubia con una larga y afilada nariz. Su nariz no era en absoluto perfecta, pero no te dabas cuenta si la mirabas al resto. Llevaba vestidos ajustados y escotes bajos, zapatos negros de tacón alto y medias de seda. Tenía un cuerpo de serpiente rematado por unas largas y hermosas piernas. Solo se sentaba tras su mesa cuando pasaba lista. Dejaba un pupitre vacío en la primera fila y tras pasar lista se sentaba sobre el pupitre encarándose a nosotros. La señorita Gredis se sentaba bien alta con sus piernas cruzadas y la falda subida. Nunca habíamos visto tales tobillos, tales piernas, tales caderas. Bueno, también Lili Fisman, pero Lili era una adolescente crecidita, mientras que la señorita Gredis estaba en plena flor. Y nosotros podíamos verla diario durante una hora completa. No había un solo chico en clase que no se entristeciera cuando el timbre marcaba el final de nuestra sesión de inglés. Hablemos mucho sobre ella. ¿Tú crees que quiere que se la follen? No, creo que le gusta tomarnos el pelo. Sabe que nos enloquece y eso le basta. No quiere otra cosa. No sé dónde vive. Yo sé dónde vive. Voy a ir alguna vez allí, alguna de estas noches. Seguro que no tienes cojones. Ah, no, la follaré de tal modo que sacaré la mierda de sus entrañas. Está pidiendo que se lo hagan. Un chico que conozco en octavo grado dijo que fue una noche a su casa. Así, ¿qué pasó? Abrió la puerta vestida con un camisón y con las tetas prácticamente sobresaliendo. El chico dijo que se había olvidado de cuáles eran los deberes para el día siguiente y venía a preguntar. Ella le hizo entrar. ¿Y hubo tomate? Sí, no pasó nada. Ella le hizo un poco de té, le dijo cuáles eran los deberes y él se fue. Si llego a entrar yo, me meto dentro de verdad. Ah, sí, ¿qué hubieras hecho tú? Primero la hubiera penetrado por detrás. Luego me hubiera comido su coño. Después me la follaría contra sus pechos y luego la forzaría que me la mamara. No fanfarroné, soñador. ¿Te has acostado siquiera alguna vez? Cojones que sí, me ha acostado varias veces. ¿Y cómo fue? Pringoso. No te podías correr, ¿eh? Mojé todo el lugar. Creí que nunca pararía. Te mojaste toda la palma de la mano, ¿no? Ja, 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 ja. Con que te pringaste toda la mano, ¿eh? Que os den por el culo, tíos. No creo que ninguno de vosotros se haya acostado con una tía, dijo uno de los chicos. Hubo un silencio. Y una mierda. Me acosté por primera vez a los siete años. Eso no es nada. Yo lo hice a los cuatro. Seguro, Red. Te acostaste en la cuna. Lo hice con una nenita debajo de la casa. ¿Y se te puso dura? Claro. ¿Y te corriste? Creo que sí. Algo saltó como un chorro. Claro. Te measte en su coño, Red. Y un huevo. ¿Cómo se llamaba la nenita? Betián. Hostia, dijo el chico que aseguraba haberse acostado cuando tenía siete años. La mía también se llamaba Betián. Esa puta, dijo Red. Un estupendo día de primavera estábamos sentados en clase de inglés. Y la señorita Greddy se sentaba sobre el pupite frente a nosotros. Tenía la falda subida más que otras veces y era terrible. Hermoso y maravilloso y obsceno. Tales piernas, tales caderas. Nos sentíamos hechizados. Era algo increíble. Valdi estaba sentado en su pupitre contigo al mío. Al otro lado del pasillo se inclinó y empezó a darme golpecitos en la pierna con su dedo. Están rompiendo todos los recos, susurró. Mira, mira. Dios mío, dije. Callate o se bajará la falda. Valdi retiró su mano y yo esperé. No habíamos alertado a la señorita Greddy. Su falda continuó su vida como nunca. Fue un día de los que hacen época. No había ni un chico en clase que no estuvieran palmado. Y la señorita Greddy continuaba hablando. Estoy seguro que ninguno de los chicos oía una palabra de lo que decía. Sin embargo, las chicas se giraban y se miraban unas a otras como diciéndose que esa puta había llegado muy lejos. La señorita Greddy no podía ir muy lejos. Era casi como si ahí arriba no hubiese un coño, sino algo muchísimo mejor. Esas piernas, el sol atravesando la ventana. Se vertía sobre esas piernas y esas caderas y jugaba sobre la cálida seda tan firmemente ceñida. La falda estaba tan alta, tan subida, que todos rezábamos por vislumbrar las bragas, por vislumbrar algo. Jesucristo era como si el mundo se acabara y empezara y volviera a acabarse. Todo parecía real e irreal. El sol, las caderas y la seda, tan suave, tan cálida, tan fascinante. La clase entera vibraba. La vista se empañaba y volvía a aclararse. Y la señorita Greddy seguía sentada como si no pasara nada. Y seguía hablando como si todo fuera absolutamente normal. Eso era lo que hacía al momento algo tan bueno y tan fascinante. El hecho de que ella pretendiera que nada sucedía. Miré a mi pupitre durante un instante y vi los poros de la madera ampliados como si cada veta fuera un remolino líquido. Luego volví a mirar rápidamente a las piernas y las caderas, enfadado conmigo mismo por haber desviado la vista un instante y quizá haberme perdido algo. Entonces comenzó el sonido. ¡Bump! 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 Richard Waite, sentado en la última fila, tenía unas orejas enormes y unos labios espesos. Los labios estaban hinchados monstruosamente y tenía un cabezón enorme. Sus ojos apenas tenían color. No reflejaban ni interés ni inteligencia. Poseía unos enormes pies y siempre tenía la boca abierta. Cuando hablaba las palabras salían una por una, entrecortadas con grandes pausas entre ellas. Ni siquiera era un mariquita. Nadie hablaba nunca con él. Nadie sabía qué coño hacía en nuestra escuela. Daba la impresión de que algo importante faltaba en su atuendo. Llevaba ropa limpia, pero su camisa siempre se salía por atrás y uno o dos botones faltaban siempre en su camisa o en sus pantalones. Richard Waite vivía en algún sitio e iba a clase todos los días. Richard Waite se la estaba apelando. Una dedicatoria a las caderas y piernas de la señorita Gredis por fin demostraba alguna debilidad. Quizá no entendiera para nada los hábitos de la sociedad. Ahora todos le oíamos. La señorita Gredis le oía, las chicas le oían. Todos sabíamos lo que estaba haciendo. Era tan jodidamente estúpido que ni siquiera tenía el sentido común suficiente para no hacer ruido. Y cada vez se excitaba más y más. Los golpes aumentaron de volumen. Su puño cerrado golpeaba los bajos del pupitre. ¡Bump! 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 Todos miramos a la señorita Gredis. ¿Qué es lo que haría? Ella vaciló un instante y miró a toda la clase. Sonrió, tan compuesta como siempre. Y luego continuó hablando. Creo que el idioma inglés es una forma de comunicación más expresiva y contagiosa. Para empezar deberíamos de agradecer que tengamos el don de expresarnos con tan magnífico idioma. Y si abusamos de él, estamos abusando de nosotros mismos. Así que escuchemos y prestemos atención. Valoremos nuestra herencia. Y sin embargo exploremos y desarrollemos el idioma. ¡Bump! 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 Hemos de olvidarnos de Inglaterra y del uso que hace de nuestra lengua común. Aunque sus formas lingüísticas son correctas, nuestro propio idioma americano contiene grandes pozos de recursos sin explotar. Estos recursos hasta ahora han permanecido guardados. Esperemos el momento oportuno con los escritores oportunos. Y algún día veremos una explosión literaria. ¡Bump! 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 Sí, Richard White era uno de los pocos con quien nunca hablábamos. En realidad le teníamos miedo. No era alguien a quien pudiera sacarle la mierda a palos. Y además no nos haría sentirnos mejor. Lo único que querías es estar lo más lejos posible de él. No deseabas mirar esos grandes labios, esa bocaza abierta como la de una rana empalada. La rehuías porque no podías derrotar a Richard White. Esperamos y esperamos. Mientras la señorita Gredis seguía hablando de la contraposición de las culturas inglesa y americana, esperamos mientras Richard White seguía y seguía. El puño de Richard golpeaba con los bajos de su pupitre y todas las niñas se miraban entre sí mientras los chicos pensaban ¿Qué coño hacían clase ese tonto de culo? Lo iba a estropear todo. Un solo gilipollas como ese y la señorita Gredis bajaría su falda para siempre. ¡Bum! 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 Entonces se paró. Richard seguía sentado inmóvil. Había acabado. Le lanzamos unas cuantas miradas furtivas. Parecía el mismo de siempre. ¿Estaría el esperma sobre su regazo o en su mano? El timbre sonó. La clase de inglés había acabado. Después de aquello hubo más dosis de lo mismo. Richard White golpeteaba a menudo mientras nosotros escuchábamos a la señorita Gredis que se sentaba en un pupitre delantero cruzando las piernas con descaro. Los chicos aceptaban la situación pasado algún tiempo. Incluso nos divertía. Las chicas la aceptaban pero no les gustaba. Especialmente a Lely Fishman que casi estaba arrinconada. Además Richard White no tenía otro problema en esa clase. Harry Walden. Harry Walden era guapo. Eso pensaban las chicas. Tenía unos largos rizos dorados y vestía con ropas finas y delicadas. Parecía un petimetre del siglo XVIII emperifollado con extraños colores. Verde oscuro. Azul oscuro. No sé dónde demonios encontraban sus padres esa ropa. Y siempre se sentía muy erguido y escuchaba con atención. Como si entendiera todo. Las chicas decían Es un genio. A mí no me lo parece en absoluto. Lo que yo no entendía era por qué los chicos no se liaban con él. Me molestaba. ¿Cómo podía escapar tan fácilmente? Me lo encontré un día en el vestíbulo y le detuve. A mí no me parece que seas un montón de mierda, le dije. Porque todo el mundo piensa que eres una mierda caliente. Walden miró hacia la derecha y por encima mío cuando giré mi cabeza para mirar en esa dirección. Se deslizó en torno mío como si yo fuera un elemento de una alcantarilla y un momento más tarde ya estaba sentado en su asiento de clase. Casi todos los días la señorita Greddy se exhibía todo lo exhibible. Y Richard se la apelaba mientras Walden permanecía inmóvil sentado con el porte de creerse que era un genio. Me ponía malo. Les escuché a algunos de los otros chicos. Escuchad, realmente creéis que Harry Walden es un genio. Tan solo permanece sentado vestido con sus lindas ropas y no dice esta boca es mía. ¿Qué es lo que prueba eso? Todos nosotros podríamos hacerlo. No me contestaban. Yo no podía entender sus sentimientos acerca de este jodido chaval. Y aún me empeoró. Surgió el rumor de que Harry Walden iba a ver a la señorita Greddy todas las noches, que era su alumno favorito y que hacían el amor. Lo enfermaba. O no me podía imaginar a Harry despojándose de su delicado atuendo verde y azul, doblando sobre una silla y luego deshaciéndose de sus calzoncillos de satén naranja para deslizarse bajo las sábanas donde la señorita Greddy sacunaba su dorada y rizosa cabecita y la acariciaba a la par que también le hacía otras cosas. El rumor era susurrado por las chicas, que siempre parecían saberlo todo. Y aunque a las chicas no les gustaba especialmente la señorita Greddy, creían que la situación era perfecta y razonable para que Harry Walden, que era un genio delicado y necesitado de toda la simpatía que pudiera obtener, detuve a Harry Walden en el vestíbulo otra vez más. Te voy a dar una patada en el culo, tú, hijo de puta, a mí no me tomas el pelo. Harry Walden me miró. Luego miró por encima de mi hombro y señaló algo diciendo, ¿qué es eso que hay ahí? Me giré para mirar. Cuando le volví a mirar ya se había ido. Estaba sentado y a salvo en clases rodeado por todas las chicas que pensaban que era un genio y le adoraban por ello. Hubo más y más rumores acerca de Harry Walden en sus visitas nocturnas a la casa de la señorita Gredis. Algunos días Harry ni siquiera estaba en clase. Esos días eran los mejores para mí porque solo tenía que aguantar el golpeteo rítmico y los ricitos dorados y la adoración que sentían por ese pedazo de cosa todas las niñas con sus faldas y suéteres y trajecitos almidonados. Cuando Harry no estaba allí las niñas susurraban, es que es tan sensible. Y Red Kid Patrick decía, ella está matándolos a polvo. Una tarde entré en la clase y el asiento de Harry Walden estaba vacío. Supuse que estaba jodiendo como siempre. Entonces la noticia corrió de pupitre en pupitre. Yo era el último en enterarme. Finalmente llegó hasta mí. Harry Walden se había suicidado la noche anterior. La señorita Gredis no lo sabía todavía. Miraba su asiento. Nunca más se volvería a sentar en él. Toda esa ropa colorida se había ido al carajo. La señorita Gredis terminó de pasar lista. Bajó y se sentó en el pupitre delantero cruzando sus piernas. Llevaba puestas las medias de seda más finas que nunca habíamos visto. Su falda estaba remangada casi hasta las caderas. Nuestra cultura americana, dijo, está destinada a la grandeza. La lengua iglesa es ahora tan limitada y estructurada. Será reinventada y mejorada. Nuestros escritores utilizarán lo que yo denomino americanés. Las medias de la señorita Gertris tenían casi el color de la carne. Era como si no las llevara en absoluto. Como si estuviera desnuda frente a nosotros. Pero como además no lo estaba sino que solo lo parecía, la sensación era muchísimo mejor. Y descubriremos más y más de nuestras propias verdades y nuestro propio modo de hablar. Y esa nueva voz no estará constreñida por viejas historias, viejas costumbres, sueños viejos e inútiles. BOMB! 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 ¡Gracias! Gracias. —De acuerdo, dijo Morris. Era un chico alto y delgado, un poco estúpido y nunca hablaba mucho o molestaba. Wagner me miró. Cuando acabé con ese tipo te las verás conmigo. ¿Yo, entrenador? —Sí, tú, Chinaski, le respondí con una mueca. Voy a obtener un poco de maldito respeto de vosotros si os tengo que barrer uno a uno. —Bagner era un gallito. Siempre estaba trabajándose las barras paralelas o dando volteretas sobre la colchoneta o pegándose carreras por la pista. Se contoneaba cuando andaba, pero aún así tenía barriga. —Le gustaba plantarse y mirar durante largo rato a alguien como si fuera una mierda. Yo no sabía qué era lo que le molestaba. Nosotros le fastidiábamos. Creo que él pensaba que nosotros nos follábamos a todas las chicas como locos y no le gustaba nada la idea. —Comenzaron la pelea. Wagner tuvo algunas buenas fintas. Se encorvaba, esquivaba, arrastraba los pies, saltaba delante y atrás y se ando quedamente. Era imponente. Le atizó a Moscovich tres directos con la izquierda. Moscovich se alimentaba a permanecer en pie con las manos en los costados. No tenía ni idea de boxear. —Entonces Wagner estrelló su derecha en la mandíbula de Moscovich. —¡Mierda! —dijo Morris y lanzó un derechazo abierto que Wagner esquivó. Wagner contraatacó con una derecha izquierda que aterrizaron en la cara de Moscovich. Morris tenía la nariz ensangrentada. —¡Mierda! —repitió. Y volvió a balancearse lanzando golpes laterales que aterrizaron en su blanco. Podías oír como los golpes crujían en la cabeza de Wagner. Wagner intentó rechazarle, pero sus puñetazos no tenían la fuerza y la furia de las de Moscovich. —¡Cojonudo! —machácale, Morris. Moscovich era un pegador. Clavó su izquierda en la redonda barriga de Wagner y este bloqueó y cayó de rodillas. Tenía un corte en la cara y sangraba. Apoyaba la barbilla en el pecho y parecía enfermo. —¡Me rindo! —dijo Wagner. Le dejamos mientras detrás del edificio y seguimos todos a Morris Moscovich. Era nuestro nuevo héroe. —¡Mierda, Morris! Deberías hacerte profesional. —¡Huevos! Solo tengo trece años. Anduvimos hasta la parte de atrás del taller y nos quedamos de pie en torno a las escaleras. Alguien encendió algunos cigarros y los hizo circular. —¿Qué es lo que este tío tiene contra nosotros? —preguntó Morris. —¡Infiernos, Morris! No lo sabes. Tiene celos. ¿Cree que nos follamos a todas las chicas? —¡Vaya, jamás he besado a una chica! No nos engañas, Morrie. ¿En serio? Deberías intentar de follar en seco, Morrie. Es fantástico. Entonces vimos a Wagner pasar andando. Se estaba arreglando la cara con un pañuelo. —¡Oye, entrenador! —vociferó uno de los chicos. ¿Qué tal una revancha? Wagner se detuvo y se nos quedó mirando. —¡Muchachos, tirad esos cigarrillos! —¡Ah, no, entrenador! Nos gusta fumar. —¡Ven aquí, entrenador! Obríganos a tirar los cigarrillos. —¡Sí, ven, entrenador! Wagner estaba plantado mirándonos. —Todavía no he empezado con vosotros. Os pillaré uno por uno, de un modo u otro. —¿Cómo vas a hacerlo, entrenador? Tus capacidades parecen ser limitadas. —¡Sí, entrenador! ¿Cómo coño vas a lograrlo? Cruzó todo el campo hasta su coche. Sentí un poco de lástima por él. Cuando un tío es tan antipático debería ser capaz de defenderse. Supongo que cree que no habrá ninguna virgen por los alrededores para cuando nos graduemos, dijo uno de los chicos. —Creo, dijo otro chico, que alguien se corrió en su oreja y así le funcionó el cerebro. Después de eso nos fuimos. Había sido bastante estupendo. — docuente. — — — — Gracias. 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 La señora Anderson venía y se sentaba sobre esos escalones casi todos los días y cada vez que lo hacía yo cogía los binoculares y me la cascaba. Si la señora Anderson llega a saber esto alguna vez creo que me matará. Mis padres iban al cine todos los miércoles por la noche. Se podía apostar dinero en el teatro y ellos tenían necesidad de ganar alguno. Fue una de esas noches de los miércoles cuando yo descubrí cierta cosa. Los Pinochis vivían en una casa situada al sur de la nuestra. Nuestro sendero corría a lo largo del lado norte de su casa donde había una ventana que se abría mostrando su salón delantero. La ventana estaba velada por una fina cortina. Había un muro que formaba un arco diferente a la calzada y estaba rodeado de setos. Cuando me introducía entre el muro y la ventana me rodeaban los arbustos y nadie podía verme desde la calle especialmente por la noche. Me escondía en cuclillas en este hueco. Era fantástico, mejor de lo que esperaba. La señora Pirocci estaba sentada sobre el sofá leyendo un periódico. Sus piernas estaban cruzadas en un cómodo sillón en el centro de la habitación. El señor Pirocci leía el periódico. La señora Pirocci no era tan joven como la señora Gredis o la señora Anderson, pero tenía unas bellas piernas sustentadas por unos zapatos de tacón alto y cada vez que pasaba una página de su periódico cruzaba las piernas y la falda se le subía más dejándome ver una porción mayor de muslo. Si mis padres volvieran a casa del cine y me pillaran allí, pensaba yo, me matarían. Pero valía la pena, valía la pena correr el riesgo. Yo permanecía inmóvil tras la ventana y miraba fijamente las piernas de la señora Pirocci. Tenía un gran perro pastor que dormía frente a la puerta. Ese día yo había estado mirando las piernas de la señora Gredis en clase de inglés. Luego me la había cascado observando las de la señora Anderson y ahora tenía más. ¿Por qué el señor Pirocci no miraba las piernas de su esposa? Tan solo leía su periódico. Era obvio que la señora Pirocci intentaba traerlo porque su falda se alzaba más y más. Luego pasó una página y cruzó rápidamente sus piernas de modo que la falda saltó hacia atrás mostrando sus desnudos y blancos muslos. Parecían ser de crema. Algo increíble. Era la mejor de todas. Entonces vi con el rabillo del ojo cómo se movían las pantorrillas del señor Pirocci. Se levantó velozmente y avanzó hacia la puerta delantera. Yo salí corriendo y haciendo ruido entre los arbustos le oí abrir la puerta. Yo estaba ya corriendo por la calzada y me introduje por nuestro patio trasero hasta esconderme tras el garaje. Permanecí inmóvil un momento escuchando. Luego salté la cerca posterior pasando por encima de las parras y cayendo al patio siguiente. Corrí atravesándolo hasta llegar a la calzada y comencé a trotar como un perro en dirección sur, aparentando que era tan solo un muchacho entrenándose. No me seguía nadie, pero seguí trotando. Si sabe que he sido yo. Si se lo dice a mi padre, soy hombre muerto. ¿Y si solo había dejado que el perro saliera a hacer sus necesidades? Corrí hacia el boulevard oeste de Adams y me senté sobre el banco de un tranvía. Permanecí sentado cinco minutos o así. Luego anduve el camino de la vuelta a casa, pero cuando llegué, mis padres aún no habían vuelto. Entré en casa, me desvestí, apagué las luces y esperé que amaneciera. Otro miércoles por la tarde, Valdi y yo, estábamos tomando nuestro atajo habitual entre dos casas de apartamentos. Íbamos camino del sótano de su padre cuando Valdi se detuvo frente a una ventana. La sombra era incierta, pero aún visible. Valdi se agachó y miró subrepticiamente al interior. Me hizo entonces una seña. ¿Qué es eso? Susurré. Mira, había un hombre y una mujer en una cama desnudos. Una sábana les cubría parcialmente. El hombre intentaba besar a la mujer y ella le rechazaba. Maldita sea, déjame hacértelo, Mari. No, pero estoy cachondo, por favor. Quítame tus malditas manos de encima. Pero, Mari, te quiero, tú y tu jodido amor. Mari, por favor, ¿te callarás alguna vez? El hombre se giró encarándose con la pared. La mujer cogió una revista, acomodó un almohadón bajo su cabeza y empezó a leerla. Valdi y yo nos apertamos de la ventana. Jesús, dijo Valdi, me estaba poniendo malo. Creí que íbamos a ver algo. Cuando llegamos a la bodega, el padre de Valdi había puesto un enorme candado en la puerta del sótano. Volvimos a esa ventana una y otra vez, pero nunca vimos que realmente pasara algo. Siempre era lo mismo. Mari, ha pasado mucho tiempo, estamos viviendo juntos, lo sabes, estamos casados. Vaya mierda de contrato. Solo esta vez, Mari, no te volvería a molestar. No te volvería a molestar en mucho tiempo, te lo prometo. Cállate, me enfermas. Valdi y yo nos fuimos de allí. Mierda, dije, mierda, repicó él. No creo que tenga ni siquiera polla, dije. Seguro que no, dijo Valdi. Dejamos de ir por allí. Wagner no había logrado nada con nosotros. Estaba yo de pie en el patio durante la clase de gimnasia cuando se me acercó. ¿Qué estás haciendo, Chinaski? Nada, nada, le respondí. ¿Cómo es que no participas en ningún juego? Mierda, eso es asunto de chiquillos. Te voy a poner a recoger basura hasta nuevo aviso. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el cargo? Olga, zanear, 50 puntos negativos. Los chicos tenían que recuperar sus puntos negativos trabajando con la basura. Si tenías más de 10 puntos negativos y no los recuperabas, no te podías graduar. A mí no me importaba graduarme o no. Ese era su problema. Podía quedarme dando vueltas y vueltas, haciéndome más y más grande y mayor y me tiraría a todas las chicas. 50 puntos negativos, pregunté. ¿Es todo lo que vas a darme? ¿Qué tal 100 puntos? Vale, 100 puntos, te los has buscado. Wagner se alejó contoneándose. Peter Mangalor tenía 500 puntos negativos. Ahora yo estaba en segunda posición y ganando terreno. Mi primera sesión con la basura fue durante los últimos 30 minutos del tiempo del almuerzo. Al día siguiente llevaba un cubo de basura junto con Peter Mangalor. Era bastante fácil. Cada uno teníamos un palo con un clavo afilado en la punta. Recogíamos papeles con el palo y los metíamos en el cubo. Las chicas nos miraban cuando pasábamos frente a ellas. Sabían que éramos malos. Peter parecía aburrido. Y yo tenía una expresión de importarme todo un comino. Las chicas sabían que éramos malos. ¿Conoces a Lily Fishman? Me preguntó Peter mientras andábamos. Oh, sí, sí. Bien. No es virgen. ¿Cómo lo sabes? Ella me lo dijo. ¿Quién se la tiró? Su padre. Bueno, no puedes echarle la culpa. Lily ha oído decir que tengo una gran polla. Sí, lo sabe toda la escuela. Pues bien, Lily la quiere. Apuesta a que puede manejarla. ¿La vas a romper a cachitos? Sí, es lo que haré. De todos modos, ella la quiere para sí. Soltamos un cubo de basura y miramos fijamente a unas chicas que estaban sentadas en un banco. Peter anduvo hacia el banco. Yo permanecí plantado. Se acercó a una de las chicas y susurró algo a su oído. Ella empezó a reírse tontamente. Pete volvió hacia el cubo de basura. Lo recogimos y nos fuimos a otra parte. Así, dijo Pete. Pete, esa tarde a las cuatro voy a romper a Lily en pedazos. ¿Sí? ¿Conoces ese coche estropeado en el que Pop Fansworth le quitó el motor y que está en la parte de atrás de la escuela? Sí. Bueno, pues antes de que se lleven a ese hijo de puta de ahí va a convertirse en mi dormitorio. Me la voy a tirar en el asiento trasero. Algunos tipos realmente saben vivir. Me estoy empalmando solo de pensarlo, dijo Pete. Yo también y ni siquiera soy yo el que se la va a tirar. Sin embargo, existe un problema, dijo Pete. ¿No te puedes correr? No, no, no es eso. Necesito un centinela. Necesito a alguien que me diga que no hay moros en la costa. Sí, bueno, mira, yo me puedo encargar de eso. ¿Lo harías? Preguntó Pete. Seguro, pero necesitamos otro chico para que podamos vigilar en ambas direcciones. Muy bien, ¿en quién estás pensando? Valdi. Valdi, mierda, no es gran cosa. No, pero es de confianza. Muy bien, entonces os veré a las cuatro. Allí estaremos. A las cuatro de la tarde nos encontramos con Pete y Lily en el coche. Hola, dijo Lily. Parecía salida. Pete estaba fumando un cigarro y tenía pinta de aburrido. Hola, Lily, saludé. Hola, nena, dijo Valdi. Había algunos chicos jugando a la pelota en el campo de al lado. Pero eso solo lo hacía más fácil. Una especie de camuflaje. Lily estaba meneándose alrededor, respirando pesadamente, sus senos moviéndose de arriba abajo. Bien, dijo Pete tirando su cigarrillo. Hagámoslo, amigos. Lily abrió la puerta trasera, hizo una reverencia y Lily se introdujo. Pete entró después y se quitó los zapatos, luego sus pantalones y sus calzoncillos. Lily miró hacia abajo y vio el pedazo de carne de Pete colgándose. —¡Oh, cielos! —dijo. —No sé si... —Vamos, nena, dijo Pete. —Nadie vive eternamente. —Bueno, muy bien, me parece que... Pete miró por la ventanilla. —Oye, ¿estáis controlando si hay moros en la costa? —Sí, Pete —dije yo. —Estamos vigilando. —Estamos mirando —dijo Valdi. Pete alzó la falda de Lily hasta arriba. Había un montón de carne blanca por encima de sus medias que llegaban hasta la rodilla. Se podían ver sus bragas, algo glorioso. Pete abrazó a Lily y la besó. Luego se apartó. —Tú, puta —dijo. —Háblame bien, Pete. —Tú, hija de perra —dijo. Mientras abofeteaba con fuerza su cara. Ella empezó a lloriquear. —No lo hagas, Pete, no lo hagas. Cállate, chocho. Pete empezó a tirar de las bragas de Lily. Estaba pasándose lo fenomenal. Las bragas se ceñían en torno a la piel de su prieto culo. Pete dio un violento estirón y las bragas se desgarraron cayendo en torno a sus piernas hasta detenerse en sus zapatos. Él las lanzó a un lado y empezó a jugar con su coño. Jugaba con su coño y jugaba con su coño y la besaba una y otra vez. Entonces la apoyó contra el asiento trasero del coche. Solo tenía una media erección. Lily se quedó mirando la polla. —¿Qué eres tú, un marica? —No, no es eso, Lily. Tan solo no creo que estos chicos estén vigilándose. Hay moros en la costa. Nos están mirando a nosotros. No quiero que nos pillen aquí. —No hay moros en la costa, Pete, dije yo. —Estamos vigilando. —Sí, estamos mirando, dijo Baldi. —No les creo, dijo Pete. —Lo único que miran es tu coño, Lily. Eres un gallina. Todo ese pedazo de carne y solo es un mástil doblado. —Tengo miedo de que me pillen, Lily. —Yo sé lo que se debe hacer, dijo ella. Lily se inclinó y deslizó su lengua sobre la polla de Pete. La miró circularmente a aquel monstruoso capullo. Luego la introdujo en su boca. —Lily, Cristo, dijo Pete, te quiero. —Lily, Lily, oh, Lily. —Henry, dijo Baldi. —Mira, miré, era Wagner, corriendo hacia nosotros desde el otro lado del campo, seguido por los chicos que estaban jugando a la pelota, más o menos, de más algunos el de los espectadores, tanto chicos como chicas. —Pete, oye, es Wagner, acercándose con otros cincuenta. —Mierda, gimió Pete. —Oh, mierda, dijo Lily. Baldi y yo nos dimos el piro. Corrimos hasta pasar la puerta y llegar a media manzana de distancia. Miramos hacia atrás, a través de la verja. Pete y Lily jamás tuvieron una oportunidad. Wagner llegó y abrió de par en par la puerta del coche, intentando ver mejor. Luego el coche fue rodeado y no pudimos ver nada más. Después de aquello nunca vimos a Pito, a Lily de nuevo. No tuvimos idea de lo que les pudo haber pasado. Baldi y yo conseguimos mil puntos negativos, lo que me situó en cabeza por encima de Magalor con mil cien puntos. No había modo alguno de redimirnos. Iba a estar mi vida entera, Mr. Justin. Por supuesto, informaron a mis padres. Vamos, dijo mi padre, y entré en el baño. Él cogió la correa. Bájate los pantalones y los calzoncillos, dijo. No lo hice. Se puso frente a mí. Desabrochó mi cinturón de un golpe, me desabotonó y bajó mis pantalones de un tirón. De igual modo me bajó los calzoncillos. La correa aterrizó sobre mi piel, lo mismo de siempre, el mismo sonido explosivo, el mismo dolor. Vas a matar a tu madre, vociferó. Me golpeó de nuevo, pero las lágrimas no se produjeron. Mis ojos estaban extrañamente secos. Pensé en matarle. Debía haber algún modo de matarle. En un par de años podría darle muerte a golpes, pero lo deseaba en ese momento. Era un don nadie. Yo debía ser un niño adoptivo. Me golpeó de nuevo. El dolor aún persistía, pero el miedo se había desvanecido. La correa aterrizó de nuevo. La habitación ya no se desvanecía entre brumas. Podía verlo todo con claridad. Mi padre parecía observar alguna diferencia en mí y me azotó con más fuerza una y otra vez. Pero cuanto más golpeaba, menos sentía. Parecía casi como si fuera él el que se sintiera un impotente. Algo había ocurrido. Algo había cambiado. Mi padre jadeante se detuvo y oí como colgaba la correa. Anduvo hasta la puerta y yo me giré. Oye, dije. Mi padre dio la vuelta y me miró. Dame un par más, le dije. Si es que eso te hace sentir mejor. No te atrevas a hablarme de ese modo, replicó. Le observé y vi pliegues de carne bajo su barbilla y en torno al cuello. Vi tristes arrugas y surcos. Su rostro tenía el color rosa de la masilla ajada. Estaba vestido con su ropa interior. Y su vientre abultaba creando arrugas en su camiseta. Sus ojos ya no poseían fiereza, sino que parecían vacuos y evitaban los míos. Algo había ocurrido. Las toallas del baño lo sabían. La cortuña de ducha lo sabía. El espejo lo sabía. La bañera y el retrete lo sabían. Mi padre se giró y salió por la puerta. Él lo sabía. Era mi última paliza, al menos proveniente de él. La adolescencia me sobrevino repentinamente. En el octavo grado, a punto de alcanzar el noveno, estalló el acné. La mayoría de los chicos lo padecían, pero no tanto como yo. El mío fue realmente terrible. Era el peor caso de la ciudad. Tenía granos y erupciones en toda mi cara, espalda, cuello, incluso en mi pecho. Me aconteció justo cuando empezaba a ser aceptado como líder y chico duro. Yo todavía era un duro, pero ya no era lo mismo. Tuve que retirarme y mirar a la gente desde lejos como si estuvieran en un escenario. Solo ellos estaban en un escenario. Y yo era el único espectador. Siempre tuve problemas con las chicas y con el acné se convirtieron en imposibles. Las chicas eran más inaccesibles que nunca. Algunas de ellas eran verdaderamente bonitas. Sus vestidos, su pelo, sus ojos. La forma en que se movían, tan solo andar por la calle al atardecer. Con alguna, ya sabéis, hablando de todo y de nada, creo que me hubiera hecho sentirme muy bien. Además, aún había algo en mi interior que continuamente me creaba problemas. La mayoría de los profesores no confiaban en mí. Ni yo era de su agrado, especialmente las profesoras. Nunca dije nada fuera de lugar. Pero ellas alegaban que el problema era mi actitud. Algo que tenía que ver con el modo en que me recostaba en mi asiento. Algo que tenía que ver con mi tono de voz. Normalmente me acusaban de burlarme, aunque yo no era consciente de ello. A menudo me echaban al pasillo fuera de la clase o era enviado al despacho del director. El director siempre actuaba de igual modo. Tenía una cabina telefónica en su despacho y me hacía permanecer de pie en ella con la puerta cerrada. Pasé muchas horas en la cabina telefónica. El único material legible era la revista del hogar femenino. No, aquello era tortura deliberada. De todos modos leía la revista del hogar femenino y llegué a leerme todos los números. Esperaba que al menos aprendiera algo de las mujeres. Debía tener cerca de 5.000 puntos negativos a la hora de graduarme, pero no parecía importar. Querían desembarazarse de mí. Yo estaba de pie en la fila e iba penetrando en la sala de actos uno a uno. Cada cual con su birrete y toga baratos que habían sido heredados de generación en generación. Podíamos oír como anunciaban el nombre de cada alumno a medida que cruzaban el escenario. Estaban haciendo una maldita comedia con la ceremonia de nuestra graduación. La banda de músico interpretaba nuestro himno colegial. ¡Oh, Mr. Justin! ¡Oh, Mr. Justin! ¡Seamos leales! ¡Nuestros corazones cantan con fervor y nuestros horizontes son azules! De pie en la fila, cada uno de nosotros esperaba el momento de saltar a la palestra. Entre la audiencia estaban nuestros padres y amigos. Estoy a punto de vomitar, dijo uno de los chicos. Salimos de una mierda para metirnos en otra, dijo otro. Las chicas parecían tomárselo todo mucho más en serio. Esa era la razón por la que confiábamos realmente en ellas. Parecían cerrar filas en el bando contrario. Ellas y la escuela marchaban del mismo ritmo, del himno. Esta historia me deprime, dijo uno de los chicos. Me gustaría pegar una calada. Aquí tienes. Otro de los chicos le tendió un cigarro y lo hicimos circular entre cuatro o cinco de nosotros. Pegué una calada y lo exhalé por la nariz. Entonces vi a Carly Wagner acercándose a nosotros. La jodimos, exclamé. Ahí viene Wagner y su diarrea mental. Wagner se dirigió directamente hacia mí. Estaba vestido con un chándal gris, incluyendo su camiseta sudada, que llevaba la primera vez que le vi, así como todo el resto de las ocasiones. Se detuvo frente a mí. Escucha, dijo. ¿Crees que me vas a perder de vista solo porque te vas de aquí? Pero estás equivocado. Te voy a seguir durante el resto de tu vida. Te voy a seguir hasta el fin de la tierra y terminaré pillándote. Le miré sin hacer ningún comentario hasta que se fue. El pequeño discurso de graduación de Wagner solo me hizo crecer ante los ojos de los demás chicos. Pensaron que yo debía de haber realizado algo tremendamente importante para sulfurarle de ese modo. Pero no era cierto. Wagner era simplemente un pobre imbécil. Cada vez que estábamos más cerca de la entrada del salón de actos, no solo podíamos oír cada nombre que anunciaban y los aplausos consiguientes, sino que podíamos ver a los espectadores. Entonces me tocó a mí. Henry Chinaski anunció el director por el micrófono. Y yo anduve hacia adelante. Nadie aplaudió. Entonces un alma bendita entre los espectadores dio dos o tres palmadas. Había varias filas de asientos dispuestos sobre el escenario para los alumnos recién graduados. Nos sentamos allí y esperamos. El director pronunció su discurso sobre el tema de la oportunidad y el éxito de América. Al poco todo había acabado. La banda atacó con el himno del colegio. Los estudiantes y sus padres y amigos se levantaron y se entremezclaron. Yo di una vuelta buscando. Mis padres no estaban allí. Me cercioré de ello. Di otra vuelta y lancé un vistazo general. Daba lo mismo. Un chico duro no los necesitaba. Me quité el viejo birrete y la toga y se los entregué al chico que estaba al fondo del pasillo. El portero. Dobló el vestuario para que fuera usado la próxima vez. Salía al exterior. El primero en hacerlo. Pero ¿a dónde podía ir? ¿A dónde podía ir? Tenía once centavos en el bolsillo. Volvía andando al lugar donde vivía. Ese verano, julio de 1934, mataron a John Dillinger. A la salida de un cine en Chicago, él jamás tuvo una oportunidad. La dama de Rojo le había señalado con el dedo. Hacía más de un año que los bancos se habían hundido. La prohibición había sido revocada y mi padre bebía de nuevo cerveza Itzai. Pero lo peor era que Dillinger las pagaría así. Un montón de gente admiraba a Dillinger. Y todo el mundo se sintió alcanzado. Roosevelt era presidente. Realmente sabía hablar y además comenzó a decretar programas para dar trabajo a la gente. Pero las cosas todavía funcionaban muy mal y mis forúnculos empeoraron aún más. Eran increíblemente grandes. En septiembre estaba proyectado que yo fuera a la escuela superior de Woodhaven. Pero mi padre insistió en que fuera la de Chelsea. Mira, le dije, Chelsea está fuera de este distrito. Está demasiado lejos. Harás lo que te diga. Te matricularás en la escuela superior de Chelsea. Yo sabía por qué quería él que fuera Chelsea. Los niños ricos iban allí. Mi padre estaba loco. Todavía pensaba en hacerse rico. Cuando Valdi supo que yo iba a Chelsea decidió también ir. No podía zafarme de él ni de mis forúnculos. El primer día montamos en bicicleta hasta Chelsea y allí las aparcamos. Era una sensación ominosa. La mayoría de esos chicos, al menos los mayores, tenían sus propios automóviles. Muchos de ellos convertibles y no eran negros o azules como casi todos los coches, sino amarillo brillante, verdes, naranjas y rojos. Los chicos se sentaban a ellos a la salida del colegio y las chicas se apelotonaban alrededor para que las invitaran a pasear. Todo el mundo iba bien vestido, tanto chicos como chicas. Tenían jerseys de cuello cisne, relojes de muñeca y el último grito en zapatos. Parecían ser muy adultos, elegantes y superiores. Y ahí estaba yo con mi jersey casero, mis raídos pantalones, mis desgastados zapatos y encima cubierto de granos y forúnculos. Los chicos de los coches no se preocupaban por el acné. Eran muy bien parecidos, altos y limpios, con dientes brillantes y sin lavarse el pelo con jabón barato. Parecía que sabían algo que yo desconocía. Estaba de nuevo en el culo del asunto. Como todos los chicos tenían coches, Valdi y yo estábamos avergonzados de nuestras bicicletas. Las dejábamos en casa, íbamos y volvíamos caminando, lo que suponía algo más de dos millas y media en cada sentido. Llevábamos unas bolsas marrones con la comida. La mayoría de los estudiantes ni siquiera comían en la cafetería del colegio. Conducían hasta las heladerías y bares. Oían la música de las jukebox y se reían. Estaban en camino preciso para ser elegidos para el congreso. Yo estaba avergonzadísimo de mis granos. En Chelsea podías escoger entre hacer gimnasia o instrucción militar. Escogí la instrucción porque no había que llevar el equipo de gimnasia y así nadie podía verme las erupciones que infestaban mi cuerpo. Pero odiaba el uniforme. La camisa estaba hecha de lana que irritaba a mis granos. El uniforme había que llevarlo desde el lunes hasta el jueves. El viernes nos permitían llevar ropas normales. Estudiábamos el manual de armamentos. Trataba sobre estrategias bélicas y mierda por el estilo. Teníamos que pasar exámenes. Hacíamos marchas por el campo. Practicábamos el manual de armamento y llevar el fusil colgado durante distintos ejercicios. Era fatal para mí porque tenía granos en los hombros. A veces cuando encajaba el fusil en mi hombro se rompía alguno y empapaba mi camisa. La sangre atravesaba la tela. Pero como era espesa y hecha de lana la mancha era menos obvia y no parecía ser sangre. Le conté a mi madre lo que me pasaba y ella forró las sombreras con trapos blancos que tan solo ayudaron un poco. Una vez vino un oficial en visita de inspección y aseó mi fusil quitándome de las manos para mirar por el cañón y comprobar que no había polvo en el ánima. Me devolvió el fusil dándome un golpetazo y entonces se fijó en las manchas de mi hombro. Chinaski, espetó al oficial. ¿Tu fusil pierde aceite? Sí, señor. Pasé el primer trimestre pero los granos empeoraron más y más. Eran tan grandes como nueces y cubrían toda mi cara. Yo estaba tremendamente avergonzado. Algunas veces en mi casa me plantaba frente al espejo del cuarto de baño y me reventaba un grano. Eran como pequeños fosos repletos de mierda blanca. En un cierto y morboso sentido era fascinante que estuvieran rellenos de toda esa basura pero sabía muy bien lo difícil que les hacía a los demás el mirarme a la cara. El colegio debió de avisar a mi padre. Al término de ese trimestre me sacaron del colegio, fui a la cama y mis padres me cubrieron de engüentos. Había un potingue marrón que apestaba. Era el preferido de mi padre. Y quemaba. Él insistía en ponérmelo durante más rato del que aconsejaban las instrucciones. Una noche me obligó a aplicármelo durante horas. Me desperté chillando y corrí hasta la bañera. La llené de agua y me desprendí del potingue con dificultad. Mi cara, mi espalda y el pecho estaban quemados. Esa noche hubo de sentarme al borde de la cama porque no podía tumbarme. Mi padre entró en la habitación. Te dije que te dejaras puesto el ungüento. Mira lo que ha pasado, le informé. Mi madre entró a la habitación. El hijo de puta no quiere curarse, explicó mi padre. ¿Por qué he tenido que tener un hijo como este? Mi madre perdió su trabajo. Mi padre continuaba saliendo todas las mañanas en su coche como si fuera a trabajar. Soy ingeniero, le decía la gente. Siempre había querido ser ingeniero. Se dispuso que acudiera al Hospital General del Condado de Los Ángeles. Me dieron una gran tarjeta blanca. Cogí la tarjeta y monté en el tranvía de la línea 7. El billete costaba 7 centavos. Los abonos de 4 valían 25 centavos. Me guardé el billete y anduve hacia la trasera del tranvía. Tenía cita a las 8.30 de la mañana. Unas pocas manzanas más adelante, un niño y una mujer subieron al tranvía. La mujer era gorda y el niño tenía cerca de 4 años. Se sentaron en el asiento posterior al mío. Yo miraba por la ventanilla. Todos rodábamos juntos. Me gustaba ese tranvía de la línea 7. Marchaba realmente rápido y cabeceaba delante y atrás mientras el sol brillaba en el exterior. Mamá, oí decir al niño, ¿qué tiene ese señor en la cara? La mujer no respondió. El niño hizo otra vez la misma pregunta. Ella no respondió. Entonces el niño chilló. Mamá, ¿qué es lo que tiene ese señor en la cara? Cállate. No sé qué es lo que tiene en la cara. Fui hasta la ventanilla de admisiones del hospital y me dijeron que me presentara en el piso cuarto. Allí la enfermera, sentada a su mesa, apuntó mi nombre y me dijo que me sentara. Nos sentábamos en dos largas filas de sillas metálicas y verdes encarándonos unos a otros. Mexicanos, blancos y negros. No había ningún oriental. No había nada que leer. Algunos de los pacientes sostenían periódicos atrasados. Eran gentes de todas las edades. Gordos y flacos, altos y bajos, viejos y jóvenes. Nadie hablaba. Todo el mundo parecía cansado. Los enfermeros pasaban una y otra dirección. Algunas veces veías una enfermera, pero nunca un doctor. Pasó una noche, dos horas. Nadie fue llamado. Me levanté para beber agua. Busqué en las pequeñas habitaciones donde examinaban a la gente. No había nadie en ninguna habitación, ni doctores ni pacientes. Fui hasta la mesa. La enfermera estaba mirando un grueso libro repleto de nombres escritos. Sonó el teléfono. Ella contestó. El doctor Menem aún no ha llegado. Colgó el teléfono. Perdone, me dije. Sí, preguntó la enfermera. Los doctores todavía no están aquí. ¿Puedo volver más tarde? No. Pero no hay nadie aquí. Los doctores están avisados. Pero yo tenía una cita a las 8.30. Todos los que están aquí tienen cita a las 8.30. Había 45 o 50 personas esperando. Como estoy apuntado en la lista de espera, supongo que vuelvo dentro de un par de horas. Quizá entonces habrá algún doctor aquí. Si se va usted ahora, automáticamente perderá su cita. Tendrá que volver mañana si aún desea recibir tratamiento. Me di la vuelta y me senté en una silla. Los demás no protestaron. Había muy poquito movimiento. A veces pasaban dos o tres enfermeras riéndose. En otra ocasión pasaron empujando una silla de ruedas con un viejito enfermo sobre sus dos piernas. Sus dos piernas estaban completamente vendadas y le habían amputado la oreja del lado de la cabeza que miraba hacia mí. Tenía un agujero negro dividido en pequeñas secciones y parecía como una araña se le hubiera introducido en él y hubiera tejido su telaraña. Las horas pasaron. Llegó y pasó el mediodía. Otra hora más. Dos horas. Todos nosotros sentados esperando y entonces alguien dijo «Ahí viene el doctor». El doctor se metió en una de las habitaciones de la consulta y cerró la puerta. Todos miramos. Nada. Entró una enfermera. Pudimos oír cómo se reía. Volvió a salir la enfermera. Cinco minutos. Diez minutos. El doctor salió con una lista en la mano. «Martínez», preguntó el doctor. «José Martínez». Un mexicano viejo y delgado se levantó y comenzó a andar hacia el doctor. «Martínez, Martínez, viejo muchacho, ¿qué tal estás?» «Enfermo, doctor. Creo que voy a morirme». «Bueno, ahora súbase ahí». Martínez permaneció en la consulta a largo rato. Cogí un periódico viejo e intenté leerlo, pero todos estaban pensando en Martínez. Si Martínez al final salía de allí, alguno de nosotros sería el siguiente. Entonces Martínez chilló. «¡Ah! ¡Pare, pare, pare! ¡Ah, misericordia! Por Dios, por favor, deténgase!» «¡Vamos, vamos! Esto no hace ningún daño», dijo el doctor. Martínez gritó de nuevo. Una enfermera entró corriendo en la consulta. Reinaba el silencio. Todo lo que podíamos ver era la negra sombra de la puerta entreabierta. Entonces un enfermero entró corriendo con el cuarto de Martínez. Producía unos sonidos como de gorgoteo. Fue sacado de allí en camilla. La enfermera y el enfermero lo empujaron a lo largo del pasillo para atravesar unas puertas pivotantes. Martínez estaba cubierto por una sábana, pero no debía de estar muerto porque no le cubría la cara. El doctor permaneció en la consulta otros diez minutos. Entonces salió con la lista en la mano. «Jefferson Williams», preguntó. No hubo respuesta. «¿Está aquí Jefferson Williams?» No hubo respuesta. «Mary Blackhorn», sin respuesta. «Harry Lewis», «sí, doctor. Venga por aquí, por favor». Era tremendamente lento. El doctor vio a otros cinco pacientes, luego abandonó la consulta, se paró frente a la mesa, encendió un cigarrillo y habló con la enfermera durante quince minutos. Tenía el aspecto de ser un hombre muy inteligente. Tenía un tique en el lado derecho del rostro que se contraía constantemente y poseía un pelo rojo con mechones de gris. Llevaba gafas que se ponía y quitaba todo el rato. Se acercó a otra enfermera y le dio una taza de café. Tomó un sorbo. Luego, sosteniendo el café con una mano, empujó las puertas pivotantes con la otra y desapareció. La enfermera de turno salió detrás de la mesa con nuestras grandes tarjetas blancas y nos llamó por nuestros nombres. A medida que respondíamos, nos entregaba nuestras tarjetas. «Esta sala está cerrada por hoy. Por favor, vuelven mañana si lo desean. La hora de sus citas está impresa en sus tarjetas. Mire la mía. Estaban marcadas las ocho treinta». Al día siguiente tuve suerte. Anunciaron mi nombre. Era un doctor distinto. Me desnudé. Él encendió una cálida y blanca luz y me examinó. Yo estaba sentado al borde de la mesa de exploración. Dijo él. Permanecí sentado. ¿Desde cuándo tienes este problema? Desde hace un par de años. Cada vez empeora más. Siguió examinándome. «Bien, ahora espera unos instantes. Volveré enseguida». Pasaron unos minutos y de repente la habitación se llenó de gente. Todos eran doctores. Al menos tenían el aspecto y hablaban como doctores. ¿De dónde habían salido? Creía que apenas había doctores en el Hospital General del Condado de Los Ángeles. «Acné vulgaris. El peor caso que he visto en todos mis años de ejercicio. Fantástico. Increíble. Mirad su cara. El cuello». Acabo de examinar a una joven con acné vulgaris. Su espalda estaba cubierta de granos. Ella lloró y me dijo. «¿Cómo podré jamás ligarme a un hombre? Mi espalda quedará marcada para siempre. Quiero suicidarme». Y ahora mirad a este tipo. Si ella pudiera verlo sabría que no tenía razón para quejarse. «Gilipollas de mierda», pensé. «No te das cuenta de que estoy oyendo lo que dices». «¿Cómo llegó este tipo a ser doctor? Es que aceptan a cualquiera». «¿Está el paciente dormido? ¿Por qué? Parece muy tranquilo. No, no creo que esté dormido. ¿Estás dormido, chaval? Sí. Siguieron explorando distintas partes de mi cuerpo. Baja esa cálida luz blanca. Date la vuelta. Me di la vuelta». «Mirad, tiene una lesión en el interior de su boca. Bueno, ¿cómo la podríamos tratar? Con aguja eléctrica, creo yo». «Sí, claro, con la aguja eléctrica. Sí, la aguja estaba decidido». Al día siguiente, estaba sentado en mi pequeña y verde silla, metálica, esperándose el llamado. Frente a mí se sentaba un hombre que tenía algo raro en su nariz. Era muy roja y tosca y gruesa y grande. Y parecía que tan solo empezaba ahora a crecer. Se podía ver como una sección había crecido sobre la otra. Miré a la nariz y luego intenté no volver a hacerlo. No quería que el hombre me pescara espiándole. Sabía cómo debía sentirse. Pero el hombre parecía estar muy cómodo. Era gordo y sentado, casi dormido. Le llamaron el primero. «¡Señor Sled!» Se movió un poquito en su silla. «¡Led! ¡Richard Sled! Sí, sí, estoy aquí». Se levantó y anduvo hacia la puerta. «¿Cómo está usted hoy, señor Sled?» «Muy bien, estoy perfectamente». Siguió al doctor hacia la sala de consulta. Me llamaron casi una hora después. Seguí al doctor a través de unas puertas pivotantes y entramos en otra sala. Era mayor que la habitación de las consultas. Me dijeron que me desnudara y me sentara sobre la mesa. El doctor me miró. «Realmente lo tuyo es un caso especial, ¿no es verdad?» «Sí». Y apretó un furúnculo de la espalda. «¿Te ha dolido?» «Claro». «Bien», dijo. «Vamos a intentar sacarlos». Le oí poner en marcha una máquina que rechinaba y zumbaba. Podía oler como se calentaba el aceite. «¿Preparado?» Preguntó. «Sí». Aplicó la aguja eléctrica sobre mi espalda. Me están perforando. El dolor era inmenso. Llenaba la habitación. Sentí como la sangre corría por mi espalda. Luego sacó la aguja. «Ahora vamos a por otro», explicó el doctor. Me incrustó la aguja. Luego la extrajo y atacó el tercer grano. Otros dos hombres habían entrado y permanecían en pie mirando. Probablemente eran doctores. La aguja se introdujo de nuevo en mis carnes. «Nunca he visto a un muchacho soportar la aguja de este modo», dijo uno de los hombres. «No se queja en absoluto», dijo el otro. «¿Por qué nos dais una vuelta y le pincháis el culo a alguna enfermera?» les pregunté. «Mira, hijo, no nos hables de ese modo». «La aguja se hincó en mi espalda». Ya no contesté. «Este chico, evidentemente, es un amargado». «Sí, claro, es eso». Dos hombres se fueron. «Estos son los únicos profesionales», dijo el doctor. «No está bien que abuses de ellos». «Usted siga perforando», le contesté. «Lo hizo». «La aguja se calentó, pero él siguió y siguió. Me perforó completamente la espalda. Luego dedicó su atención a mi pecho. Entonces me tendí y me trabajó el cuello y la cara. Entró una enfermera y recibió instrucciones. «Ahora, señorita Ackerman, quiero que estas pústulas sean secadas completamente y cuando empiece a salir sangre siga apretando. Quiero que las vacíe completamente». «Sí, sí, doctor Gandhi». «Y después aplique el aparato de rayos ultravioletas dos minutos en cada lado para empezar». «Sí, doctor Gandhi». Seguía la señorita Ackerman a otra habitación. Me dijo que me tumbara sobre la mesa. Cogió una gasa y comenzó con el primer grano. «¿Te duele?» «No se preocupe, pobre muchacho. No se preocupe, tan solo siento que usted tenga que hacer esto. Pobre muchacho». La señorita Ackerman fue la primera persona que mostró simpatía conmigo. «Me sentí raro. Era una pequeña y rechoncha enfermera cercana a la trintena. ¿Vas al colegio?» «Pregunto». «No, tuvieron que sacarme de él». La señorita Ackerman siguió extrayendo y apretando mientras hablaba. «¿Qué es lo que haces durante todo el día?» «Me quedo en la cama». «Eso es terrible». «No, es agradable. A mí me gusta». «¿Te duele?» «Siga, está bien». «¿Qué es lo que tiene de agradable estar en la cama todo el día?» «Así no tengo que ver a nadie». «¿Y eso te gusta?» «Oh, sí». «¿Y qué es lo que haces durante todo el día?» «Algunos días escucho la radio». «¿Y qué es lo que escuchas?» «Música y gente hablando». «¿Piensas en las chicas?» «Seguro, pero están descartadas». «Pero no quisieras pensar de ese modo». «Hago esquemas de los aviones que vuelan sobre mi casa». «Pasan todos los días a la misma hora». «Los tengo cronometrados». «Digamos que uno de ellos va a pasar a las 11.15». «Pues a eso de las 11.10 aguzo el oído para detectar el ruido de los motores». «Intento escuchar el primer zumbido». «A veces imagino que lo he oído y a veces no estoy seguro y entonces comienzo a oírlo y el sonido crece y luego a las 11.15 pasa por encima el sonido. Es todo lo fuerte que debe ser». «¿Haces eso todos los días?» «No, lo hago cuando vengo aquí». «Date la vuelta», dijo la señora Ackerman. «Me di la vuelta». «Entonces en la sala de al lado un hombre comenzó a chillar». «Estábamos al lado de la conmocionada sala. Realmente gritaba con fuerza». «¿Qué es lo que le están haciendo?», preguntó la señora Ackerman. «¿Está en la ducha?» «¿Y eso le hace chillar de ese modo?» «Sí». «Seguro que yo estoy peor que él». «No, no lo estás». «Me gustaba la señorita Ackerman». «Lancé una furtiva mirada sobre ella. Su cara era redonda. No era muy bonita, pero llevaba un gorrito de enfermera de forma coqueta y tenía unos grandes ojos marrón oscuro. Eran sus ojos. Mientras apelotonaba unas gasas para tirarlas al cubo, observé cómo andaba. Bueno, no era la señorita Gredis y no había visto muchas otras mujeres con mejor tipo, pero había algo cálido en torno a ella. No estaba pensando todo el rato en comportarse como una mujer. «Tan pronto terminé con tu cara», dijo «te pondré bajo el aparato de rayos ultravioleta. Tu próxima cita será pasado mañana, a las 8.30 de la mañana». «Después de eso no hablamos nada más». «Entonces terminó. Me puso unas gafas y la señorita Ackerman conectó el aparato de rayos ultravioletas. Tenía un sonido como de tic-tac. Era apacible. Debía ser el reloj automático o el deflector metálico de la lámpara que estaba calentándose. Era confortable y relajante. Pero cuando empecé a pensar en todo, decidí que todo lo que me estaban haciendo era inútil. Imaginé que aún la mejor aguja dejaría marcas para mí y para el resto de mi vida. Eso era lo peor de por sí, que ya era bastante terrible, pero no era lo que más me importaba. Lo que me preocupaba de verdad es que no sabía cómo tratar mi problema. Lo percibía en sus discusiones, en sus modales. Vacilaban incómodos y de algún modo desinteresados y aburridos. Finalmente no me importó lo que hicieran. Tan solo tenían que hacer algo, cualquier cosa. ¿Por qué no hacer nada? Sería poco profesional». «Experimentaban con los pobres y si funcionaba utilizaban el tratamiento con los ricos y si no funcionaba aún debía un montón de pobres para experimentar con ellos». La máquina dio la señal de que habían pasado los dos minutos. La señorita Ackerman entró, me dijo que me diera la vuelta. Reajustó la máquina y salió. Era la persona más amable que había encontrado en ocho años». Reajustó la máquina y salió. Las perforaciones y drenajes continuaron durante semanas, pero con poco resultado. Cuando desaparecía un grano, aparecía otro. A medida me plantaba solo frente al espejo, maravillándome de hasta qué punto podía fearse una persona. Miraba mi cara con incredulidad. Luego examinaba los granos de mi espalda. Estaba horrorizado. No era de extrañar que la gente mirara. No me extrañaba que dijeran cosas poco amables. No era un simple caso de acné juvenil. Eran unos granos inflamados, implacables, enormes e hinchados, repletos de pus. Me sentía aislado, como si hubieran elegido que yo fuera de ese modo. Mis padres jamás hablaban de mi condición. Todavía estaban en paro. Mi padre salía por las mañanas para buscar trabajo y mi padre salía con el coche, como si estuviera trabajando. Los sábados la gente parada obtenía alimentos gratis de los mercados, normalmente carne enlatada por alguna oscura razón, casi siempre picadillo. Comimos un montón de picadillo y sándwiches de Bologna. Y patatas. Mi madre aprendió a hacer pastel de patatas. Cada sábado mis padres iban a buscar sus alimentos gratis, pero no iban al mercado más cercano, porque temían que cualquier vecino los viera. Y supieran que estaban en la miseria. Así caminaban, así que caminaban dos millas, bajando el Boulevard Washington hasta una tienda, dos manzanas más allá del Creenshaw. Era una larga caminata. Desandaban las dos millas sudando, portando sus bolsas de la compra, repletas de picadillo enlatado, patatas y zanahorias. Mi padre no iba conduciendo porque quería ahorrar gasolina. Necesitaba la gasolina para conducir hacia su inexistente trabajo. Los demás padres no eran así. Simplemente permanecían sentados tranquilamente frente a sus porches o jugaban con herraduras en algún solar vacío. El doctor me dio una substancia blanca para que la aplicara en mi cara. Se endurecía y formaba una costra sobre los granos, dándole un aspecto de estar enyesado. La sustancia no parecía ser de gran utilidad. Una tarde estaba solo en casa, aplicando esa sustancia sobre mi cara y cuerpo. Estaba de pie, vestido, solo con mis calzoncillos, intentando alcanzar las áreas infectadas de mi espalda con la mano cuando oí voces. Eran Baldi y su amigo Jimmy Hatcher. Jimmy Hatcher era un chico bien parecido y un gran imbécil sabelotodo. Henry oí que llamaba a Baldi. Escuché cómo hablaba con Jimmy y luego cruzó el porche y llamó a la puerta. —Oye, Hank, soy Baldi. Ábreme. Maldito idiota, pensé. No entiendes que no quiero ver a nadie. —¡Hank, Hank, somos Baldi y Jim! —golpeó la puerta principal. Le oí hablar con Jimmy. —Escúchale, he visto, le he visto andar por ahí dentro. Pero no contesta. Mejor entremos, puede que tenga algún problema. —Imbécil, pensé. Yo te cogí como amigo, te cogí como amigo cuando nadie te podía soportar. Ahora mira cómo me lo devuelves. —No podía creerlo. Corrí hacia el vestíbulo y me escondí en un armario, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Estaba seguro de que no entrarían en casa, pero lo hicieron. —Yo me había dejado la puerta trasera abierta. Les oí andar por la casa. —Tiene que estar aquí, dijo Baldi. He visto como algo se movía dentro. —Jesucristo, pensé. ¿Acaso no puedo moverme por ahí? Yo vivo en esta casa. Estaba cuclillado en el oscuro armario. Sabía que no podía dejar que me encontraran dentro. Abrí la puerta del armario y salté fuera. Vi a ambos de pie en la habitación delantera. Corrí hacia ellos. —¡Salid fuera de aquí, hijos de puta! Me miraron. —¡Salid de aquí! No tenéis derecho a estar aquí. Salid antes de que os mate. Empezaron a correr hacia afuera del porche trasero. —¡Fuera, fuera, os mato! Oí como corrían por la entrada hasta llegar a la acera. No quería mirarlos. Fui a la habitación y me tendía en la cama. ¿Por qué no querían verme? ¿Por qué querían verme? ¿Qué es lo que ellos podían hacer? No se podía hacer nada. No había nada que hablar. Un par de días más tarde mi madre no salió a buscar trabajo y no me tocaba ir al Hospital General del Condado de Los Ángeles, así que nos quedamos en casa juntos. No me gustaba nada. Quería que el sitio me perteneciera a mí solo. Oí cómo se movía por la casa y me quedé en mi dormitorio. Los granos estaban peor que nunca. Miré mi esquema de idas y venidas de aviones. El vuelo de la 1 a 20 estaba a punto de llegar y empecé a escuchar. Llegaba con retraso. Eran ya la 1 y 20 y todavía se estaba aproximando. Cuando pasó por encima comprobé que llevaba tres minutos de retraso. Entonces oí el timbre en la puerta y mi madre la abría. —Emily, ¿qué tal estás? —Hola, Kathy. ¿Bien? ¿Y tú? —Era mi abuela. Ahora ya muy vieja. Las oí hablar, pero no podía distinguir lo que decían. Ahora necesito oírlo. Hablaron durante cinco o diez minutos y luego los oí como cruzaban el salón dirigiéndose hacia mi dormitorio. —Los voy a enterrar a todos —decía mi abuela. —¿Dónde está el chico? —Se abrió la puerta y apareció mi abuela en el umbral. —Hola, Henry —saludó mi abuela. —Tu abuela ha venido a Drede para ayudarte —explicó mi madre. Mi abuela tenía un enorme bolso. Lo dejó sobre la mesilla y sacó un enorme crucifijo de plata de él. —Tu abuela está aquí para ayudarte, Henry. —Mi abuela tenía más verrugas que nunca y estaba más gorda. Parecía invencible como si nunca fuera a morirse. Había llegado a envejecer tanto que no tenía sentido ya que muriera. —Henry —dijo mi madre—, túmbate sobre el estómago. Me tumbé y vi cómo mi abuela se inclinaba sobre mí con el rabillo del ojo. Observé cómo balanceaba el enorme crucifijo sobre mí. —Yo había rechazado la religión un par de años antes. Si era verdad, convertía en idiotas a la gente o bien producía idiotas. Y si no era verdad, entonces eran doblemente idiotas. Pero eran mi abuela y mi madre. Decidí que procedieran a su aire. El crucifijo pendulaba delante de mí y atrás, adelante, sobre mi espalda, sobre mis granos, sobre mí. —¡Dios! —rezó mi abuela—, extrae el demonio del cuerpo de este pobre muchacho. Contempla sus llagas. —Me enferman. —Dios, míralas. Es el demonio, Dios que habita en el cuerpo del muchacho. Extrae el demonio de su cuerpo, señor. —Saca el demonio del cuerpo de su cuerpo, señor —repitió mi madre. —Lo que necesita es un buen doctor, pensé. ¿Qué es lo que les pasa a estas mujeres? ¿Por qué no me dejan solo? —Dios —dijo mi abuela—, ¿por qué permites que el demonio more en este cuerpo? ¿Acaso no ves cómo disfruta el demonio? Mira estas llagas, oh, señor. Estoy a punto de vomitar con solo mirarlas. Son rojas y enormes y están llenas de porquería. —Saca el demonio del cuerpo de mi chico —chilló mi madre—. Que Dios nos libre de este demonio —chilló mi abuela. Cogió el crucifijo y lo situó sobre el centro de mi espalda. Clavándomelo, la sangre brotó. Podía sentirla. Al principio cálida, luego repentinamente fría. Me di la vuelta y me senté sobre la cama. —¿Qué coño estáis haciendo? Estoy haciendo un agujero para que Dios extraiga al demonio por él —dijo mi abuela. —Muy bien —dije. Creo que las dos salgáis fuera de aquí y rápido. ¿Me habéis entendido? —Aún está poseído —dijo mi abuela. Sacad vuestro maldito infierno de aquí —volcifere. Salieron conmocionadas y molestas, dejando la puerta cerrada tras ellas. Fui hasta el cuarto de baño, cogí un poco de papel de baño e intenté detener la hemorragia. Entendí el papel de baño, extendí el papel de baño y lo miré. Estaba empapado. Cogí otro montón de papel y lo apliqué contra mi espalda durante un rato. Entonces cogí el yodo. Lo pasé lentamente. Lo pasé lentamente por la zona infectada. ¿Quién ha oído hablar de una espalda infectada? O bien morirás o bien vivías. La espalda era algo que ningún gilipollas había imaginado jamás como amputar. Volví a mi cuarto. Me metí en la cama, subiéndome las mantas hasta el cuello. Me quedé observando el techo y hablando conmigo mismo. De acuerdo, Dios, dime que estás ahí realmente. Tú me has metido en este lío. ¿Quieres probarme? Supón que te pruebo yo a ti. Supón que yo digo que no estás aquí. Tú me has dado una prueba suprema con mis padres y mis granos. Creo que he aprobado tu examen. Soy más duro que tú. Si ahora mismo bajaras hasta aquí, te escupiría en tu cara. Si es que tienes una cara y también cagas. El cura jamás me contestó a esa pregunta. Nos dijo que no dudáramos. ¿Dudar qué? Creo que tú ya me has estado dando la coña mucho rato. Así que te pido que bajes hasta aquí para que pueda ponerte a prueba. Esperé. Nada. Esperé. Adiós. Esperé y esperé. Creo que me dormí. Nunca había dormido sobre mi espalda. Pero cuando me desperté estaba sobre ella y me sorprendí. Tenía las piernas dobladas por las rodillas y frente a mí, formando dos montañas bajo las sábanas. Y mientras miraba los dos declives, vi dos ojos que me miraban entre ellos. Los ojos eran oscuros, negros, vacíos. Mirándome bajo una capucha, una capucha negra y puntiaguda como la de un miembro del Ku Klux Klan. Permanecían fijos sobre mí, ojos oscuros y vacuos. Y yo nada podía hacer. Estaba completamente aterrorizado. Pensé que era Dios, pero se suponía que Dios no miraba de esa forma. No podía aguantar la mirada. No podía moverme. Seguía allí mirándome fijamente por encima del montículo de mis rodillas. Yo quería que desapareciera, que se fuera. Era poderosa y negra y amenazadora. Apareció, pareció que se mantuvo durante horas clavada en mí y entonces desapareció. Permanecí en la cama meditando sobre ella. No podía creer que hubiera sido la de Dios vestido de ese modo. Hubiera sido un truco barato. Habría sido una ilusión, por supuesto. Pensé en ella durante diez o quince minutos. Luego me levanté y busqué una pequeña caja marrón que me había dado mi abuela hacía años. Dentro de ella había pequeños rollos de papel con citas de la Biblia. Cada rollito estaba protegido por un cubículo de la cajita. Se suponía que uno se hacía una pregunta y el rollito que luego extrajera nos daría la contestación. Lo había intentado antes y me pareció inútil. Ahora lo intenté de nuevo. Le pregunté a la pequeña caja marrón. ¿Qué es lo que significa lo que he visto? ¿Qué significan esos ojos? Extraje un papel y lo desenrollé. Era un pequeño pedacito de papel blanco. Dios te ha abandonado. Enrollé el papel y lo devolví a su cubículo dentro de la pequeña cajita marrón. No lo creí en absoluto. Volví a la cama y pensé en él. Era demasiado simple, demasiado directo. No creía en ello. Pensé en masturbarme para volver a la realidad. Aún no lo creía. Me volví a levantar y comencé a desenrollar todos los papelitos del interior de la caja marrón. Buscaba aquel que contenía la frase Dios te ha abandonado. Los desenrollé todos. Ninguno decía tal cosa. Los leí uno por uno y ninguno contenía la frase. Los enrollé de nuevo y los guardé cuidadosamente dentro de cada cubículo de la pequeña caja marrón. Mientras tanto, los granos empeoraron. Seguía cogiendo el tranvía de la línea 7 e iba al Hospital General del Condado de Los Ángeles, donde me estaba enamorando de la señorita Ackerman, la enfermera que extraía mis humores. Ella nunca sabría cómo cada punzada de dolor que me producía fortalecía a mi ánimo. A pesar del horror de la sangre y el pus, siempre era humana y amable. Mi sentimiento amoroso por ella no era sexual. Solo deseaba que me envolviera con su almidonada blancura y juntos nos desvaneciéramos del mundo. Pero jamás lo hizo. Era demasiado práctica. Tan solo me recordaría cuál era mi siguiente cita. Bueno, pues estamos aproximadamente a mitad del libro. Muchísimas gracias por estar ahí, los 26 que estáis ahora mismo conectados. Y nada, estamos a mitad de camino. Página 112 de 122, exactamente. El aparato de rayos ultravioleta se emitió un clic y se apagó. Me lo habían aplicado ya en ambos lados. Me quité las gafas y comencé a vestirme. La señorita Ackerman entró en la habitación. Todavía no, dijo, quédate sin ropa. ¿Qué es lo que va a hacerme, pensé? Siéntate al borde de la mesa. Me senté y empezó a darme un ungüento en la cara. Era una sustancia espesa y cremosa. Los doctores han decidido seguir otro tratamiento. Vamos a vendar tu cara para efectuar el drenaje. Señorita Ackerman, ¿qué fue de aquel hombre de la enorme nariz? Aquella que continuaba creciendo. El señor Sleet, el hombre de las napias. Ese era el señor Sleet. No le he vuelto a ver. Llegó a curarse. Está muerto. ¿Quiere decir que murió a causa de su narizota? Se suicidó. La señorita Ackerman continuó aplicándole el ungüento. Entonces oí como un hombre vociferaba en la habitación de al lado. Joe, ¿dónde estás, Joe? Dijiste que volverías. Joe, ¿dónde estás? La voz era tan sonora, tan triste y agónica. Ha hecho lo mismo todas las tardes durante esta semana. Dijo la señorita Ackerman. Y Joe no ha venido a buscarle. No le pueden ayudar. No lo sé. Todos se tranquilizan al final. Ahora dame tu dedo y sostén este taco mientras te vendo. Ah, sí, ya está. Eso es. Ahora sigamos. Muy bien, Joe, Joe. Dijiste que volverías. ¿Dónde estás, Joe? Venga. Sigue sujetando el taco con tu dedo. Sosténlo. Te voy a vendar muy bien. Aguanta. Voy a asegurar los vendajes. Y en un momento terminó. Muy bien, ponte la ropa. Te veré pasado mañana. Hasta luego, Henry. Adiós, señorita Ackerman. Me vestí. Salí de la habitación y crucé el pasillo. Había un espejo sobre una máquina de cigarrillos en el vestíbulo de la entrada. Me miré en el espejo. Era fantástico. Tenía la cabeza completamente vendada. Absolutamente blanca. No se distinguía nada salvo mis ojos. La boca y las orejas y algún mechón de pelo en lo alto de mi cabeza. Me sentía oculto. Era maravilloso. Me planté en medio del vestíbulo y encendí un cigarro. Había algunos pacientes internos sentados por allí leyendo periódicos y revistas. Me sentí excepcional y maligno. Nadie podía saber qué es lo que me hubiera pasado. Un accidente de coche. Una pelea a muerte. Un asesinato. Fuego. Nadie tenía ni idea. Salí del vestíbulo y me planté en la acera. Aún podía oírle. Joe, Joe, ¿dónde estás, Joe? Joe no iba a venir. No valía la pena confiar en ningún otro ser humano. Los hombres no se merecían esa confianza, fueran quienes fueran. Al volver a casa en el tranvía me senté al fondo fumando cigarrillos que sobresalían de mi cabeza vendada. La gente me miraba pero me importaba un pito. Había más temor que espanto en sus ojos. Deseé que siempre fuera así. Continué hasta el final de la línea y me bajé. La tarde daba paso al crepúsculo. Yo me erguía en la esquina del Boulevard Washington y la avenida Westview observando a la gente. Los pocos que tenían trabajo volvían a sus casas desde sus empleos. Mi padre pronto estaría de vuelta a casa desde su trabajo inexistente. Yo no tenía trabajo. Tampoco iba a la escuela. No hacía nada. Estaba vendado y plantado en una esquina fumando un cigarro. Yo era un tipo duro, un tipo peligroso. Sabía muchas cosas. Sled se había suicidado. Yo no iba a suicidarme. Mejor matar a alguno. Me llevaría a cuatro o cinco conmigo. Les enseñaría lo que significa jugar conmigo. Una mujer cruzó la calle en mi dirección. Tenía unas magníficas piernas. Miré directamente a sus ojos y luego le pasé revista a sus piernas. Cuando pasaba me quedé mirando su culo. Fotografié su culo. Memoricé las características de su culo y las costuras de sus medias de seda. Nunca hubiera podido hacer eso sin mis vendas. Al día siguiente, mientras se hacía en la cama, me cansé de esperar que pasaran aviones y busqué un gran cuaderno amarillo que destinaba para las tareas del instituto. Estaba en blanco. Encontré una pluma y volví a la cama con el cuaderno y la pluma. Hice varios dibujos. Dibujé mujeres con zapatos de tacón alto que cruzaban las piernas teniendo las faldas subidas. Y luego comencé a escribir. Escribí sobre el aviador alemán de la Primera Guerra Mundial, el garón von Himmler. Pilotaba un foque rojo y no era en absoluto popular entre sus compañeros. No hablaba siquiera con ellos. Bebía solo y volaba solo. No se preocupaba de las mujeres, aunque todas le amaban. Estaba por encima de eso. Demasiadas ocupaciones. Estaba absorto derribando aviones aliados. Ya había derribado a 110 y la guerra aún no había acabado. Su foque rojo, al que llamaba el pájaro de la muerte de octubre, era conocido en todas partes. Incluso la infantería enemiga le conocía porque a menudo volaba muy bajo sobre ellos, cogiendo sus armas y riéndose mientras les tiraba botellas de champán suspendidas en pequeños paracaídas. Al varón von Himmler nunca le atacaban menos de cinco aviones aliados a la vez. Era un tipo feo, con cicatrices en la cara, pero parecía atractivo si se le observaba el tiempo suficiente. Un atractivo que radicaba en sus ojos, en su estilo, su valentía, su fiereza solidaria. Escribí páginas sobre los combates aéreos del varón, cómo podía derribar a tres o cuatro aviones y regresar con su foque rojo hecho un colador. Aterrizaría dando botes, saltaría del avión mientras aún estaba rodando y se dirigiría directamente al bar, donde aferraría una botella y se sentaría solo en una mesa, bebiendo las copas de un trago y depositando los vasos con un golpe en la mesa. Nadie bebía como el varón. Los demás permanecían inmóviles mirándole. En una ocasión otro piloto dijo, ¿Qué es lo que pasa, Himmler? ¿Crees que eres demasiado bueno para nosotros? Era Willy Smith, el tipo más fuerte y grandón de toda la escuadrilla. El varón apuró la copa, se hirguió y lentamente caminó hacia Willy porque estaba al pie junto a la barra. El resto de los pilotos se hizo a un lado. Jesús, ¿qué es lo que vas a hacer? preguntó Willy a medida que avanzaba el varón. El varón siguió aproximándose lentamente a Willy sin despegar la boca. Jesús, varón, tan solo bromeaba, te lo juro por mi madre. Escúchame, varón, 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 nuestros enemigos son otros, varón. El varón disparó su derecha. No podía verse. Se estrelló contra la cara de Willy propulsándole sobre la barra, donde dio una voltereta y cayó al otro lado aterrizando sobre el espejo con el impulso de una bala de cañón. Todas las botellas cayeron de sus estantes. El varón sacó un cigarrillo y lo encendió. Luego regresó a su casa y se sirvió otra copa. Nadie molestó al varón tras eso. Recogieron a Willy caído tras la barra. Su cara era una masa sanguinolenta. El varón cazaba avión tras avión, derribándolos del cielo. Nadie parecía entenderle y nadie sabía cómo había llevado a ser tan hábil con su Fokker y sus extrañas peculiaridades. Como su destreza en la lucha o el porte airoso que poseía al andar. Siempre luchaba y luchaba. Su suerte era adversa en ocasiones. Un día que regresaba de destruir a tres aviones aliados, mientras hacía un vuelo rasante sobre sus enemigos, fue alcanzado por la metralla de una explosión. Su mano fue cercenada a la altura de la muñeca, pero se las arregló para volver a la base con su Fokker rojo. Desde entonces voló con una mano metálica que reemplazaba la original. No afectó su destreza como piloto, y los compañeros del bar ponían más cuidado que nunca cuando se dirigían a él. Muchas más cosas le sucedieron al varón tras esto. Por dos veces se estrelló en tierra de nadie y se arrastró hacia su escuadrilla, medio muerto, a través de alambres de espino, antorchas y fuego enemigo. Muchas otras fue dado por muerto por sus camaradas. En una ocasión desapareció durante ocho días mientras sus compañeros pilotos se sentaban en el bar añorándole y comentando el gran hombre que había sido. Cuando alzaron la vista, ahí estaba el varón, hirguiéndose en la entrada, con una barba de ocho días, el uniforme desgarrado y cubierto de lodo, los ojos legañosos y enrojecidos y su acerada mano destellando a la luz del bar. Entonces se plantó frente a ellos y dijo «Mejor dadme un poco de jodido whisky o destrozo el local». El varón siguió con sus fantásticas hazañas. La mitad de mi cuaderno estaba repleto de las hazañas del varón von Himmler. Me hacía sentir bien el escribir sobre el varón. Un hombre siempre necesita a alguien. No cabía nadie a mí alrededor. Así que tenía que construirme alguno. Crearlo como debiera ser realmente un hombre. No era una cuestión de creérmelo o fantasear, sino de vivir la vida sin un hombre de ese tipo alrededor. Las vendas eran realmente inútiles. El Hospital General del Condado de Los Ángeles finalmente me ofrecía una solución. Los granos se secaron. No es que desaparecieran, pero sí que se aplanaron un poco. Sin embargo, surgían otros nuevos que se hinchaban otra vez. Me perforaron y envolvieron con vendas por segunda vez. Mis sesiones con la aguja eran interminables. Treinta y dos, treinta y tres, treinta y ocho sesiones. Ya no temía en absoluto a la aguja. Además, nunca la había temido. Solo sentí rabia. Solo la rabia había desaparecido. Ni siquiera existía resignación por mi parte. Tan solo disgusto. Disgusto por lo que me pasaba. Disgusto y cólera con los doctores que no sabían cómo ayudarme. Eran unos inútiles. Y yo también me sentía inútil. Las diferencias estribaba en que yo era la víctima. Ellos podían volver a sus casas y encerrarse en sus vidas mientras yo tenía que aguantar la misma cara. Pero hubo ciertos cambios en mi vida. Mi padre encontró trabajo. Aprobó un examen en el Museo del Condado de Los Ángeles y obtuvo trabajo como guardián. Mi padre solía hacer bien los exámenes. Le encantaban las matemáticas y la historia. Aprobó el examen y por fin tuvo un trabajo donde ir cada mañana. Solo había tres plazas de guardianes y él consiguió una de ellas. El Hospital General del Condado de Los Ángeles supo de algún modo lo de mi padre y la señorita Ackerman. Me dijo un día Henry, esta es tu última sesión de tratamiento. Te echaré de menos. Venga, no te engañes, dije. No digas tonterías. Vas a echarme de menos tanto como yo a esa aguja eléctrica. Pero aquel día se comportaba de modo extraño. Sus ojos estaban acuosos y oí como se sonaba la nariz. Una de las enfermeras le preguntó vaya Yanis, ¿qué te pasa? Nada, estoy perfectamente. Pobre señorita Ackerman. Yo tenía quince años y estaba cubierto de granos, enamorado de ella y ninguno de los dos podíamos hacer nada. Muy bien, dijo ella. Esto va a ser la última sesión de rayos ultravioletas. Túmbate sobre tu estómago. Por fin sé cuál es tu nombre. Le dije, Yanis, es un hombre bonito, igual que tú. Oh, cállate, dijo ella. La volví a ver cuando sonó el primer aviso del aparato. Me di la vuelta. Yanis reajustó el aparato y salió de la habitación. Jamás volví a verla. Mi padre no creía en los doctores que no fueran solteros. Te harán mear un tubo, pillarán tu dinero y volverán junto a sus esposas en Beverly Hills, decía mi padre. Pero en una ocasión me envió a uno, a un doctor con mal aliento y una cabeza tan redonda como una pelota de baloncesto. Salvo que tenía dos pequeños ojos, ahí donde la pelota no tenía ninguno. No me gustaba mi padre y el doctor no era mucho mejor. Me dijo que no tomara alimentos fritos y que bebiera zumo de zanahorias. Eso fue todo. Mi padre me avisó de que volvería al instituto al trimestre siguiente. Me estoy rompiendo el culo para evitar que la gente robe. Algún negro rompió el cristal de la urna y robó monedas antiguas antes de ayer. Cogí al bastardo. Rodamos por las escaleras juntos. Les retuve hasta que llegaron los otros. Arriesgo mi vida todos los días. ¿Por qué tienes que estar aplastando tu culo y deprimiéndote? Quiero que seas ingeniero. ¿Cómo coño vas a ser ingeniero mientras sigas rellenando cuadernos con mujeres con la falda levantada hasta el culo? Eso es lo que sabes dibujar. ¿Por qué no pintas flores o montañas o mares? Vas a volver al instituto. Bebí zumo de zanahorias y esperé matricularme de nuevo. Solo había perdido un trimestre. Los granos no se habían curado pero ya no eran tan terribles. ¿Sabes lo que me cuesta un zumo de zanahoria? Tengo que trabajar a primera hora todos los días por tu maldito zumo de zanahoria. Descubrí la biblioteca pública de la ciénaga. Obtuve un carné de lector. La biblioteca estaba cerca de la vieja iglesia de West Adams. Era muy pequeña y solo había una bibliotecaria. Ella tenía mucha clase. Tenía unos 38 años y ya su pelo era completamente blanco y recogido en un apretado moño sobre su nuca. Su nariz era afilada y poseía unos ojos verdes profundos tras unas gafas y montura. Me sentía como si ella conociera todas las cosas. Anduve por la biblioteca mirando libros. Los saqué de sus estantes uno por uno. Pero todos eran un camelo. Eran sosos y pesados. Páginas y páginas de palabras sin sentido y si lo tenían tardaban mucho en demostrarlo y cuando lo hacían ya estabas demasiado cansado como para que te importara en absoluto. Probé libro tras libro. Seguramente entre todos esos libros tenía que haber uno. Cada día andaba hacia la biblioteca de Adams esquina con la brea y ahí estaba mi bibliotecaria severa, inefable, silenciosa. Seguí sacando los libros de sus estantes. El primer libro auténtico que encontré estaba escrito por un tipo llamado Upton Sinclair. Sus párrafos eran simples y llenos de furia. Escribía con furia. Escribía sobre las inmundas cárceles de Chicago. Decía las cosas lisas y directamente. Entonces encontré otro autor. Su nombre era Sinclair Lewis y el libro se llamaba Calle Mayor. Mondaba las capas de la hipocresía que subcubrían a la gente pero carecía, parecía carecer de pasión. Volví en busca de más libros. Me leía cada libro en una sola tarde. Estaba un día dando vueltas y lanzando miradas furtivas a mi bibliotecaria cuando divisé un libro con el título de Bow down the wood and stone. Por fin algo bueno porque eso era lo que todos hacíamos. Ya era algo de fuego. Ya era hora de algo de fuego. Abrí el libro. Estaba escrito por Josephine Lawrence. Una mujer, eso estaba bien. Cualquiera podía encontrar el conocimiento. Abrí sus páginas pero era como las de la mayoría de los otros libros. Blandas, oscuras, aburridas. Devolví el libro al instante y mientras mi mano estaba allí alcancé el libro siguiente. Estaba escrito por otro Lawrence. Abrí el libro al azar y comencé a leer. Trataba de un hombre frente a un piano. Al principio parecía una falsedad pero seguí leyendo. El hombre del piano estaba turbado. Su mente soltaba cosas, las cosas oscuras y curiosas, los párrafos de las páginas. Eran densos como un hombre que gritara Joe, ¿dónde estás? Sino más bien Joe, ¿dónde hay algo? Ese era Lawrence, el de los párrafos espesos y sangrientos. Nunca me habían hablado de él. ¿Por qué ese secreto? ¿Por qué no se le hizo publicidad? Leí un libro por día. Me leí todo de H. Lawrence de esa biblioteca. Biblioteca comenzó a mirarme de forma rara cuando le pedía libros. ¿Cómo estás hoy? Solía preguntarme. Eso significa que como siempre, eso siempre sonaba bien. Me sentía como si realmente me hubiera ido a la cama con ella. Me leí todos los libros de DH y en esos me condujeron a los de AHD, la poetisa y Huxley, el más joven de los Huxley y amigo de Lawrence. Todo me vino de golpe. Un libro me llevaba al siguiente. Así describía dos pasos. No era demasiado bueno realmente, pero sí lo bastante. Su trilogía sobre los Estados Unidos me costó leerla más de un día. Dreiser no me gustaba, Sherwood Anderson sí. Entonces vino Hemingway, que es subyugante. Sabía cómo escribir una línea, era puro gozo. Las palabras no eran absurdas, sino cosas que hacían vibrar tu mente. Si las leías y permitías que su hechizo te embargara, podías vivir sin dolor, con esperanza, sin importante lo que pudiera sucederte. Pero de vuelta a casa, apaga las luces, chillaba mi padre. Ahora estaba leyendo a los rusos, a Turgemen y a Viagorki. Las normas de mi padre incluían que todas las luces debían apagarse a las ocho de la tarde. Él quería dormir para estar fresco y despejado en su trabajo al día siguiente. Su conversación en casa rondaba siempre por el tema del trabajo. Hablaba mi madre acerca de su trabajo desde el momento en que cruzaba la puerta por la tarde hasta que se iba a la cama estaba decidido a subir en el escalafón. Muy bien, ya está bien de malditos libros, apaga las luces. Para mí, esos hombres que se habían introducido en mi vida provenientes de la nada eran mi única oportunidad, las únicas voces que me hablaban. De acuerdo, solía decir yo. Entonces cogía la lamparita de mi cabecera, rectaba bajo las mantas, metía el algodón dentro o el almohadón dentro y me releía cada nuevo libro apoyándolo en el almohadón y protegido por el edredón y las mantas. Llegaba a hacer mucho calor. La lámpara ardía y me costaba respirar. Entonces levantaba las mantas para que entrara el aire. ¿Qué es eso? Estoy viendo una luz. Henry, ¿Habías apagado la luz? Rapimadamente bajaba de nuevo las mantas y esperaba hasta que oía roncar a mi padre. Turgenev era un tipo muy serio, pero podía hacerme reír porque él encontrar una verdad por vez primera, porque él encontrar una verdad por vez primera puede ser muy divertido. Cuando la verdad de alguien es la misma que la tuya y parece que la está contando solo para ti. Eso es fantástico. Leía libros por la noche de ese modo bajo las mantas y con la sobrecalentada lamparilla. Leer todos esos buenos párrafos mientras te sofocabas era hechizante y mi padre había encontrado un trabajo y eso era la magia para él. Gracias. 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 De vuelta en Chelsea High todo seguía igual. Un grupo de los mayores se había graduado pero fueron reemplazados por otro grupo con coches deportivos y ropas caras. Nunca se enfrentaron conmigo. Me dejaban solo ignorándome. Estaban ocupados con las chicas. Nunca me hablaban con los chicos pobres ni dentro ni fuera de la clase. Cuando ya llevaba una semana de mi segundo trimestre hablé con mi padre a la hora de cenar. Mira, dije, el instituto es difícil. Me estás dando 50 centavos semanales. ¿Podría ser un dólar? ¿Un dólar? Sí. Se metió en la boca una enorme porción de remolacha en vinagreta y cortada en rodajas y siguió masticando. Luego me miró bajo sus curvadas cejas. Si te doy un dólar a la semana eso significará 52 dólares al año lo que significa que tengo que trabajar una semana más solo para pagarte a ti. No respondí pero pensé, Dios mío, si piensas de ese modo artículo por artículo entonces no puedes comprar nada. Pan, sandía, periódicos, harina, leche o espuma de afeitar. No dije nada más porque cuando odias no mendigas. Los chicos ricos disfrazaban saliendo, disfrutaban saliendo y entrando a toda velocidad con sus coches deslizándose quemando neumáticos, sus coches destellando bajo la luz del sol mientras las chicas se agrupaban alrededor. Las clases eran de cuento, todos iban a algún sitio para probar y las clases eran un cuento rutinario. Todos obtenían buenas notas y rara vez les veías con libros, tan solo quemando goma de neumáticos, tomando curvas a toda velocidad con sus coches llenos de chicas chillando y riendo. Yo les miraba con mis 50 centavos en el bolsillo, ni siquiera sabía conducir un coche. Mientras tanto los pobres y los perdidos y los idiotas continuaban fluyendo en torno mío. Yo tenía un sitio donde me gustaba comer bajo los graderíos del campo de fútbol, tenía mi bolsa marrón de la comida con dos sándwiches de Bolonia. Ellos me rodeaban. Oye, Hank, ¿puedo comer contigo? Iros a la mierda, no os lo voy a decir dos veces. Demasiados tipos de esa clase se me habían pegado ya. No me importaban mucho ninguno de ellos, Baldi, Jimmy Hatcher y ese desgarbado chico judío, Abe Mortenson. Mortenson era un estudiante con sobresalientes, pero también uno de los mayores idiotas del colegio. Había algo radicalmente equívoco en él. La saliva se formaba constantemente en su boca, pero en lugar de escupirla en el suelo para desembaracerse de ella, se escupía las manos. No sé por qué hacía eso y no se lo pregunté. No me gustaba preguntar. Tan solo él miraba sintiéndome disgustado. Una vez regresé a casa con él y descubrí por qué sacaba tanto sobresaliente, su madre le obligaba a pegar la nariz a los libros y hacía que la mantuviera en esa posición. Le hacía leer todos sus libros de texto una y otra vez página a página. Tiene que aprobar sus exámenes, me dijo. Nunca se le ocurrió que quizá los libros estuvieran equivocados o que a lo mejor no importaban. No le pregunté nada a ella. Me pasaba otra vez lo mismo que la escuela primaria. En torno mío se agrupaban los débiles en lugar de los fuertes, los feos en lugar de los hermosos, los perdedores en vez de los ganadores. Parecía que mi destino en la vida era viajar en su compañía. Eso no me importa tanto como el hecho de que yo les pareciese irresistible a todos esos tipos idiotas y grises. Era como una mierda que atraía a las moscas en lugar de una flor que subyugara a las deseadas mariposas y abejas. Yo quería vivir solo, me sentía mejor estando solo, mucho más limpio. Sin embargo, no era lo suficientemente listo para desembarazarme de ellos. Quizá eran mis maestros, otro tipo de padres. En cualquier caso, era incómodo tenerlo revoloteando alrededor mientras me comían mis sándwiches de Bologna. de Bologna. Pero también existían ciertos buenos momentos. El que una vez fue amigo mío en el vecindario Jean, que era un año mayor que yo, tenía un compañero, Harry Gibson, que había participado en una pelea profesional y perdió. Estaba yo una tarde con Jean fumando cigarrillos cuando apareció Harry Gibson con dos pares de guantes de boxeo. Jean y yo estábamos fumando con sus dos hermanos mayores, Larry y Dan. Harry Gibson era chulito. ¿Alguien quiere pelear conmigo? preguntó. Nadie dijo ni pío. El hermano mayor de Jean, Larry, tenía cerca de 22 años, era el más grandón, pero era un poco tímido y subnormal. Tenía una enorme cabeza y era bajo, pero macizo y fortachón. Realmente bien construido, pero todo le asustaba. Así que todos miramos a Dan, que era el siguiente en edad, ya que Larry dijo no, no quiero pelear. Dan era un genio de la música, casi había ganado una beca por ello. De cualquier modo, como Larry había pasado el desafío de Harry, Dan se puso los guantes para pelear con Harry Gibson. Harry Gibson era un hijo de puta sobre relucientes ruedas. Incluso el sol brillaba de cierto modo sobre sus guantes. Se movía con precisión, a plomo y gracia. Saltaba y bailaba en torno a Dan. Dan alzaba los guantes y esperaba. El primer puñetazo de Gibson hendió el aire y restalló como el disparo de un rifle. Había algunas gallinas en el gallinero del patio y dos de ellas pegaron un brinco al oír el sonido. Dan cayó de espaldas. Se quedó tendido sobre la hierba con sus dos brazos extendidos como si fuera un Cristo barato. Larry me miró y dijo, Me voy a casa. Anduvo con rapidez hasta la puerta, la abrió y desapareció. Fuimos a ver cómo estaba Dan. Gibson se alzaba sobre él con una pequeña mueca en su cara. Jim se agachó y alzó un poco la cabeza de Dan. Dan, ¿estás bien? Dan sacudió la cabeza y lentamente se sentó. Jesucristo, este chico lleva un arma mortal. Quitadme estos guantes. Jim desabrochó un guante y yo el otro. Dan se levantó y anduvo hacia la puerta trasera como si fuera un viejo. Voy a acostarme y se metió dentro. Harry Gibson recogió los guantes y miró a Jim. ¿Qué tal si lo intentas tú, Jim? Jim escupió en la hierba. ¿Qué demonios es lo que quieres? ¿Noquear a toda la familia? Sé que eres el mejor luchador, Jim, pero de todos modos te derrotaré fácilmente sin emplearme a fondo. Jim asintió y le puse los guantes. Yo era un buen encargado de los guantes. Formaron un cuadrado y Gibson comenzó a girar en torno a Jim. Él dio vueltas hacia la derecha y el otro a la izquierda. Uno se agachó y el otro se inclinó a un lado. Entonces Gibson dio un paso al frente y lanzó un golpe lateral con la izquierda. Aterrizó justo en medio de los ojos de Jim. Jim dio unos pasos hacia atrás y Gibson le siguió. Cuando hubo acorralado a Jim contra el gallinero lo movilizó con un suave izquierdazo a la frente y luego disparó su derecha contra la sien izquierda de Jim. Jim se deslizó sobre la rejilla metálica del gallinero hasta topar con la valla que cubrió su cuerpo. No intentó volver a pelear. Dan salió de la casa con un pedazo de hielo envuelto en un paño. Se sentó en las escaleras del porche y aplicó el paño en su frente. Jim se retiró a lo largo de la valla. Harry le acorraló por la esquina entre la valla y el garaje y disparó un gancho al estómago de Jim. Este se dobló sobre sí y entonces recibió un uppercut en la mandíbula. No me gustó nada. Gibson no estaba jugando limpio con Jim tal como lo prometió. Empecé a excitarme. Devuélvele las hostias a ese cabrón Jim. Juega sucio. Pégale. Gibson bajó la guardia, me miró y se acercó. ¿Qué es lo que has dicho, Bobalicón? Estaba dando ánimos a mi compañero, contesté. Dan estaba ya quitándole los guantes a Jim. He oído algo así como sucio. Dijiste que no te ibas a emplear a fondo, no lo hiciste, le propinaste un repertorio completo de tus golpes. Me estás llamando mentiroso. Estoy diciendo que no mantienes tu palabra. Venid aquí y ponedle los guantes a esta basura. Jim y Dan se acercaron y empezaron a ponerme los guantes. Tómatelo con calma, Han, dijo Jim. Y recuerda que está cansado tras pelear con nosotros. Jim y yo habíamos peleado con los puños desnudos en un cierto día memorable desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Jim lo hizo muy bien. Yo tenía unas manos pequeñas y si tienes manos pequeñas tienes que ser capaz de pegar con la fuerza del demonio o bien ser alguna especie de boxeador. Yo solo podía hacer un poquito de ambas cosas. Al día siguiente todo mi torso estaba respleto de cardenales. Tenía los labios hinchados y dos dientes flojos. Ahora tenía que atizar al chico que había atizado al chico que me atizó a mí. Gibson dio vueltas a la izquierda luego a la derecha y después saltó sobre mí. No vi su puño izquierdo en absoluto. No sé dónde me dio pero caí con su gancho de izquierda. No me había dolido pero estaba en el suelo. Me levanté. Si su izquierda tenía esos efectos ¿qué no haría con su derecha? Tenía que inventarme algo. Harry Gibson empezó a dar vueltas hacia la izquierda a mi izquierda en lugar de a mi derecha como me había esperado. Yo di vueltas a la izquierda. Él pareció sorprenderse y cuando nos acercamos lancé un izquierdazo salvaje que se estrelló con fuerza en su cabeza. Me sentí muy bien. Si logras golpear a un tipo una vez le puedes atizar otro golpe. Entonces nos quedamos uno frente a otro y él vino directo hacia mí. Gibson me lanzó un golpe corto pero en el momento en que alcanzaba al gaché en mi cabeza fintando hacia un lado tan rápidamente como pude. Su derecha se deslizó sobre mi coronilla perdiendo el golpe. Me aproximé a él y me abracé dándole un golpe de conejo tras la oreja. Nos separamos y yo me sentí como un héroe. Le puedes derribar Frank Hank vociferó Gene. Hundele Hank chilló Dang. Me abalancé sobre Gibson e intenté atizarle un directo. Fallé y su izquierda cruzada se encajó en mi bandíbula. Vi lucecitas verdes y amarillas y rojas y entonces incrustó su derecha en mi estómago. Sentí que iba a llegarme hasta el espinazo. Le aferré y nos quedamos abrazados pero no estaba en absoluto asustado para variar y me sentía bien. Te mataré cabrón le dije. Entonces comenzamos a pelear cuerpo a cuerpo sin boxear más. Sus golpes eran rápidos y fuertes. Tenía más precisión más potencia y sin embargo le encajaba algunos golpes fuertes que me hacían sentirme muy bien. Cuanto más me pegaba menos lo sentía. Tenía mis tripas encogidas me gustaba la acción. Entonces Jin y Dan nos separaron metiéndose entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? pregunté. No paréis la palrea le voy a partir el culo. Corta ya esa mierda Han replicó Jin mira cómo estás. Me miré la pechera de mi camisa se había oscurecido con la sangre y había manchas de pus. Los puñetazos habían abierto tres o cuatro granos eso no me había pasado en mi pelea con Jin. No es nada dije solo mala suerte no me ha herido dadme la oportunidad y lo tomaré. No Han se te infectará o algo parecido contestó Jin. De acuerdo mierda dije quitadme los guantes Jin desabrochó los guantes cuando me los quitó me di cuenta de que me temblaban las manos y también los brazos aunque en menor grado. Metí las manos en mis bolsillos Dan le quitó los guantes a Harry y Harry me miró eres bastante bueno chaval gracias bueno os veo chicos me fui andando a medida que lo hacía saqué mis manos de los bolsillos subí por un sendero hasta llegar a la acera me paré saqué un cigarrillo y me lo coloqué en la boca cuando intenté encender una cerilla mis manos temblaban tanto que no podía lograrlo le saludé con la mano con la mayor indiferencia y seguí andando al llegar a casa me miré en el espejo cojonudo me iba bastante bien me quité la camisa y la tiré bajo la cama tenía que encontrar un modo de limpiar la sangre no tenía muchas camisas y se darían cuenta si me faltaba una pero para mí había sido por fin un día de éxito y nunca tuve demasiados era bastante malo que Abe Mortenson diera vueltas a mi alrededor pero solo era un tonto puedes perdonar a los tontos porque corren solo en una dirección y no decepcionan a nadie son aquellos que te decepcionan los que te hacen sentir mal Jimmy Hatcher tenía un pelo completamente negro piel blanca y no era tan grande como yo pero lograba reguir sus hombros y vestía mejor que nosotros además tenía facilidad para simpatizar con cualquier persona con la que quisiera su madre era camarera y su padre se había suicidado Jimmy tenía una sonrisa agradable dientes perfectos y gustaban las chicas aunque no tuviera el dinero que tenían los chicos ricos siempre le veía hablando con alguna chica no sé qué es lo que les decía no tenía ni idea de lo que los chicos les decían las chicas eran un imposible fuera de mi alcance y por eso aparentaba que no existían pero Hatcher estaba hecho de otra pasta yo sabía que no era un maricón pero él seguía colgándose de mí escucha Jimmy ¿por qué me persigues? no me gusta nada de ti venga Hank somos amigos ¿ah sí? sí una vez incluso se levantó en clase de inglés y leyó un ensayo titulado El valor de la amistad y mientras lo leía no me quitaba ojo de encima era un ensayo estúpido sin garra y corriente pero la clase aplaudió cuando finalizó y yo pensé bien eso es lo que la gente piensa ¿qué demonios voy a hacerle? escribí un contraensayo titulado El valor de la absoluta carencia de amistad la profesora no me dejó leerlo en clase y encima me suspendió Jimmy Ibaldi y yo volvíamos a casa andando todos juntos los días Abe Mortenson vivía en otra dirección así que nos salvamos de aguantarle un día estábamos andando juntos y Jimmy me dijo oíd vamos a la casa de mi chica quiero que la conozcáis y un huevo a la mierda con eso dije no no dijo Jimmy es una chica encantadora quiero que la conozcas le he metido dos dedos por el coño yo la había visto a esa chica Ann Witherton y era realmente bonita con su largo pelo castaño y enormes ojos del mismo color tranquila y con un buen tipo nunca había hablado con ella pero sabía que era la chica de Jimmy los muchachos ricachones habían intentado acercarse a ella pero los ignoró parecía ser de primera tengo la llave de su casa dijo Jimmy vamos allí la esperamos tiene una clase a última hora me parece aburrido dije ah venga Hank dijo Baldi si solo vas a ir a tu casa a cascártela de todos modos eso tiene bastante mérito repliqué Jimmy abrió la puerta principal con su llave y entramos era una casa limpia y bonita un pequeño bulldog blanco y negro saltó sobre Jimmy meneando su cortito rabo esos huesitos dijo Jimmy huesitos me adora mirad esto Jimmy escupió en la palma de su mano agarró el pene de huesitos y comentó frotárselo oye que demonios estás haciendo preguntó Baldi siempre dejan a huesitos atado un palo nunca tiene una corrida necesita desahogarse Jimmy siguió trabajándose al perro el pene de huesitos se puso asquerosamente rojo era un pequeño y fatuo palillo huesitos comenzó a proferir unos ruiditos plañideros Jimmy alzó la cabeza mientras seguía masturbándolo oíd queréis saber cuál es nuestra canción me refiero a la canción de Anne y la mía es cuando el crepúsculo púrpura desciende sobre los muros adormecidos de nuestro jardín entonces huesitos empezó a correrse el esperma se abrotó sobre la alfombra Jimmy se levantó y con la suela de los zapatos esparció la corrida entre los nudos de la alfombra voy a follarme a Anne uno de estos días cada vez estamos más a punto ella dice que me quiere y yo la quiero también adoro su maldito coño huevón le dije a Jimmy que haces que me sienta mal sé que no quieres decir eso Hank replicó Jimmy entró a la cocina ella tiene una familia muy agradable vive aquí con su padre su madre y su hermano su hermano sabe que me la voy a follar tiene razón pero no hay nada que pueda hacer porque puedo sacarle la mierda a golpes es un don nadie oíd mirad esto Jimmy abrió la puerta al refrigerador y sacó una botella de leche en mi casa todavía teníamos una helera los Witherton están obviamente son obviamente una familia acomodada Jimmy sacó su polla peló el tapón de cartón de la botella y metió su polla adentro solo un poquito sabéis nunca se darán cuenta pero se estarán bebiendo mi meada sacó su polla y cerró la botella la sacudió y luego la repuso en el refrigerador ahora dijo aquí tenemos un poco de gelatina van a comer gelatina de postre esta noche también van a comer sacó un cuenco de la gelatina lo sostuvo entre sus manos justo cuando vimos la llave de la puerta principal Jimmy rápidamente devolvió la gelatina a su lugar y cerró la puerta del congelador entonces Sam entró en la cocina ¡An! dijo Jimmy quiero que conozcas a mis buenos amigos Hank y Baldi hola 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 este es Baldi el otro chico es Hank hola muchachos os he visto por el campus oh claro dije yo andamos por ahí y también te hemos visto a ti sí dijo Baldi Jimmy miró a Hank ¿estás bien nena? sí Jimmy he estado pensando en ti ella se acercó a Jimmy y ambos se abrazaron al poco se estaban besando permanecían justo frente a nosotros mientras se besaban Jimmy nos daba la cara podíamos ver su ojo derecho guiñaba bien dije nos tenemos que ir sí dijo Baldi salimos de la cocina pasamos la sala y salimos de la casa anduvimos por la acera camino del hogar de Baldi ese chico realmente lo tiene hecho dijo Baldi sí repliqué bien bien Un domingo Jimmy me habló de ir a la playa con él. Él quería nadar. Yo no quería que me vieran llevando bañador porque mi espalda estaba cubierta de granos y cicatrices. Aunque aparte de eso, yo tenía un buen tipo, pero nadie se daría cuenta de eso. Tenía un pecho amplio y fuertes piernas, pero nadie los advertiría. No había nada que hacer y no tenía ningún dinero y los chicos no jugaban en las calles los domingos. Decidí que la playa pertenecía a cualquiera. También yo tenía derecho. Mis marcas y granos no iban contra la ley. Así que nos montamos en nuestras bicicletas y comenzamos a pedalear. Había que recorrer 15 millas. Eso no me importaba. Tenía suficientes piernas. Me mantuve a la par que Jimmy durante todo el camino hasta Culver City. Luego empecé a pedalear gradualmente más rápido. Jimmy se esforzó tratando de seguir el ritmo. Podía ver cómo se agotaba. Saqué un cigarrillo y lo encendí. Luego pasé el paquete a Jimmy. ¿Quieres uno, Jimmy? No, gracias. Esto es como matar pájaros con tirachinas, le dije. Deberíamos hacerlo más a menudo. Empecé a pedalear con más fuerza. Me sentía pleno de energías. Es realmente fantástico, insistí. Es mejor que cascársela. Oye, ve un poco más lento. Me volví y le miré. No hay nada como un buen amigo para montar juntos en bicicleta. Vamos, amigo. Entonces apliqué todas mis fuerzas y me separé. El viento soplaba en mi cara. Me sentía muy bien. Oye, espera. Espera, maldita sea, huyó Jimmy. Yo me reí y seguí esforzándome. Enseguida Jimmy estaba a media manzana de distancia. Una manzana, dos manzanas. Nadie sabía cuán bueno era yo. Nadie sabía lo que era capaz de hacer. Era una especie de milagro. El sol lanzaba sus rayos amarillos sobre las cosas. Y yo los sentía como si fuera una loca cuchilla sobre ruedas. Mi padre era un mendigo en las calles de la India. Pero todas las mujeres del mundo estaban enamoradas de mí. Iban lanzando a toda velocidad cuando llegué al semáforo. Pasé entre la fila de coches parados. Ni siquiera los coches eran un obstáculo. Habían de seguirme. Pero no por mucho tiempo. Un chico y una chica en su descapotable, verde, comenzaron a seguirme. Oye, chico, sí, les miré. Él era un tipo grandote de unos veintitantos años, con brazos peludos y un tatuaje. ¿Dónde cojones crees que vas? Me preguntó. Estaba intentando lucirse delante de su rubia. Ella era una mirona de larga melena rubia flotando al viento. Que te den por el culo, colega, le respondí. ¿Cómo? He dicho que te den por el culo. Le dice la señal con el dedo. Él siguió conduciendo a mi lado. ¿Le vas a bajar los humos, Nick? Oí como la chica le preguntaba. Él siguió conduciendo a mi lado. Oye, chico, no he oído bien lo que has dicho. ¿Te importaría repetírmelo? Sí, dile otra vez, dijo la mirona con su melenaza fluctuando al viento. Eso me mosqueó. Ella me mosqueaba. Le miré de nuevo. De acuerdo. ¿Quieres meterte en líos? Aparca. Yo soy tu lío. Salió disparado ganándome una media manzana. Aparcó y abrió la puerta. Mientras salía, pegué un quiebro en torno suyo y casi me meto en la ruta de un Chevrolet que se quedó pitándome. Mientras me metía por una calle adyacente, pude oír como el garandullón se reía. Después de que el tipo se hubo oído, pedaleé de vuelta al Boulevard Washington, recorrí algunas manzanas, bajé de la bici y esperé a Jimmy sentado en la parada del autobús. Podía ver cómo se acercaba. Cuando llegué, cuando llegó, me hice el dormido. Vamos, Hank, no seas tan cabrón conmigo. Hola, Jimmy. ¿Ya estás aquí? Intenté que Jimmy escogiera un lugar de la playa donde no hubiera demasiada gente. Me sentí normal llevando la camiseta puesta, pero cuando me la quitara iba a quedar expuesto. Odiaba a los malditos bañistas y sus cuerpos inmaculados. Odié a toda la maldita gente que estaba tomando el sol o se bañaban o dormían o comían. O hablaban o jugaban a la pelota. Odié sus culos y sus caras y sus codos y sus pelos y sus ojos y sus ombligos y sus trajes de baño. Me tendí sobre la arena pensando. Debía de haberme pegado con ese gordo hijo de puta. ¿Qué demonios sabía él que no supiera yo? Jim se tendió a mi lado. ¿Qué demonios? Dijo. Vamos a nadar. Todavía no. Repliqué. El agua estaba llena de gente. ¿Cuál era la satisfacción de la playa? ¿Por qué le gusta a la gente? No tenían nada mejor que hacer. Eran unos mamones con sesos de gallina. Piénsalo, Jim. Las mujeres entran en el agua para mearse y luego tú te lo tragas. Nunca habría modo de que yo me acoplara a la gente. Quizá me convirtiera en monje. Pretendería creer en Dios y viviría en una celda. Tocaría el órgano y me emborracharía con vino. Nadie follaría conmigo. Podría meterme en una celda a meditar durante meses. No tendría que ver a nadie. Si me mandarían vino regularmente. El problema consistía en que los hábitos eran de lana virgen. Peores que los uniformes de instrucción. No podía soportarlos. Tenía que pensar en alguna cosa. Oh, no, dijo Jim. ¿Qué sucede? Hay unas chicas que se están fijando en nosotros. ¿Y eso qué? Están hablándose y riendo. Puede que vengan hasta aquí. ¿Sí? Sí. Si se acercan ya te avisaré. Cuando lo haga, túmate de espaldas. Mi pecho solo tenía unos pocos granos y marcas. No te olvides, reiteró Jim. Cuando te avise, túmate sobre la espalda. Ya te he oído. Yo apoyaba mi cabeza sobre los brazos. Sabía que Jim estaba mirando a las chicas sonriéndolas. Tenía gancho con ellas. Son unos coños simples, dijo. Son realmente estúpidas. ¿Por qué habría venido yo hasta aquí? Pensé. Porque siempre hay que escoger entre lo malo y lo peor. Oh, Hank, vienen, vienen. Aquí vienen. Al hacer la vista eran cinco. Me tendí sobre la espalda. Las chicas se acercaron riéndose tontamente y se quedaron paradas. Una de las chicas dijo. Oye, esos chicos son guapos. ¿Vivís por aquí? Preguntó Jim. Oh, sí, dijo una de ellas. Dormimos con las gaviotas. Todas lanzaron risitas. Bien, dijo Jim. Nosotros somos águilas. No sé bien qué hacer con cinco gaviotas. ¿Y cómo lo hacen los pájaros? Preguntó una de ellas. Maldita sea, si lo sé, dijo Jim. Quizá podamos averiguarlo. ¿Por qué no venís donde tenemos la toalla? Preguntó otra. De acuerdo, replicó Jim. Tres de las cinco chicas habían hablado. Las otras dos permanecieron bajándose los bañadores para que no viéramos lo que ellas no querían que viéramos. No contéis conmigo, dije yo. ¿Qué es lo que le pasa a tu amigo? Preguntó una de las chicas que se había estado bajando el bañador para taparse el culo. Es un tipo raro, contestó Jim. Se levantó y se marchó con las chicas. Yo cerré los ojos y escuché el rumor de las olas. Miles de peces devorándose unos a otros. Infinidad de bocas y culos comiendo y cagando. La tierra entera no era más que bocas y culos devorando y cagando y jodiendo. Me di la vuelta y observé a Jim con sus cinco chicas. Estaba de pie sacando pecho y luciendo sus pelotas. No tenía mi pecho de barril ni mis fuertes piernas. Era esbelto y delgado con su pelo negro y su traviesa boca repleta de dientes perfectos. Sus pequeñas orejas redondas y su largo cuello. Yo no tenía apenas cuello. Mi cabeza parecía sentarse directamente sobre los hombros, pero yo era fuerte y, sin embargo, no lo suficientemente bueno. A las damas les gustaban los dandys. Si no fuera por mis granos y mis cicatrices, estaría junto a ellas mostrándoles un par de cosas. Les mostraría mis pelotas y haría que todas sus cabecitas huecas se fijaran en mí. En mí, con mi vida de cincuenta centavos semanales. Vi como las chicas se ponían de pie de un salto y seguían allí en mal agua. Las oí reír y chillar como idiotas. ¿Qué? No eran bonitas. No eran como los adultos y los padres. Al menos se reían. Las cosas eran divertidas. No tenían que contenerse. No tenía sentido vivir estructurando las cosas. D. H. Lawrence lo sabía. Necesitamos amor, pero no el tipo de amor que la gente utiliza. El viejo de H. Lawrence había llegado a saber algo. Su compadre Huxley solo era un intelectual inquieto, pero cuán maravilloso. Mejor que J.B. Shaw y su equilibrada mente que profundiza demasiado en los orígenes, convirtiendo su agudo ingenio en una carga que evitaba que realmente sintiera nada. Y su brillantez oral, que desmenuzaba tanto a la mente como a las sensibilidades, solo producía hastío y, sin embargo, era magnífico leerlos a todos. Mostraban como los pensamientos y las palabras pueden ser fascinantes, aunque fueran inútiles. Jim estaba salpicando a las chicas. Era el rey acuático y todas le adoraban. Era la posibilidad y la promesa. Era un tío grande. Sabía cómo montárselo. Yo había leído muchos libros, pero él había leído uno que yo no conocía. Era un artista, con su pequeño bañador y sus pelotas y sus orejas redondas y su traviesa sonrisa. Era el mejor. No le podía desafiar más de lo que desafié al hijo de puta del descapotable verde y su mirona de larga melena rubia ondeando al viento. Ambos tenían lo que se merecían. Yo era una mierda de cincuenta centavos flotando en el verde océano de la vida. Observé cómo salían del agua, relucientes, jóvenes e invictos. Quería que me quisieran, pero nunca por piedad. Y sin embargo, a pesar de sus cuerpos y mentes aterciopelados y vírgenes, se perdían algo de la vida porque no habían sido puestos a prueba aún. Cuando la adversidad alcanzara sus vidas, posiblemente llegara demasiado tarde o fuera demasiado poderosa. Yo estaba preparado, quizás. Observé cómo Jim se secaba con la toalla de una de las chicas mientras miraba. Un niño cualquiera de unos cuatro años se acercó. Cogió un puñado de arena y me lo tiró a la cara. Luego se quedó frente a mí, con su boca enarenada, fruncida en un gesto de victoria. Era una osada y encantadora pequeña mierda. Con el dedo índice hice señas para que se acercara. Acércate, acércate. Permaneció en su sitio. El cabroncete me miró, se dio la vuelta y salió corriendo. Tenía un culo estúpido. Dos nalgas con forma de pera que oscilaban como si estuvieran desunidas. Mejor, otro enemigo que desaparecía. Entonces Jim, el conquistador, regresó. Se plantó ante mí. Él, también feliz. Se han ido, dijo. Miré hacia dónde estaban las chicas para asegurarme que se habían ido. ¿A dónde fueron? Pregunté. ¿Qué coño importa? Tengo los teléfonos de las dos más buenas. ¿Las más buenas para qué? Para joder, idiota. Me levanté. ¿Idiota? Me parece que te voy a dar por culo. Su rostro se realzaba con la brisa marina. Podía verle retorciéndose sobre la arena, alzando sus blancos pies. Jim contestó a mi reto. Tranquilo, Ham. Mira, te puedo dar sus números de teléfono. Guárdatelos. No tengo tus jodidos y estúpidos oídos. De acuerdo, de acuerdo. Somos amigos, ¿no es verdad? Anduvimos por la playa hasta el paseo, donde teníamos las bicicletas, tras la casa playera de algún tipo, y mientras andábamos sabíamos que, de quién había sido la jornada, y darle por el culo a alguien no hubiera cambiado esa realidad, aunque quizás hubiera ayudado, más no lo suficiente. Durante todo el camino de regreso a casa, montados en nuestras bicis, no intenté lucirme como lo hice antes. Yo necesitaba algo más. Quizá me hacía falta esa rubia del descapotable verde y su pelo largo flotando al viento. La instrucción designada como ejércitos de entrenamiento para la reserva de oficiales era un asunto para los inadaptados. Como yo decía, o eso, o la gimnasia. Hubiera escogido la gimnasia, pero no quería que los demás vieran los granos de mi espalda. Algo funcionaba mal en todos los que se apuntaban a la instrucción. La mayoría eran tipos a los que no les gustaban los deportes, o bien eran forzados por sus padres a escogerla, porque pensaban que era un gesto patriótico. Los padres de los chicos ricos solían ser más patrióticos, porque tenían más que perder si el país se hundía. Los padres pobres eran bastante menos patrióticos, y a menudo solo lo profesaban porque los habían educado así, o era lo que se esperaba de ellos. Subconscientemente sabían que no les iría peor si los rusos o los alemanes o los chinos o los japoneses gobernaban el país, sobre todo si tenían la piel oscura. Las cosas incluso podían mejorar. De cualquier modo, como la mayoría de los padres de los alumnos de Chelsea eran ricos, teníamos un enorme número de tipos haciendo la instrucción. Por tanto, hacíamos marcas bajo el sol, y aprendimos a cavar letrinas, curar picaduras de serpiente, vendar a los heridos, hacer torniquetes, y ensartar al enemigo tras las bayonetas. Aprendimos cómo usar granadas, infiltrarnos, desplegar tropas, maniobras retiradas, avances, disciplina mental y psíquica. Pasamos por el campo de tiro, bang, bang, y obtuvimos nuestras medallas al mejor tirador. Efectuamos maniobras reales en el campo, nos metíamos en los bosques y hacíamos una guerra de mentirijillas. Nos arrastrábamos sobre el estómago con nuestros fusiles en la mano para sorprender al enemigo. Éramos muy serios. Incluso yo lo era. Había algo en todo ese asunto que te aceleraba la circulación de la sangre. Era algo estúpido, y todos sabíamos que era estúpido, al menos la mayoría de nosotros. Pero algo se disparaba en nuestros cerebros, y todos queríamos participar. Nos adoctrinaba un viejo militar retirado, el coronel Sussex. El coronel Sussex empezaba a ser un tipo senil y baboso, con sus hilillos de saliva colgando de las comisuras de la boca hasta alcanzar la barbilla. Nunca decía nada. Tan solo se paseaba con su uniforme cubierto de medallas y cobraba su paga del instituto. Durante nuestras falsas maniobras, portaba un cuaderno y anotaba la puntuación. Serguía sobre una elevada colina y hacía probablemente anotaciones en su cuaderno, pero nunca nos dijo quién había ganado. Cada parte reclamaba su victoria. El teniente Herman Berscroft era bastante mejor. Su padre era dueño de una panadería y un servicio de repartir comidas a los hoteles. De todos modos, él era mejor. Siempre pronunciaba el mismo discursito antes de una maniobra. «Recordad, tenéis que odiar al enemigo. El enemigo quiere violar a vuestras madres y hermanas. ¿Queréis que esos monstruos violen a vuestras madres y hermanas?» El teniente Berscroft no tenía barbilla en absoluto. Su rostro caía abruptamente y donde debiera estar el hueso de la mandíbula sólo había un pequeño botón. No sabíamos bien si era una deformidad o no, pero sus ojos eran magníficos cuando se enfurecían. Eran unos enormes y deslumbrantes símbolos azules de la guerra y la victoria. «Wittlinger». «Sí, señor. ¿Quieres que estos tipos violen a tu madre?» «Mi madre está muerta, señor». «Oh, lo siento, Drake». «Sí, señor». «¿Quieres que estos tipos violen a tu madre, Drake?» «No, señor». «Muy bien. Recordad que esto es la guerra. Aceptamos la clemencia, pero nosotros no la concedemos. Tenéis que odiar al enemigo. Matadle. Un hombre muerto no puede derrotaros. La derrota es un mal. Los victoriosos escriben la historia. Ahora id a por esos mamones». Desplegábamos nuestras líneas. Enviábamos una avanzadilla de exploradores y comenzábamos a arrastrarnos entre la maleza. Yo podía divisar al coronel Sasex entre la colina de su cuaderno. Éramos los azules contra los verdes. Cada uno de nosotros teníamos una tira de tejido coloreado atado en nuestro brazo derecho. Nosotros éramos los azules. Entonces, arrastrarse entre los arbustos era un puro infierno. Hacía calor. Había insectos, polvo de piedras y espinas. Yo no sabía ni dónde estaba. Nuestro jefe de escuadrón, Kozak, se había desvanecido. No teníamos comunicaciones. Estábamos jodidos. Nuestras madres iban a ser violadas. Seguía arrastrándome hacia adelante, despellejándome y arañándome, sintiéndome perdido y asustado, pero sobre todo sintiéndome como un tonto. Toda esa tierra vacía y ese cielo despejado, colinas, arroyos, acres y acres. ¿Quién era el dueño de todo eso? Probablemente el padre de uno de esos chicos ricos. No íbamos a capturar nada. Todo lugar estaba alquilado al instituto. No íbamos a... No fumar. Repté hacia adelante. No teníamos cobertura aérea, ni tanques, nada. Éramos un puñado de mariquitas en una estúpida maniobra. Sin comida, mujeres, ni sentido. Me levanté, anduve un poco y me senté apoyando la espalda contra un árbol. Dejé mi fusil en el suelo y esperé. Todo el mundo se había perdido y no importaba. Me quité la tira azul del brazo y esperé a la ambulancia de la Cruz Roja o algo parecido. La guerra posiblemente era el infierno, pero los intervalos eran aburridos. Entonces la maleza crujió y de ella salió un chico que me divisó enseguida. Tenía una banda verde en su brazo. Era un violador sin duda. Me apuntó con su fusil. Yo no tenía ningún dispositivo en el brazo y estaba tumbado en la hierba. Él quería hacer un prisionero. Yo le conocía. Era Harry Missions. Su padre era el dueño de una compañía aserradora. Seguía apoyado en el árbol. —¡Azul o verde! —aulló. —Soy mata Harry. —¡Un espía! Yo apreso a los espías. —Venga ya, corta el rollo, Harry. Esto es un jueguecito de niños. No mejorabais con tu fétido melodrama. Los arbustos crujieron de nuevo y apareció el teniente Vescroft. Misión y Vescroft se miraron. —Por la presente te hago prisionero —chilló Vescroft a Misión. —Por la presente te hago prisionero —chilló Misión a Vescroft. Ambos estaban realmente nerviosos y furiosos y podía sentirlo. Vescroft sacó su sable. —Ríndete o te atravesaré. Misión se aferró su fusil por el cañón. —Ven aquí y aplastaré tu maldita cabeza. Entonces la maleza crujió por todos lados. Los gritos habían atraído tanto a los azules como a los verdes. Seguía apoyado en el árbol mientras ellos se mezclaban. Hubo un montón de polvo y restregar de pies y aquí y acullá. Y se oía el maligno crujido de un fusil machacando un cráneo. —¡Oh, Jesús! ¡Oh, Dios mío! Algunos cuerpos cayeron, se perdieron fusiles, luchaban con los puños y los cuerpos. Vi a dos chicos con dispositivo verde aferrados en una llave letal. Apareció el coronel Sussex. Sussex sopló frenéticamente su silbato. Su saliva se esparció por todas partes. Entonces se metió en el fregadero blandiendo su bastón de mando y comenzó a pegar con él a las tropas. Era bastante bueno. Azotaba como si fuera un látigo y hería como una cuchilla. —¡Oh, mierda! ¡Me rindo! —¡No pare, Jesús! ¡Piedad! —¡Mamá! Las tropas se separaron y quedaron mirándose unos a otros. El coronel Sussex recogió su cuaderno. Su uniforme no se había arrugado. Sus medallas quedaban en su sitio. Su gorra, inclinada en perfecto ángulo, blandió su bastón de mando, lanzándolo al aire y lo cogió de nuevo. Luego se retiró. Nosotros le seguimos. Trepamos a los viejos camiones del ejército con sus lonas rotas que nos habían traído. Arrancaron los motores y partimos. Nos encaramábamos unos a otros sentados en los largos bancos de madera. Todos los azules estábamos juntos cuando vinimos sentados en un camión y los verdes en el otro. Ahora nos habían mezclado y la mayoría de nosotros mirábamos sus desgastados y polvorientos zapatos mientras éramos zarandeados de aquí para allá. Y de izquierda a derecha y arriba abajo a medida que el camión pasaba por las raíces que descollaban en la vieja carretera. Estábamos cansados, derrotados y frustrados. La guerra se había acabado. La guerra se había acabado. La instrucción me mantenía apartado de los deportes mientras los demás chicos los practicaban todos los días. Formaban equipos colegiales, ganaban sus partidos y conquistaban a las chicas. La mayoría de mis días transcurrían haciendo marchas bajo el sol. Todo lo que veías era la espalda y el culo de los tíos que tenías delante. Pronto me desilusioné de los procedimientos militares. Los otros lustraban sus zapatos hasta que brillasen y parecía que todos iban con agrado a las maniobras. Yo no encontraba ningún sentido en todo ello. Tan solo los estaban preparando para que luego pudieran volarle las pelotas. Por otro lado no me veía agachándome con un casco de fútbol empotrado en la cabeza. Los hombros acolchados, uniformado de azul y blanco con el número 69 e intentando bloquear a algún hijo de puta de la otra punta de la ciudad, algún bestia de mal aliento, para que el hijo del fiscal del distrito pudiera pegarse una carrera de seis yardas. El problema era que tenías que seguir escogiendo entre lo malo y lo peor hasta que al final no quedaba nada. A la edad de 25 la mayoría de la gente estaba acabada. Todo un maldito país repleto de gilipollas conduciendo automóviles. Acabada. Todo un maldito país repleto de gilipollas conduciendo automóviles, comiendo, pariendo niños, haciéndolo todo de la peor manera posible, como votar por el candidato presidencial que más les recordaba a ellos mismos. Yo no tenía ningún interés. No tenía interés en nada. No tenía ni idea de cómo lograría escaparme. Al menos los demás tenían algún aliciente en la vida. Parecía que comprendían algo que a mí se me escapaba. Quizás yo estaba capidisminuido. Era posible. A menudo me sentía inferior. Tan solo quería apartarme de ellos. Yo no sabía. Pero no había sitio donde ir. ¿Suicidio? ¿Jesucristo? Tan solo es más trabajo. Deseaba dormir cinco años, pero no me dejarían. Así que ahí estaba yo, en el instituto de Chelsea, aún haciendo instrucción todavía con mis granos. Esto siempre me recordaba cuán jodido estaba. Era un día especial. Un tipo de cada escuadra me había ganado la competición manual del manual de armamento. Daba un paso al frente y luego se situaba en una larga línea donde se iba a celebrar la última prueba. De algún modo yo era el ganador de mi escuadra. No tenía ni idea de cómo lo había logrado. Yo no era muy ganador. Era sábado. Muchos padres y madres llenaban los graderíos. Alguien tocó una corneta. Una espada brilló. Tronaron las voces de mando. Armas al hombro derecho, al izquierdo. Los fusiles golpearon los hombres. Los hombros. Sus culatas golpearon el suelo. De nuevo se empotraron en nuestros hombros. Las niñas pequeñas se sentaban en sus gradas con sus vestidos azules, verdes, amarillos, naranjas, blancos y rosas. Hacía calor. Era aburrido. Aquello era una completa insensatez. Chinasqui, estás compitiendo por el honor de tu escuadra. Sí, Cabo Monti. Todas esas pequeñas gradas esperando cada una a su amante, su ganador, su ejecutivo de la gran empresa. Era algo triste. Una bandada de palomas asustadas por ese pedazo de papel ondeando al viento, crujiendo hasta desaparecer. Deseé estar borracho de cerveza. Quería estar en cualquier sitio menos en ese. A medida que cada tipo cometía un error salía de la línea. Pronto quedaron seis, luego cinco, luego tres. Yo todavía estaba allí. No tenía deseos de ganar. Sabía que no iba a ganar. Pronto me eliminarían. Quería estar lejos de allí. Estaba cansado y aburrido y cubierto de granos. No daba ni una cagarruta por aquello que estaban buscando. Pero no podía tener un error demasiado obvio. El Cabo Monti se sentiría herido. Entonces quedamos solo dos de nosotros. Yo y Andrew Post. Post era un favorito. Su padre era un famoso abogado criminalista. Estaba en las gradas con su mujer, la madre de Andrew. Post estaba sudoroso, pero determinado. Podía percibir la energía y la energía le pertenecía solo a él. Está bien, pensé. Él lo necesita. Ellos lo necesitan. Así es como funciona. Es así como se supone que debe ser. Seguimos y seguimos repitiendo varios ejercicios del manual de armamento con el rabillo del ojo. Pude divisar los palos de la portería en el extremo del campo y pensé que si lo hubiera intentado más podría haber llegado a ser un gran jugador de rugby. Presenten, chilló el comandante y di un manotazo a mi arma. Solo había sonado uno y no sonó a mi izquierda. Andrew Post se había quedado congelado. Un pequeño gemido surgió de los graderíos. Armas. Terminó de ordenar el comandante y yo completé el ejercicio. Post también lo hizo, pero había perdido un movimiento. La ceremonia dedicada al ganador aconteció días más tarde. Por suerte para mí también entregaban otros premios. Yo estaba de pie esperando con los otros mientras el coronel Sussex recorría las filas. Mis granos estaban peor que nunca y como siempre vestía ese áspero uniforme de lana mientras el sol lucía en lo alto calentándome y haciéndome sentir cada fibra de esa hija de puta de camisa. Yo no tenía mucho de soldado y todo el mundo lo sabía. Había tenido una racha de suerte porque no me había preocupado lo bastante como para ponerme nervioso. Me sentí preocupado por el coronel Sussex porque sabía lo que estaba pensando y quizá él sabía que yo pensaba que esa clase de coraje y devoción me importaban un rábano. Entonces se detuvo frente a mí. Me puse firme, pero me las arreglé para lanzarle una mirada furtiva. Esta vez no babeaba. Quizá cuando estaba mosqueado se le secaba. A pesar del calor, soplaba un agradable viento del oeste. El coronel Sussex prendió una medalla sobre mí. Luego se acercó y me dio la mano. Felicidades, dijo. Luego me sonrió y siguió andando. Vaya con el viejo cabrón. Quizá no es tan malo después de todo. Mientras caminaba hacia casa tenía la medalla en mi bolsillo. ¿Quién era el coronel Sussex? Solo un tipo que tenía que cagar como el resto de nosotros. Todo el mundo debía doblegarse y encontrar un molde donde encajar. Doctor, abogado, soldado. No importaba lo que fuera. Una vez dentro del molde tenías que seguir adelante. Sussex era un tipo tan desvalido como cualquiera. O bien te las arreglabas para hacer algo o te morías de hambre en la calle. Yo estaba solo, andando. En mi lado de la calle, junto antes de llegar al primer boulevard, en mi largo camino a casa, había una pequeña y olvidada tienda. Me paré y miré por la ventana. Exhibían varios objetos como unas sucias etiquetas prendidas sobre ellos. Vi algunos candelabros, un tostador eléctrico, una lamparilla de mesa. El cristal de la ventana estaba sucio por dentro y por fuera. A través de las manchas marrones divisé dos perros de juguete que sonreían estúpidamente. También había un piano en miniatura. Se ponían en estas cosas. Se vendían, pero no parecían nada atractivas. No había clientes en la tienda y tampoco pude ver a ningún empleado. Era un lugar por el que habían pasado muchas veces, pero nunca me había parado a examinarlo. Observé y me gustó. Nada pasaba ahí dentro. Era un sitio para descansar y dormir. Parecía muerto. Podía imaginarme felizmente empleado en esa tienda y siempre y cuando no entraran clientes. Me aparté de la ventana y anduve unos pocos pasos. Antes de llegar al boulevard me bajé a la acera y di un gran sumidero casi a mis pies. Era como una enorme boca negra que conducía a las entrañas de la tierra. Cogí la medalla y la tiré por la negra abertura. Cayó directamente desapareciendo la oscuridad. Volví a subirme a la acera y regresé a casa. Cuando llegué, mis padres estaban ocupados limpiando y ordenando la casa. Era sábado. Ahora me tocaba segar y perfilar el césped, así como regarlo, además de las flores. Me puse mis ropas de trabajo, salí y mientras mi padre me observaba tras sus espesas y malignas cejas, abrí la puerta del garaje y saqué cuidadosamente la segadora. Sus cuchillas giratorias se hacían móviles esperándome. Tienes que intentar ser como Abe Mortenson, dijo mi madre. Siempre saca sobresaliente. ¿Por qué tú nunca tienes un sobresaliente? Henry es un tonto del culo, replicó mi padre. A veces no puedo creer que sea hijo mío. ¿Acaso no quieres ser feliz, Henry? Preguntó mi madre. Nunca sonríes. Sonríe y sé feliz. Deja de sentirte desgraciado, dijo mi padre. Sé un hombre. Sonríe, Henry. ¿Qué va a ser de ti? ¿Cómo diablos lo vas a hacer? No tienes energía para emprender nada. ¿Por qué no vas a ver a Abe? Habla con él. Aprende a ser como él, dijo mi madre. Llamé a la puerta del piso de los Mortenson. La puerta se abrió. Era la madre de Abe. No puedes ver a Abe. Está ocupado estudiando. Lo sé, señora Mortenson. Solo quiero verle un minuto. De acuerdo. Su habitación está justo ahí. Fui hasta su habitación. Tenía su propia mesa. Estaba sentado con un libro abierto sobre otros dos. Sabía cuál era el libro por el color de sus pastas, deberes y derechos del ciudadano, por los clavos de Cristo en sábado. Abe alzó la vista y me vio. Escupió en sus manos y siguió leyendo el libro. Hola, dijo mientras leía una página. Apuesto a que te has leído esta página diez veces, mamón. Tengo que memorizarlo todo. Es solo basura. Tengo que aprobar mis exámenes. ¿Has pensado alguna vez en follar con una chica? ¿Qué? Escupió en sus manos. ¿Has mirado alguna vez el vestido de una chica y deseado ver más? ¿Has pensado por casualidad en su cosita? Eso no es importante. Es importante para ella. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Hemos montado un pequeño partido de béisbol. Yo y alguno de los chicos del instituto. ¿En domingo? ¿Qué pasa con los domingos? La gente hace un montón de cosas en domingo. ¿Pero béisbol? Los profesionales juegan en domingo, pero les pagan. ¿Y a ti te pagan por leerte esa página una y otra vez? Venga, respira un poco de aire puro. Te aclarará la mente. De acuerdo, pero solo un momentito. Se levantó y le seguí por el pasillo hasta llegar a la puerta delantera. Cruzamos la puerta. ¡Ey! ¿Dónde vas? Salgo un instante. Bien, pero date prisa en volver. Tienes que estudiar. Lo sé. Bueno, Henry, encárgate de que vuelva enseguida. Me ocuparé de él, señora Mortenson. Ahí estaban Baldi, Jimmy Hatchel y los otros chicos del instituto, además de unos pocos del vecindario. Solo teníamos siete muchachos en cada equipo, lo que hacía que quedaran desprotegidos un par de ángulos, pero yo lo prefería así. Yo jugaba en el centro del campo. Había mejorado mucho mi juego. Las cogía casi todas. Me gustaba jugar a corta distancia para coger los tiros bajos, pero lo que más me agradaba era correr para recoger las pelotas que pasaban por encima de mi cabeza. Eso es lo que hizo Jiger Stats con el equipo de Los Ángeles. Solo marcó en esa ocasión 280 puntos, pero por todos los tantos que evitó, que colaran los del equipo contrario, se podía considerar que marcó 500. Todos los domingos más de una docena de chicas del vecindario venían y nos observaban. Yo las ignoraba. Ellas chillaban cuando sucedía algo excitante. Jugábamos con la pelota dura de los profesionales. A cada uno teníamos nuestro guante, incluso Mortenson. Él tenía el mejor. Apenas lo había usado. Troté hasta el centro del campo y empezó el partido. Abe estaba en la segunda base. Metí mi mano dentro del guante y le vociferé a Mortenson. Oye, Abe, ¿te gustaría que tus cojones fueran tan grandes como esa pelota? Oí como se reían las chicas. El primer chico bateó y falló. No era muy bueno. Yo fallaba también muchas veces, pero era el más poderoso bateador de todos ellos. Podía lanzarla muy por encima del solar hasta llegar a la calle. Siempre estaba muy agachado sobre la base. Aparentaba ser un muelle. Cada momento del juego era excitante para mí. Todos los partidos que habían perdido segando el césped. Todos esos días en mi primera escuela en la que yo era arrinconado ya habían pasado. Me había desarrollado. Yo tenía algo que lo tenía y me hacía bien sentir bien por ello. Oye, Abe, vociferé. Con todo lo que te escupes en las manos no necesitas talco. El siguiente chico conectó un tiro alto, muy alto, y yo corrí hacia atrás para cogerla por encima de mi hombro. Corrí a toda velocidad hacia atrás, sintiéndome fenomenal, sabiendo que creería en el milagro una vez más. Mierda. La pelota chocó contra un alto árbol del fondo del solar. Vi cómo caía botando entre las ramas. Me detuve y esperé. Malo. Caí hacia la izquierda. Corrí hacia la izquierda. Entonces rebotó a la derecha. Corrí hacia la derecha. Golpeó otra rama. Se quedó inmóvil unos instantes y luego se deslizó entre las hojas, cayendo directamente en mi guante. Las chicas gritaron. Envié la pelota a nuestro lanzador con un solo bote y corrí hasta el centro. El siguiente chico falló el bateo. Nuestro lanzador, Harvey Nixon, sabía enviarla con fuego. Cambiamos de sitio y me tocó arriba por primera vez. Nunca había visto al chico que estaba sobre el túmulo. No era de Chelsea. Me pregunté de dónde sería. Era un gran dullón en todos los sentidos. Enorme de cabeza, gran boca, enormes orejas y gran corpachón. Su pelo caía sobre los ojos dándole aspecto de tonto. Su pelo era castaño y sus ojos verdes. Y esos verdes ojos me miraban fijamente a través del pelo como si me odiaran. Daba la impresión de que su brazo izquierdo era más largo que el derecho. Era el brazo con el que lanzaba. Nunca me había enfrentado a un zurdo. No con la pelota profesional, pero podía vencerse a cualquiera. Puestos cabeza abajo, todos eran iguales. Gatito Flos, le llamaban. Vaya gatito de 90 kilos. Venga, carnicero, envíala fuera, pidió una de las chicas. Me llamaban carnicero porque jugaba bien y además las ignoraba. Gatito me lanzó una mirada entre sus dos orejones. Escupí sobre la base, clavé mis pies y blandí el bate. Gatito movió la cabeza como si el recogedor le hubiera hecho una seña, pero solo estaba pavoneándose. Luego paseó la vista por el solar, más pavoneo, todo a favor de las chicas. Su cabezota no albergaba más que retazos de pensamiento. Alzó su brazo. Yo miraba la pelota que sostenía a su izquierda. Mis ojos jamás abandonaban la pelota. Había aprendido el truco. Tenías que concentrarte en la pelota y seguirla durante todo su recorrido hasta que alcanzaba la base y entonces le dabas un castañazo con el palo. Vi como la pelota abandonaba sus dedos en medio del resplandor del sol. Era una mancha asesina, borrosa y zumbante, pero podía pararse. Pasó más abajo de mis rodillas y fuera de la zona de bateo. Su recogedor hubo de tirarse al suelo para recogerla. Primera pelota, tartamudeó el viejo pedo del vecindario que arbitraba nuestros partidos. Era un vigilante nocturno de unos grandes almacenes y le gustaba hablar con las chicas. Tengo dos chicas en casa que son como vosotras, niñas realmente bonitas. También llevan vestidos ceñidos. Le gustaba agacharse sobre la base y mostrarle sus grandes cachas. Eso es todo lo que tenía. Es hoy un diente de oro. El recogedor devolvió la pelota a gatito Flos. —¡Oye, mi nino! —le chillé. —¿Te refieres a mí? —Me refiero a ti, brazos cortos. Tendrás que acercarte un poco más o tendré que llamar a un taxi. —La próxima bola es toda tuya —me contestó. —Bien —repliqué, clavando los pies en el suelo sobre la base. Volvió a repetir los mismos gestos, cabeceando de nuevo como respondiendo a una seña, abrazando con su mirada a todo el personal. Sus ojos verdes me miraron tras la cortina de su sucio pelo castaño. Se preparó para lanzar la pelota. Salió disparada de entre sus dedos. Era una pequeña mota marrón que venía disparada desde el cielo y desfigurada por el sol. De pronto avanzaba como un cohete directa a mi cráneo. Me dejé caer sobre mis pies sintiendo como rozaba mis cabellos. —Primer tanto —refunfuñó el viejo tío pedo. —¿Qué? —vociferé. El recogedor aún tenía la pelota en las manos. Estaba tan sorprendido por la declaración del árbitro como yo. Le quité la pelota de las manos y se la mostré a esa especie de árbitro. —¿Qué es esto? —le pregunté. —Es una pelota de béisbol. —Muy bien. Recuerde qué aspecto tiene. Cogí una pelota y anduve hacia el pequeño montículo. Los ojos verdes fijos en mí no pestañearon bajo el flequillo castaño, pero la boca se abrió un poco como la de una rana boqueando. —Me aproximé a gatito. No se hacen filigranas con la cabeza. La próxima vez que hagas esto te la voy a meter por donde se te olvidó limpiarte. Le pasé la pelota y regresé a mi base. Afirmé bien los pies y alcé el bate. —Uno a dos —contabilizó el viejo pedo. Flos reculó coceando la tierra de su montículo. Miró hacia el extremo izquierdo. No había nada más que un perro pulgoso rascándose la oreja. Flos lo miró como si esperara una seña. Estaba pensando en las chicas e intentando impresionarlas. El viejo tío pedo se agachó marcando su macizo culo, también intentando lucirse. Probablemente yo era el único que concentraba su mente en lo que hacía. Y llegó el instante. Gatito Flos alzó su brazo. Esa aspa de molino zurdo podía asustarte si te dejabas. Tenías que armarte de paciencia y esperar a la pelota. Finalmente tenían que lanzártela. Entonces era tu turno. Y cuanto más fuerte la lanzaran, con más fuerza podías batear y mandarla al cuerno. Vi como la pelota abandonaba sus dedos a la par que chillaba una chica. Flos no había perdido su vigor. La bola pareció un proyectil, solo que más grande y dirigido de nuevo a mi cráneo. Todo lo que sé es que intenté morder el polvo lo más rápido que pude. Me llené la boca. Segundo tanto, oí que vociferada va el viejo pedo. Ni siquiera pronunciaba bien. Consíguete un tipo que trabaje por nada y obtendrás un aragán. Me levanté limpiándome el polvo. Mis calzoncillos tenían un aspecto terrible. Mi madre seguro que preguntaría, Henry, ¿cómo logras ensuciarte tanto? Y no pongas esa cara. Sonríe y serás feliz. Volví al montículo y me planté ante él. Nadie dijo ni pío. Tan solo me quedé mirando a gatito. Yo tenía fe en mi bate en la mano. Cogí el bate por su extremo y lo apliqué contra su nariz. Él se lo quitó de un manutazo. Me di la vuelta y volví a mi base. Al mirar de camino me paré y volví a mirarle fijamente. Luego regresé a la base otra vez. Volví a afirmarme y blandí el bate. Esta iba a ser la mía. Gatito clavó sus ojos sobre una seña inexistente. Se quedó mirando un buen rato y luego meneó la cabeza. No. Sus ojos verdes fijos en mí tras la cortina de su pelo. Moví el bate con más fuerza. Mándala al cuerno carnicero, chilló una chica. Carni, 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 vociferó otra. Entonces gatito nos dio la espalda y se quedó mirando al centro del campo. Tiempo, dije yo y salí de la base. Había una niña preciosa vestida con un traje amarillo. Su pelo era rubio y liso y caía como una dorada cascada. Realmente hermosa. Logré fijar su mirada un instante y ella me decía, Carni, hazlo, por favor. Cállate, repliqué y volví a mi base. El tiro vino. Lo vi desde el principio. Era mi tiro. Desgraciadamente yo quería que viniese por la derecha para salir de mi base y matar o ser matado. Pero la pelota fue directa al centro de la base. Cuando me puse en posición lo único que pude hacer fue rozarla débilmente por arriba. El bastardo me había mamoneado todo el rato. Me marcó otros tres tantos directos en las siguientes jugadas. Podía jurar que el tipo tenía al menos 23 años. Probablemente era un semiprofesional. Uno de los muchachos finalmente le arrebató dos tantos. Pero yo era bueno jugando. Recogí algunas buenas. Sabía moverme y también que cuanto más viera cómo lanzaba gatito, mejor podría hacerle frente luego. Ya no intentaba machacarme el cráneo. No le hacía falta. Tan solo las dirigía al centro de mi cuerpo. Yo esperaba que fuera cuestión de tiempo el que pudiera batear una buena. Pero las cosas empeoraron y empeoraron. No me gustó el absoluto. En absoluto. A las chicas tampoco. Ojos verdes no solo era bueno sobre el montículo del lanzador, sino también en la base bateando pelotas. Los primeros bateos le permitieron recorrer dos bases. Con el tercero envió la pelota muy por encima y se marcó un doble recorriendo dos bases. La pelota pasó entre Abe y yo, que estaba de centrocampista. Yo sprinté para salir al encuentro. Las chicas chillaron. Y mientras, Abe corrió mirando por encima de su hombro la boca caída y babeante, pareciéndose a un subnormal. Yo llegué cargando a toda velocidad y exclamando, es la mía. En realidad era suya, pero de algún modo no soportaba la idea de que fuera él quien la cogiera. Él no era más que un maldito roedor de libros. La verdad es que no me gustaba. Por ello cargué contra él mientras la pelota descendía. Nos estrellamos el uno contra el otro. La pelota se cayó de su guante mientras caíamos al suelo y yo la recogí en el aire. Me levanté mientras él seguía en el suelo. Levantate, bastardo de mierda, les peteé. Abe permaneció en el suelo. Estaba llorando y se sujetaba el brazo izquierdo. Creo que me he roto el brazo, contestó. Levantate, so cagarruta. Abe sirvió por fin y salió del campo de juego llorando y sujetándose el brazo. Yo miré a mi alrededor. De acuerdo, dije, juguemos al béisbol. Pero todo el mundo que estaba yendo, incluso las chicas, el partido evidentemente había finalizado. Me quedé unos minutos más y luego caminé hacia casa. Justo antes de cenar sonó el teléfono. Mi madre se puso al aparato. Su voz comenzó a excitarse. Colgó y oí como charlaba con mi padre. Luego vino a la habitación. Ven a la sala, por favor, me dijo. Me acerqué y me senté en el sillón. Cada uno de ellos se sentó en una silla. Siempre actuaban del mismo modo. Las sillas significan que pertenecías a la casa. El sillón era para las visitas. Acá acaba de telefonear la señora Mortenson. Han hecho unas radiografías. Ha roto el brazo de su hijo. Fue un accidente, contesté. Dice que va a demandarnos. Tienen un abogado judío. Nos embargarán todo lo que tenemos. Tampoco tenemos muchas cosas. Mi madre era una de las mujeres que lloran en silencio. Cuanto más lloraba, más fluían las lágrimas. Sus mejillas comenzaron a brillar bajo la luz del crepúsculo. Se limpió los ojos. Tenían un color parduzco, desdibujado por el llanto. ¿Por qué le rompiste el brazo a ese chico? Fue un encontronazo. Ambos fuimos a recoger la pelota. ¿Qué tiene eso de encontronazo? El que se lo busca lo obtiene. ¿Pero entonces fue un encontronazo? Sí. ¿Y de qué modo nos va a ayudar el que sea un accidente? El abogado judío tiene en su ventaja un brazo roto. Me levanté y me retiré a mi habitación donde esperé la cena. Mi padre no había dicho nada. Estaba confundido. Por un lado estaba preocupado por la idea de perder todo lo que tenía. Y por otro estaba orgulloso de tener un hijo que podía partirle un brazo a alguien. No, 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 no. Bueno, llevo exactamente cinco horas y cuarenta y tres minutos leyendo. Yo creo que una horita y media más o dos lo sacaremos. Estamos en la página 146 de 222, capítulo 43. Jimmy Hatcher empleaba parte de su tiempo trabajando en una tienda de ultramarinos. Mientras ninguno de nosotros obteníamos trabajo, él siempre estaba empleado. Con su carita y su tipo nunca tenía problemas para encontrar trabajo. ¿Por qué no vienes a mi apartamento después de cenar esta noche? Me pregunto un día. ¿Para qué? Robo toda la cerveza que quiero y la llevo a casa. Podemos bebérnosla. ¿Dónde la tienes? En el refrigerador. Muéstramela. Estábamos casi a una manzana de distancia. Recorrimos el camino andando y en el vestíbulo Jimmy dijo. Espera un minuto, voy a ver el correo. Sacó su llave y abrió el buzón. Estaba vacío. Lo cerró de nuevo. Mi llave abre el buzón de esta mujer, mira. Jimmy abrió el buzón, extrajo una carta y le abrió. Me leyó la carta. Querida Betty, sé que este cheque te llega con retraso y que has estado esperándolo. He perdido mi trabajo. Encontré otro, pero está peor pagado. De todos modos, aquí está el cheque. Espero que todo te vaya bien. Con cariño, Don. Jimmy cogió el cheque y lo miró. Lo rompió en pedacitos junto con la carta y se guardó los trozos en el bolsillo de su cazadora. Luego cerró el buzón. Vamos, fuimos a su apartamento y encontramos cerveza. Y donde entramos, fuimos a su apartamento y entramos en la cocina, donde abrió el refrigerador. Estaba lleno de latas de cerveza. ¿Lo sabe tu madre? Claro, ella se la bebe. Cerró la nevera. Jim, ¿tu padre se saltó los sesos por culpa de tu madre? Sí, él estaba al teléfono y contó que tenía una pistola. Dijo, si no vuelves conmigo voy a suicidarme. ¿Volverás conmigo? Y mi madre contestó, no. Hubo un tiro y eso fue todo. ¿Qué es lo que hizo tu madre? Colgo el teléfono. De acuerdo, te veré esta noche. Les dije a mis padres que iba a casa de Jimmy para hacer unos deberes con él. El tipo de deberes que me gustaban, pensé para mis adentros. Jimmy es un chico agradable, dijo mi madre. Mi padre permaneció callado. Jimmy sacó la cerveza y comenzamos a beberla. Realmente me gustaba la madre de Jimmy. Realmente me gustaba. La madre de Jimmy trabajaba en el bar hasta las dos de la mañana. Teníamos el apartamento para nosotros solos. Tu madre tiene un tipo magnífico, Jim. ¿Cómo es que muchas mujeres tienen unos cuerpazos fantásticos y otras parecen deformes? ¿Por qué no tienen todas un tipazo? Dios, no lo sé. Quizás si todas las mujeres fueran iguales nos aburrirían. Bébete alguna más. Bebes demasiado despacio. De acuerdo. A lo mejor después de unas pocas cervezas te daré una paliza que te siente bien. Somos amigos, Hank. No tengo amigos. Bébetela. De acuerdo. ¿Cuál es la prisa? Tienes que trasegártelas a toda máquina para que te hagan efecto. Abrimos muchas latas más de cerveza. Si yo fuera mujer andaría por ahí con las faldas bien alzadas para excitar a todos los hombres, dijo Jimmy. Me enfermas. Mi madre conocía a un tipo que se bebía su meada. ¿Qué? Sí, se emborrachaban durante toda la noche y luego él se tumbaba en la bañera y ella le meaba la boca. Luego él le entregaba 25 dólares. ¿Te contó eso ella? Desde que murió mi padre ella se confía en mí. Es como si yo hubiera tomado su puesto. ¿Quieres decir que... Oh, no. Tan solo me hace confidencias. ¿Las de ese tipo en la bañera? Sí, como esas. Cuéntame algo más. No. Venga, bebe. Bebe más. ¿Hay alguien que se coma la mierda de tu madre? No hables de ese modo. Terminé mi lata de cerveza y la arrojé contra el otro lado de la habitación. Me gustó esa dosis. Voy a por otra. Me acerqué a la nevera y traje un paquete de seis. Soy un hijo de puta realmente duro, dije. Tienes suerte de que te deje revolotear a mi alrededor. Somos amigos, Hank. Le puse una lata de cerveza bajo su nariz. Venga, bébete esto. Fui al baño para mear. Era una habitación muy afeminada, con toallas de brillantes colores y espejos rosas. Incluso el retrete era de color rosa. Ella se sentaba sobre el retrete con su culo blanco y enorme y su nombre era Claire. Miré mi polla virginal. Soy un hombre, dije. Puedo darle por el culo a cualquiera. Necesito pasar al baño, Hank. Jim llamó a la puerta. Entró en el baño y oí como vomitaba. Ah, mierda, dije yo. Y abrí otra lata de cerveza. Al cabo de unos minutos, Jim salió y se sentó en una silla. Estaba muy pálido y yo le metí una lata de cerveza bajo las narices. Bébela, sé un hombre. Si eres lo suficientemente hombre como para robarlas, has de ser también para beberlas. Deja que me recupere un poco. Bébela. Me senté en el sillón. Emborracharse era magnífico. Decidí que siempre me emborracharía. Todo lo vulgar de la vida desaparecía. Y quizás si te apartabas de ello muy a menudo, no te convertías en un ser vulgar. Miré a Jimmy. Bebe, tío, mierda. Tire mi lata hacia el otro extremo de la habitación. Dime algo más de tu madre, chaval. ¿Qué es lo que ella decía acerca del tipo que bebías humeado en la bañera? Ella decía, cada minuto nace un mamón. Jim. ¿Sí? Bebe, sé un hombre. Alzó su lata de cerveza y luego salió corriendo hacia el baño donde le oí vomitar de nuevo. Volvió al cabo de un rato y se sentó en la silla. No tenía buen aspecto. Tengo que tumbarme, dijo. Jimmy, dijo. Dije. Pienso esperar hasta que llegue tu madre. Jimmy se levantó de la silla y empezó a dirigirse al dormitorio. Cuando llegue pienso follármela, Jimmy. No me oyó. Tan solo se metió en el dormitorio. Fui a la cocina y volví con más cerveza. Me sentí y bebí la cerveza esperando a Claire. ¿Dónde estaba esa puta? No me podía permitir esas faltas. Mientras esperaba a Claire, pero finalmente oí como se abría la puerta. Ahí estaba Claire con su cuerpazo y su pelo brillantemente rubio. Su cuerpo se alzaba sobre unos zapatos de alto tacón y se tamaleaba un poco. Ningún artista podía haber imaginado algo mejor. Las lámparas, las sillas, la alfombra, las paredes. Todo la miraba mientras ella permanecía en pie. ¿Quién demonios eres? ¿Qué significa esto? Claire, por fin nos encontramos. Soy Hank, el amigo de Jimmy. Sal de aquí. Voy a quedarme, nena. Me reí. Tenemos algo entre tú y yo. ¿Dónde está Jimmy? Entró corriendo en el dormitorio y luego salió. Pequeño cabrón, ¿qué ha pasado aquí? Cogí un cigarrillo, lo encendí y hice una mueca. Estás más guapa cuando te enfadas. No eres nada más que un pequeñajo borracho de cerveza. Vete a casa. Siéntate, nena. Tómate una cerveza. Claire se sentó. Me sorprendí mucho cuando lo hizo. ¿Tú vas a Chelsea, no es verdad? Pregunto. Sí. Jimmy y yo somos compañeros. ¿Tú eres Hank? Sí. Me ha hablado de ti. Le ofrecí a Claire una lata de cerveza. Mi mano temblaba. Aquí tienes, bebe un trago, nena. Abrió la cerveza y bebí un sorbo. Miré a Claire al celda cerveza y comencé a excitarme. Era toda una mujer con un tipazo a lo Mae West y con el mismo tipo de vestido ajustado, grandes caderas, magníficas piernas y los senos, unas tetas asombrosas. Claire cruzó sus fantásticas piernas y la falda se subió un poco. Abrí la lata, tomé un sorbo y la miré, sin saber si fijarme en las tetas, las piernas o en su rostro cansado. Siento que tu hijo se haya emborrachado, pero tengo que decirte algo. Ella giró la cabeza para encender un cigarrillo. Luego volvió a mirarme. Sí, Claire, te quiero. No se rió. Solo me devolvió una pequeña sonrisa inclinando las comesuras de su boca. Pobre chaval, no eres más que un pollito fuera del cascarón. Era verdad. Pero me enfureció. Quizá porque era verdad. La somnolencia y la cerveza creaban otra imagen. Tomé un sorbo, la miré y dije, Corta el rollo, súbete la falda, enséñame alguna pierna, enséñame algo de carne. Solo eres un niño. Entonces lo dije. No sé de dónde me salieron las palabras, pero lo dije. Podría partirte en dos, nena, si me das la oportunidad. ¿Sí? Sí. Entonces lo hizo, como si no fuera nada. Descruzó sus piernas y se subió la falda. No llevaba bragas. Vi sus abundantes muslos ríos de carne. Tenía una gran verruga sobresaliente. En la cara interior de su muslo izquierdo. Y una jungla de pelo embarañado entre las piernas. Pero no era amarillo brillante como el de su cabeza. Era marrón y festoneado de gris. Viejo como un arbusto reseco. Inanimado y triste. Me levanté. Me tengo que ir, señora Hatcher. Cristo, creí que querías tener un poco de fiesta. No. Con su hijo en la otra habitación. No, señora Hatcher. No te preocupes por él, Hank. Está pasado de vueltas. No, señora Hatcher. En verdad, tengo que irme. Muy bien. Sal de aquí, maldito enano. Cerré la puerta tras de mí. Crucé el vestíbulo del edificio de apartamentos y salí a la calle. Pensar que alguien se había suicidado por eso. La noche de repente pareció magnífica. Ando ve hasta casa de mis padres. Gracias. 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 Añade diez horas de trabajo diario y tienes todo lo que necesitas. Observé a mi padre, sus manos, su rostro, sus cejas, y supe que ese hombre no tenía nada que ver conmigo. Era un extraño. Mi madre no existía. Yo era un maldito. Mirando a mi padre no vi nada más que una insipidez indecente. Pero peor aún, él tenía mayor miedo a fracasar que el resto de la gente. Siglos de sangre campesina y de educación campesina. Las características sanguíneas de los chinasqui se habían debilitado por unos cuantos siervos de la gleba que empeñaron sus vidas en pequeños logros fraccionarios e ilusorios. No hubo ningún hombre en el árbol genealógico que dijera, no quiero una casa, quiero mil casas y ahora mismo. Mi padre me había enviado a ese instituto para ricos deseando que me pegara el aire de los dirigentes mientras observaba a los muchachos ricachones haciendo chirriar sus cupés color crema y acompañando a chicas de trajes brillantes. Sin embargo, aprendí que los pobres normalmente permanecen en la pobreza, que los jóvenes ricos husmean el hedor de los pobres y aprenden a encontrar lo divertido. Tienen que reírse porque de lo contrario sería demasiado aterrador. Han aprendido eso a lo largo de los siglos. Nunca perdonaré a las chicas por meterse en esos cupés color crema con los rientes muchachos. No podían evitarlo, por supuesto, pero siempre pensabas que tal vez, pero no, no había tal vez. El bienestar económico significaba victoria y la victoria era la única realidad. ¿Qué mujer elige vivir con un lavaplatos? Durante toda mi estancia en el instituto traté de no pensar mucho en cómo me podría ir eventualmente las cosas. Parecía mejor evitar pensarlo. Finalmente llegó el día de la promoción de los mayores. Se celebró en el gimnasio, de las chicas y con música en vivo. Una verdadera banda. No sé por qué, pero esa noche me acerqué andando, recorriendo las dos millas y media desde casa de mis padres. Me planté en la oscuridad y miré hacia adentro a través de la malla metálica que cubría la ventana. Me quedé asombrado. Todas las chicas parecían adultas, majestuosas, amorosas en sus vestidos largos. Todas eran bellas y los chicos enfundados en sus esmoquines tenían un aspecto formidable. Bailando todos tan erguidos, cada uno de ellos sosteniendo a una chica en sus brazos y con sus caras aplastadas contra el pelo femenino. Todos danzaban magníficamente y la música sonaba limpia, fuerte y hermosa. Entonces vi reflejado en el cristal granos y marcas cubriéndome la cara. La sonrisa deshilachada. Era como si un animal de la selva hubiera sido atraído por la luz. ¿Por qué había venido? Me sentí mal. Pero sentí… Seguí mirando. El baile acabó. Hubo una pausa. Las parejas hablaban entre sí con soltura. Todo era natural y civilizado. ¿Dónde habían aprendido a conversar y bailar? Yo no podía ni conversar ni danzar. Todo el mundo sabía algo que yo desconocía. Las chicas eran tan bonitas, los muchachos tan bien parecidos. Era tan difícil mirar de cerca a una de esas chicas y no digamos estar solo con ellas. Y no digamos estar solo con ellas. Mirar en sus ojos o bailar con ellas era algo más allá de mi alcance. Sin embargo, sabía que lo que estaba viendo no era tan simple ni bonito como aparentaba. Había que pagar un precio por todo ello. Una falsedad social en la cual se podía creer fácilmente, pero que podía ser el primer paso que condujera a un callejón sin salida. La banda de música comenzó a tocar de nuevo y los chicos y chicas bailaron mientras las luces giraban por encima de ellos, lanzando destellos dorados, rojos, azules, verdes y otra vez dorados sobre las parejas. Mientras las observaba, me dije a mí mismo algún día comenzará mi baile. Cuando llegue ese día, yo tendré algo que ellos no poseen. Pero empezó a ser demasiado para mí. Los odié, odié su belleza, su juventud sin problemas. Y mientras los miraba danzar a través de los remansos de luz mágicamente coloreada, abrazándose entre ellos, sintiéndose tan bien como niños inmaculados en gracia temporal. Los odié, porque tenían algo que yo aún desconocía. Y me dije a mí mismo de nuevo, algún día seré tan feliz como cualquiera de vosotros. Ya lo veréis. Ellos siguieron bailando y yo repetí mi promesa. Entonces oí un ruido tras de mí. Oye, ¿qué estás haciendo? Era un viejo con una linterna. Tenía una cabeza como la de una rana. Estoy viendo el baile. Sostuvo la linterna justo bajo su nariz. Sus ojos eran redondos y grandes. Brillaban como los de un gato bajo la luz de la luna. Pero su boca era seca y marchita y la cabeza redonda. Tenía una peculiar redondez en todos sus miembros que recordaba a una calabaza que intentara parecer inteligente. Mueve tu culo de ahí. Me enfocó con la linterna. ¿Quién es usted? Pregunté. Soy un guarda nocturno. Mueve tu culo de ahí antes de que llame a la policía. ¿Por qué? Esta es la promoción para los mayores y yo soy uno de ellos. Enfocó la linterna a mi cara. La banda tocaba púrpura intensa. Mierda, dijo. Al menos tienes 22 años. Estoy en las listas de este año. Clase del 39. Promoción de graduados. Henry Chinaski. ¿Por qué no estás dentro bailando? Olvídelo. Me voy a casa. Hazlo. Me di la vuelta y empecé a andar. Su linterna enfocó el camino, siguiéndome con su haz de luz. Salí del campus. Era una noche templada y agradable, casi calurosa. Creo que vi algunas luciérnagas, pero no estoy seguro. El día de la graduación nos pusimos nuestros birretes y togas para estar a la altura de la pompa y sus circunstancias. Supongo que en estos tres años algo debimos aprender. Nuestras capacidades lingüísticas probablemente habían mejorado y habíamos crecido de tamaño. Yo todavía era virgen. Oye, Henry, no has saboreado una cerecita todavía. Y yo diría, no hay modo. Jimmy Hatcher se sentaba a mi lado. El director estaba dando su discursito y realmente arañaba el fondo del viejo barril de mierda. América es la gran tierra de la oportunidad y cualquier hombre o mujer que lo desee tendrá éxitos. Lavaplatos, dije yo. Perrero, replicó Jimmy. Ladrón, dije. Basurero, siguió Jimmy. Celador de un manicomio, dije. América es valerosa. América fue construida por los valientes. La nuestra es una sociedad justa. Justa para unos pocos, dijo Jimmy. Una sociedad decente. Todos los que buscan el tesoro que yace al final del arco iris hallarán una mierda arrastrándose sobre patas peludas, sugerí. Y puedo decir sin vacilar que esa clase en particular del verano del 39, apenas una década posterior a la gran depresión, esta promoción del verano del 39, ha madurado más en las virtudes del coraje, el talento y el amor que ninguna otra clase que yo haya tenido el placer de ser testigo. Los padres, madres y parientes aplaudieron frenéticamente. Tan solo unos pocos estudiantes secundaron la ovación. Promoción de verano del 39. Estoy orgulloso de vuestro futuro. Estoy seguro que vuestro futuro. Ahora sois enviados a vuestra gran aventura. Muchos de ellos encaminaban a la universidad para seguir sin trabajar al menos otros cuatro años. Y envío mis plegarias y bendiciones con vosotros. Los estudiantes honoríficos fueron los primeros en recibir sus diplomas. Salieron uno por uno. Ape Mortenson fue llamado y obtuvo el suyo. Yo aplaudí. ¿Dónde acabará él? Preguntó Jimmy. Contable de costos en alguna empresa fabricante de repuestos para el automóvil en algún lugar cerca de Cárdena, California. Un trabajo para toda la vida, dijo Jimmy. Una mujer para toda la vida, añadí. Ape nunca será un miserable, ni tampoco feliz. Un hombre obediente, un cuello duro, pelotillero, estirado. Cuando acabaron con los estudiantes de honor, comenzaron con nosotros. Me sentía incómodo allí, deselargarme. Henry Chinaski, fue llamado. Funcionario público, le dije a Jimmy. Subí y crucé el escenario. Cogí el diploma y estreché la mano del director. Era viscosa como el interior de una pecera sucia. Dos años más tarde se descubrió que manipulaba los fondos del colegio. Pasó por el tribunal y fue declarado culpable y acabó en la cárcel. Pasé frente a Mortenson y un grupo honorífico mientras volvía a mi asiento. Él miró a su alrededor y me tendió un dedo de modo que yo solo pudiera verlo. Me quedé desconcertado. Era algo tan inesperado. Regresé y me senté al lado de Jimmy. Mortenson me ha enseñado el dedo. No, no me lo creo. Hijo de puta, me ha jodido el día. No es que valiera mucho, pero lo ha estropeado totalmente. No puedo creer que tuviera los cojones de hacerte tal cosa. No es un modo de actuar. ¿Crees que alguien le dirige? No sé qué pensar. Sabe que le puedo partir en dos sin despeinarme. Destrózale. Pero es que no ves que me ha vencido. Me ha derrotado con una sorpresa. Todo lo que tienes que hacer es darle mil patadas en el culo. ¿Crees que ese hijo de puta ha aprendido algo leyendo todos esos libros? Yo sé que no hay nada en ellos porque me los he leído salteando las páginas de 4x4. Jimmy Hatcher fue anunciado su nombre. Cura, me dijo. Granjero avícola, le respondí. Jimmy se levantó y obtuvo su diploma. Yo aplaudí fuertemente. Cualquiera que pudiera vivir con una madre como la suya merecía un espaldarazo. Volvió a su sitio. Pudimos ver cómo todos esos chicos y chicas forrados de pasta se levantaban y obtenían los suyos. No puedes culparles porque sean ricos, dijo Jimmy. No, a quienes acuses a sus padres y a sus abuelos. Sí, y me encantaría coger sus coches nuevos y sus lindas chavalas y darle por el culo a la justicia social. Sí, dijo Jimmy. Creo que la gente solo piensa en las injusticias cuando le suceden a ellos. Los chicos y las chicas cargados de oro desfilaron por el escenario. Yo permanecía sentado preguntándome si darle un puñetazo a Eve o no. Podía verle volar a un vestido con su toga y birrete víctima de mi gancho de derecha y todas las chicas pensarían, Dios mío, este Chinaski ha de ser un toro en el ring. Por otro lado, Abe era poca cosa. Apenas se notaba que estaba allí, no ganaría nada dándole un puñetazo. Decidí no hacerlo. Ya le había roto su brazo y sus padres no habían demandado a los míos. Si ahora le partía la cabeza, seguramente nos demandarían. Se llevaría el último centavo de mi padre. No es que me importara, era por mi madre. Ella sufría locamente, sin razón, sin sentido. Entonces acabó la ceremonia. Los estudiantes abandonaron sus asientos y salieron. Se encontraron con sus padres y parientes sobre la esplanada delantera. Hubo un montón de abrazos y besuqueos. Vi a mis padres esperando. Me acerqué a ellos y me detuve a un metro de distancia. Vámonos de aquí, les dije. Mi madre estaba observando. Henry, estoy tan orgullosa de ti. Entonces mi madre giró la cabeza. Oh, allí van Abe y sus padres. Son una gente tan agradable. Oh, señora Mortenson. Ellos se pararon y mi madre corrió a abrazar a la señora Mortenson. Fue la señora Mortenson la que decidió no demandarnos tras pasarse largas horas hablando por teléfono con mi madre. Se decidió que yo era un tipo algo trastornado y que mi madre ya había sufrido demasiado conmigo. Mi padre estrechó las manos del señor Mortenson y yo me acerqué a Abe. Muy bien, mamá huevos. ¿Qué querías decir al mostrarme tu dedo? ¿Qué? El dedo. No sé de qué me hablas. El dedo. Henry, realmente no sé de lo que hablas. Muy bien, Abraham. Es hora de irnos, dijo su madre. La familia Mortenson partió muy unida. Me quedé mirándoles. Entonces comenzamos a acercarnos a nuestro viejo coche. Anduvimos hacia el este hasta llegar a la esquina y doblamos hacia el sur. Ese chico de los Mortenson nunca sabe cómo aplicarse, dijo mi padre. ¿Cómo vas tú a lograrlo jamás? Nunca te he visto fijarte en un libro de texto. No digamos en su interior. Algunos libros son estúpidos, contesté. Oh, son estúpidos. ¿No es así? Entonces no quieres estudiar. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué sirves? ¿Qué es lo que puedes hacer? Me has costado miles de dólares criarte, alimentarte, vestirte. Supón que te abandono en la calle. ¿Qué harías? ¿Cazar mariposas? Mi madre comenzó a llorar. Mi padre paseó con ella arriba abajo del lugar donde estaba aparcado nuestro coche, con diez años de antigüedad, mientras yo esperaba en pie. Los coches nuevos de las otras familias rugieron al pasar frente a nosotros rumbo a cualquier parte. Entonces pasaron andando Jimmy y su madre. Ella se paró. Oye, espera un segundo, le dijo a Jimmy. Quiero felicitar a Henry. Jimmy esperó y Claire se aproximó. Acercó su cara a la mía y habló en voz baja de modo que Jimmy no la oyera. Escucha, cariño, cuando realmente quieras graduarte yo puedo darte el diploma. Gracias, Claire. Quizá te vea. Te voy a agarrar las pelotas, Henry. No lo dudo, Claire. Volvió a donde estaba Jimmy y se fueron calle abajo. Un coche viejo se acercó rodando y se detuvo y paró el motor. Podía ver a mi madre llorando. Unos gruesos lagrimones caían por sus mejillas. Henry, entra, huyó. Entra o me moriré. Me aproximé. Abrí la puerta trasera y me subí al asiento. El motor arrancó y salimos. Allí estaba yo, Henry Chinaski, promoción del verano del 39, dirigiéndome hacia un futuro brillante. No, siendo conducido. En el primer semáforo el coche se ahogó. Cuando se puso en verde mi padre aún intentaba arrancar el motor. Alguien detrás nuestro tocó el claxon. Mi padre logró arrancar el coche y nos movimos de nuevo. Mi madre había dejado de llorar. Volvimos a casa en el más completo silencio. Los tiempos aún eran duros. Nadie se sorprendió más que yo cuando Mirs Starback telefoneó y me pidió que me presentara a trabajar el lunes. Me había recorrido la ciudad trabajando en docenas de cosas. No había nada más que pudiera hacer. Yo no quería un empleo, pero tampoco quería vivir con mis padres. Mirs Starback tenía mil actividades distintas. No me podría imaginar cuál de ellas me tocaría. Era una compañía de grandes almacenes con edificios en muchas ciudades. El lunes siguiente iba yo andando al trabajo con mi comida dentro de una bolsa en papel marrón. El gran almacén estaba solo unas manzanas más arriba de mi antiguo instituto. Todavía no entendía por qué me habían escogido. Tras rellenar varios formularios la entrevista duró solo unos minutos. Debí dar las respuestas correctas. Con la primera paga que tenga pensé me voy a alquilar una habitación cerca de la biblioteca pública de Los Ángeles. Mientras andaba no me sentí tan solo y no lo esperaba. Admití que un hambriento perro vagabundo me seguía. La pobre criatura estaba terriblemente delgada. Podía ver cómo se marcaban las costillas a través de su piel. La mayor parte de su pelo se había caído. Lo poco que quedaba colgaba en pequeños jirones y parches. El perro estaba apaleado, acobardado, solitario, asustado, una víctima del homo sapiens. Me detuve y me arrodillé ofreciéndole la mano. Saltó hacia atrás. Ven aquí, compañero, soy tu amigo. Ven, ven aquí. Se acercó. Tenía unos ojos inmensamente. ¿Qué es lo que te han hecho, muchacho? Se acercó aún más, arrastrándose sobre la cera, tembloroso, meneando la cola con rapidez. Después se abalanzó sobre mí. Era bastante grande y al menos lo que quedaba de él. Sus patas delanteras me empujaron de espaldas y me quedé tendido sobre la cera mientras me lamía la cara. La boca, las orejas, la frente, la separé de un empujón y me levanté y limpié la cara. Tranquilo. Necesitas algo de comer. Comida. Metí la mano en mi bolsa y saqué un bocadillo. Lo desenvolví y le di una porción. Una parte para ti y otra para mí, compañero. Dejé su porción sobre la cera. Se acercó y olisqueó y luego se dio la vuelta, cabizbajo, mirándome por encima del hombro a medida que se retiraba. Oye, espera, compañero. Es crema de cacahuete. Ven aquí. Toma un poco. Oye, muchacho, ven aquí. Vuelve. El perro se acercó de nuevo con suma cautela. Encontré un bocadillo de boloña. Partí una porción. Quité la capa de mostaza barata y la situé sobre la cera. El perro se acercó al pedazo. La olisqueó con el morro y se dio la vuelta marchándose. Esta vez ni siquiera giró la cabeza. Aceleró bajando la calle. No era de extrañar que me hubiera sentido deprimido toda la vida. No me estaba alimentando correctamente. Anduve hacia los grandes almacenes. Era la misma calle que recorría cuando iba al instituto. Llegué. Encontré la entrada de servicios. Empujé la puerta y me introduje. Pasé la ventana. Pasé la luz brillante del sol a la penumbra. Mientras enfocaba la vista dibujé a un hombre en pie a pocos metros de mí. Le habían rebanado media oreja hacía ya algún tiempo. Era muy alto y delgado. Y con unas pupilas del tamaño de la cabeza de un alfiler de color gris destacando sobre unos ojos incoloros. Un hombre extremadamente alto y delgado pero de forma repentina. Justo encima de su cinturón. Descollaba una bombada barriga. Toda la grasa de su cuerpo estaba ahí concentrada mientras que el resto había desaparecido. Soy el superintendente Ferris, dijo. Supongo que usted es el señor Chinaski. Sí, señor. Llega usted con cinco minutos de retraso. Me retrasé porque, bueno, me detuve en dar de comer a un perro vagabundo que había haciendo una mueca. Esa es una de las excusas más tontas que jamás he oído. Y eso que llevo aquí treinta y cinco años. No podría emplear alguna excusa mejor que esa. Acabo de empezar, señor Ferris. Y ya casi ha acabado. El reloj está ahí encima y las fichas ahí. Coge su ficha y marca en el reloj. Encontré mi ficha. Henry Chinaski. Empleado número sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro. Me acerqué hasta el reloj pero no sabía lo que tenía que hacer. Ferris se aproximó y se detuvo detrás de mí mirando el reloj. Ahora lleva usted seis minutos de retraso. Cuando se retrase diez minutos perderá una hora de paga. Supongo que será mejor llegar con una hora de retraso. No se haga el gracioso. Si quiero un cómico escucho a Jack Benny. Si llega usted con una hora de retraso pierde la jornada completa. Lo siento pero no sé cómo se utilizan estos relojes marcadores. ¿Dónde de introducir la ficha? ¿Ves a ranura? Sí. ¿Qué? Quería decir que sí. De acuerdo. Esa ranura se utiliza para el primer día de la semana. Hoy. Ah. Tiene que introducir su ficha aquí de ese modo. La introdujo y luego las trajo. Entonces cuando su ficha está ahí dentro baja esta palanca. Ferris bajó la palanca pero la ficha no estaba dentro de la ranura. Entiendo. Vamos allá. No. Espere. Sostuvo la ficha en frente mío. Ahora bien. Cuando fiche para comer ha de hacerlo en esta otra ranura. Sí. Entiendo. Cuando ficha la vuelta introduzcala en la siguiente ranura. Dispone de treinta minutos para comer. Treinta minutos suficiente. Ahora para fichar a la salida utilice esta última ranura. Eso significa que hay que fichar cuatro veces al día. Luego se va usted a su casa, a su habitación o a donde sea. Duerme y vuelve. Y ficha otras cuatro veces cada día. Cada jornada laboral hasta que le despidan. Se muera o se jubile. ¿Lo ha entendido? Y quiero que sepa que ha retrasado usted mi charla a los nuevos empleados. De los cuales forma usted parte. Yo soy el encargado aquí. Mi palabra es ley. Y sus deseos no significan nada. Si no me gusta algo de usted. La forma en que se ate los zapatos. Se peine o se tire pedos. Le pondré patitas en la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Una joven entró contoneándose exageradamente sobre sus zapatos de altos tacones. Melena castaña ondeando tras de sí. Estaba vestida con un traje ceñido. Sus labios eran grandes y expresivos, aunque excesivamente maquillados. Extrajo su ficha con un gesto teatral. Fichó y respirando con más lentitud devolvió la ficha a su lugar. Lanzó una ojeada sobre Ferris. Hola, Eddie. Hola, Diana. Obviamente Diana era una vendedora. Ferris se acercó a la chica y comenzaron a hablar. No pude oír sus palabras, pero sí sus risas. Luego se separaron. Diana se acercó al ascensor que la llevaría hasta su puesto. Ferris se me acercó con mi ficha en su mano. Voy a fichar ahora, señor Ferris, le dije. Lo haré por usted. Quiero que empiece inmediatamente. Ferris insertó la ficha en el reloj y aguardó. Yo también esperé. Oí el clic del reloj y él bajó la palanca. Luego devolvió la ficha al fichero. ¿Cuánto me he retrasado, señor Ferris? Diez minutos. Ahora sígame. Fui tras él. Vi a todo el grupo esperando. Cuatro hombres y tres mujeres. Todos eran viejos y parecían tener problemas de salivación. Pequeñas manchas de baba que habían formado en las comisuras de sus bocas. La baba se había secado volviéndose blanca. Y pastosa. Para luego ser cubierta por otra nueva capa. Algunos de ellos eran demasiado delgados. Otros demasiado gordos. Algunos eran miopes y otros temblaban. Un viejo con una camisa de colores chillones tenía una joroba en su espalda. Todos sonreían y tosían mientras daban chupaditas en sus cigarrillos. Entonces me di cuenta de cuál era el mensaje. Mir Starbuck. Buscaba empleados estables. La compañía no se preocupaba en rotar la plantilla. Aunque esos nuevos reclutas obviamente no iban a ir a otra parte que no fuera al cementerio. Hasta entonces habrían de ser empleados agradecidos y leales. A mí me habían escogido para que continuara con ellos. La señorita de la oficina de empleo me había valorado como si perteneciera a ese patético grupo de perdedores. ¿Qué pensarían mis excompañeros de instituto si me vieran? A mí, uno de los chicos más duros de los que se graduaron. Me acerqué y me planté con mi grupo. Ferri se sentó en una mesa dándonos la cara. Un chorro de luz caía sobre él desde un travesaño situado encima de su cabeza. Inhaló el humo de su cigarrillo y nos sonrió. Bienvenidos a Mirs Starbuck. Parecía que iba a ser una reverencia. Quizás se acordaba de cuando comenzó a trabajar en los grandes almacenes 35 años atrás. Hizo unos cuantos anillos de humo y observó como ascendían en el aire. Su oreja medio rebanada. Parecía impresionante. Iluminada desde arriba. El tipo de al lado, una especie de regaliz humano, incrustó su afilado codo en mi costado. Era uno de esos individuos cuyas gafas parecen estar siempre a punto de caerse. Era aún más feo que yo. Hola, susurró. Soy Miux. Odel Miux. Hola, Miux. Escucha, muchacho. Cuando acabemos de trabajar, demos una ronda por los bares. Quizás levantemos a alguna chica. No puedo, Miux. ¿Tienes miedo a las chicas? Es por mi hermano. Está enfermo. Tengo que cuidarle. ¿Enfermo? Peor. Tiene cáncer. Me ha por un tubo a una botella sujeta a su pierna. Entonces Ferris comenzó otra vez. Empezarán a trabajar con un salario de 44 centavos la hora. No tenemos sindicato aquí. La dirección cree que lo que es bueno para la compañía es bueno para todos ustedes. Somos como una familia dedicada al servicio y al beneficio. Todos ustedes recibirán un descuento del 10% en cada artículo que compren aquí. Oh, muchachos, dijo Miux en voz alta. Sí, señor Miux. Es un buen trato. Si usted se preocupa por nosotros, nosotros nos preocuparemos por usted. Podía permanecer en Mir Stackback 47 años. Pensé que podría vivir con un amante loca. Dejar que me cortaran la oreja izquierda y quizá heredar el trabajo de Ferris cuando él se retirara. Ferris habló acerca de las vacaciones y de los días libres que teníamos concedidos y luego terminó su discursito. Nos indicaron cuáles eran nuestras batas y nuestras taquillas y nos condujeron al almacén del sótano. Ferris también trabajaba ahí abajo. Él respondía a los teléfonos cada vez que respondía al teléfono lo sujetaba con la mano izquierda aplicándoselo a su rebanada oreja y enfundaba su mano derecha en el sobaco izquierdo. Sí, sí, sí. Enseguida va. ¿Chinasqui? Sí, señor. Departamento de ropa interior. Entonces recogería la lista, veía cuáles y cuántos artículos hacían falta. Nunca hacía esto mientras estaba el teléfono, siempre después. Localice estos artículos, entrégalos en el departamento de ropa interior. Haga que firmen aquí y vuelva. Sus discursos nunca cambiaban. Mi primera entrega iba destinada al departamento de ropa interior. Localicé los artículos pedidos, los coloqué en mi pequeño carrito verde con sus cuatro ruedas neumáticas y lo empujé hacia el ascensor. El ascensor estaba en el piso superior y pulsé el botón y permanecí esperando. Al cabo de algún tiempo pude ver en el suelo del ascensor mientras descendía. Era muy lento. Por fin llegó al nivel del sótano. Se abrieron las puertas y apareció un albino tuerto manejando los controles. Jesús. Él me miró. ¿Nuevo aquí, no? Pregunto. Sí. ¿Qué es lo que piensas de Ferris? Creo que es un gran tipo. Seguro que esos dos vivían en la misma habitación y cocinaban por turnos. No puedo llevarte arriba. ¿Por qué no? Porque tengo que ir a cagar. Salió del ascensor y se perdió. Ahí me quedé esperando. Así era como normalmente funcionaban las cosas. Eras un gobernador o bien un basurero. Un fonámbulo de la cuerda floja o un ladrón de bancos. Un dentista o un frutero. Eras esto o lo otro. Tú querías trabajar bien. Controlabas tus tareas y luego tenías que plantearte esperar algún gilipollas. Allí estaba yo plantado, vestido con mi bata y al lado de un carrito verde mientras el ascensorista cagaba. Entonces me di cuenta claramente por qué los niños ricos y forrados siempre se reían. Ellos sabían. El albino volvió. Fue magnífico. Me siento quince kilos más ligero. Muy bien. Podemos irnos ahora. Cerró las puertas y ascendimos hasta la planta de ventas. Abrió las puertas. Buena suerte, dijo el albino. Empujé mi carrito por los pasillos buscando el departamento de ropa interior a una tal señora Meadows. La señorita Meadows estaba esperando. Era esbelta y de aspecto magnífico. Parecía una modelo. Tenía los brazos cruzados mientras me acercaba. Advertí que sus ojos eran de un profundo color esmeralda y tenían un pozo de sabiduría. Debería conocer a gente como esa. Tales ojos y tal clase. Paré mi carrito frente a su máquina registradora. Hola señora Meadows. Sonreí. ¿Dónde demonios se habría metido? Preguntó. Me llevó algún tiempo. No se da cuenta de que tengo clientes esperando. No se da cuenta de que intento dirigir un departamento con eficiencia. Los vendedores cobraban diez centavos a la hora más que nosotros, aparte de comisiones. Me faltaba por descubrir que nunca nos hablaban de modo amistoso. Hombres o mujeres todos eran iguales. Creían que cualquier familiaridad era un insulto. Estoy del humor adecuado para telefonear al señor Ferris. Lo haré mejor la próxima vez, señorita Meadows. Situé los artículos en el mostrador y le entregué el formulario para que firmara. Garabateó furiosamente su firma sobre el papel y luego, en lugar de entregármelo en mano, lo tiró dentro de mi carrito verde. Cristo, no sé dónde encuentran gente como usted. Tiré de mi carrito hasta el ascensor, pulsé el botón y esperé. Las puertas se abrieron y rodé a su interior. ¿Cómo te fue?, me preguntó el albino. Me siento quince kilos más pesado, le respondí. Él sonrió con una mueca, se cerraron las puertas y descendimos. A la hora de cenar esa noche, mi madre dijo, Henry, estoy tan orgullosa de que tengas un trabajo. Yo no respondí. Mi padre dijo, bueno, ¿no estás contento con tener un trabajo? Sí, sí, eso es todo lo que sabes decir. ¿No te das cuenta de cuántos hombres están sin trabajo hoy en día? Mucho, supongo. Entonces deberías estar agradecido. Mirad, no podemos limitarnos a comer. También debieras agradecer la comida. ¿Sabes cuánto cuesta esta cena? Aparte el plato de mí. Mierda, no puedo comer esta porquería. Me levanté y fui hasta el escritorio. Voy a buscarte y te enseñaré lo que es bueno. Me detuve en seco. Estaré esperándote, viejo. Entonces seguí mi camino. Entré y esperé. Pero sabía que no iba a venir. Puse el despertador para levantarme a tiempo. Tan solo eran las siete y treinta de la tarde, pero me desvestí y me metí en la cama. Apagué la luz y todo quedó en penumbra. No había nada que hacer. Ningún sitio a donde ir. Mis padres pronto irían a la cama y apagarían sus luces. A mi padre le gustaba el refrán. Quien temprano se acuesta, temprano se levanta. Sabiduría, riqueza y salud alcanza. Pero en él no había funcionado en absoluto. Decidí que tenía que intentar hacerlo al revés. No me podía dormir. ¿Y si me masturbaba la salud de la señorita Meadows? Demasiado fácil. Me revolqué en la oscuridad esperando que algo sucediera. Un minutito, por favor. Eso. Eso. Eso, eso. 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 Lo que pasa es mucho más. Lo que pasa es mucho más. Estás me quedó aquí en el primer lugar. Un minuto, porque hay una estación muy buena. Gracias. 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 La sección de caballeros estaba dirigida por el señor Justin Phillips Jr. La sección de caballeros era un tipo joven, bien criado y cortés de unos veintidós años. Serguía muy erecto, tenía pelo negro, ojos negros y labios gruesos. Desgraciadamente apenas tenía pómulos, pero casi no se advertía. Su tez era pálida y vestía trajes oscuros con camisas pulcramente almidonadas. Las vendedoras le adoraban. Era sensible, inteligente y sagaz. También poseía una cierta antipatía, como si su antecesor se la hubiera pasado. Una vez rompió con la tradición para hablarme. Es una pena, ¿no?, que tengas esas feas marcas en la cara. Mientras rodaba con mi carrito en dirección a la sección de caballeros, Justin Phillips estaba de pie muy erguido, con su cabeza levemente inclinada, mirando como hacía la mayor parte del tiempo, arriba y abajo, como si hubiera cosas que nosotros no distinguíamos. Quizá yo no reconocía la casta de alguien con solo verle. Verdaderamente daba la impresión de que estaba por encima de lo que le rodeaba. Era un truco magnífico si podías realizarlo. Y encima te pagaban por ello. A lo mejor era eso lo que les gustaba a las chicas y a la dirección. Realmente era un tipo demasiado bueno para lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hacía. Llegué a su altura. Aquí está su pedido, señor Phillips. Hizo como si no me viera. Lo que me dolía por un lado y era un buen asunto por otro. Repuse los artículos que faltaban en los estantes mientras él miraba a un punto situado por encima del ascensor. Entonces oí unas risas argentinas y alcé la vista. Provenían de una pandilla que se había graduado conmigo en Chelsea. Estaba probándose jerseys, pantalones y varias cosas más. Las conocía de vista solamente, ya que no habíamos hablado durante nuestros cuatro años de instituto. Su cabecilla era Jimmy Newhall. Había sido un centrocampista de nuestro equipo de rugby y no le habían derrotado en tres años. Su pelo era un bonito color amarillo y el sol o las luces de las aulas colegiales parecían estar resaltando siempre sus reflejos. Tenía un poderoso cuello sobre el que se asentaba el rostro de adolescente perfecto esculpido por algún maestro. Todo en él era como debiera ser, nariz, barbilla y demás rasgos. Un cuerpo perfecto en consonancia con su rostro. Los que le rodeaban no eran tan perfectos como él, pero se aproximaban mucho. Revoloteaban alrededor comprándose jerseys y riéndose, esperando a ir a la Universidad del Sur de California o a la de Stanford. Justin Phillips firmó mi recibo y me dirigí hacia el ascensor cuando oía la voz. Oh cielos, cielos, tienes un gran aspecto con esa indumentaria. Me detuve, giré sobre mis talones e hice un saludo rutinario con mi mano izquierda. Miradle, el chico más duro de la ciudad después de Tony Dorsley. Con su aspecto logra que Gable parezca un fontanero. Dejé mi carrito y volví sobre mis pasos. No sabía qué iba a hacer, tan solo me planteé frente a ellos, mirándolos. No me asustaban, nunca me habían gustado. Podrían parecer dioses para otros, para mí no. Había algo en sus cuerpos comparable al de las mujeres. Eran cuerpos delicados que no se habían enfrentado a ninguna prueba. Eran unos vellos donde nadie. Me enfermaban, les odiaban. Era parte de la pesadilla de siempre. De un modo u otro me habían acosado. Johnny Newhall me sonrió. Oye almacenista, ¿cómo es que nunca formaste parte de nuestro equipo? No era eso lo que yo quería. No hay huevos, ¿eh? ¿Sabes dónde está el parking del tejado? Claro. Nos veremos allí. Se encaminaron hasta el parking, mientras yo me quitaba el delantal y lo tiraba dentro del carrito. Justin Phillips Jr. me sonrió. Querido chaval, te van a zurrar la badana. Jimmy Newhall estaba esperándome rodeado por sus compañeros. Mirad, el chico del almacén. ¿Creéis que lleva ropa interior de señora? Newhall estaba plantado al sol de su camisa y camiseta quitadas. Metía estómago y sacaba pecho. Tenía buen aspecto. ¿Dónde demonios se había metido? Sentí como temblaba mi labio inferior. Ahí sobre el tejado sentí miedo. Miría a Newhall. Los dorados rayos de sol iluminaban su rubio cabello. Le había visto muchas veces sobre el campo de rugby. Ahora había visto cómo ganaba muchas carreras de 50 y 60 yardas, mientras yo deseaba que ganara el otro equipo. Ahora estábamos mirándonos el uno al otro. Me dejé la camisa puesta. Seguíamos plantados, enfrentándonos. Newhall dijo por fin. De acuerdo, ahora voy a por ti. Empezó a moverse hacia adelante. Justo después apareció una viejecita vestida de negro, portando un montón de paquetes. Sobre su cabeza llevaba un pequeño sombrero verde. Hola chicos, dijo la vieja. Hola abuela. Maravilloso día. La diminuta anciana abrió la puerta de su coche y metió dentro los paquetes. Luego se giró hacia Jimmy Newhall. Oh, qué magnífico cuerpo tienes, hijo mío. Apuesto que podía ser Tarzán de los monos. No, abuela, dije. Perdóneme, pero él es el mono y los que están con ellos son su tribu. Oh, dijo ella. Montó en su coche, lo arrancó y esperamos hasta que salió del parking. Vale, Chinaski, dijo Newhall. En el instituto eras famoso por tus desprecios y tu maldita bocaza. Ahora voy a recetarte la cura. Newhall saltó hacia adelante. Estaba preparado, yo no tanto. Creí ver un pedazo de cielo cayendo sobre mí erizado de puños. Era más rápido que un mono. Más rápido y más grande. No pude ni lanzarle un puñetazo. Solo sentí sus puños y eran duros como roca. Mirando de esos layo a través de mis ojos entrecerrados, podía ver como sus puños volaban y aterrizaban. Dios mío, tenía potencia. Parecía no acabar nunca y yo no tenía lugar donde meterme. Empecé a pensar que a lo mejor yo era un mariquita, que quizá debiera serlo y rendirme entonces. Pero a medida que siguió golpeándome, mi miedo desapareció. Solo estaba asombrado por su fuerza y energía. ¿De dónde la sacaba un cerdo como él? Estaba pleno. No pude ver nada más. Mis ojos se cegaron con relámpagos rojos, verdes y púrpuras. Y entonces algo rojo estalló dentro de mí y sentí como me derrumbaba. Es así como sucede. Caí sobre una rodilla. Oí pasar un avión por encima. Deseé estar en él. Sentí que corría bajo mi boca y barbilla. Era sangre cálida manando mi nariz. Déjale, Jimmy. Está acabado. Miré a Jimmy. Tu madre es una pajillera, le dije. Te mataré. Newhall se abalanzó sobre mí antes de que me pudiera levantar. Me cogió por la garganta y rodamos y rodamos hasta quedar debajo de un dodge. Oí como su carbeza se golpeaba contra algo. No sé contra qué se dio, pero oí el crujido. Sucedió muy rápidamente y los demás no se dieron cuenta también. Me levanté y Newhall también. Voy a matarte, dijo. Newhall movió los puños como si fueran aspas de molino. Esta vez no era tan terrible. Golpeaba con la misma furia, pero había perdido algo. Ahora era más débil. Cuando me atizaba no veía ya relámpagos de colores. Podía ver el cielo, los coches aparcados, las caras de sus amigos y a él mismo. Yo siempre había tardado en arrancar. Newhall estaba aún intentando cumplir su amenaza, pero era mucho más débil. Y yo tenía unas manos pequeñas, pequeños puños que eran armas terribles. Qué tiempos tan frustrantes fueron aquellos años. Tener el deseo y la necesidad de vivir, pero no la habilidad. Incrusté un derechazo en su estómago y le oí boquear, por lo que le agarré por la nuca con mi izquierda y clavé otra derecha en la boca de su estómago. Entonces lo aparté de mí y le apliqué el 1-2 sobre su escultórico rostro. Vi la mirada de sus ojos y fue fantástico. Le estaba dando algo que nunca le habían dado. Él estaba aterrorizado. Aterrorizado porque no sabía cómo encajar una derrota. Decidí acabar con él lentamente. Entonces alguien me golpeó en la nuca. Fue un golpe fuerte. Me di la vuelta y miré. Era su amigo perlirrojo, Carl Evans. Vociferé señalándole con el dedo. Maldito cabrón, apártate de mí. Me enfrentaré con vosotros uno por uno. En cuanto termine con este menda, tú serás el siguiente. No me llevó mucho tiempo acabar con Jimmy. Incluso intenté realizar algunas fintas y bailoteos a su alrededor. Le propinaba algunos golpes cortos y saltaba en torno suyo. Y luego comenzaba a tizarle de pleno. Él aguantó muy bien durante un rato. Y pensé que no podía acabar con su resistencia. Cuando entonces me dirigió esa extraña mirada que parecía decir. Oye, mira, quizá deberíamos ser amigos y tomarnos un par de cervezas juntos. Entonces se derrumbó. Sus amigos se acercaron, le recogieron y sostuvieron y hablaron con él. Oye, Jim, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te ha hecho el hijo de puta, Jim? Vamos a hacerle pedazos, Jim, tan solo dínoslo. Llevadme a casa, replicó Jim. Me quedé mirando cómo bajaban las escaleras sujetándolo entre todos, mientras uno de ellos llevaba su camisa y camiseta. Fui al piso bajo para recoger mi carrito. Justin Phillips estaba esperándome. No creí que regresaras, dijo sonriendo desdeñosamente. No confraternice con los trabajadores no cualificados, le contesté. Cogí el carrito y empecé a arrastrarlo. Mis ropas estaban revueltas y mi cara no tenía precisamente buen aspecto. Anduve hacia el ascensor y pulse el botón. El albino subió en el tiempo debido. Las puertas se abrieron. La noticia se ha esparcido, dijo. He oído que eres el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Las noticias viajan velozmente en los lugares donde nunca sucede gran cosa. Ferris y su oreja rebanada me están esperando. ¿Acaso te dedicas a zurrar la badana a nuestros clientes? Solo a uno. No tenemos modo de saber cuándo empezarás con otro. Ese tipo me retó. Nos importa un comino. Todo lo que sabemos es que estás despedido. ¿Y qué pasa con mi cheque? Lo recibirás por correo. Muy bien. Hasta la vista. Un momento. Necesito la llave de tu taquilla. Saqué mi llavero que solo tenía una llave. La saqué y se la entregué a Ferris. Anduve hasta la puerta del vestuario de los empleados y la abrí de par en par. Era una pesada puerta metálica que se abría con dificultad. Mientras lo hacía dejando así la luz del sol, me giré y dirigí un pequeño saludo a Ferris. No respondió. Me devolvió la mirada. Luego la puerta se cerró. De algún modo me caía bien. Bueno. Uh. Uh. Así que no pudiste mantener el empleo siquiera una semana. —Estábamos comiendo albóndigas y espaguetis. Mis problemas siempre se discutían a la hora de cenar. La hora de la cena era casi siempre un momento desgraciado. No respondí a la pregunta de mi padre. —¿Qué pasó? ¿Por qué te dieron la patada en el culo? —insistió. No respondí. —Henry, contesta tu padre cuando te habla, chilló mi madre. No supo aguantar, eso es todo. —Mírale a la cara, dijo mi madre, toda raspada y cortada. —Te pegó tu jefe, Henry. —No, madre. —¿Por qué no comes, Henry? Parece que nunca tienes hambre. —No puedo comer, dijo mi padre. —No puede trabajar, no puede hacer nada. No merece ni que le den por el culo. —No deberías hablar así en la mesa, papayito, recombinó mi madre. —Bueno, es la pura verdad. Mi padre tenía una enorme pelota de espaguetis enrollada en su tenedor. Introdujo la masa en su boca y empezó a mascar. Mientras batía sus mandíbulas al anceol una albóndiga y se la metió en la boca. Luego volvió a abrirla para añadir un pedazo de pan francés. —Recordé lo que Iván había dicho en los hermanos Carabazov. ¿Quién no desea asesinar a su padre? Mientras mi padre mascaba toda esa masa de comida, una larga hebra de espagueti colgaba de una esquina de su boca. Al final se dio cuenta y sorbió la hebra cuidadosamente. Después cogió su taza de café, echó dos grandes cucharadas de azúcar, alzó la taza y vivió un largo sorbo que inmediatamente escupió sobre su plato y el mantel. —Esta mierda está demasiado caliente. Deberías tener más cuidado, papayito —dijo mi madre. Peiné todo el mercado de trabajo, como solían decir ellos, pero era una rutina monótona e inútil. —Tenías que conocer a alguien para obtener un trabajo, aunque fuera el de cobrador de autobús. Por eso todo el mundo era lavaplatos. La ciudad entera estaba llena de lavaplatos sin trabajo. Me sentaba con ellos por las tardes en la playa Pershing. Los evangelistas también estaban allí. Algunos tenían tambores, otros guitarras, y los arbustos y rincones estaban plagados de homosexuales. —Algunos tienen dinero, me dijo un joven vagabundo. Ese tipo me llevó a su apartamento y estuve dos semanas. Podía comer y beber todo lo que quisiera y me compró algunas ropas, pero me la mamó hasta dejarme seco. Al cabo de un tiempo no podía ni tenerme en pie. Una noche cuando él dormía me arrastré fuera de allí. Fue horrible. Una vez me besó y le aticé un golpe. —Te lo envió a través de la habitación. Si vuelves a hacer eso, le dije te mataré. En la cafetería Clifton era un sitio agradable. Si no tenías mucho dinero te dejaban que pagaras lo que pudieras. Y si no tenías ningún dinero no pagabas. Entraban algunos vagabundos y holgazanes y comían bien. El propietario era un viejo rico fuera de lo corriente. Yo nunca pude aprovecharme de ellos y comer hasta inflarme. Pedía un café y pastel de manzana y les pagaba veinticinco centavos. A veces me tomaba un par de rollitos de crema. El sitio era tranquilo y fresco, así como limpio. Había una gran fuente y podías sentarte cerca de ella e imaginar que todo iba bien. La cafetería Philippe también era un sitio agradable. Podías tomarte un café por tres centavos y hacer que te lo rellenaran varias veces. Te sentabas todo el día sin parar de beber café y nunca exigían que te fueras. Tuvieras el aspecto que tuvieras. Solo pedían a los vagabundos que no trajeran su vino para beberlo allí. Los sitios como este te proporcionan un poco de esperanza cuando no tenías ninguna. Los tipos de la plaza Pershing discutían todo el día acerca de si existía Dios o no. La mayoría de ellos no sabían exponer bien sus argumentos, pero de vez en cuando se enfrentaban a algún religioso y un ateo que sabían hablar y entonces montaban un buen espectáculo. Cuando tenía algunas monedas solía ir al bar del sótano detrás del cine. Yo tenía 18 años pero me servían igual. Tenía el aspecto de tener cualquier edad. A veces parecía que tenía 25 y otras me sentía como si fuera un treintañero. Llevaba el bar, un chino que jamás hablaba con nadie. Todo lo que yo necesitaba era la primera cerveza y después los homosexuales comenzaban a invitarme. Entonces me tomaba unos whiskeys. Les sangraba unos cuantos whiskeys y cuando se acercaban a mí me ponía antipático. Les empujaba y salía. Al cabo de un tiempo me calaron y ya no me sirvió el sitio. La biblioteca era el sitio más deprimente de los que iba. Me había quedado sin libros para leer. Al rato solo aferraba algún libro gordo y me iba allí por mirar a las chicas. Siempre había uno o dos en el edificio. Me sentaba a tres o cuatro sillas de distancia pretendiendo que leía un libro, intentando parecer inteligente, deseando que alguna chica enganchara conmigo. Sabía que yo era feo, pero pensé que si aparentaba ser lo suficientemente inteligente tendría alguna oportunidad. Nunca funcionó. Las chicas solo tomaban notas en sus cuadernos y luego se levantaban y salían mientras yo observaba cómo sus cuerpos se movían mágica y rítmicamente bajo sus limpios vestidos. ¿Qué habría hecho Máximo Gorky bajo estas circunstancias? En casa siempre era igual. Nunca surgía la pregunta hasta después de los primeros bocados de comida. Entonces mi padre me preguntaría, ¿encontraste trabajo hoy? No. ¿Preguntaste en algún sitio? En muchos. Algunos de ellos los he visitado por segunda o tercera vez. No me lo creo. Pues era cierto. También era cierto que algunas compañías ponían anuncios en el periódico todos los días y no tenían ningún trabajo que ofrecer. De ese modo el departamento de empleo de esas compañías tenía algo que hacer. También así se desperdiciaba el tiempo y se jodían las esperanzas de muchos desesperados. Encontrarás un trabajo mañana, Henry, decía siempre mi madre. Bueno, vamos a ver. Busqué un trabajo todo el verano, pero no pude encontrar ninguno. Jimmy Hatcher consiguió uno en una fábrica de aviones. Hitler estaba actuando en Europa y creando trabajos para los parados. Estuve con Jimmy el día que llenamos nuestros impresos de ingreso. Los rellenamos de igual modo. La única diferencia estaba en dónde ponía lugar de nacimiento. Yo escribí Alemania y el Reading. Jimmy obtuvo un trabajo, proviene del mismo instituto que tú y tiene tu edad, dijo mi madre. ¿Por qué no conseguiste trabajo en la fábrica de aviones? Pueden distinguir a los que no les gusta trabajar, dijo mi padre. Todo lo que él desea hacer es sentarse sobre su culo aragán en el dormitorio y escuchar su música sinfónica. Bueno, al chico le gusta la música, eso es algo, pero no hace nada con esa afición, no la convierte en algo útil. ¿Qué debería hacer? Tendría que ir a un estudio de radio y decirle que le gusta ese tipo de música y que le dieran trabajo radiándola. Cristo, no se hace así, no es tan fácil. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has intentado? Te lo puedo decir, así no se consigue. Mi padre se introdujo en la boca una gran tajada de carne de cerdo. Una grasienta porción colgaba de sus labios mientras mascaba. Era como si tuviera tres labios. Luego lo deglutió todo y miró a mi madre. ¿Ves mamá? El chico no quiere trabajar. Mi madre me miró. Henry, ¿por qué no tomas tu comida? Finalmente se decidió que me matricularía en la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles. No había que abonar una fianza escolar y se podían comprar libros de segunda mano en una cooperativa de libros. Mi madre estaba simplemente avergonzado porque yo no trabajaba y el de ir a estudiar me haría obtener algo de respetabilidad. El Lila Cross, Baldi, había estado alguna allí durante un curso. Él me aconsejó. ¿Cuál es la carrera más jodidamente fácil de aprobar? Le pregunté. Periodismo. Sus asignaturas son muy fáciles. De acuerdo, seré periodista. Miré el programa universitario. ¿En qué consiste eso del día de orientación del que hablan aquí? Oh, sáltate todo. Eso es una mierda. Gracias por advertirme, compañero. En su lugar iremos a ese bar que está al otro lado del campus y nos tomaremos un par de cervezas. Totalmente de acuerdo. Claro. Tras el día de orientación venía aquel en que te apuntabas en las materias que te interesaban. La gente corría arriba y abajo frenéticamente con papeles y cuadernos. Yo había llegado en tranvía. Cogí el W hasta Vermont y luego el V en dirección norte hacia Monroe. No sabía a dónde iba toda esa gente ni lo que tenía que hacer yo. Me sentí mareado. Perdóname, pregunté a una chica. Ella giró la cabeza y siguió andando enérgicamente. Pasó un chico corriendo y le así por el cinturón deteniéndole. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Preguntó. Cállate. Quiero saber qué coño pasa. Quiero saber qué tengo que hacer. Te lo explicaron todo ayer en orientación. Oh, le solté y salió corriendo. Yo no sabía qué hacer. Pensé que solo tenías ganas de llegar a algún sitio y decirle a alguien que querías apuntarte a periodismo, al curso de iniciación periodística, y ellos me darían una tarjeta con mi programa de clases. No era así. Esos tipos sabían lo que tenían que hacer y no hablarían. Me sentí como si estuviera otra vez en la escuela primaria, separado del grupo que sabía más de lo que yo sabía. Me senté en un banco y observé a la gente correr arriba y abajo. Quizá podía inventármelo todo. Les diría que mis padres, que iba a una universidad en la ciudad de Los Ángeles, y vendría todos los días a tumbarme en el césped. Entonces vi a ese chico corriendo hacia mí. Era Baldi. Le cogí del cuello. Oye, oye, Hank, ¿qué te pasa? Te voy a dar para el pelo, gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño me apunto? ¿Cómo coño me apunto a clase? ¿Qué tengo que hacer? Pensé que lo sabías. ¿Cómo? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Acaso he nacido con ese conocimiento adquirido y etiquetado? ¿Y listo para consultarlo cada vez que lo necesite? Le arrastré hacia un banco, sujetándolo aún por el cuello de su camisa. Ahora expónme de forma clara e inteligente todo lo que hay que hacer y cómo. Explícamelo bien y por ahora no te zurro. Así Baldi me lo explicó todo. Al instante tuve mi día de orientación concentrado. Todavía le sujetaba por el cuello. Por ahora te voy a dejar, pero algún día resolveré este asunto. Vas a pagar por andar jodiéndome. No sabrás cuándo, pero caeré sobre ti. Le dejé ir. Fue corriendo a reunirse con los que ya corrían. Ya no tenía necesidad de inquietarme o darme prisa. Iba a obtener las peores aulas, los peores profesores y el peor horario. Con lentitud fui paseando mientras me apuntaba a mis clases. Parecía que yo era el único estudiante despreocupado de todo el campus. Empecé a sentirme superior. A las siete de la mañana tenía clase de inglés. Era a las siete treinta y yo estaba resacoso mientras permanecía en pie fuera del aula, escuchando junto a la puerta. Mis padres habían pagado mis libros y yo los había vendido para bebérmelos. Me escapé por la ventana del dormitorio la noche anterior y me acerqué al bar del barrio. Tenía una palpitante resaca de cerveza. Aún me sentía borracho. Abrí la puerta y entré. Me quedé de pie. El señor Hamilton, el profesor auxiliar de inglés, estaba situado frente a la clase cantando. Funcionaba un tocadiscos y la clase cantaba a coro con el señor Hamilton. La canción era de Gilbert y Sullivan. Ahora soy el gobernante de la Armada de la Reina, decía. He copiado todas las órdenes con letra redondilla. Ahora soy el gobernante de la Armada de la Reina. Permaneced pegados a vuestras mesas y nunca salgáis al mar. ¿Y siempre seréis los gobernantes de la Armada de la Reina? Fui hasta el fondo de la clase y encontré un asiento vacío. Hamilton apagó el tocadiscos. Estaba vestido con un traje blanco negro y su camisa era naranja chillón. Se parecía a Nelson Hedy. Entonces se quedó mirando la clase y miró su reloj de pulseres y dirigió a mí. ¿Es usted el señor Szynowski? Asentí con la cabeza. ¿Llega usted con treinta minutos de retraso? Sí. ¿Llegaría usted con treinta minutos de retraso a una boda o un funeral? No. ¿Por qué no? Si no le importa explicarnos. Bueno, si el funeral fuera el mío, tendría que ser puntual. Si la boda fuera la mía, sería mi funeral. Siempre fui rápido con la lengua. Nunca aprendería. Mi querido señor, dijo el señor Hamilton, hemos estado escuchando a Gilbert y Sullivan para aprender a pronunciar bien. Por favor, levántese. Me levanté. Ahora cante, por favor. Permaneced pegados a vuestras mesas y no salgáis nunca de mar y siempre seréis los gobernantes de la Armada de la Reina. Seguí plantado en mi sitio. Bien, comience, por favor. Canté toda la frase y me senté. Señor Szynowski, apenas pude oírle. No podría usted cantar con un poco más de energía. Me levanté de nuevo, aspiré todo un océano de aire y vociferé. Si quieres ser el gobernante de la Armada de la Reina, pégate a la mesa y nunca vayas al mar. La había cantado al revés. Señor Szynowski, dijo el señor Hamilton. Hamilton, siéntese, por favor. Me senté. La culpa la tenía Buddy. Todo el mundo hacía gimnasia a la misma hora. La taquilla de Baldi estaba en la misma fila que la mía, separada por otras cuatro o cinco taquillas. Me acerqué a la mía antes que los demás. Baldi y yo teníamos un problema similar. Odiábamos los pantalones de lana porque picaban terriblemente. Abrí la taquilla y me desvestí. Me quité los pantalones y el pijama y escondí el pijama en la parte de arriba de la taquilla. Me puse los pantalones de gimnasia justo cuando los otros chicos estaban comenzando a entrar. Baldi y yo teníamos grandes anécdotas con los pantalones del pijama, pero la de Baldi era la mejor. Había salido con su chica una noche para bailar un poco y a la mitad de un baile la chica preguntó ¿Qué es eso? ¿Qué es el qué? Algo que sobresale de la pernera de tu pantalón. ¿Qué? Dios santo, llevas el pijama bajo tus pantalones. Oh, eso, se me debe haber olvidado. Me voy ahora mismo. Nunca volvió a citarse con Baldi. Todos los chicos estaban poniendo la ropa de gimnasia. Entonces Baldi entró y abrió su taquilla. ¿Cómo te va, compañero? le pregunté. Hola, Hank. Tengo clase de inglés a las siete de la mañana. Es un buen modo de comenzar el día. Solo que deberían llamarla clase de apreciación musical. Oh, sí, Hamilton. He oído hablar de él, jejeje. Me acerqué a él. Baldi se había desabrochado los pantalones. Dio un tirón y se los bajé. Aparecieron unos pantalones de pijama listados en verde. Intentó subirse los pantalones, pero yo era demasiado fuerte para él. Mirad, compañeros, mirad. Sí, sí, oí varias voces más. Baldi se subió los pantalones. Estaba llorando. Don Stoldorsky. Tuve que esperar mucho hasta que finalmente un ateo y un religioso comenzaron a discutir. No eran muy buenos. Yo era un agnóstico. Los agnósticos no tienen mucho que discutir. Dejé el parque y anduve bajando la séptima hasta llegar a Broadway. Ese era el centro de la ciudad. No parecía saber gran cosa allí. Solo gente que esperaba que cambiaran los semáforos para poder cruzar la calle. Entonces advertí que me comenzaban a picar las piernas. Me había dejado el pijama escondido en la taquilla. Había sido un día jodidamente estúpido desde el principio hasta el final. Salté a un tranvía de la línea W y me senté en la parte trasera mientras rodaba en dirección a casa. Gracias. Gracias. Solo conocí a un estudiante en la universidad que me gustara. Robert Becker. Él quería ser escritor. Voy a aprender todo lo que aquí me pueden enseñar sobre el arte de escribir. Va a ser como desmontar completamente un coche y luego montarlo de nuevo. Eso parece mucho trabajo, dije. Voy a hacerlo. Becker era dos o tres centímetros más bajo que yo, pero era rechontucho y un fuerte de complexión, con grandes hombros y brazos. Tuve una enfermedad infantil, me dijo. Tuve que estar en cama durante un año apretando dos pelotas de tenis, una en cada mano. Solo por hacer esto he llegado a ser como soy. Tenía un trabajo como mensajero nocturno y se pagaba las clases. ¿Cómo obtuviste el trabajo? Conocí a un tipo que conocía a un tipo. Seguro que te puedo dar una tunda. Quizás sí, quizás no. Solo me interesa escribir. Estábamos sentados en una habitación situada por encima del prado. Dos chicos estaban mirándome. Uno de ellos habló. Oye, me preguntó. ¿Te importa si te pregunto algo? Adelante. Bueno, solías ser un mariquita en la escuela elemental. Me acuerdo de ti. Ahora eres un tío duro. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Eres cínico? Probablemente. ¿Eres feliz siendo cínico? Sí. Entonces no eres un cínico, porque los cínicos no son felices. Los dos chicos ejecutaron unos pasos de Bodeville y se fueron riendo. Te han hecho quedar mal, dijo Becker. No, exageraban demasiado. ¿Eres cínico? Soy infeliz. Si fuera cínico probablemente me sentiría mucho mejor. Salimos de la habitación. Las clases se habían terminado. Becker quería guardar sus libros en la taquilla. Nos acercamos hasta ellas y las guardamos. Becker me pasó cinco o seis hojas de papel. Toma, lee esto. Es una narración breve. Nos acercamos de nuevo a mi taquilla. La abrí y le tendí una bolsa de papel. Toma un trago. Era una botella de oporto. Becker dio un sorbo y otro. Entonces guardas una botella en tu taquilla, me preguntó. Lo intento. Escucha, esta noche libro. ¿Por qué no vienes y te presento a algunos de mis amigos? La gente no cae muy bien. No me cae muy bien. Esos tipos son diferentes. ¿Sí? ¿Dónde nos vemos? ¿En tu casa? No, aquí. Te escribiré la dirección. Empezó a escribir en un trozo de papel. Escucha, Becker, ¿a qué se dedican esos amigos tuyos? Quise saber. Beben, dijo Becker. Me guardé el papel en el bolsillo. Esa noche, después de cenar, leí la narración de Becker. Era buena y me sentí celoso. Contaba cómo por la noche llevaba un telegrama en su bicicleta a una mujer hermosa. Su estilo era objetivo y claro y suavemente pudoroso. Becker reconocía estar influenciado por Thomas Wolfe, pero no se lamentaba y exageraba como hacía Wolfe. Su narración tenía sentimiento, pero sin estar subrayado en letras de neón. Becker sabía escribir. Sabía escribir mejor que yo. Mis padres me habían conseguido una máquina de escribir y yo había intentado escribir algunas narraciones breves, pero solo conseguí escribir historias amargas y confusas. No es que fueran muy malas, pero parecían implorar. No tenían vitalidad propia. Mis historias eran más oscuras y extrañas que la de Becker, pero no servían. Bueno, una o dos de ellas me parecían buenas, pero creo que acerté por casualidad en lugar de dirigirlas desde el principio. Becker era claramente mejor. Quizá intentaría dedicarme a la pintura. Esperé hasta que mis padres se hubieron dormido. Mi padre siempre roncaba fuertemente. Cuando le oí, abrí la ventana del dormitorio y me deslicé fuera cayendo sobre los arbustos de vallas. Al lado tenía un sendero y anduve lentamente en la oscuridad. Luego subí por la calle Lombud hasta la 21. Torcí a la derecha y subí la colina de Westview hasta entrar, hasta donde finalizaba la línea del W. Pagué mi billete y anduve hasta la trasera del tranvía. Me senté y encendí un cigarro. Si los amigos de Becker eran tan buenos como la narración que me había dado a leer, entonces iba a ser una noche de órdago. Becker estaba ya en la dirección de la calle Bacon. Sus amigos estaban desayunando. Fui presentado. Estaba Harry, estaba Lana, estaba Tragón, apestoso, estaba Pájaro de las Ciénagas, Ellis, cara de perro y finalmente estaba el Destripador. Todos sentados en torno a una gran mesa de desayuno. Harry tenía un trabajo legítimo en algún lugar. Él y Becker eran los únicos que estaban empleados. Lana era la mujer de Harry. Tragón, su hijo. Estaba sentado en una alta banqueta. Lana era la mujer, la única mujer de la reunión. Cuando me la presentaron miró directamente a mis ojos y sonrió. Todos eran jóvenes y delgados y fumaban y liaban cigarrillos. Becker nos habló de él, dijo Harry. Dice que es un escritor. Tengo una máquina de escribir. ¿Vas a escribir sobre nosotros? Preguntó apestoso. Prefiero beber. Perfecto, vamos a hacer un concurso de bebida. ¿Tienes algún dinero? Preguntó apestoso. Dos dólares. Vale, la apuesta entonces es de dos dólares. Que cotice todo el mundo, dijo Harry. Eso hacía dieciocho dólares. El dinero tenía buen aspecto tirado sobre la mesa. Apareció una botella junto con unos pequeños vasos. Becker nos dijo que tú crees que eres un tipo duro. ¿Eres tan duro? Claro, vamos a verlo. La luz de la cocina era muy brillante. El whisky era puro. Un whisky amarillo oscuro. Harry llenó los vasos. Semejante delicia. Mi boca, mi garganta no podían esperar. La radio estaba encendida. Oh, Johnny, oh, Johnny, cómo sabes amar, cantaba alguien. Hasta el hígado, dijo Harry. No había modo que yo perdiera. Podía beber durante días. Nunca había tenido demasiado de beber. Tragón tenía un diminuto vaso frente a él. Al alzarnos otros los nuestros y beberlos, él alzó el suyo y bebió. Todo el mundo pensó que era divertido. Yo no creí que fuera muy divertido que el enano así bebiera. Pero no dije nada. Harry sirvió otra ronda. ¿Has leído mi narración corta, Hank? Preguntó Becker. Sí. ¿Qué te pareció? Es buena. Estás preparado. Todo lo que necesitas ahora es un poco de suerte. Hasta el hígado, dijo Harry. La segunda ronda no fue ningún problema. Todos la ingerimos, incluso lana. Harry me miró. ¿Te gustaría vomitar la bebida, Hank? No. Bien. En caso de que lo hicieras, tenemos a cara de perro para evitarlo. Cara de perro era dos veces más grande que yo. Era tan hastiante estar en este mundo. Cada vez que mirabas a tu alrededor, siempre había algún tipo listo para destrozarte, sin darte tiempo a respirar. Miré a cara de perro. Hola, compañero. Compañero, tu padre, contestó. Limítate a beberte la copa. Harry rellenó los vasos, saltándose el de tragón. Sin embargo, lo que aprecié muy bien, los alzamos y bebimos. Entonces lana pasó la competición. Mañana alguien tendrá que limpiar todo esto y despertar a Harry para que trabaje, dijo. Me sirvió la siguiente ronda. Justo en ese momento se abrió la puerta de sopetón y un chico grandón y bien parecido de unos 22 años entró corriendo en la habitación. Mierda, Harry, dijo. Escóndeme, acabo de atracar a una maldita gasolinera. Mi coche está en el garaje, replicó Harry. Tú mate en el suelo del asiento trasero y quédate ahí. Bebimos. Se sirvió otra ronda. Aparecía una nueva botella. Los 18 dólares aún estaban en el centro de la mesa. Todos seguíamos en el asunto, excepto lana. Iba a hacer falta mucho whisky para derrotarnos. Oye, pregunté a Harry. No nos vamos a quedar sin bebida. Muéstrale lana. Lana abrió las puertas superiores de un armario y pude ver hileras e hileras de botellas de whisky, todas de la misma marca. Parecía ser el botín producto de un asalto a un camión y probablemente lo era. Y esos eran los miembros de la banda. Harry, lana, apestoso, pájaro de ciénagas, helis, cara de perro y el destripador. Y tal vez Becker, y seguramente el chaval joven que se escondía ahora en el asiento trasero del coche de Harry. Me sentía honrado por beber con una parte tan activa de la población de Los Ángeles. Dedicaría mi primera novela a Robert Becker y sería una novela mejor que la del tiempo y el río. Harry siguió sirviendo rondas y seguimos trasegándolas. La cocina estaba azulada como por el humo de los cigarros. Pájaro de las ciénagas se retiró el primero. Tenía una larguísima nariz y solo sacudió la cabeza. No más, no más. Y todo lo que podías ver era su narizota oscilando entre la humared azul. Ellis fue el siguiente en caer derrotado. Tenía mucho pelo en el pecho, pero evidentemente no en sus pelotas. Cara de perro se retiró a continuación. Pegó un salto hasta el fregadero y vomitó. Al escucharle, Harry tuvo la misma idea y soltó hacia el cubo de basura donde vomitó. Con eso quedábamos Becker apestoso de estripador y yo. Becker fue el siguiente. Tan solo cruzó los brazos sobre la mesa, apoyó la cabeza y se quedó frito. La noche es aún joven, dije. Normalmente bebo hasta que sale el sol. Claro, dijo de estripador. Y también cagas en un cesto. Por supuesto, y tiene la forma de tu cabezota. De estripador se levantó. Tú, hijo de perra, te voy a partir el culo. Me lanzó un golpe a través de la mesa. Falló y tiró la botella. Lana cogió una fregona y limpió el suelo de líquido. Harry abrió otra botella. Siéntate, Des, o perderás la puesta, dijo Harry. Harry sirvió otra nueva ronda. La hicimos desaparecer. De estripador se puso en pie. Anduvo hasta la puerta trasera. La abrió y se quedó mirando al cielo. Oye, Des, ¿qué demonios estás haciendo? Preguntó apestoso. Estoy comprobando si tenemos luna llena. Bueno, la hay. No hubo respuesta. Oímos cómo caía por los escalones y aterrizaba sobre un seto. Le dejamos allí. Con eso quedábamos apestoso y yo. Todavía no he visto a nadie derrotar apestoso, dijo Harry. Lana acababa de acostar a tragón. Volvió a la cocina. Jesús, hay cuerpos caídos por todos lados. Sirve más, Harry, dije yo. Harry llenó el vaso de apestoso y luego el mío. Sabía que no era capaz de bebérmelo, así que hice lo único que podía hacer. Pretendí que era algo fácil coger el vaso y beberlo de un trago. Apestoso se quedó mirándome. Vuelvo enseguida. Tengo que ir al cagadero. Nos quedamos sentados esperando. Apestoso es un buen tipo, dije. No deberías llamarle así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ganó el apodo? No sé, contestó Harry. Alguien se lo puso. Ese chico escondido en tu coche, ¿va a salir alguna vez? No hasta mañana. Seguimos sentados esperando. Creo, dijo Harry, que es mejor que echemos un vistazo. Abrimos la puerta del baño. Daba la impresión de que apestoso no estaba en él. Entonces le vimos. Se había caído en la bañera. Sus pies sobresalían en un extremo. Sus ojos estaban cerrados y estaba completamente ido. Volvimos a la mesa. El dinero es tuyo, dijo Harry. ¿Qué tal si me dejáis contribuir algo por las botellas de whisky? Olvídalo. ¿Lo dices en serio? Sí, por supuesto. Recogí el dinero y lo guardé en mi bolsillo delantero. Luego miré el vaso de apestoso. Es una pena desperdiciar ese trago, dije. ¿Quieres decir que vas a beberte? Lo preguntó Lana. ¿Por qué no? Un trago para el camino. Lo hice desaparecer. Muy bien, chicos. Ha sido fantástico. Buenas noches, Hank. Salí por la puerta trasera pasando por encima del cuerpo de estripador. Encontré un callejón trasero y torcí a la izquierda. Anduve por él y vi un sedán Chevrolet de color verde. Me tambaleaba un poco a medida que me acercaba a él. Aferré la mangina de la puerta trasera para afirmarme. La maldita puerta no estaba cerrada y se abrió de golpe haciéndome caer sobre la acera. Había luna llena y yo me di un fuerte golpe en el codo. El whisky se me había subido de golpe. Me parecía imposible levantarme, pero tenía que hacerlo. Se suponía que yo era un chico duro. Me levanté y me caí contra la puerta medio abierta, afeitándome en ella. Apoyándome en la manija, permanecí un rato afirmándome. Y luego me senté en el asiento trasero del coche. Permanecí un rato dentro. Luego comencé a vomitar. Me salió todo. Vomité y vomité, cubriendo toda la trasera del Chevrolet. Luego volví a sentarme otro rato. Después me las arreglé para salir del coche. No me sentía tan mareado. Saqué mi pañuelo y limpié el vómito de mis pantalones y zapatos lo mejor que pude. Cerré la puerta del coche y seguí andando por el callejón. Tenía que encontrar el tranvía de la línea W. Lo encontraría. Y lo hice. Me subí en él. Bajé en la calle Westview. Anduve por la 21 y doblé al sur por la avenida Longwood hasta el número 2122. Ascendí por el sendero del vecindario. Encontré el arbusto de las vallas. Trepé por encima de él. Y a través de la ventana abierta hasta casi entrar en el dormitorio. Me desvestí. Me metí en la cama. Debía de haberme tomado cerca de un litro de whisky. Mi padre roncaba aún. Solo que en ese momento de una forma más estruendosa y horrenda. De todos modos caí dormido. Como siempre llegué a clase de inglés del señor Hamilton con 30 minutos de retraso. Era las 7 y media de la mañana. Me quedé fuera de la puerta y escuché. Estaban oyendo a Gilbert y Sullivan de nuevo. La misma canción sobre el mar y la armada de la reina. Hamilton no se cansaba de ellos. En el instituto tuve un profesor de inglés que solo nos hablaba de Poe. Poe. Edgar Allan Poe. Abrí la puerta. Hamilton se acercó al tocadiscos y levantó la aguja. Luego anunció a la clase. Cuando el señor Chinaski llega, sabemos que son las 7.30. El señor Chinaski siempre llega a tiempo. El único tiempo es que es un tiempo incorrecto. El único problema es que es un tiempo incorrecto. Hizo una pausa mirando todas las caras de su clase. Parecía muy, muy digno. Luego bajó la vista hasta mí. Señor Chinaski, da igual que usted llegue a las 7.30 o no llegue en absoluto. De cualquier modo le voy a calificar con una D este curso primero de inglés. Una D, señor Hamilton. Pregunte con mi famoso gesto de burla. ¿Por qué no una F? Porque la F a veces puede implicar la palabra follar. Y no creo que usted valga siquiera un polvo. La clase entera huyó y rió y pateó y bramó. Yo me di la vuelta y salí cerrando las puertas tras de mí. Crucé el vestíbulo oyendo aún sus carcajadas. La guerra estaba yendo bastante bien en Europa, al menos para Hitler. La mayoría de los estudiantes no se pronunciaban sobre el tema, pero los profesores auxiliares eran casi todos izquierdistas y antigitlerianos. Parecía no haber derechistas entre los profesores, exceptuando al señor Glasgow de Económicas, y lo era con discreción. Lo correcto, intelectual y popular era ir a la guerra contra Alemania para detener el avance del fascismo. En mi caso no tenía ninguna gana de ir a la guerra para salvar mi modo actual de vida o el posible futuro que me esperaba. Yo no tenía libertad. No tenía nada. Con Hitler quizá obtuviera un coño de cuando en cuando y la paga semanal de más de un dólar. Además, como había nacido en Alemania, tenía una cierta lealtad natural y no me gustaba ver cómo equiparaban a todos los alemanes con monstruos e idiotas. En los cines se aceleraban las imágenes de las noticias para hacer que Hitler y Mussolini parecieran locos frenéticos. También con todos los profesores en contra de Alemania, descubrí que personalmente me era imposible simplemente estar de acuerdo con ellos, sin sentirme alienado. Pero sí, naturalmente contrariado, decidí oponerme a sus puntos de vista. Nunca había leído el Mein Kampf, ni tenía deseos de hacerlo. Para mí Hitler era otro dictador, solo que en vez de mis regañinas a la hora de cenar, probablemente me volara los sesos o las pelotas si iba a una guerra a intentar pararle. Algunas veces cuando los profesores hablaban y hablaban sobre los horrores del nazismo, nos enseñaron a escribir nazi con n minúscula, incluso si encabezaba la frase. Y el fascismo yo me ponía en pie de un brinco y soltaba algún comentario. La supervivencia de la raza humana depende de la selección responsable, lo que significa vigila con quién te vas a la cama. Pero yo solo sabía eso, realmente mosqueaba a todo el mundo. No sé de dónde saca sus discursitos. Uno de los errores de la democracia es que el voto universal da lugar a un líder común que nos conduce a una vida vulgar, apática y predecible. Evitaba cualquier referencia directa a judíos y negros, los cuales nunca me habían ocasionado ningún problema. Todos mis problemas provenían de los blancos, no judíos. Por lo tanto, yo no era un nazi por temperamento o elección. Fueron los profesores los que me hicieron seguir esa línea por parecerse y pensar como ellos, y encima tener un prejuicio anti-alemán. Además, yo había leído por ahí que si un hombre no creía o entendía verdaderamente la causa a la cual se adhería, de algún modo podía ser más convincente, lo que daba una considerable ventaja sobre los profesores. Entrenad un caballo de tiro para convertirlo en un caballo de carreras y obtendréis un híbrido que no es ni veloz ni fuerte. Una nueva raza dominadora surgirá de la selección premeditada y útil. No hay guerras buenas o malas, lo único malo de una guerra es perderla. En todas las guerras, ambos lados creen pelear por una buena causa. No se trata de saber quién tiene o no la razón, se trata de comprobar quién tiene los mejores generales y el mejor ejército. Me encantaba, podía demostrar todo lo que me daba la gana. Por supuesto, estaba separándome más y más de las chicas, pero de todos modos nunca había estado cerca. Creí que a causa de mis arrebatados discursos estaba solo en el campus, pero no fue así. Algunos más me habían escuchado. Un día, mientras me encaminaba a la clase de reportajes de actualidad, oí que alguien seguía mis pasos. Nunca me gustó que nadie me siguiera, por eso me giré mientras andaba. Era el delegado general de los estudiantes, Boyd Taylor. Era muy popular entre los estudiantes, el único tipo de historia de la universidad que había sido elegido delegado por segunda vez. Oye, Chinaski, quiero hablar contigo. Nunca me había fijado mucho en Boyd, pero era el típico joven americano, bien parecido y con un futuro garantizado, siempre vestido con corrección. Simpático y gentil, con cada pelo de su bigote perfectamente atusado. No tenía idea de cuál era su atractivo para los estudiantes. Me puso a mi lado y anduvo conmigo. No crees que no es bueno para ti, Joyd, que te vean caminar conmigo. Ese es mi problema. De acuerdo, ¿qué pasa? Chinaski, esto es solo entre tú y yo, ¿entiendes? Claro. Escucha, no tengo fe en las acciones e ideales de tipos como tú. Entonces, prefiero, porque quiero que sepas que si ganáis aquí y en Europa, aceptaría con agrado estar de vuestro lado. Solo pude mirarle y reír. Se quedó plantado mientras yo seguía andando. Nunca te fíes de un hombre que tiene el bigote perfectamente igualado. También otros habían estado escuchando. Saliendo de la clase de reportajes de actualidad, me encontré con Baldi, que estaba con un chico de un metro cincuenta de alto por noventa centímetros de ancho. La cabeza del chico estaba hundida en sus hombros. Tenía un cráneo totalmente redondo, orejas pequeñas, cabello perfilado, ojos de guisante y una boca pequeña y húmeda. Un desquiciado, pensé, quizá un asesino. Oye, Hank, aulló Baldi. Me aproximé. Creí que habíamos acabado la cross. Oh, no, todavía quedan grandes cosas por hacer. Mierda, Baldi, también era uno de esos. Por la idea de la raza superior, no atraía más que los disimulos mentales y físicos. Quiero que conozcas a Igor Styrnov. Me acerqué y nos dimos la mano. Él apretó la mía con todas sus fuerzas. Realmente me hizo daño. Suéltame, dije, o te voy a partir el cuello. Igor me soltó. No confío en la gente que estrecha las manos con blandura. ¿Por qué lo haces tú? Hoy estoy débil. Quemaron mi tostada del desayuno y al mediodía se me cayó el batido de chocolate. Igor se volvió a Cervaldi. ¿Qué le pasa a este chico? No te preocupes por él. Actúa a su modo. Igor volvió a mirarme. Mi padre era ruso, blanco. Durante la revolución le mataron a los rojos. Tengo que vengarme de esos bastardos. Ya veo. Oye, entonces otro estudiante se nos acercó. Fenstner, aulló Baldi. Fenstner se aproximó. Nos dimos la mano. Yo apenas apreté. No gustaba dar la mano. No me gustaba dar la mano. El nombre de Fenstner era Bob. En una casa de Glensdale. Iba a celebrarse una reunión. Americanos por el partido americano. Fenstner era el representante de la universidad. Fenstner se fue y Baldi se inclinó para susurrarme en el oído. Son nazis. Igor tenía un coche y cuatro litros de ron. Nos encontramos frente a la casa de Baldi. Igor pasó la botella. Buen licor. Realmente quemaba las membranas de mi garganta. Igor conducía un coche como si fuera un tanque. Sin detenerse en las señales de stop. La gente tocaba el clapson mientras pisaban el freno. E Igor les blandía una pistola réplica de las de verdad. Oye, Igor, dijo Baldi. Muestra tu pistola, Hank. Igor estaba conduciendo. Baldi y yo estábamos sentados atrás. Igor me tendió una pistola. La miré. Es fantástica, dijo Baldi. La talló en madera y la pintó con betún de zapatos. Parece de verdad, ¿no es cierto? Sí, contesté. Incluso ha perforado un agujero de cañón. Devolví la pistola a Igor. Muy bonita, dije. Me rompió. Me volvió a pasar el ron. Me pegué un trago y pasé la botella Baldi. Él se quedó mirándome y dijo, Heil Hitler. Fuimos los últimos en llegar. Era una casa grande y bonita. En la puerta nos salió al paso un tipo gordo que tenía el aspecto de alguien que se habría pasado toda la vida comiendo castañas junto al fuego. Parecía que los padres no estaban por allí. Su nombre era Larry Kearney. Le seguimos a través del caserón y bajamos una escalera larga y oscura. Todo lo que yo podía distinguir eran los hombros y la nuca de Kearney. Larry Kearney evidentemente era un tipo bien alimentado y parecía mucho más saludable que Baldi. Igor y yo mismo a lo mejor podríamos aprender algo allí. Llegamos al sótano y encontramos varias sillas. Fesner nos hizo un signo aprobatorio con la cabeza. Había otros siete tipos que no conocía. Sobre un estrado se alzaba una mesa. Larry subía al estrado y se plantó tras la mesa. Detrás suyo, sobre la pared, se extendía una bandera americana. Larry se hirguió muy erecto. Ahora juraremos nuestra lealtad a la bandera americana. Dios mío, pensé. Me he equivocado de sitio. Nos alzamos y proferimos nuestros juramentos, pero yo me paré después de juro por... Y no dije qué. Nos sentamos. Larry comenzó a hablar parapetado tras la mesa. Explicó que ya que era la primera reunión que él presidía, cuando tuviéramos dos o más reuniones, cuando nos conociéramos entre todos, podríamos elegir un presidente. Pero mientras tanto, nos enfrentamos en América a dos severas amenazas. A nuestra libertad. Por un lado el azote del comunismo y por otro el alzamiento negro. A menudo trabajaban conjuntamente. Nosotros, verdaderos americanos, nos reunimos aquí con un intento de contrarrestar este azote, esta amenaza. Ha llegado a tal punto que ninguna chica blanca y decente puede andar por la calle sin ser acosada por un macho negro. Y golpeó un brinco. Los mataremos. Los comunistas quieren arrebatarnos la riqueza por la que tanto hemos trabajado, por la que nuestros padres se desvivieron y sus padres, antes que ellos, se mataron a trabajar. Los comunistas quieren entregar nuestro dinero a todo negro, homosexual, vagabundo, asesino y exhibicionista que camina por nuestras calles. Los mataremos. Hemos de detenerlos. Nos armaremos. Sí, nos armaremos. Nos armaremos y reuniremos allí para formular un plan maestro para salvar América. Un grupo entero aplaudió. Dos o tres vociferaron Heil Hitler. Entonces llegó el momento de conocernos entre nosotros. Larry nos pasó unas cervezas frías y formamos pequeños corros para charlar sin decirnos gran cosa, excepto que necesitábamos hacer mucho tiro al blanco para luego saber utilizar nuestras armas cuando llegara el momento. Cuando fuimos a la casa de Igor, tampoco parecía que estuvieran en ella sus padres. Igor cogió una sartén, puso en ella cuatro trozos de mantequilla y comenzó a derretirlos. Cogió el recipiente de ron, vertió una cantidad generosa y la calentó junto a la mantequilla. Eso es lo que beben los hombres, dijo. Luego observó a Baldi. Eres tú. Eres un hombre, Baldi. Baldi ya estaba borracho. Se mantenía muy erguido, con los brazos cayéndole a los costados. Sí, soy un hombre. Y comenzó a llorar. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Soy un hombre. Se mantenía muy erguido mientras rodaban los lagrimones. Vociferaba Heil Hitler. Igor me miró fijamente. ¿Eres un hombre? No lo sé. Ya está listo ese ron. No sé si confiar en ti. No estoy seguro de que seas uno de los nuestros. ¿Acaso eres un espía doble? ¿Eres un agente del enemigo? No. Eres uno de nosotros. No lo sé. Solo estoy seguro de una cosa. ¿Cuál es? No me caes bien. ¿Está ya preparado el ron? ¿Ves? Dijo Baldi. Te dije que eres un tipo despreciable. Veremos quién es el más despreciable cuando se acabe la noche, contestó Igor. Igor vertió la mantequilla derretida junto al hirviente ron. Luego apagó el fuego y revolvió la mezcla. No me caía bien él, pero ciertamente era distinto y por eso me gustaba. Encontró tres copas grandes y azules con letras rusas inscritas en ellas. Vertió el ron con mantequilla en las copas. Muy bien, dijo. Bebéoslo. Mierda, está hirviendo, dije mientras trasegaba la copa. Estaba demasiado caliente y atufaba mantequilla. Observé cómo Igor se bebía la suya. Sus pequeños ojos de guisante asomar por el borde de la copa. Se las arregló para trasegarlo mientras ríos de mantequilla con ron caían por las comisuras de su boca. Él estaba estudiando a Baldi. Baldi permanecía plantado en pie observando su copa. Yo sabía desde tiempo antes que Baldi no tenía una afición natural a la bebida. Igor miraba fijamente a Baldi. Bébelo. Sí, Igor, sí. Baldi alzó la copa azul. Lo estaba pasando mal. Estaba demasiado caliente para él y no le gustaba como sabía. La mitad del contenido ese deslizó por su barbilla y cayó sobre su camisa. La copa vacía se estrelló contra el suelo de la cocina. Igor se plantó frente a Baldi. Tú no eres un hombre. Soy un hombre, Igor. Soy un hombre. Mientes. Igor le golpeó con un revés y la cabeza de Baldi cayó hacia un lado. Propinó otro revés y enderezó la cabeza de Baldi. Este se puso firmes manteniendo los brazos rígidos a los costados. Soy un hombre, Igor. Igor permaneció frente a él. Haré un hombre de ti. Vale, le dijo Igor. Dejaré solo. Igor salió a la cocina. Me serví otro ron. Era una bebida asquerosa, pero no había nada más. Igor entró en la cocina. Estaba empuñando un revólver, un revólver de verdad de seis tiros. Vamos a jugar ahora, la ruleta rusa anunció. Sí, con el coño de tu madre, contesté. Yo jugaré, Igor, dijo Baldi. Jugaré, soy un hombre. De acuerdo, contestó Igor. Solo hay una bala en el revólver. Giraré el tambor y te pasaré el revólver. Igor dio vueltas al tambor e entregó el revólver a Baldi. Baldi lo cogió y apuntó a su cabeza. Soy un hombre. Soy un hombre, lo haré. Comenzó a llorar de nuevo. Lo haré porque soy un hombre. Baldi desvió la boca del revólver de su sien. Apuntó a otro sitio y aprentó el gatillo. Sonó un clic. Igor volvió a coger el arma. Giró el tambor y la tendió. Yo se la devolví. Tú primero. Igor volvió a girar el tambor. Sostuvo el revólver contra la luz de modo que viera la recámara y luego se lo aplicó la sien. Sonó un clic. Magnífico, dije. Has mirado en la recámara para ver dónde está la bala. Igor dio vueltas al tambor y me pasó el revólver. Es tu turno. Le devolví el arma. Guárdatelo, le repliqué. Me aproximé a los fuegos para servirme otro ron. Mientras lo hacía, sonó un disparo. Miré al suelo. Al lado de mi pie, en el suelo de la cocina, había un agujero de bala. Me giré en redondo. Si vuelves a apuntarme con esa cosa otra vez te mataré, Igor. ¿Ah, sí? Sí. Permaneció frente a mí, sorprendido. Lentamente comenzó a elevar el revólver. Yo esperé. Al poco lo bajó. Ya bastaba por esa noche. Fuimos hasta el coche y Igor nos llevó hasta casa. Pero primero paramos en el parque Westlake. Alquilamos una barca y remamos por el lago hasta acabarnos el ron. Con el último sorbo, Igor cargó el revólver y efectuó varios disparos contra el fondo de la barca. Estábamos a treinta metros de la orilla y tuvimos que nadar. Era muy tarde cuando llegué a casa. Me arrastré sobre el arbusto de las vallas y trepé por la ventana. Me desvestí y fui a la cama mientras la habitación próxima a mi padre roncaba. ¡Gracias! 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 Bueno, me voy a saltar varios capítulos pero por un motivo. El motivo es que a las siete se cumplen ocho horas de que empezó este directo y no me deja... el Hangouts no permite hacer directos de más de ocho horas. Entonces, como quiero acabar con el final del libro y bueno, yo creo que salvo estos dos últimos voy a leer el último capítulo para acabar con el final del libro y bueno, pues espero que os haya gustado esto y para mí ha sido muy especial celebrando estas... Pues eso, ya me entendéis. Perdonad si no tengo la cabeza muy... en su sitio ahora mismo. Vamos con el último capítulo. Realicé varias incursiones prácticas por los barrios bajos para prepararme ante el futuro. No me gustó lo que vi. Entre sus hombres y mujeres no había ninguna osadía o brillantez especial. Deseaban lo que todo el mundo deseaba. Existían también ciertos cambios obvios, casos mentales, a los que permitían deambular sin perturbarlos. Yo había observado que tanto en el extremo muy rico o muy pobre de la sociedad, a menudo se permitía que los locos se mezclaran libremente con los demás. También sabía que yo no era completamente sano. Todavía sabía, como cuando era niño, que albergaba algo extraño en mi interior. Me sentía como destinado a ser un asesino, un asaltante de bancos, un santo, un violador, un monje, un ermitaño. Necesitaba algún sitio aislado para esconderme. Los barrios bajos eran desagradables. La vida del hombre normal y sano era tediosa a peor que la muerte. Parecía no haber alternativa posible y la educación también era una trampa. La poca educación a la que me había permitido acceder me había hecho más suspicaz. ¿Qué es lo que eran los doctores, abogados y científicos? Tan solo eran hombres que habían permitido que los privaran de su libertad de pensar y actuar como individuos. Volví a mi cobertizo y bebí. Ahí sentado bebiendo consideré la idea del suicidio, pero aún me sentí extraño. Pero sentí un extraño cariño por mi cuerpo, por mi vida. A pesar de sus cicatrices y marcas me pertenecían. Me miraría en el espejo del armario y sonriendo burlonamente diría si te vas a ir de esta vida puedes llevarte ocho, diez o veinte contigo. Era la noche de un sábado del mes de diciembre. Yo estaba en mi habitación y había bebido mucho más del usual, encendido cigarro tras cigarro, pensando en chicas, en la ciudad y sus trabajos y en los años que tenía por delante. Al mirar el porvenir me gustaba muy poco lo que veía. Yo no era un misántropo ni un misógino, pero prefería estar solo. Era agradable sentarse solo en un recinto pequeño y beber y fumar. Siempre sube que supe hacerme compañía. Entonces oí la radio de la habitación de al lado. El tipo la tenía puesta a todo volumen. Sonaba una mareante canción de amor. Oye, compadre, oye, apaga esa cosa. No hubo respuesta. Me acerqué a la pared y di varios golpes. He dicho que apagues ese maldito cacharro. El volumen permaneció inalterable. Salí y me planté frente a su puerta. Yo estaba en calzoncillos. Hace la pierna y di un patadón a la puerta. Se abrió de golpe. Había dos personas sobre el camastro. Un tío viejo y gordo y una mujer gorda y vieja. Estaban follando. Una pequeña vela ardía en un rincón. El vieja les estaba encima. Se detuvo y giró la cabeza para mirar. Ella miró desde su posición bajo él. La habitación estaba agradablemente decorada con cortinas y una pequeña alfombra. Oh, perdonen. Cierré la puerta y volví a mi habitación. Me sentí fatal. Los pobres tenían derecho a follar para abrirse camino entre sus pesadillas, sexo y alcohol. Quizá un poco de amor era todo lo que tenían. Me recosté y me serví un vaso de vino. Dejé la puerta abierta. La luz de la luna entró junto a los sonidos de la ciudad, y un box y automóviles peleas, perros ladrando, radios. Estábamos todos metidos en lo mismo, todos apilados en un inmenso retrete lleno de mierda. No había escapatoria. Íbamos a desaparecer con una cascada de agua cuando tiraran de la cadena. Un pequeño gato pasó delante de mi puerta. Se detuvo y miró al interior. Sus ojos estaban iluminados por la luna y eran rojos como el fuego. Unos ojos maravillosos. Ven, gatito. Extendí la mano como si tuviera comida en ella. Gatito, ven. El gatito siguió su camino. Escuché como apagaban la radio en la habitación de al lado. Acabé mi vino y salí. Seguía en calzoncillos como antes. Los subí ciñendo bien mis partes. Me planté frente a la puerta otra vez. Había roto la cerradura. Podía ver la luz de la vela en el interior. Habían entornado la puerta empujándola con algún objeto, probablemente una silla. Di unos suaves golpecitos a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar. Oí algo. Entonces se abrió la puerta. El tío gordo y viejo estaba en pie en el umbral. Su cara oculta por grandes pliegues de pena y dolor. Solo destacaban sus cejas, bigote y dos ojos. Escuché, dije. Siento, escuche, dije. Siento mucho lo que hice. ¿No querrían usted y su chica venir a mi habitación a tomar un trago? No. O quizá pueda traerles algo de beber. No, dijo. Por favor, déjenos solos. Y cerró la puerta. Me desperté con una de mis peores resacas. Normalmente duermo hasta el mediodía, pero ese día no pude. Me vestí, fui hasta el baño de la casa principal y me lavé. Salí, subí por el callejón, bajé la escalinata de la colina y de este modo llegué hasta la calle inferior. Domingo, el día más jodido de todos. Anduve por la calle mayor pasando frente a los bares. Las chicas de alquiler se sentaban cerca de las puertas de entrada con sus faldas bien subidas y balanceando las piernas rematadas por zapatos de tacón alto. Oye, cariño, ven aquí. Calle mayor, quinta este, Bunker Hill, Cagaderos de América. No había sitio donde ir. Me metí en un salón recreativo de una vuelta mirando los distintos juegos, pero no tenía deseo alguno de jugar. Entonces vi a un marine frente a la máquina del millón. Sus dos manos aferraban los costados de la máquina en un intento de guiar la bola por todo su cuerpo. Me aproximé y le cogí por el cuello y el cinturón. Bécquer exijo una maldita revancha. Le solté y se dio la vuelta. No vale la pena. Ha puesto tres contra dos. Pelotas, dijo. Te invito a un trago. Salimos del salón recreativo y bajamos por la calle mayor. Una chica de la serie B aulló desde el interior de un bar. Oye, marine, entra aquí. Bécquer se paró. Voy a entrar, dijo. No lo hagas, son cucarachas humanas. Acabo de cobrar. Las chicas beben té y añaden agua a tu bebida. Las copas cuestan el doble y después la chica desaparece. Voy a entrar. Bécquer entró, uno de los mejores e inéditos escritores de América vestido para matar y morir. Le seguí. Se acercó a una de las chicas y habló con ella. La chica se subió un poco la falda y balanceó sus altos tacones y rió. Ambos entraron en una cabina situada en un rincón. El camarero salió a tomar su pedido y otra chica acodada en la barra me miró. Oye, cariño, ¿no quieres jugar? Sí, pero solo cuando juegues, cuando el juego es mío. Estás asustado, eres marica. Las dos cosas. Repliqué mientras me sentaba en el extremo de la barra. Había un tipo entre nosotros con la cabeza apoyada en la barra. Su cartera había desaparecido. Cuando se despertara y se quejase, el camarero le sacaría patadas o le entregaría a la policía. Tras servir a Becker y a su chica serie B, el camarero volvió a la barra y se acercó a mí. Sí, nada, así, ¿qué buscas por aquí? Estoy esperando a mi amigo, dije, inclinando la cabeza a la cabina del rincón. Si estás sentado aquí, tienes que beber. Muy bien, agua. El camarero se fue y volvió con un vaso de agua, dos centavos. Le pagué. La chica de la barra, dijo el camarero, o es marica o está asustado. El camarero no dijo nada. Entonces Becker le llamó y salió a tomar nota. Escóndeme, pobre imbécil, ¿necesitas otra cerveza? Muy bien, la cerveza fue servida. Estábamos sentados en silencio, podía percibir como Becker pensaba en lo suyo, en ser un marine, un escritor, en acostarse con alguien, probablemente llegar a ser un buen escritor. Reventaba de entusiasmo, probablemente amaba muchas cosas, un halcón en pleno vuelo, el maldito océano, la luna llena, Balzac, puentes, obras de teatro, el premio Pulitzer, el piano, la maldita Biblia. Había una pequeña radio en el bar y sonaba una canción popular. De pronto se interrumpió la canción y una voz anunció, acaba de llegar un boletín de noticias, los japoneses han bombardeado Pearl Harbor, Pearl Harbor, repito, los japoneses acaban de bombardear Pearl Harbor. Se ordena que todo el personal militar vuelva inmediatamente a sus bases, nos miramos el uno al otro sin apenas entender lo que acabábamos de oír. Bien, dijo militar, eso es. Acávate la cerveza, le dije. Baker dio un sorbo. Jesús, y si algún estúpido hijo de puta me apunta con una metralleta y aprieta el gatillo, puede pasar perfectamente. Hank, ¿qué? ¿me acompañarías en el autobús hasta la base? No puede hacerlo. Un camarero, un hombre de unos 45 años con un estómago protuberante como una sandía y unos ojos cubiertos de pelo se acercó a nosotros, miró a Baker. Bien, Marine, parece que tienes que volver a tu base, ¿no? Eso me irritó. Oye, tío gordo, deja que se acabe la cerveza, ¿vale? Seguro, seguro, quieres un trago por parte de la casa, Marine. ¿Qué tal una copa de buen whisky? No, dijo Baker, está bien así. Adelante, aconsejé a Baker, acepta la copa, el tipo cree que vas a morir para salvar su bar. De acuerdo, dijo Baker, tomaré esa copa. El del bar miró a Baker, tienes un amigo desagradable, tan solo dele su copa, repliqué. Los otros pocos clientes estaban bloqueando frenéticamente acerca de Pearl Harbor. Un momento antes ninguno se hablaba entre sí, ahora estaban electricizados, la tribu estaba en peligro. Baker consiguió su bebida, era un whisky doble. Lo bebía de un trago, nunca te contesto, me dijo, pero soy huérfano, maldita sea. Al menos me acompañarás a la estación de autobuses. Claro. Nos levantamos y dirigimos a la puerta, el tipo del bar estaba secándose las manos en el delantal, tenía el delantal completamente arrugado y seguía secándose las manos con excitación. Buena suerte, Marine, voceó. Baker salió, yo me detuve un instante en la puerta de Emilio Alcambarero, Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, dijo alegremente. Alcancé a Baker y ambos corrimos hacia la estación de autobuses. Empezaba a llegar mucha gente en uniforme, todo el lugar vibraba de excitación. Un marinero pasó corriendo. Voy a cargarme a un japonés, chilló. Baker intentaba sacar su billete, uno de los tipos de uniforme iba acompañado de su novia. La chica estaba hablando, llorando, colgándose de él y besándose. El pobre Baker solo me tenía a mí. Me quedé a un lado esperando. Fue una larga espera. El mismo marinero que había chillado antes se me acercó. Oye, compadre, ¿no nos vas a ayudar? ¿Qué estás esperando ahí? ¿Por qué no vienes y talistas? Su aliento olía a whisky. Tenía pecas y una nariz grande. Vas a perder tu autobús, le dije. Se acercó al punto de salida de autobuses. Jodamos a esos malditos cabrones japoneses, le dijo. Becker finalmente consiguió su billete. Le acompañé hasta el autobús. Era otra línea. ¿Alguna noticia? Me preguntó. No. La fila subía lentamente al autobús. La chica estaba llorando y hablando rápida y quedamente con su soldado. Becker llegó hasta la puerta. Le dio un golpecito en el hombro. Eres el mejor que he conocido. Gracias, Hank. Adiós. Salí de la estación de repente. Había un montón de tráfico en la calle. La gente estaba conduciendo de mala manera, saltándose los semáforos y chillándose entre sí. Bajé por la calle mayor. América estaba en guerra. Miré mi cartera. Me quedaba un dólar. Conté mi dinero suelto, sesenta y siete centavos. Anduve a lo largo de la calle mayor. Las chicas B no iban a tener mucho trabajo hoy. Seguía andando. Llegué hasta el salón recreativo. No había nadie dentro. Solo el dueño de pie dentro de su taquilla. El sitio estaba oscuro y apestaba lameados. Recorrí los pasillos oscuros entre las estropeadas máquinas. Le llamaban salón de Apenick, pero la mayoría de los juegos costaban cinco centavos y algunos diez. Me paré en la máquina de boxeo, mi favorita. Dos pequeños hombrecitos metálicos enfrentaban dentro de una urna de cristal y tenían botones en sus barbillas. Había dos empuñaduras con gatillos parecidas a las de las pistolas. De cuando apretabas los gatillos los brazos de tu boxeador golpeaban furiosamente. Podías mover al boxeador delante y atrás de lado a lado. Cuando golpeas el botón de la barbilla del contrario éste se caía de espaldas Cao. Cuando yo era niño Max Chemil noqueó a Joe Luis. Yo salí corriendo a la calle buscando a mis amigos y vociferando oíd Max Chemil noqueó a Joe y Luis y nadie me respondió. Nadie dijo nada. Todos se apartaron con sus cabezas gachas. Se necesitaban dos para jugar con esa máquina y no iba a jugar con el pervertido que dirigía el local. Entonces vi a un pequeño chaval mexicano de unas ocho o nueve años de edad. Él se acercó andando por el pasillo. Era un mexicanito de aspecto agradable e inteligente. Oye chico, sí señor, ¿quieres jugar al boxeo conmigo? ¿Gratis? Claro, pago yo, escoge tu jugador. Dio la vuelta a la máquina mirando a través del cristal, parecía muy serio, luego dijo vale, escojo al de los calzones rojos, tiene mejor pinta. De acuerdo. El chaval se instaló a su lado, miró a través del cristal, observó al como es que no estás en el colegio, es que es domingo. Metí una moneda de diez centavos, el chaval empezó a apretar sus gatillos y yo los míos, el chico había elegido mal, el brazo izquierdo de su boxeador estaba roto y solo se movía a medias, nunca podía llegar a tocar el botón de la barbilla del mío, el chaval solo disponía del brazo derecho decidí tomármelo con calma, mi jugador tenía calzones azules, le movía hacia delante y hacia atrás embistiendo súbitamente, el chaval consiguió moviendo el brazo derecho de su hombrecillo de rojos calzones, de pronto calzones azules se cayó bruscamente produciendo un sonido metálico, le di señor, dijo el chaval, ganaste dije, el chaval estaba excitado, se quedó mirando al no sé por qué, se quedó sin dinero señor, oh no, entonces vale, pelearemos, introduje otros diez centavos, calzones de pie se puso en pie de un salto, el chaval empezó a apretar el gatillo del brazo derecho de sus calzones rojos, y este movió y movió un brazo, yo dejé que el mío permaneciera inmóvil un rato contemplando, luego hice una seña tenía que ganar, me parecía muy importante, no sabía por qué era tan importante y seguí pensando, por qué era tan importante, y otra parte de mí mismo respondió, solo porque lo es, entonces calzones azules fue derribado de nuevo produciendo el mismo sonido metálico, observé cómo yacía sobre su espalda encima de su pequeña esterilla de terciopelo verde, entonces me di la vuelta y salí. Pues bueno, yo creo que como reto se puede dar por concluido, van a cumplirse ahora las 8 horas de directo, con el Hangouts no se puede estar más de 8 horas seguidas. Han faltado 3 capítulos, he leído el último, muchas gracias a todos, esto ha sido el especial 10.000 suscriptores y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí el tiempo que fuera y espero que lo hayáis disfrutado y hayáis vivido conmigo esta experiencia. Voy a tomarme un poco de miel y a no volver a hablar más en una semana. Chao, muchas gracias.